¿Quién no sería escéptico cuando un hombre asegura haber pasado un fin de semana entero con Dios? Nada menos que en una cabaña. Y luego en esa cabaña. Conozco a Mac desde hace 20 años. El día en que ambos nos presentamos en casa de un vecino para ayudarle a preparar un campo de heno a fin de acomodar a su par de vacas. Desde entonces andamos juntos, como dicen hoy los muchachos, compartiendo un café o para mí un té chai extra caliente y con soya. Nuestras conversaciones brindan un hondo placer, salpicadas siempre de abundantes risas y de vez en cuando una lágrima o dos. Francamente, entre más envejecemos, más juntos andamos. Si entiendes lo que quiero decir. Su nombre completo es Mackenzie Allen Phillips. Aunque la mayoría de la gente le dice Allen. Es una tradición de familia. Todos los hombres tienen el mismo nombre propio. Pero se les conoce por lo común, por su apellido intermedio. Para evitar, se supone la ostentación del primero, segundo y tercero, o junior y senior. Así que él, su abuelo, su padre y ahora su hijo mayor se llaman Mackenzie. Pero por lo general se hace referencia a ellos con su apellido intermedio. Solo Nan, su esposa y sus amigos íntimos le decimos Mack. Mack nació en el medio oeste. Chico de granja de una familia irlandesa estadounidense comprometida, con las manos encallecidas y las reglas rigurosas. Aunque extraordinariamente religioso, su muy devoto y estricto padre era un bebedor de closet. En especial cuando las lluvias no llegaban, o cuando llegaban demasiado pronto. Mack nunca habla mucho de él, pero cuando lo hace, su cara muestra unos ojos oscuros y sin vida. Por lo poco que me ha contado, sé que su papá no era un alcohólico de los que se caen felizmente dormidos, sino un vil y perverso borracho que golpeaba a su mujer para después pedirle perdón a Dios. Todo se decidió cuando a los 13 años Mackenzie desnudó con renuencia su alma a un líder religioso durante un retiro juvenil. Sobrecogido por la convicción del momento, confesó llorando que no había hecho nada por ayudar a su mamá, al ver, en más de una ocasión, que su padre borracho la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Lo que Mack no consideró fue que su confesor trabajaba y convivía en la iglesia con su padre. Así que cuando llegó a casa, su papá lo estaba esperando en el portal, en notoria ausencia de su mamá y sus hermanas. Más tarde se enteró de que habían sido enviadas con su tía, May, a fin de conceder a su padre cierta libertad para enseñar a su rebelde hijo una buena lección sobre el respeto. Durante dos días, atado al roble de detrás de la casa y entre versículos bíblicos, era golpeado con cinturón cada vez que su papá despertaba de su estupor y dejaba la botella. Dos semanas después, cuando por fin pudo volver a poner un pie frente a otro, Mack se paró y se largó de la casa. Pero antes de marcharse, puso veneno de zorro en cada botella de licor que encontró en la granja. Luego, desenterró, junto al excusado fuera de la casa, la pequeña caja de hojalata que guardaba todos sus tesoros terrenales. Una foto de la familia en la que todos aparecían con los ojos entrecerrados por mirar al sol. Una rústica tarjeta de béisbol. Un frasquito con alrededor de una onza de McGriff, el único perfume que su mamá se haya puesto jamás. Un carrete de hilo y un par de agujas. Un pequeño avión de plata y los ahorros de toda su vida. Quince dólares con trece centavos. Se escurrió de nuevo dentro de la casa y deslizó una nota bajo la almohada de su mamá, mientras su padre, tendido, roncaba otra borrachera más. La nota decía simplemente Espero que algún día puedas perdonarme. Juro nunca mirar atrás. Y así lo hizo por mucho tiempo. Trece es una edad demasiado joven para ser un adulto. Pero Mc no tenía otra opción y se adaptó rápidamente. No habla mucho de los años que siguieron. Pasó la mayor parte de ellos en ultramar, abriéndose trabajoso camino alrededor del mundo. Enviando dinero a sus abuelos, quienes se lo mandaban a su mamá. En uno de esos distantes países, creo que incluso empuñó un arma en un conflicto. Odia la guerra con oscura pasión desde que lo conozco. Como sea, a los veintitantos fue a dar finalmente a un seminario en Australia. Cuando se hartó de teología y filosofía, regresó a Estados Unidos. Hizo las paces con su mamá y sus hermanas. Y se mudó a Oregon, donde conoció a Nanette A. Samuelson, con quien se casó. En un mundo de habladores, Mc es un pensador y un hacedor. No dice mucho, a menos que le preguntes directamente lo que la mayoría de la gente ha aprendido a no hacer. Cuando habla, uno se pregunta si no es una especie de extraterrestre que ve las ideas y experiencias humanas en forma diferente a todos los demás. El asunto es que, por lo común, da incómodo sentido a un mundo donde la mayoría de la gente, más bien, se contenta con oír lo que ya está acostumbrada a escuchar. Lo cual no suele ser gran cosa acerca de nada. Quienes lo conocen, por lo general lo quieren bien, en tanto guarde sus ideas mayormente para sí. Y cuando habla, no es que dejen de quererlo, hace más bien que no se sientan muy satisfechos consigo mismos. Mc me contó una vez que en sus años de juventud solía decir más libremente lo que pensaba, pero admitió que la mayor parte de esas palabras eran un mecanismo de sobrevivencia para cubrir sus heridas. A menudo terminaba vomitando su pena en quienes lo rodeaban. Dice que acostumbraba humillar y señalar los defectos de la gente mientras preservaba su sensación de falso poder y control. No suena muy atractivo. Mientras escribo estas palabras, reflexiono en el MAC, que desde siempre he conocido. Muy ordinario, sin duda a nadie especial en particular, salvo para quienes lo conocemos de verdad. Está por cumplir los 56. Y es un sujeto poco notable, ligeramente obeso, calvo, bajo y blanco. Probablemente no se le distinguiría entre una multitud o uno se sentiría incómodo sentándose junto a él, cabeceando en el metro durante su viaje de una vez a la semana a la ciudad para una reunión de ventas. Hace la mayor parte de su trabajo en el pequeño despacho de su casa, en Wildcat Road. Vende algo de alta tecnología y artefactos que no pretendo entender. Uno no se da cuenta de lo listo que es MAC, a menos que lo oiga dialogar con un experto. Él puede hablar inteligentemente de casi todo, y aunque se siente que tiene firmes convicciones, posee la gentileza de permitirle a uno mantener las propias. Sus temas favoritos son Dios y la creación. ¿Y por qué la gente cree lo que cree? Sus ojos se iluminan entonces y adopta una gran sonrisa. Pero al mismo tiempo, MAC no es muy religioso. Parece tener una relación de amor-odio con la religión, y quizá incluso con un Dios al que supone preocupón distante y reservado. Aunque en ocasiones ambos aparecemos los domingos en la misma iglesia bíblica local, la 55ª Comunidad Independiente de San Juan Bautista, como nos gusta llamarla, podría asegurarse que él no se siente muy cómodo ahí. MAC lleva más de 33 años, casi todos felices, casado con Nan. Dice que ella le salvó la vida y que pagó un alto precio por eso. Por alguna razón, más allá de lo comprensible, ella parece amarlo ahora más que nunca, aunque tengo la impresión de que él la hirió cruelmente en sus primeros años. Como sea, MAC encajó. Nan es lo que mantiene unidos los mosaicos de su familia, mientras que él ha batallado en un mundo con muchos matices de gris. El de ella es más blanco y negro. El sentido común se hace presente en Nan con tanta naturalidad que ni siquiera se da cuenta del don que es. Formar una familia le impidió cumplir su sueño de ser doctora, pero como enfermera ha obtenido reconocimiento por su trabajo con pacientes de oncología en etapa terminal. Mientras que la relación de MAC con Dios es amplia, la de Nan es profunda. Los miembros de esta pareja, curiosamente acoplada, son padres de cinco chicos inusualmente bellos. Dos de los tres muchachos ya no viven en casa. John, recién casado, trabaja en ventas en una compañía local. Y Tyler, recién egresado de la universidad, sigue en la escuela, estudiando una maestría. Josh y una de las dos mujeres, Catherine, aún viven en casa y asisten a la universidad de la comunidad local. Y luego está la última en llegar. Melissa, o Missy, como nos gustaba decirle. Ella, bueno, en estas páginas conocerán mejor a algunas de estas personas. Los últimos años han sido, ¿cómo decirlo? Muy peculiares. MAC ha cambiado. Ahora es aún más especial y diferente que antes. En todo el tiempo que llevo de conocerlo, ha sido un alma muy gentil y bondadosa. Pero desde su estancia en el hospital hace tres años, es, bueno, todavía más amable. Se ha convertido en una de esas raras personas en absoluta paz con la vida. Y con él me siento en paz, como con ningún otro. Cuando nos despedimos, siento como si acabara de tener la mejor conversación de mi existencia. Aún si, como de costumbre, corrió principalmente por mi cuenta. Y respecto a Dios, MAC ya no solo es amplio, ha llegado muy hondo, pero esa zambullida de profundidad le costó muy caro. Estos días son muy diferentes a los de hace siete años, cuando la gran tristeza entró a su vida y él casi dejó de hablar por completo. Entonces, y durante dos años, dejamos de andar juntos, como por mutuo acuerdo. Yo lo veía ocasionalmente en la tienda local de comestibles, o, más rara vez aún, en la iglesia. Y aunque por lo general intercambiábamos un cortés abrazo, no hablábamos de nada importante. A él le costaba trabajo incluso mirarme a los ojos. Tal vez no quería empezar una conversación que pudiera volver a abrir la herida de su lastimado corazón. Pero todo cambió después de un terrible accidente con... Mmm, ahí voy de nuevo, adelantándome. Llegaremos a todo eso a su debido tiempo. Basta decir que estos últimos años parecen haberle devuelto la vida a MAC y le quitaron la carga de la gran tristeza. Lo que sucedió hace tres años cambió totalmente la melodía de su vida y es una canción que ardo en deseos de tocar para ti. Aunque es bastante bueno para la comunicación verbal, a MAC no le satisface su habilidad para escribir. Algo que sabe me apasiona. Así que él me preguntó si yo escribiría en su nombre esta historia. Su historia, para los chicos y para Nan, su mujer. Quería una narración que no solo le ayudara a manifestarles la profundidad de su amor, sino que también le ayudara a ellos a entender lo que había ocurrido en el mundo interior de él. Conoces ese lugar. Es donde estás tú solo y tal vez Dios si crees en él. Claro que Dios podría estar ahí aún si no crees en él. Esto no sería nada raro. No por nada se le ha llamado el gran entrometido. Lo que estás a punto de escuchar es algo que... ponerlo en palabras nos llevó muchos meses a MAC y a mí. Tiene algo... bueno, no, tiene mucho de fantasía. Si algunas partes son ciertas o no, no soy quien para juzgarlo. Basta decir que, aunque algunas cosas podrían o ser científicamente comprobables, pueden ser ciertas de todas maneras. Te diré con honestidad que formar parte de esta historia me ha afectado muy en lo profundo. En lugares donde nunca había estado ni sabía que existían. Te lo confieso. Nada me gustaría más que el hecho de que todo lo que MAC me contó sea cierto. Casi siempre concuerdo con él, pero otras veces, cuando el mundo visible del concreto y las computadoras parece ser el mundo real, pierdo contacto y tengo mis dudas. Un par de advertencias finales. MAC quisiera que sepas que si esta historia cae en tus manos y te desagrada, él te diría lo siento, pero no fue escrita principalmente para ti. Aunque podría ser que sí. Lo que estás por escuchar es lo que MAC pudo recordar mejor de lo que pasó. Es su historia, no la mía. Así que, en las pocas ocasiones en que aparezco, hablaré de mí desde el punto de vista de MAC. ¿De acuerdo? La memoria es engañosa a veces, en especial con un accidente, de modo que no me sorprendería mucho que, pese a nuestro concertado esfuerzo de veracidad, algunos errores de hechos y recuerdos imperfectos se reflejaran en estas páginas. No son intencionales. Te aseguro que conversaciones y sucesos se han registrado aquí tan verídicamente como MAC los recuerda, así que, por favor, deja pasar algunas cosas. Como verás, estas no son cosas de las que sea fácil hablar. Nada fácil. Willy. Marzo desató lluvias torrenciales tras un invierno anormalmente seco. Luego, de Canadá descendió un frente frío prolongado por vientos turbulentos que rugieron barranca abajo desde el este de Oregon. Aunque era indudable que la primavera estaba a la vuelta de la esquina, el dios del invierno no querría renunciar sin pelear a su dominio arduamente conquistado. Un manto de nieve fresca cubría las cascadas y la lluvia se congelaba al chocar con el suelo gélido fuera de la casa, razón suficiente para que MAC se hubiera acurrucado con un libro y una sidra caliente envuelto en el calor de una hoguera crepitante. Por el contrario, pasó casi toda la mañana teletransportándose desde su computadora. Cómodamente sentado en el despacho de su casa, vestido con el pantalón de pijama y camiseta hizo sus llamadas de ventas. Con frecuencia hacía pausas para escuchar la lluvia cristalina tintinear en su ventana y ver engrosarse afuera sobre todas las cosas la constante acumulación de nieve. Para su deleite estaba a punto de quedar inexorablemente atrapado en casa. Prisionero del hielo. Hay algo jubiloso en las tormentas que interrumpen la rutina diaria. La nieve o la lluvia glacial te liberan de pronto de expectativas, exigencias de rendimiento y la tiranía de las citas. Y a diferencia de la enfermedad, que es una experiencia más colectiva que individual, casi puede oírse un unificado suspiro emerger de la ciudad cercana donde la naturaleza ha intervenido para dar respiro a los fatigados seres humanos. Todos los así afectados están unidos por una mutua excusa y el corazón se siente súbita e inesperadamente mareado. No harán falta disculpas por no haberse presentado en un compromiso u otro. Todos entienden y comparten esta justificación singular y el repentino alivio de la presión para producir llena de dicha el corazón. Claro que también es cierto que las tormentas interrumpen los negocios y aunque unas cuantas compañías ganan un extra, otras pierden dinero, lo cual quiere decir que hay a quienes no les hace gracia que todo se cierre temporalmente. Pero no pueden culpar a nadie de su pérdida de producción o de no llegar a tiempo a la oficina. Y aun si esto difícilmente dura más de uno o dos días cada individuo se siente de algún modo amo de su mundo por el simple hecho de que esas gotitas de agua se congelan al tocar el suelo. Aún las actividades comunes se vuelven extraordinarias. Las decisiones de rutina se convierten en aventuras. Ya avanzada la tarde, Mac se arropó y se encaminó afuera para recorrer con gran esfuerzo los 90 metros de la larga entrada hasta el buzón. El hielo había transformado mágicamente esa simple tarea cotidiana en una correría contra los elementos. El levantamiento de su puño en oposición a la fuerza bruta de la naturaleza y en un acto de desafío una carcajada en su cara. El hecho de que nadie fuera a anotarlo o a interesarse importaba poco para él. La sola idea de ese acto lo hizo sonreír por dentro. Las bolitas de lluvia helada herían sus mejillas y sus manos mientras se abría cuidadoso paso por las leves ondulaciones de la entrada del auto. Parecía un marinero borracho en cautelosa dirección al siguiente tuburio. De cara a la fuerza de una tormenta de hielo no avanzas precisamente con osadía en demostración de una desaforada seguridad en ti mismo. Te golpeará una ráfaga violenta. Mack tuvo que pararse dos veces sosteniéndose en sus rodillas antes de poder abrazarse por fin al buzón como a un amigo perdido por mucho tiempo. Hizo una pausa para contemplar la belleza de un mundo sumergido en cristal. Todo reflejaba luz y contribuía a la intensa brillantez de las últimas horas de la tarde. Aquel era un mundo glorioso. Se necesitó casi un minuto completo para desprender el hielo que ya sellaba la puerta del buzón. El premio a los esfuerzos de Mack fue un sobre con solo su nombre propio mecanografiado en el exterior sin estampilla ni matasellos ni dirección del remitente. Mack arrancó curioso una de las orillas del sobre lo cual no fue tarea fácil con dedos que empezaban a entumirse por el frío. Tras volver la espalda al viento impetuoso al fin logró sacar de su nido el pequeño rectángulo de papel sin doblar. El mecanografiado mensaje decía simplemente Mackenzie ya ha pasado un tiempo te he extrañado estaré en la cabaña el próximo fin de semana si quieres que nos reunamos firma papá papá Mack arrancó curioso una de las orillas del sobre lo cual no fue tarea fácil con dedos que empezaban a entumirse por el frío tras volver la espalda al viento impetuoso al fin logró sacar de su nido el pequeño rectángulo de papel sin doblar el mensaje decía simplemente Mackenzie ya ha pasado un tiempo te he extrañado estaré en la cabaña el próximo fin de semana si quieres que nos reunamos atentamente papá Mack se entiesó invadido por la náusea transformada con igual rapidez en enojo con toda intención pensaba en la cabaña lo menos posible y cuando lo hacía sus pensamientos no eran gratos ni buenos si esta era la idea de alguien de una broma pesada se había pasado de la raya y firmar papá solo hacía todo más horrible idiota gruñó Mack pensando en Tony el cartero un italiano muy amable con gran corazón pero poco tacto por qué se había tomado la libertad de dejar ahí un sobre tan ridículo ni siquiera tenía estampilla molesto Mack se metió el sobre y la nota en el bolsillo del abrigo y se volvió para emprender el deslizamiento de regreso en dirección a la casa las ráfagas abofeteantes que inicialmente habían retardado su paso redujeron esta vez el tiempo necesario para atravesar el mini glaciar que se engrosaba bajo sus pies todo iba muy bien hasta que Mack llegó al sitio donde la entrada se inclinaba un poco hacia abajo sin esfuerzo ni intención empezó a cobrar velocidad resbalando en zapatos de suelas con casi tanta atracción como un pato en un lago congelado agitando alocadamente los brazos con la esperanza de mantener de algún modo el equilibrio Mack se descubrió deslizándose directo contra el único árbol de sustancial tamaño que bordeaba la entrada aquel cuyas ramas bajas él había cortado meses antes ahora el árbol tenía impaciencia por abrazarlo aparentemente ansioso de un pequeño pero justo castigo en una fracción de una idea Mack intentó desplomarse más vale un trasero adolorido que arrancar astillas de la cara pero pasó del susto a la sobrecompensación y en cámara lenta vio sus pies alzarse frente a sí se golpeó fuerte primero en la parte trasera de la cabeza y patinó hasta un bulto en la base del árbol el mundo se apagó un momento o al menos así pareció ahí tendido atontado y mirando el cielo Mack entrecerró los ojos pues la precipitación helada rápido enfriaba su cara enrojecida durante una pausa fugaz todo pareció extrañamente cálido y pacífico su ira un instante noqueada por el impacto quien es ahora el idiota susurró para sí con la esperanza de que nadie lo hubiera visto el frío se colaba a prisa por su abrigo y su suéter supo que la lluvia glacial que al mismo tiempo se le derretía y congelaba debajo sería pronto una grave molestia quejándose y sintiéndose mucho más viejo rodó sobre sus manos y rodillas vio entonces la brillante marca roja de su derrape que señalaba su trayecto desde el punto de impacto hasta su destino final como nacido de la súbita conciencia de su lesión un sordo golpeteo empezó a arrastrarse por la parte trasera de su cabeza instintivamente acercó la mano a la fuente del tamborileo de donde la retiró llena de sangre mientras el hielo tosco lastimaba sus manos y rodillas Mack medio se arrastró y medio se deslizó hasta llegar a una parte plana de la entrada con no poco esfuerzo por fin pudo pararse y avanzar con lentitud hacia la casa humillado por las fuerzas del hielo y la gravedad una vez adentro se quitó como pudo sus variadas capas de ropa algo ante lo que sus semicongelados dedos respondieron con casi tanta destreza como si hubiesen sido garrotes gigantes en las puntas de sus brazos decidió dejar el amasijo salpicado de sangre justo donde se lo había quitado en el vestíbulo y se retiró penosamente al baño a examinar sus heridas no cabía la menor duda de que la glacial entrada del auto había ganado la cortada en la parte trasera de su cabeza supuraba en torno a algunas piedrecillas aún incrustadas en el cuero cabelludo como temía se había formado ya una significativa hinchazón que emergía de su rala cabellera Mack descubrió que sería poco fácil remendarse tratando de ver el revés de su cabeza con un espejito que reflejaba una imagen inversa del espejo del baño tras una breve frustración se rindió sin lograr que sus manos siguieran la dirección correcta ni saber cuál de los dos espejos le mentía tanteando cautelosamente la pastosa cortada sacó las piedrecillas más grandes hasta que le dolió demasiado para continuar después de tomar un ungüento de primeros auxilios y taponar la herida en lo mejor que pudo prendió un paño a la parte posterior de su cabeza con un poco de gasa que halló en un cajón del baño al mirarse al espejo pensó que parecía un marinero rudo de Moby Dick esto le causó risa y luego un gesto de dolor tendría que esperar a que su esposa Nan llegara a casa para recibir atención médica de verdad uno de los muchos beneficios de estar casado con una enfermera titulada de todas formas supo que entre peor luciera la herida más compasión despertaría bien visto el asunto suele haber compensación en toda prueba tragó un par de analgésicos para calmar las punzadas y cogeó en dirección del vestíbulo no había olvidado un instante la nota tras examinar la pila de ropa húmeda y ensangrentada la encontró por fin en el bolsillo de su abrigo le lanzó una mirada y se encaminó a su despacho localizó el número de la oficina de correos y marcó como era de esperar Annie la venerable jefa de la oficina y guardiana de los secretos de todos contestó el teléfono hola de casualidad está Tony ay Mac eres tú te reconocí por la voz lo siento pero aún no regresa de hecho acabo de hablar con él por radio y apenas va a la mitad de Wildcat así que todavía no llega a tu casa quieres que le diga que te llame o dejas un recado ah hola eres tú Annie perdón me distraje un segundo por acá no oí una sola palabra de lo que dijiste Annie se rió sé que oíste todo Mac no te quieras pasar de listo conmigo no nací ayer ¿sabes? ¿qué quieres que le diga si regresa vivo? en realidad ya respondiste mi pregunta no recuerdo que hayas preguntado nada ¿qué te pasa Mac? ¿sigues fumando demasiada hierba o solo lo haces los domingos en la mañana para aguantar la ceremonia de la iglesia? no pudo contener la risa como sorprendida por el brillo de su sentido del humor Annie sabes bien que no fumo hierba nunca lo hice y jamás me gustará desde luego que Annie no sabía tal cosa pero Mac no iba a exponerse a la forma en que ella pudiera recordar esa conversación uno o dos días después no sería la primera vez que su sentido del humor distorsionara una historia hasta convertirla pronto en un hecho Mac casi podía ver que añadían su nombre a la cadena de oraciones de la iglesia está bien yo buscaré a Tony en otra ocasión no es nada importante bueno pero quédate en casa en un lugar seguro no sabes que un viejo como tú con los años puede perder el sentido del equilibrio no me gustaría nada que te resbalaras y lastimaras tu orgullo para como va esta tormenta tal vez Tony ni siquiera llegue a tu casa nosotros podemos contra nieve agua nieve y la oscuridad de la noche pero esta lluvia congelada es todo un reto la verdad ten cuidado gracias Annie trataré de recordar tu consejo luego te hablo adiós la cabeza de Mac golpeteaba ahora más que antes como martillitos que aporrearan el ritmo de su corazón que raro quien se habrá atrevido entonces a meter algo como eso a nuestro buzón y volvió a leer el papelito que decía Mac Mackenzie ya ha pasado un tiempo te he extrañado estaré en la cabaña el próximo fin de semana si quieres que nos reunamos atentamente papá la cabeza la cabeza de Mac golpeteaba ahora más que antes como martillitos que aporrearan al ritmo de su corazón que raro quien se habrá atrevido a meter algo como eso en nuestro buzón aunque los analgésicos no hacían todavía pleno efecto estaban lo bastante presentes para limar el filo de preocupación que él empezaba a sentir y de repente se sintió muy cansado tras dejar caer la cabeza en el escritorio pensó que acababa de dormirse cuando el teléfono lo despertó de un susto si bueno hola amor estabas durmiendo era Nan al parecer inusualmente animada aunque él creyó oír en su voz la tristeza de fondo que acechaba justo bajo la superficie de cada una de sus conversaciones a ella le encantaba ese tipo de clima tanto como a él en general Mac encendió la lámpara del escritorio y miró el reloj asombrándose de haber estado fuera de circulación un par de horas ah perdón creo que me adormecí un rato si suenas un poco atarantado está todo bien si aunque casi había oscurecido afuera Mac se percató de que la tormenta no cesaba incluso había depositado cinco centímetros más de hielo las ramas de los árboles lucían vencidas y él supo que algunas acabarían rompiéndose por el peso sobre todo si el viento arreciaba tuve un altercado con la entrada cuando fui por las cartas pero más allá de eso está todo bien ¿tú dónde estás? todavía en casa de Arlen y creo que los chicos y yo pasaremos la noche aquí siempre es bueno para Kate estar con la familia parece recuperar un poco de su equilibrio Arlen era la hermana de Nan que vivía al otro lado del río en Washington de todas formas todo está demasiado resbaloso para salir ojalá haya parado en la mañana debí irme a casa antes de que el tiempo se pusiera tan mal pero bueno ¿cómo está el clima por allá? absoluta e increíblemente bello aunque créeme siempre vale más ver llover que mojarse así que claro prefiero que no vengas en medio de este caos todo está muerto acá creo que Tony ni siquiera podrá traernos el correo ¿no me dijiste que ya habías recogido las cartas? no no recogí ninguna pensé que Tony ya había venido y salí por ellas pero Mac vaciló mirando la nota sobre el escritorio donde la dejó no había nada le llamé a Annie y me dijo que Tony tal vez no podría subir la colina y no voy a volver a salir para ver si lo hizo pero bueno cambió rápidamente de tema para evitar más preguntas y dime ¿cómo le va a Kate por allá? hubo una pausa y luego un largo suspiro cuando Nan habló su voz se redujo a un murmullo y Mac habría podido asegurar que se había cubierto la boca ojalá lo supiera Mac hablar con Kate es como hablar con una piedra haga lo que haga no puedo entenderme con ella cuando estamos con la familia parece salir un poco de su caparazón pero luego desaparece en él otra vez ya no sé qué hacer por más que le pido a papá que nos ayude a encontrar una forma de comunicarnos con ella parece que no me escucha eso era papá era el nombre favorito de Nan para Dios que expresaba su deleite en la íntima amistad que tenía con él cariño estoy seguro de que Dios sabe lo que hace todo saldrá bien Nan confía estas palabras no le dieron consuelo ni siquiera a él mismo pero esperaba que aliviaran la preocupación en la voz de ella ya lo sé pero quisiera que se apurara yo también fue lo único que se le ocurrió decir a Mac bueno cuídense saluda a Arlene y a Jimmy y dales las gracias de mi parte espero que nos veamos mañana está bien amor me voy a ayudar por acá y pues ya todos están buscando velas por si se va la luz tú deberías hacer lo mismo hay unas encima de la pileta del sótano recuerda y hay un poco de pasta rellena en el refri que puedes poner a calentar ¿estás seguro de que estás bien? sí lo único que no está bien es mi orgullo bueno tómalo con calma espero que nos veamos en la mañana muy bien cariño cuídate y llámame si necesitas algo adiós fue una tontería haber dicho eso pensó mientras colgaba el teléfono una tontería masculina como si él pudiera ayudarles si necesitaban algo Mac se quedó sentado mirando fijamente la nota era desconcertante y doloroso tratar de poner orden en la tormenta de inquietantes emociones e imágenes oscuras que nublaban su mente un millón de ideas que viajaban a un millón de kilómetros por hora finalmente se dio por vencido dobló la nota la botó en una cajita de hojalata que guardaba en su escritorio y apagó la luz logró hallar algo que calentar en el microondas y luego tomó un par de cobijas y almohadas y se dirigió a la sala un vistazo al reloj le hizo saber que acababa de empezar el programa de Bill Moyer uno de sus programas favoritos que intentaba no perderse jamás Moyer era una de las pocas personas que le había gustado conocer un hombre franco y brillante capaz de expresar una honda compasión tanto por la gente como por la verdad con inusual claridad uno de los reportajes de esa noche tenía algo que ver con el petrolero Boone Pickens quien había comenzado a perforar pozos en busca de agua nada menos casi sin pensarlo y sin apartar los ojos de la televisión Max estiró hasta la mesita tomó un marco con la foto de una niña y lo apretó contra su pecho con la otra mano se subió las cobijas hasta la barbilla y se acurrucó en el sofá pronto el aire se llenó de suaves ronquidos mientras la tele dirigía su atención a una nota sobre un bachiller de Zimbabue golpeado por protestar contra el gobierno pero Mac ya se había ido a lidiar con sus sueños tal vez esta noche no habría pesadillas solo visiones quizá de hielo y árboles y gravedad durante la noche un inesperado Chinook el viento cálido del oeste sopló en el valle de Willamette librando el paisaje del helado puño de la tormenta salvo las cosas que ya sean ocultas en las más profundas sombras 24 horas después hacía un calor de principios de verano Mac durmió hasta bien entrada la mañana uno de esos reposos sin sueño que parecen pasar en un instante cuando finalmente se escurrió del sofá le enfadó un poco descubrir que el espectáculo del hielo se había desinflado tan pronto aunque le encantó ver a Nan y a los chicos cuando aparecieron menos de una hora más tarde primero llegó el previsto y considerable regaño por no haber llevado su ensangrentado masijo al cuarto de lavado seguido seguido por una apropiada y satisfactoria cantidad de exclamaciones que acompañaron al examen por Nan de la herida en su cabeza esa atención lo complació mucho y Nan pronto lo había limpiado curado y alimentado hasta la saciedad aunque nunca estuvo lejos de su mente la nota no fue mencionada él no sabía aún qué pensar y no quería incluir a Nan en eso sobre todo si resultaba ser una especie de broma cruel pequeñas distracciones como la tormenta de hielo eran un agradable aunque breve respiro de la perturbadora presencia de su constante compañera la gran tristeza como Mac le decía poco después del verano en el que Missy desapareció la gran tristeza se había enrollado en sus hombros el peso de su presencia volvía opacos los ojos de Mac y encorvaba sus hombros aún sus esfuerzos por librarse de ella eran agotadores como si sus brazos hubieran estado cosidos a los pliegues de desesperanza de esa tristeza y él de alguna manera se hubiera vuelto parte de ella comía trabajaba amaba soñaba y jugaba con ese pesado atuendo encima que le quitaba todos los días el color a todo a veces sentía que la gran tristeza apretaba lentamente su pecho y su corazón como una triturante boa constrictor exprimiendo líquido de sus ojos hasta que creía que sus reservas se habían agotado otras veces soñaba que sus pies se atascaban en un espeso lodo mientras vislumbraba fugazmente a Missy corriendo por el bosque delante de él ella era ajena a la oscura sombra que la perseguía aunque él trataba frenéticamente de gritarle que tuviera cuidado no salía ningún sonido de su boca y él siempre estaba muy atrás y no podía salvarla su torturado cuerpo empapado en sudor se erguía de golpe en la cama mientras la náusea y la culpa y el remordimiento arrasaban con él como en un maremoto irreal la historia de la desaparición de Missy no es desafortunadamente distinta a otras que se relatan muy frecuentemente todo ocurrió durante el fin de semana del día del trabajo el último hurra del verano antes de otro año de escuela y rutinas de otoño Mac decidió osadamente llevar a sus tres hijos menores a un último campamento al lago Wallowa en el noreste de Oregon Nan ya tenía el compromiso de un curso en Seattle y los dos chicos mayores habían vuelto a la universidad pero Mac estaba seguro de poseer la combinación correcta de habilidades maternas y de hombre de campo después de todo Nan lo había educado bien la sensación de aventura y la fiebre campista se apoderaron de todos y la casa se volvió un torbellino de actividad si lo hubieran hecho a la manera de Mac habrían metido simplemente en reversa un camión de mudanza hasta la casa y trasladado allá la mayor parte del contenido de esta para el largo fin de semana en medio de la confusión Mac decidió de repente que necesitaba un descanso y se tendió en su sillón de papá tras echar de él a Judas el gato de la familia estaba a punto de encender la tele cuando llegó Missy corriendo cargando su pequeña caja de acrílico y diciéndole ¿puedo llevar mi colección de insectos al campamento? ¿quieres llevar tus bichos? no son bichos papá son insectos mira tengo muchos Mac dirigió renuentemente su atención a su hija quien al verlo concentrado empezó a explicar el contenido de su caja de tesoros mira aquí hay dos grillos y ve esa hoja ahí está mi oruga y en alguna parte ahí está ¿ves mi catarina? y por ahí también tengo una mosca y unas hormigas mientras ella inventariaba su colección Mac intentaba mostrarse atento entonces terminó Missy ¿puedo llevarlos? claro que sí chiquita tal vez podríamos soltarlos en el bosque no no puede llegó una voz desde la cocina Missy tienes que dejar tu colección en casa mi cielo créeme aquí estará más segura Nan permaneció en el rincón y frunció cariñosamente el señor Mac mientras él se alzaba de hombros hice lo que pude chiquita le murmuró él a Missy ah rezongó ella pero con la batalla perdida tomó su caja y se fue para la noche del jueves la camioneta estaba sobrecargada y el remolque tienda de campaña enganchado el viernes muy temprano luego de una última conferencia de Nan a sus hijos sobre seguridad obediencia lavarse los dientes en las mañanas no recoger gatos con rayas blancas en el lomo y muchas otras cosas partieron Nan a Washington y Mac y los tres amigos al este el plan era regresar el martes siguiente en la noche justo antes del primer día de clases la barranca del río Columbia vale por sí sola el viaje con imponentes paisajes dominados por mesetas y cinceladas por ríos septiembre y octubre pueden ofrecer algo del mejor clima de Oregon el verano indio suele iniciarse alrededor del día del trabajo y prolongarse hasta Halloween cuando rápidamente se vuelve frío húmedo y desagradable ese año no fue la excepción el tráfico y el clima cooperaron de maravilla y la pandilla notó apenas el paso de los kilómetros el cuarteto se detuvo en las cascadas Muld No Ma a comprar un cuaderno para colorear y crayones para Missy y dos cámaras desechables contra agua para Kate y Josh luego todos decidieron trepar la corta vereda hasta el puente frente a las cascadas un camino conducía antes al pozo principal y hasta la poco profunda cueva tras el agua saltarina pero desafortunadamente las autoridades del parque lo habían cerrado a causa de la erosión a Missy le encantó el lugar y le rogó a su papá que les contara la leyenda de la hermosa doncella india la hija de un jefe de la tribu Muld No Ma tuvo que insistir pero Mack finalmente cedió y volvió a contar esa historia mientras todos miraban la neblina que envolvía la cascada el relato giraba en torno a una princesa único descendiente que le quedaba a su anciano padre el jefe quería mucho a su hija y le eligió cuidadosamente un esposo un joven jefe guerrero de la tribu Klastop que él sabía que llamaba las dos tribus se congregaron para celebrar la fiesta de la boda prevista para durar varios días pero antes de que empezara una terrible enfermedad comenzó a propagarse entre los hombres quitando la vida a muchos ancianos y jefes se reunieron para ver qué podían hacer contra la devastadora enfermedad que diezmaba rápidamente a sus guerreros el curandero más viejo entre ellos habló de cómo su padre al envejecer y estando próxima su muerte había predicho una terrible enfermedad que mataría a sus hombres mal que sólo podría detenerse si la pura e inocente hija de un jefe daba con gusto la vida por su pueblo a fin de cumplir la profecía ella debía subir voluntariamente a un risco sobre el río grande y saltar desde ahí a su muerte en las rocas del fondo una docena de jóvenes todas ellas hijas de los diversos jefes fueron llevadas ante el consejo tras considerables debates los ancianos decidieron que no podían imponer tan precioso sacrificio sobre todo por una leyenda que no sabían si era cierta pero el mal seguía extendiéndose sin freno entre los hombres y al cabo el joven jefe guerrero el esposo en ciernes cayó presa de la enfermedad la princesa que lo amaba supo en su corazón que debía hacer algo y luego de calmar su fiebre y besarlo dulcemente en la frente se escabulló le llevó toda la noche llegar al lugar mencionado en la leyenda un altísimo risco que dominaba el río grande después de rezar y entregarse al gran espíritu cumplió la profecía saltando sin titubear a su muerte en las rocas del fondo a la mañana siguiente en las aldeas los enfermos se levantaron sanos hubo enorme alegría y celebración hasta que el joven guerrero descubrió que su amada no se encontraba ahí cuando la conciencia de lo ocurrido se extendió entre la gente muchos emprendieron el viaje al lugar donde sabían que encontrarían a la princesa reunidos en silencio en torno a su destrozado cuerpo el desconsolado padre clamó al gran espíritu pidiendo que el sacrificio de su hija se recordara para siempre en ese momento empezó a caer agua desde el lugar donde ella había saltado que se convertía en fina niebla al llegar a los pies de la gente formando poco a poco un bello estanque a Missy solía fascinarle este relato casi tanto como a Mac tenía todos los elementos de una genuina historia de redención semejante a la de Jesús que ella conocía también se centraba en un padre que amaba a su única hija y en un sacrificio predicho por un profeta la hija daba voluntariamente su vida por amor y salvaba a su prometido y a las tribus de ambos de una muerte segura pero esta vez Missy no dijo una sola palabra cuando acabó la historia en cambio se volvió de inmediato y se dirigió a la camioneta como diciendo bueno eso fue todo vámonos Mac y sus tres hijos menores hicieron una rápida escala para almorzar y una breve pausa en el río Hood y luego continuaron su camino por la autopista al lago Walowa que los llevaría por los últimos 115 kilómetros hasta la ciudad de Joseph el lago y lugar para acampar a los que iban estaban apenas a unos kilómetros más allá de Joseph y luego de hallar su paraje todos ayudaron dejando dispuestas todas las cosas muy poco después quizá no exactamente como Nan lo habría preferido pero en forma práctica de todos modos la primera comida fue una tradición de la familia Phillips espaldilla de res marinada en la salsa secreta del tío Joe como postre comieron los brownies que Nan había preparado la noche anterior cubiertos con el helado de vainilla que habían empacado a toda prisa en hielo seco esa tarde sentado entre tres chicos risueños y viendo uno de los espectáculos más fabulosos de la naturaleza el corazón de Mac fue invadido por una inesperada alegría un atardecer de brillantes colores y figuras opacó a las escasas nubes que tras bastidores esperaban ser las actrices centrales de esa única función era un hombre rico pensó Mac para sí en todos los sentidos que en verdad importaban al terminar la cena ya había caído la noche los venados rutinarios visitantes de día y a veces un gran fastidio se habían ido a dormir su lugar fue tomado por las calamidades nocturnas apaches ardillas comunes y ardillas rayadas que ambulaban en bandas buscando cualquier envase a medio abrir los excursionistas Phillips lo sabían por experiencia la primera noche que habían pasado en uno de sus campamentos les había costado cuatro docenas de barritas de cereal una caja de chocolates y todas sus galletas con crema de cacahuate antes de que se hiciera demasiado tarde los cuatro dieron un corto paseo lejos de las fogatas y las linternas a un sitio oscuro y tranquilo donde pudieron tumbarse y contemplar maravillados la vía láctea deslumbrante e intensa sin el velo de contaminación de las luces de la ciudad Mac podía echarse a admirar esa vastedad horas enteras se sentía increíblemente pequeño pero satisfecho consigo mismo de todos los lugares en los que sentía la presencia de Dios ese rodeado por la naturaleza y bajo las estrellas era uno de los más tangibles casi podía oír el himno de alabanza que aquellas entonaban a su creador y en su renuente corazón se sumó al coro lo mejor que pudo luego fue el regreso al campamento y tras varios viajes a las instalaciones Mac arropó por turnos a los tres en la seguridad de sus bolsas de dormir rezó brevemente con Josh antes de pasar a donde Kate y Missy esperaban acostadas pero cuando llegó el turno de rezar de Missy la pequeña prefirió platicar papá ¿por qué ella tuvo que morir? Mac tardó un momento en saber de quién hablaba dándose cuenta de que sin duda la princesa Multnomah había permanecido en la mente de Missy desde aquella escala del trayecto en donde le contó aquel cuento ella no tuvo que morir preciosa decidió morir para salvar a su pueblo había muchos enfermos y ella quiso curarlos hubo un silencio y Mac sabía que otra pregunta se formaba en la oscuridad ¿y es verdad lo que pasó? esta vez la interrogante era de Kate obviamente interesada en la conversación ¿qué de lo que pasó? la princesa india de veras murió ¿es cierta su historia? Mac pensó antes de contestar no lo sé Kate es una leyenda y a veces las leyendas son historias que enseñan una lección entonces lo que pasó no es verdad preguntó Missy a lo mejor sí mi vida a veces las leyendas se basan en historias reales o sea en cosas que sí sucedieron de nuevo silencio y después entonces la muerte de Jesús es una leyenda Mac podía oír girar los engranajes de la mente de Kate no cariño esa es una historia verídica y ¿sabes qué? creo que la historia de la princesa india también debe ser verídica Mac esperó a que sus hijas procesaran las ideas Missy fue la siguiente en preguntar el gran espíritu es uno de los nombres de Dios ya sabes el papá de Jesús Mac sonrió en la oscuridad obviamente las oraciones nocturnas de Nan estaban teniendo efecto supongo que sí es un buen nombre para Dios porque él es espíritu y es grande entonces ¿por qué es tan malo? ah ahí estaba al fin la pregunta que había estado cocinándose ¿qué quieres decir Missy? bueno el gran espíritu hace que la princesa salte del risco y que Jesús muera en una cruz para mí eso es ser muy malo Mac se quedó atónito no supo qué contestar a sus seis y medio años de edad Missy hacía preguntas con las que los sabios habían lidiado durante siglos mi amor Jesús no creyó que su papá fuera malo pensaba que su papi estaba lleno de amor y que lo quería mucho su papá no lo obligó a morir Jesús decidió morir porque él y su papá te aman a ti me aman a mí y aman a todo el mundo nos salvó de nuestra enfermedad igual que como hizo la princesa llegó entonces el silencio más largo y Mac se preguntó si las niñas se habían quedado dormidas justo cuando estaba a punto de agacharse para darles el beso de buenas noches una vocecita a todas luces temblorosa rompió el silencio papá sí mi vida yo tendré que saltar de un risco alguna vez el corazón se le partió a Mac cuando entendió cuál era el verdadero fin de esa conversación tomó a su pequeña hija entre sus brazos y la estrechó muy fuerte con una voz un poco más ronca que de costumbre y le contestó dulzamente no cariño yo nunca te pediré que saltes de un risco jamás 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 no Missy él nunca te pediría algo así ella se acurrucó en sus brazos qué bueno abrázame fuerte buenas noches papi te quiero mucho y cayó dormida al instante hundiéndose en un profundo sopor con solo sueños dulces y buenos minutos después Mac la devolvió delicadamente a su bolsa de dormir ¿estás bien? Kate murmuró mientras daba esta un beso de buenas noches Zip papá ¿qué mi vida? Missy hace buenas preguntas ¿verdad? muy buenas es una niña especial las dos lo son pero tú ya no eres tan niña ahora vamos a dormir que mañana nos espera un gran día dulces sueños preciosa tú también papá te quiero toneladas yo también te quiero con todo mi corazón buenas noches Mac subió el cierre del remolque al salir se sonó la nariz y se secó las lágrimas que aún quedaban en sus mejillas dio en silencio gracias a Dios y fue a prepararse un café el parque estatal del lago Wallowa de Oregon y su área circundante han sido apropiadamente llamados la pequeña Suiza de América desiertas y escarpadas montañas se alzan hasta casi tres mil metros de altura y entre ellas se esconden innumerables valles repletos de corrientes veredas y elevadas praderas rebosantes de flores silvestres el lago el lago Wallowa es la entrada al área natural de Eagle Cup y el área recreativa nacional en Hell's Canyon la cual ostenta la barranca más honda de América del Norte tallada durante siglos por el río Snake en algunos lugares alcanza una profundidad de cerca de tres kilómetros y a veces mide hasta quince de una orilla a otra 75% del área recreativa no tiene carreteras con más de mil cuatrocientos kilómetros de veredas anteriormente dominio de la preponderante tribu Nes Perse cuyos restos de su presencia se hallan dispersos en el bosque tanto como los de los pobladores blancos en su paso al oeste la ciudad próxima de Joseph se llama así en honor a un poderoso jefe de aquella tribu cuyo nombre indio significa trueno que baja por la montaña esta área es hábitat de abundantes ejemplares de flora y fauna silvestres como alces osos venados y cabras la presencia de víboras de cascabel especialmente en las cercanías del río Snake es razón suficiente para excursionar con cautela si uno decide aventurarse más allá del sendero el lago Walowa tiene ocho kilómetros de largo y uno y medio de ancho y se formó dicen algunos a partir de glaciares hace nueve millones de años ahora queda a kilómetro y medio de la ciudad de Joseph a una elevación de mil trescientos cuarenta metros aunque sobrecogedoramente fría la mayor parte del año el agua es lo bastante agradable a fines del verano para una zambullida placentera al menos cerca de la orilla el sacagagüea de casi tres mil metros de altitud resalta sobre esta joya azul desde sus nevadas boscosas alturas Mac y los chicos llenaron los tres días siguientes de diversión Missy satisfecha con las respuestas de su papá no volvió a tocar el tema de la princesa aun cuando una de sus excursiones llevó a todos junto a riscos empinados dedicaron algunas horas a recorrer las orillas del lago en lanchas de remos hicieron todo lo posible por obtener un premio en el golfito e incluso montaron a caballo en las veredas tras un viaje matutino al histórico rancho Wade a medio camino entre Joseph y Enterprise pasaron la tarde visitando las pequeñas tiendas de Joseph de vuelta en el lago Josh y Kate jugaron carreritas en la pista de go-karts y Josh ganó pero Kate reclamó sus derechos esa misma tarde al atrapar tres truchas de los lagos de regular tamaño Missy pescó una con anzuelo y lombriz pero ni Josh ni Mac consiguieron un solo tirón en sus carnadas más elegantes en algún momento del fin de semana otras dos familias parecieron entretejerse mágicamente en el mundo de los Phillips como suele suceder la amistad se trabó primero entre los muchachos y luego entre los adultos Josh se había obstinado en conocer a los Doucette cuya hija mayor Amber resultó ser casualmente una hermosa damita de su edad a Kate le dio por atormentar a su hermano a propósito de eso burlas a las que él respondía con estrepitosas salidas del remolque tienda de campaña Amber tenía una hermana Emmy solo un año menor que Kate y ambas pasaron mucho tiempo juntas Vicky y Emil habían viajado desde su casa en Colorado donde Emil trabajaba como agente de la oficina del servicio de pesca y casa mientras Vicky se hacía cargo de la familia que incluía a su hijo sorpresa JJ de casi un año de edad los Doucette presentaron a Mac y a sus hijos con una pareja canadiense que habían conocido antes Jesse y Sarah Madison los Madison eran sencillos y desenvueltos y a Mac le simpatizaron al instante ambos eran consultores independientes Missy gravitó de inmediato hacia Sarah con quien solía ir al campamento de los Doucette para ayudar a Vicky con JJ el lunes amaneció gloriosamente y la tropa estaba muy entusiasmada por su plan de tomar el funicular del lago Oualoa a la cima del monte Howard a 2480 metros sobre el nivel del mar cuando se le construyó en 1970 este funicular tenía el ascenso vertical más empinado de América del Norte con una longitud de cable de casi 6 kilómetros y medio el viaje hasta la cumbre tarda 15 minutos en una vagoneta suspendida de 1 a 35 metros sobre la superficie en vez de llevar almuerzo Jessie y Sarah insistieron en invitar a todos a comer al Summit Grill el plan era comer en cuanto llegaran a la cima y pasar el resto del día recorriendo los 5 miradores armados de cámaras lentes oscuros botellas de agua y filtros solares salieron a media mañana de acuerdo con lo previsto consumieron un auténtico festín de hamburguesas papas fritas y malteadas en el grill sin duda la altura les abrió el apetito hasta Missy devoró una hamburguesa completa y casi toda la guarnición después de comer visitaron cada uno de los miradores cercanos desde el mirador púrpura imperial y el de la cumbre disfrutaron de una vista clara como el cristal a los estados de Washington y Idaho hubo quienes creyeron ver incluso Montana al otro lado del brazo de Idaho ya avanzada la tarde todos estaban cansados y felices Missy a quien Jessie había cargado en hombros en el último par de miradores se durmió en brazos de su padre mientras bajaban traqueteando de la cumbre los cuatro jóvenes junto con Sarah iban con la cara pegada a la ventana lanzando exclamaciones frente a las maravillas del descenso los Doucette conversaban en voz baja tomados de la mano mientras JJ dormía en brazos de su padre Mac meditaba este es uno de esos raros y preciosos momentos que lo toman a uno por sorpresa hasta casi quitarle el aliento si Nana estuviera aquí todo sería perfecto movió a Missy para acomodarla perdida de sueño como estaba y le quitó el pelo de la cara para mirarla la suciedad y el sudor del día no habían hecho sino aumentar extrañamente su inocencia y belleza porque tienen que crecer y la besó en la frente esa noche las tres familias juntaron sus alimentos para una última cena en común la entrada fue una ensalada con gran cantidad de aderezos y verduras frescas Sara se las había ingeniado para batir un postre de chocolate con capas de crema chantilly mousse brownies y otras delicias que dejó a todos satisfechos de vueltas a los enfriadores las sobras de la cena y lavados y guardados los platos los adultos se sentaron a tomar sorbos de café en torno a una llameante fogata mientras Emil compartía sus aventuras de desintegración de bandas de contrabandistas de animales en peligro de extinción y explicaba como él y sus compañeros atrapaban a cazadores furtivos y otros cazadores ilegales consumado narrador su vocación ofrecía grandes posibilidades de historias divertidas todo era fascinante y Mac se percató de nuevo de que había muchas cosas en el mundo acerca de las cuales era un absoluto ingenuo cuando cayó la noche Emil y Vicky fueron los primeros en irse a acostar con su bebé Jesse y Sarah se ofrecieron a quedarse otro rato antes de encaminar a las Doucette a su campamento los tres Phillips y las dos Doucette desaparecieron de inmediato en la seguridad del remolque tienda para compartir historias y secretos como suele suceder cuando una fogata arde largamente la conversación pasó de lo humorístico a lo más personal Sarah parecía ansiosa de preguntarle a Mac sobre el resto de su familia en especial Nan ¿cómo es ella Mackenzie? a Mac le agradaba presumir a su Nan bueno antes que nada es muy hermosa y no es nada más un decir es realmente hermosa por dentro y por fuera respondió y al voltear vio que ambos Madison le sonreían extrañaba mucho a Nan y le satisfizo que las sombras de la noche ocultaran su pena su nombre completo es Nanette pero casi nadie le dice así sino Nan es muy famosa en la comunidad médica al menos en el noroeste es enfermera y trabaja con pacientes de oncología en etapa terminal no es un trabajo fácil pero a ella le encanta también ha escrito algunos artículos y ha sido oradora en un par de congresos ¿te veras? se sorprendió Sara ¿sobre qué tema? ayuda a la gente a pensar en su relación con Dios de cara a su muerte me gustaría oír más sobre eso Mack titubeó no conocía a los Madison Nan es mucho mejor para esto que yo supongo que concibe a Dios en forma distinta a la mayoría hasta le dice papá por la intimidad de la relación que tiene con él si acaso esto tiene sentido claro exclamó Sara ¿es asunto de familia lo de llamar papá a Dios? no contestó Mack riendo los muchachos lo hacen pero a mí no me gusta es demasiado familiar para mí de todas formas Nan tiene un padre maravilloso así que supongo que eso le facilita a las cosas lo había soltado ya y tembló esperando que nadie lo hubiera notado pero Jesse lo miraba a los ojos ¿tu papá no fue maravilloso? preguntó cortesmente podría decirse que no lo fue murió cuando yo era niño era alcohólico ah cuánto lo sentimos dijo Sara y Mack sintió que lo decía en serio bueno dijo él forzando otra risilla la vida no es fácil a veces pero la verdad es que tengo mucho que agradecer Mack se preguntó por qué esa pareja parecía penetrar tan fácilmente sus defensas segundos después lo rescató el bullicio de los chicos al salir del remolque e ir a dar entre ellos para regocijo de Kate Amy y ella habían sorprendido a Josh y Amber tomados de la mano en la oscuridad y ahora quería que todo el mundo lo supiera pero para ese momento Josh estaba tan prendado que podía soportar cualquier burla y no hacer caso de los abusos de su hermana no habría podido arrancarse esa tonta sonrisa de la cara aún se hubiera querido los Madison desearon buenas noches a Mack y sus hijos con un abrazo Sara le dio a Mack un apretón especialmente afectuoso antes de marcharse luego de la mano de Amber y Amy se perdieron en la oscuridad hacia el campamento de los Doucette Mack los observó hasta que dejó de oír sus murmullos nocturnos y hasta que el vaivén de su lámpara de mano desapareció de la vista sonrió para sí y volteó para pastorear a su propia prole en dirección a sus sacos de dormir rezadas las oraciones de rigor los besos de buenas noches fueron seguidos por risitas de Kate e insigilosa conversación con su hermano Mack recogió lo que pudo a la luz de las linternas y pronto decidió dejar el resto para el día siguiente no planeaban irse hasta las primeras horas de la tarde de todas maneras preparó su última taza nocturna de café y se sentó a sorberlo frente a la fogata estaba solo pero no del todo sentado bajo el efecto hipnótico del fuego rezó principalmente oraciones de gratitud se sentía contento y lleno de paz no lo sabía pero en menos de 24 horas sus oraciones cambiarían la mañana siguiente aunque soleada y calurosa no comenzó muy bien Mack se levantó temprano para sorprender a los chicos con el desayuno pero se quemó dos dedos en reacción al dolor de la quemadura golpeó la estufa y el sartén y tiró por tierra el tazón de la pasta de las crepas despertados por el alboroto los muchachos se habían asomado por el remolque bajo un ataque de risa tan pronto como entendieron lo que pasaba bastó un oigan esto no es chistoso de Mack para que se refugiaran de nuevo en la tienda así que en vez del festín que Mack había querido el desayuno fue de cereal frío con leche Mack pasó la hora siguiente tratando de organizar el campamento con dos dedos metidos en un vaso de agua helada que debía renovarse a menudo la voz debe haberse corrido porque Sarah Madison llegó con remedios contra quemaduras y minutos después de haber metido los dedos en un líquido blancuzco Mack sintió disminuir el ardor en ese momento Josh y Kate habiendo terminado sus deberes llegaron para preguntar si podían pasear por última vez en la canoa de los Doucette prometiendo ponerse los chalecos salvavidas tras el obligado no inicial y la requerida dosis de súplicas de los chicos en especial de Kate Mack se dio por fin recordándoles una vez más las reglas de seguridad de la canoa aquello no le preocupaba mucho el sitio para acampar estaba cerca del lago y ellos prometieron permanecer cerca de la orilla Mack podía vigilarlos mientras seguía levantando el campamento Missy estaba ocupada en la mesa coloreando un cuaderno que linda es pensó Mack mientras alzaba el tiradero quince minutos después Mack volteó al oír que una voz conocida decía papá desde el lago era Kate remando como toda una profesional con su hermano los dos llevaban puestos sus chalecos salvavidas y Mack lo saludó es increíble como algo insignificante puede cambiar vidas enteras al alzar el remo para corresponder el saludo de su padre Kate perdió el equilibrio y ladeó la canoa una mirada de terror se congeló en su rostro mientras en cámara lenta la lancha se volcaba Josh se inclinó desesperadamente para intentar equilibrarla pero ya era demasiado tarde y desapareció Mack se encaminó a la orilla del lago aunque no con intención de meterse sino solo de estar cerca cuando ellos salieran Kate emergió primero echando agua por la boca y llorando pero no había señales de Josh al estallar una erupción de agua y piernas Mack supo de inmediato que algo grave estaba ocurriendo para su sorpresa todos los instintos que había cultivado como salvavidas adolescente rugieron de nuevo en segundos ya estaba en el agua ni siquiera sintió el golpe helado mientras recorría a toda velocidad los 15 metros hacia la canoa volteada ignorando por el momento a su hija ella estaba a salvo su mayor interés era Josh tras respirar hondo se zambulló el agua pese a la agitación estaba muy clara pronto encontró a Josh y descubrió por qué estaba en dificultades una de las correas de su chaleco salvavidas se había enredado en el armazón de la canoa por más que hacía tampoco él pudo zafarla así que trató de indicarle a Josh mediante señas que se impulsara dentro de la canoa donde había quedado atrapado aire respirable pero el chico estaba aterrado tirando violentamente de la correa que lo mantenía atado al borde de la canoa y bajo el agua Max salió a la superficie le gritó a Kate que nadara hasta la orilla tragó todo el aire que pudo y se sumergió para su tercera zambullida y sabiendo que el tiempo se agotaba se dio cuenta de que podía seguir tratando de quitarle el salvavidas a Josh o soltar la canoa como este en su pánico no lo dejaba acercarse Max optó por lo segundo habrán sido Dios y los ángeles o Dios y la adrenalina nunca lo sabría pero logró voltear la canoa liberando a Josh el chaleco capaz por fin de hacer aquello para lo que estaba diseñado hizo que la cara del muchacho sobresaliera del agua Max emergió detrás de Josh para entonces ya inconsciente escurriendo sangre por una cortada en la cabeza donde la canoa le había golpeado cuando Max la enderezó este empezó de inmediato a dar respiración de boca a boca a su hijo mientras los demás llegaban para jalarlos a lo bajo a él y la canoa a la que el chaleco seguía prendido ajeno a los gritos a su alrededor mientras la gente vociferaba instrucciones y preguntas Max se concentró en su tarea el pánico aumentando en su pecho justo fue cuando sus pies tocaron tierra firme Josh empezó a toser y a vomitar agua un gran aplauso hizo erupción entre todos pero a Max no le importó abrumado por el alivio y el susto de haber escapado se soltó a llorar y al instante Kate sollozaba colgada del cuello de su padre y todos reían y lloraban y se abrazaban entre los atraídos a la escena por el pánico y el ruido estaban Jesse Madison y Emile Doucette en medio de la confusión Max oía a Emile murmurar una y otra vez cuánto lo siento cuánto lo siento cuánto lo siento la canoa era suya habrían podido ser sus hijas Max dio con él envolvió entre sus brazos al joven y enfático le dijo al oído basta ya no fue tu culpa todos estamos bien una crisis se había evitado o al menos eso fue lo que Max pensó Max se quedó en la orilla doblegado y tratando aún de recuperar el aliento pasaron unos minutos antes de que siquiera pensara en Missy al recordar que la había dejado coloreando su cuaderno en la mesa se acomodó en la ribera en un punto donde pudiese ver el campamento pero no había señales de ella aceleró el paso mientras se precipitaba al remolque tienda de campaña llamándola por su nombre lo más serenamente posible ninguna respuesta no estaba ahí aunque le dio un vuelco el corazón racionalizó que en la confusión alguien sin duda la habría visto tal vez Sarah Madison o Vicky Doucette o uno de los chicos mayores no queriendo parecer aprensivo ni aterrado buscó a sus dos nuevos amigos les informó calmadamente que no encontraba a Missy y les pidió consultar a sus familias ambos se marcharon de inmediato a sus respectivos campamentos Jesse fue el primero en regresar para anunciar que Sarah no había visto a Missy en toda la mañana Mack y él se dirigieron entonces al campamento de los Doucette pero antes de llegar Emil corrió hasta ellos con una mirada de temor claramente dibujada en el rostro nadie ha visto a Missy hoy y tampoco sabemos dónde está Amber no estarán juntas había un tinte de pavor en la pregunta de Emil seguramente respondió Mack tratando de tranquilizarse y tranquilizar a Emil al mismo tiempo ¿dónde crees que estén? ¿por qué no revisamos los baños y las regaderas? propuso Jesse buena idea dijo Mack yo revisaré los que están cerca de nuestro campamento los que usan mis hijos ¿por qué Emil y tú no revisan los que están entre sus campamentos? ellos asintieron con la cabeza y Mack se dirigió trotando a las regaderas más cercanas notando por primera vez que estaba descalzo y sin camisa ¿qué espectáculo debo estar dando? habría reído si su mente no hubiera estado tan concentrada en Missy al llegar a los baños le preguntó a una adolescente que salía del de mujeres si no había visto dentro a una niña de vestido rojo o a dos niñas ella respondió que no se había fijado pero que volvería a mirar menos de un minuto después ya estaba de vuelta sacudiendo la cabeza gracias de todas maneras le dijo Mack y se encaminó a la parte trasera del edificio donde estaban las regaderas mientras daba vuelta a la esquina empezó a llamar a Missy en voz alta oyó correr agua pero nadie respondió preguntándose si Missy no estaría en una de las regaderas empezó a golpear cada puerta hasta obtener respuesta pero lo único que logró fue darle un terrible susto a una pobre anciana cuando al tocar a su puerta la abrió accidentalmente ella gritó y Mack disculpándose profusamente cerró a toda prisa y continuó con la puerta siguiente seis gabinetes de regaderas y nada de Missy revisó los baños y regaderas de hombres tratando de no pensar en por qué tendría que molestarse en buscar ahí pero ella no estaba en ninguna parte así que regresó corriendo al campamento de Emil incapaz de rezar nada excepto Dios ayúdame a encontrarla por favor Dios ayúdame a encontrar a mi hija cuando Vicky lo vio salió corriendo a su encuentro ella había intentado no llorar pero no pudo evitarlo cuando se abrazaron de pronto Mack deseó desesperadamente que Nan estuviera allí ella habría sabido qué hacer o al menos qué se debía hacer se sentía muy solo Sara llevó a Josh y Kate a tu campamento así que no te preocupes por ellos le dijo Vicky entre sollozos oh Dios qué clase de padre soy pensó Mack habiéndose olvidado por completo de los otros dos aunque le tranquilizó saber que Sara estaba con ellos en ese momento deseó más intensamente que Nan su esposa estuviera ahí justo entonces Emil y Jesse irrumpieron en el campamento Emil aparentemente aliviado y Jesse tenso como un resorte ya la encontramos exclamó Emil radiante aunque se puso serio al darse cuenta de lo que había insinuado digo ya encontramos a Amber regresaba de darse un baño en otro sitio en otro sitio que aún tenía agua caliente dijo que le había avisado a su mamá pero tal vez Vicky no la oyó pero no encontramos a Missy añadió Jesse enseguida respondiendo la pregunta más importante tampoco Amber la ha visto hoy Emil ya todo agitación asumió el mando Mack tenemos que hablar de inmediato con las autoridades del campamento y correr la voz para que busquen a Missy tal vez en el alboroto y la conmoción ella se asustó se confundió o se fue y ahora está perdida o no se está buscando y tomó el camino equivocado ¿tienes una foto suya? quizá haya una fotocopiadora en la oficina y podamos sacar algunas copias y ganar tiempo sí, sí tengo una foto en la cartera Mack se llevó la mano al bolsillo trasero y se aterró un segundo al no encontrar nada allí le pasó por la mente la idea de que su cartera estuviera en el fondo del lago o hualowa pero luego se acordó de que la había dejado en la camioneta tras el viaje del día anterior en el funicular los tres regresaron al campamento de Mack Jesse se adelantó para avisar a Sarah que Amber estaba a salvo pero que seguía sin saberse el paradero de Missy al llegar al campamento Mack abrazó y reanimó a Josh y Kate lo más que pudo tratando de parecer tranquilo por su bien cambió su ropa húmeda por una camiseta jeans calcetines secos y limpios y un par de tenis Sarah le ofreció hacerse cargo junto con Vicky de sus dos hijos mayores y murmuró que estaba pidiendo por Missy y él Mack la abrazó y le dio las gracias tras besar a sus hijos se sumó a sus dos amigos para ir corriendo a la oficina del lugar la noticia del rescate en el agua había llegado antes que ellos a la pequeña oficina del campamento de dos cuartos donde todos estaban de buen humor pero esto cambió cuando los tres visitantes explicaron la desaparición de Missy por fortuna había una fotocopiadora en la oficina y Mack amplió y distribuyó media docena de fotos de Missy el campamento del lago Wallower cuenta con 215 sitios divididos en cinco circuitos y tres áreas grupales el joven subgerente Jeremy Bellamy se ofreció a colaborar en una inspección así que el campamento fue dividido en cuatro áreas y cada uno salió de la oficina armado con un mapa la foto de Missy y un walkie talkie un asistente con un walkie talkie regresó al campamento de Mack para reportar si Missy ya había aparecido ahí esa sería una labor metódica y lenta demasiado lenta para Mack pero él sabía que era la forma más lógica de buscar a su hija si si ella aún seguía en el campamento mientras caminaba entre tiendas y remolques rezaba y hacía promesas en su corazón sabía que prometer cosas a Dios era más bien absurdo e irracional pero no pudo evitarlo estaba desesperado por encontrar a Missy y sin duda Dios sabía en dónde estaba muchos campistas no se hallaban en sus sitios o terminaban de empacar para volver a casa nadie a quien Mack le preguntó había visto a su hija Missy o a alguien parecido los grupos de búsqueda se reportaban periódicamente a la oficina para enterarse del progreso pero hasta casi las dos de la tarde no había nada Mack estaba acabando su sección cuando llegó una llamada a los walkie talkies Jeremy que había tomado el área más próxima a la entrada creía tener algo Emil les indicó que marcaran en sus mapas dónde interrumpían su tarea y les dio el número del sitio desde el que Jeremy había llamado Mack fue el último en llegar allá y encontró a Emil Jeremy y un desconocido en agitada conversación Emil le hizo señas para que se apurara y le presentó a Virgil Thomas joven de California que llevaba todo el verano acampando en el área con unos amigos Virgil y sus compañeros regresaron a dormir esa madrugada tras divertirse hasta tarde y él había sido el único que se quedó despierto y vio una vieja camioneta verde olivo que salía por el acceso y tomaba la carretera a Joseph ¿a qué horas fue eso? preguntó Mark como ya le dije a Jeremy fue antes de mediodía pero no recuerdo cuánto antes estaba algo crudo y desde que estamos aquí no vemos mucho el reloj colocando la fotografía de Missy frente al muchacho Mack preguntó abruptamente ¿crees haberla visto a ella? cuando el otro me enseñó la fotografía no me pareció familiar contestó Virgil mirando de nuevo la foto pero cuando me dijo que llevaba puesto un vestido rojo fuerte recordé que la niña en la camioneta verde iba de rojo y que reía o gritaba la verdad no lo sé luego pareció que el tipo que conducía la palmeaba o empujaba aunque a lo mejor solo estaba jugando Mack se paralizó esta información fue abrumadora para él pero desafortunadamente era lo único que habían oído que tuviera algún sentido explicaba por qué no habían hallado ningún rastro de Missy sin embargo todo en él se resistía a que eso fuera verdad se volvió y echó a correr hacia la oficina pero la voz de Emil lo detuvo ¡Alto Mack! ya hablamos por radio a la oficina y nos pusimos en contacto con el jefe de la policía de Joseph van a mandar a alguien de inmediato y a dar una alerta general sobre la camioneta justo entonces llegaron dos patrullas al campamento la primera fue directo a la oficina mientras que la otra entró a la sección donde todos aguardaban Mack le hizo señas al oficial para que se detuviera y corrió a recibirlo mientras bajaba de su vehículo un joven de al parecer poco menos de 30 años se presentó como el oficial Dalton y empezó a tomar sus declaraciones las horas siguientes atestiguaron una gran escalada en reacción a la desaparición de Missy la alerta general llegó hasta Portland al oeste Idaho al este y Washington al norte oficiales de policía instalaron un retén en la autopista en Imnaha que salía de este pueblo llamado Joseph y se internaba en el parque nacional de Hills Canyon si el roba a chicos supuso la policía se había llevado a Missy por esta ruta solo una de las muchas direcciones que pudo seguir podía obtener esa información pertinente interrogando a quienes salían por esa vía los recursos eran limitados pero también se hizo contacto con los guardabosques para que estuvieran atentos el campamento de los Phillips fue acordonado como escena del crimen e interrogadas todas las personas de los alrededores Virgil ofreció cuantos detalles pudo sobre la camioneta y sus ocupantes y su descripción se transmitió de inmediato a todas las agencias involucradas se dio aviso a las oficinas del FBI en Portland Seattle y Denver y se llamó a Nan la mamá quien ya iba en camino para allá acompañada de su mejor amiga Marian se recurrió incluso a perros rastreadores aunque las pistas de Missy terminaban en el estacionamiento lo que aumentaba la probabilidad de que la versión de Virgil y la camioneta verde fuera correcta luego de que especialistas forenses peinaron su campamento el oficial Dalton pidió a Mack que inspeccionara detenidamente el área para descubrir si algo estaba fuera del lugar o era distinto a como lo recordaba aunque ya agobiado por las emociones de ese día Mack ansiaba ayudar en cualquier forma y se concentró para recordar lo más posible de esa mañana con cautela como para no desordenar nada volvió sobre sus pasos que no habría dado por poder empezar otra vez por la oportunidad de reiniciar ese día desde el principio con gusto volvería a quemarse los dedos y a tirar la pasta con tal de evitar los acontecimientos que siguieron regresando a la tarea que se le asignó nada parecía diferente a lo que recordaba nada había cambiado se acercó a la mesa en la que Missy había estado trabajando el cuaderno estaba abierto en la página que ella coloreaba un retrato a medio terminar de la princesa india también los crayones estaban ahí aunque faltaba el color favorito de Missy el rojo Mack se puso a buscar en el suelo para ver donde se había caído si busca el crayón rojo lo encontramos allá junto al árbol le dijo Dalton señalando el estacionamiento tal vez allá lo tiró mientras forcejeaba con su voz se apagó como que forcejeaba preguntó Mack el oficial vaciló pero continuó casi renuente encontramos uno de sus zapatos por allá en los arbustos donde tal vez fue a dar por sacudir un pie usted no estaba aquí en ese momento así que le pedimos a su hijo que lo identificar la imagen de Missy repeliendo a un monstruoso pervertido fue un puñetazo en el estómago a punto de sucumbir a la negrura que amenazaba con asfixiarlo Mack se inclinó sobre la mesa para no desmayarse o vomitar fue entonces cuando se percató de que había un prendedor de catarina clavado en el cuaderno para colorear ¿de quién es esto? preguntó a Dalton señalando el prendedor ¿qué cosa? el prendedor de catarina ¿quién puso eso ahí? creímos que era de Missy ¿me está diciendo que ese prendedor no estaba ahí esta mañana? estoy seguro oficial ella no tiene nada así estoy absolutamente seguro de que eso no estaba ahí esta mañana el oficial Dalton ya estaba sobre su radio y minutos después los forenses habían regresado y tomado en custodia el prendedor Dalton llevó aparte a Mack y explicó si lo que usted dice es cierto tenemos que suponer que el agresor de Missy dejó esto aquí a propósito hizo una pausa antes de agregar señor Phillips esto podría ser una buena o mala noticia ¿cómo? no entiendo el oficial titubeó de nuevo intentando decidir si debía decirle a Mack lo que pensaba buscó las palabras correctas mire la buena noticia es que este objeto podría darnos alguna evidencia es lo único que tenemos hasta ahora que vincule al agresor con la escena y la mala Mack contuvo la respiración la mala y no estoy diciendo que este sea necesariamente el caso es que quienes dejan algo como este objeto suelen tener un propósito al dejarlo lo que con frecuencia quiere decir que ya han realizado antes el mismo acto el oficial Dalton titubeó intentando decidir si debía decirle a Mack lo que pensaba buscó las palabras correctas mire la buena noticia es que este objeto podría darnos alguna evidencia es lo único que tenemos hasta ahora que vincule al agresor con la escena y la mala Mack contuvo la respiración la mala pero no estoy diciendo que esta sea necesariamente la situación es que quienes dejan algo como este objeto suelen tener un propósito al dejarlo lo que con frecuencia quiere decir que ya han realizado antes el mismo acto que está diciendo que este tipo es una especie de asesino serial que esto es como una marca que él deja para identificarse como si marcara su territorio o algo así Mack se estaba enojando y por la mirada en el rostro de Dalton era evidente que este lamentaba haber mencionado siquiera el asunto pero antes de que Mack estallara el policía recibió en su radio portátil una llamada de conexión con la oficina del FBI en Portland Oregon Mack se negó a retirarse y escuchó que una mujer se identificaba como agente especial la agente pidió a Dalton que describiera en detalle el prendedor Mack siguió al oficial hasta el sitio donde el equipo forense había instalado un área de trabajo sosteniendo la bolsa hermética en la que el prendedor había sido asegurado Dalton se concentró en describirlo lo mejor que podía mientras Mack escuchaba ligeramente atrás del grupo es un prendedor en forma de catarina que fue clavado en algunas páginas de un cuaderno para colorear como uno de esos prendedores que una mujer usa en la solapa supongo describa por favor los colores y el número de puntos sobre la catarina vamos a ver dijo Dalton con los ojos casi sobre la bolsa la cabeza es negra con una cabeza de catarina el cuerpo es rojo con orillas y divisiones negras hay dos puntos negros en el lado izquierdo del cuerpo viéndolo desde arriba con la cabeza en la parte superior ¿me explicó? sí, sí perfectamente siga por favor sobre el lado derecho de la catarina hay tres puntos así que son cinco en total ¿está usted seguro de que son cinco puntos? sí señora son cinco puntos Dalton buscó con la mirada a Mack quien se había pasado al otro lado para ver mejor hizo contacto visual con él y se alzó de hombros como preguntando ¿a quién importa cuántos puntos sean? muy bien ahora oficial Tavney Dalton señora Tommy Dalton miró de nuevo a Mack y entornó los ojos perdón oficial Dalton podría voltear el prendedor y decirme que hay en la base o parte de abajo de la catarina Dalton dio vuelta a la bolsa y observó con atención aquí hay algo grabado en la base agente especial oh perdón no recuerdo su nombre Wikowski como suena Wikowski hay unas letras o números déjeme ver sí 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 creo que tiene razón parece una especie de número de modelo ck146 creo sí 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 charlie kilo primero cuarto sexto es difícil ver bien a través de la bolsita hubo un silencio en el otro extremo de la línea Mack murmuró al oficial Dalton pregúntele por qué qué significa eso Dalton titubeó pero accedió hubo otro largo silencio en la línea Wikowski está ahí agente sí sí aquí estoy oiga Dalton está en un lugar privado donde pueda hablar Mack asintió con desesperación y Dalton entendió el mensaje esperé un segundo el oficial dejó la bolsa con el prendedor y salió del área permitiendo que Mack lo siguiera de todas formas ya le había tolerado muchas faltas al protocolo ajá listo cuál es la primicia de la catarina inquirió el oficial llevamos cuatro años tratando de atrapar a este sujeto que hasta ahora hemos rastreado en más de nueve estados no deja de moverse al oeste lo llaman el mata chiquitas pero ni a la prensa ni a nadie le hemos revelado el detalle de la catarina así que por favor guarde el secreto creemos que hasta la fecha es responsable del rapto y homicidio de al menos cuatro menores todas ellas niñas todas ellas menores de diez años cada ocasión le añade un punto a la catarina así que esta sería la niña número cinco siempre deja un prendedor igual en la escena del secuestro todos con el mismo número de modelo como si hubiera comprado una caja pero no hemos tenido suerte rastreando su origen aunque no hemos hallado los cuerpos de ninguna de esas cuatro niñas ni los forenses han resuelto nada tenemos razones para creer que ninguna de ellas sobrevivió cada uno de estos crímenes ha tenido lugar en o cerca de un área para acampar junto a un parque o reserva estatal el perpetrador parece ser un leñador o alpinista experto en ningún caso ha dejado absolutamente nada salvo el prendedor y el vehículo tenemos una muy buena descripción de la camioneta verde en la que se fue ah si probablemente la encuentre intacta si se trata de nuestro sujeto habrá sido robada hace uno o dos días repintada y llena de equipo de excursionismo y el la dejará limpia mientras escuchaba la conversación de Dalton con la agente especial Wikowski Max sintió desvanecerse la última de sus esperanzas se desplomó en el suelo y hundió la cara en sus manos algún día un hombre se había sentido tan cansado y miserable como él en ese momento por primera vez desde la desaparición de Missy se permitió considerar toda la gama de horrendas posibilidades que no pudo parar en cuanto comenzaron buenas y malas imágenes se revolvían en un desfile mudo pero aterrador aunque trataba de librarse de ellas no podía algunas eran horribles y espectrales instantáneas de tortura y dolor de monstruos y demonios oscuros con dedos de alambre de púas y afiladas manos de Missy gritándole a su papá sin que nadie respondiera y combinados con esos horrores había destellos de otros recuerdos la bebé con su taza de Missy Sippy como ellos le decían ebria de pastel de chocolate a los dos años y la imagen tan recién formada cuando cayó tranquilamente dormida en brazos de papá persistentes imágenes ¿qué tendría a él que decirle a los demás el día del sepelio? ¿qué iba a decirle a Nan su esposa? ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿cómo pudo ocurrir señor? horas más tarde Mac y sus dos hijos se marcharon al hotel cercano que se había convertido en la base de operaciones de la búsqueda cada vez más intensa los dueños les ofrecieron amablemente una habitación de cortesía y mientras él trasladaba ya algunas de sus cosas la fatiga comenzó a vencerlo había aceptado agradecido el ofrecimiento del oficial Dalton de llevar a sus hijos a un restaurante local para que comieran algo y sentado a la orilla de su cama no pudo seguir resistiendo las inevitables y despiadadas garras de la desesperación meciéndose lentamente adelante y atrás adelante y atrás quejas y sollozos desgarradores salieron a la superficie desde lo más hondo de su ser así fue como Nan lo encontró dos enamorados destruidos se abrazaron y lloraron él desahogando su dolor ella ahogando el suyo y tratando de impedir que él se viniera abajo Mac durmió a ratos esa noche aún castigado por aquellas imágenes como olas implacables en una playa rocosa al fin cayó rendido justo antes de que el sol diera señas de su arribo pero él apenas si lo notó había vivido en un día las emociones de todo un año y se sentía atarantado a la deriva en un mundo súbitamente sin sentido y al parecer ya siempre gris luego de considerables protestas de su esposa Nan acordaron que sería mejor que ella partiera a casa con Josh y Kate Mac se quedaría para ayudar por ningún motivo podía irse no cuando Missy aún podía estar por ahí necesitándolo la voz se corrió pronto y amigos llegaron para ayudarlo a levantar el campamento y embarcar todo hacia Portland su jefe le llamó para ofrecer apoyo e insistir que se quedara allá cuanto fuera necesario todos los conocidos de Nan y Mac rezaban por ellos los reporteros con sus fotógrafos empezaron a aparecer durante la mañana Mac no quería presentarse ante ellos ni sus cámaras pero tras un poco de asesoría dedicó tiempo a contestar sus preguntas en el estacionamiento sabiendo que la publicidad podía hacer mucho por la búsqueda de Missy habiendo guardado silencio sobre las faltas al protocolo del oficial Dalton este le correspondió manteniéndolo dentro del circuito informativo Jesse y Sarah dispuestos a todo estuvieron constantemente a las órdenes de los familiares y amigos que llegaban a ayudar ellos libraron a Nan y Mac de la pesada carga de la comunicación pública y parecía estar en todas partes mientras entretejían hábilmente hilos de paz en la turbulencia de las emociones los padres de Emil Dusset llegaron en auto desde Denver para ayudar a Vicky y las chicas en su venturoso traslado a casa con la aprobación de sus superiores Emil decidió quedarse para colaborar con las autoridades del parque y mantener informado a Mac desde ese lado Nan quien congenió enseguida con Sarah y Vicky se había distraído ayudando con el pequeño JJ y disponiendo luego a sus propios hijos para su viaje de regreso a Portland y cuando sentía que se vencía Vicky o Sarah estaban siempre allí para llorar y rezar con ella al resultar claro que ya no era precisa su asistencia los Madison levantaron su campamento y escenificaron una conmovedora despedida antes de emprender camino al norte Jesse le dio a Mac un largo abrazo y le murmuró que volverían a verse y él no cesaría de rezar por todos ellos anegada en llanto Sarah se limitó a besar a Mac en la frente y abrazar a Nan quien rompió entonces en nuevos sollozos Sarah cantó algo que Mac no captó en absoluto pero que calmó a su esposa hasta serenarla lo suficiente para que Sarah pudiera irse Mac no pudo soportar siquiera ver marcharse al final a la pareja mientras los Ducet se preparaban para irse Mac dedicó un minuto a agradecer a Amber y Emmy que hubieran consolado y acompañado a sus hijos en especial mientras él no pudo hacerlo Josh se despidió llorando Kate por su parte se había vuelto una roca cerciorándose de que todos tuvieran las direcciones y los correos electrónicos de todos el mundo de Vicky se había cimbrado por lo sucedido y casi tuvo que ser arrancada de Nan cuando su propia aflicción comenzó a devastarla Nan la abrazó le acarició el cabello y murmuró oraciones en su oído hasta que estuvo lo bastante sosegada para encaminarse al auto para el mediodía todas las familias se habían ido Mary Ann llevó a Nan y los muchachos a casa donde habría familiares aguardándolos para cuidarlos Mac y Emil se unieron luego al oficial Dalton para entonces ya simplemente Tommy y se marcharon a la estación de policía de Joseph en su patrulla el oficial Tommy Dalton era padre de dos niñas la mayor de las cuales tenía apenas cinco años así que era fácil constatar que este caso tocaba una fibra particular en él brindó todas las bondades y cortesías posibles a sus nuevos amigos en especial a Mac se presentaba al cabo la parte más difícil esperar Mac sentía que se movía en cámara lenta en el ojo de un huracán de actividad a su alrededor de todas partes llegaban informes hasta Emil hacía contacto con personas y profesionales conocidos el séquito del FBI llegó a media tarde procedente de tres ciudades desde el principio fue obvio que la persona a cargo era la agente especial Wikowski esbelta toda fuego y movimiento y por quien Mac sintió instantánea simpatía ella le devolvió públicamente el favor y desde ese momento nadie cuestionó la presencia de Mac en ni siquiera las más íntimas conversaciones o interrogatorios tras establecer su centro de mando en el hotel la agente del FBI pidió a Mac asistir a una entrevista de rutina la agente Wikowski se paró detrás del escritorio donde trabajaba y le tendió la mano cuando Mac se acercó para estrechársela ella tomó la de él entre las suyas y sonrió sombríamente señor Phillips discúlpeme por no haber podido pasar mucho tiempo con usted hasta ahora hemos estado ocupadísimos estableciendo comunicación con todas las agencias de la ley y otras implicadas en tratar de recuperar con bien a Missy lamento mucho que tengamos que conocernos en estas condiciones él le creyó Mac por favor llámeme Mac bueno Mac entonces usted dígame Sam es de Samantha pero de niña fui algo marimacha y golpeaba a los chicos que se atrevían a llamarme Samantha Mac no pudo evitar sonreír relajándose un poco en la silla mientras la veía ordenar rápidamente un par de folders repletos de papeles Mac está listo para unas preguntas dijo ella sin voltear a verlo haré cuanto pueda respondió él agradecido por poder colaborar bien no voy a obligarlo a repasar todos los detalles tengo los informes de todo lo que ya les dijo a los demás pero hay un par de cosas importantes que debo revisar con usted y entonces hizo contacto visual con él si si lo que guste no quiero seguir sintiéndome un inútil entiendo como se siente Mac pero su presencia aquí es importante y créame no hay nadie aquí que no esté preocupado por su pequeñita Missy haremos todo lo que esté en nuestro poder para recuperarla sana y salva gracias fue todo lo que Mac pudo decir y miró al suelo sus emociones estaban tan cerca de la superficie que hasta la menor muestra de bondad amenazaba con horadar su reserva bueno tuve una conversación informal con su amigo el oficial Tommy y él me puso al tanto de todo lo que han hablado él y usted así que no sienta como si estuviera obligado a protegerle el trasero estoy en excelentes términos con él ¿de acuerdo? Mac volteó asintió con la cabeza y volvió a sonreír bueno continuó ella vio usted a alguien extraño cerca de su familia en los últimos días Mac se confundió o sea quiere decir que él no se estuvo acechando no 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 al parecer elige al azar a sus víctimas aunque todos han sido de alrededor de la misma edad de su hija creemos que las ubica uno o dos días antes y observa en las cercanías esperando el momento oportuno vio usted a alguien inusual o fuera del lugar cerca del lago o cerca de los baños a Mac le repugnó la idea de que sus hijos hubieran sido observados convertidos en objetivo hizo memoria pero la encontró en blanco lo siento no no que yo recuerde algo paramos en las cascadas en las cascadas Multnomah de camino acá y estuvimos en toda el área los tres últimos días pero no recuerdo haber visto a nadie fuera de lo normal quien iba a pensar que exacto Mac no se desespere algo podría venirle a la mente después por pequeño o irrelevante que parezca por favor avísenos y en cuanto a una camioneta verde olivo vio usted algo semejante estando allá Mac registró su memoria no 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 recuerdo haber visto nada semejante la agente especial Wikowski siguió interrogando a Mac otros 15 minutos pero no pudo sacudir lo suficientemente la memoria para obtener algo útil finalmente cerró su libreta se puso de pie y le extendió la mano Mac lamento mucho lo de Missy si surge algo nuevo le avisaré de inmediato 5 de la tarde y al fin llegó el primer informe promisorio del retén de Inmanja como lo había prometido la agente Wikowski buscó a Mac para transmitirle los detalles dos parejas habían tropezado con una camioneta verde de aspecto militar que coincidía con la descripción del vehículo que todos buscaban habían estado explorando cerca de la carretera Bosque Nacional 4260 en una de las áreas más remotas de la Reserva Nacional y de salida toparon de frente con ese vehículo como esa sección de la carretera era básicamente de un solo carril tuvieron que retroceder para dejar pasar a la camioneta notaron que la pick-up llevaba varias latas de gasolina atrás y abundante equipo de acampar lo curioso era que el hombre se inclinó hacia el lado del pasajero como buscando algo en el piso se bajó el sombrero y llevaba puesto un enorme abrigo pese al gran calor que hacía casi como si se les escondiera ellos solo se rieron de él pensando que tal vez era una persona excéntrica tan pronto como este informe se anunció las tensiones en la estación aumentaron Tommy se acercó a Mac para decirle que desafortunadamente todo lo que sabía hasta ese momento encajaba con el modus operandi del matachiquitas acudir a áreas remotas para excursionar por ahí era obvio que sabía donde iba pues los lugares donde se le había ubicado distaban de los caminos transitados por desgracia para él también otros llegaban igualmente lejos con la noche encima surgió una acalorada discusión sobre la eficacia de una búsqueda inmediata o la conveniencia de esperar al amanecer parecía que todos estaban muy afectados algo en el corazón de todos los seres humanos sencillamente se resiste a que se inflinja dolor a un inocente en especial cuando se trata de un menor aún hombres maleados que cumplen condenas en los peores centros correccionales suelen descargar su rabia en quienes hacen sufrir a niños hasta en ese mundo de relativa moral causar daño a un menor se considera el mayor de los males punto final de pie Mac escuchaba impaciente lo que parecía un altercado inútil se diría que estaba dispuesto a secuestrar a Tommy si era necesario para perseguir él mismo al sujeto sentía que cada segundo contaba aunque a Mac no le pareció los diversos departamentos y personajes acordaron rápida y unánimemente de emprender la búsqueda tan pronto como se hicieran algunos arreglos pese a que no había muchas maneras de salir en auto del área y se instalaban retenes para impedirlo imperaba la preocupación de que un explorador hábil pudiera pasar sin ser detectado al bosque de Idaho al este o al estado de Washington al norte mientras se buscaba y notificaba oficiales de varias ciudades Mac hizo una llamada rápida a Anand para ponerla al tanto y luego se marchó con Tommy para entonces ya solo quedaba una plegaria querido Dios por favor por favor por favor cuida de mí si yo en este momento no puedo hacerlo las lágrimas se abrieron paso en sus mejillas hasta escurrirse en su camisa para las 7.30 de la noche el convoy de patrullas vehículos del FBI pick-ups con perros y autos de guardaboz que circulaba ya por la autopista en vez de dar vuelta al este en la carretera de montaña de Hualowa que los habría conducido directamente a la reserva nacional siguieron hacia el norte luego tomaron la carretera de Baja y finalmente y finalmente fueron hacia la reserva a Mac le dio gusto saber que viajaba con alguien que conocía el área a veces parecía que la carretera iba en todas direcciones era casi como si quien había bautizado estos caminos se hubiera quedado sin ideas o se hubiera cansado o emborrachado y empezado a llamar Doc Bar a todo para poder irse a casa las carreteras con frecuentes y angostos zigzags al borde de empinados despeñaderos se volvían aún más traicioneras en la densa oscuridad de la noche el avance ocurría a un paso lento por fin los vehículos pasaron el punto donde la pico verde había sido vista por última vez y kilómetro y medio más adelante llegaron al entronque donde la BN 4260 seguía al noreste de la BN 250 enfilando al sureste ahí de acuerdo con lo planeado la caravana se dividió en dos un pequeño grupo se encaminó al norte con la agente especial Wikowski mientras que el resto que incluía a Mac Emil y Tommy se dirigió al sureste difíciles kilómetros más adelante el grupo grande se subdividió a su vez Tommy y una camioneta con perros continuaron por la 250 hasta donde según los mapas terminaba la carretera y el resto siguió la ruta que atravesaba el parque a partir de ese momento las labores de búsqueda se volvieron más lentas aún asistidos por potentes reflectores los rastreadores buscaban a pie señales de actividad reciente en las carreteras cualquier cosa que pudiera sugerirles que el área particular que examinaban era algo más que un callejón sin salida casi dos horas después mientras avanzaban a paso de tortuga hacia el final de la 250 Dalton recibió una llamada de Wikowski el equipo de esta última había encontrado algo a unos 15 kilómetros del entronque donde se separaron un antiguo camino sin nombre se apartaba de la 4260 y tomaba directo al norte a lo largo de casi 3 kilómetros apenas era visible y estaba muy escondido ellos lo habrían pasado por alto o ignorado de no haber sido porque uno de los rastreadores dio con su reflector sobre un tapón de llanta a menos de 15 metros del camino principal lo recogió por curiosidad y bajo la cubierta de tierra halló manchas de pintura verde probablemente ese tapón se había desprendido de la camioneta el grupo de Tommy regresó Mac se resistía a la esperanza de que quizá por un milagro Missy estuviera todavía con vida en especial cuando todo lo que sabía indicaba lo contrario 20 minutos después otra llamada de Wikowski esta vez para decirles que habían hallado la camioneta helicópteros y aviones no la habrían visto nunca porque estaba oculta por un manto de ramas cuidadosamente armado el grupo de Mac tardó 3 horas en alcanzar al primer equipo y para entonces todo había terminado los perros habían hecho el resto del trabajo descubriendo una descendente vereda que más de un kilómetro y medio adelante desembocaba en un pequeño y oculto valle ahí encontraron una cabañita en ruinas próxima a la orilla de un lago un siglo antes esta había sido quizá la casa de un colono tenía dos habitaciones de regular tamaño lo más probable era que desde entonces hubiese servido como choza ocasional de un cazador autorizado o furtivo cuando Mac y sus amigos llegaron el cielo empezaba a desplegar los grises previos al amanecer un campamento base se había instalado a considerable distancia de la derruida choza para preservar la escena del crimen en cuanto el grupo de Wikowski descubrió el lugar se había enviado arrastradores con perros en diferentes direcciones ocasionalmente los ladridos indicaban que se había hallado algo solo para perder el rastro enseguida todos habían vuelto ya para reagruparse y planear la estrategia del día la agente especial Samantha Wikowski estaba sentada a una mesa de juego trazando unos mapas y bebiendo una enorme botella de agua helada cuando Mac llegó la agente le ofreció una sonrisa lúgubre que él no devolvió y una botella extra que aceptó los ojos de Wikowski parecían tristes y abatidos pero sus palabras eran toda agitación oiga Mac ¿por qué no jala una silla? Mac no quería sentarse tenía que hacer algo para que el estómago dejara de darle vueltas presintiendo dificultades se quedó de pie y esperó a que ella continuara Mac quiero hablar con usted encontramos algo pero no son buenas noticias oiga Mac ¿por qué no jala una silla? presintiendo dificultades Mac se quedó de pie y esperó a que la agente especial Samantha Wikowski continuara Mac encontramos algo pero no son buenas noticias él buscó a tientas las palabras correctas ¿encontraron a mi hija? era la pregunta cuya respuesta no quería oír pero que necesitaba desesperadamente saber no pero necesito que venga a identificar algo que hallamos en la vieja cabaña debo saber si era se detuvo pero ya era demasiado tarde si es de Missy quiero decir él bajo la mirada volvió a sentir como si tuviera un millón de años y casi deseó poder convertirse en una roca enorme e insensible oh Mac lo siento mucho se disculpó Sam parándose mire podemos dejar esto para después si prefiere solo pensé él no podía seguir mirándola e incluso batalló para encontrar las palabras que pudiera decir sin desmoronarse sintió que el dique estaba a punto de volar en pedazos otra vez hagámoslo ya quiero saberlo todo Wikowski debe haber hecho unas señas porque de repente Mac sintió que Emil y Tommy lo tomaban por los brazos mientras daban vuelta y seguían a la agente especial por el corto camino hasta la cabaña tres hombres adultos tomados del brazo en un especial gesto de solidaridad caminando juntos cada uno hacia la peor de sus pesadillas un forense abrió la puerta de la cabaña para que entraran luz de un generador iluminaba la sala principal Mac vio de inmediato lo que había ido a identificar y volviéndose se desplomó en los brazos de sus dos amigos y comenzó a llorar sin control en el suelo junto a la chimenea totalmente desecho y empapado de sangre estaba el vestido rojo de su pequeña hija Missy para Mac los días y semanas siguientes fueron un embotado borrón de entrevistas con agentes de la ley y la prensa seguidas por una ceremonia fúnebre para Missy con un pequeño ataúd vacío y un interminable mar de rostros todos ellos tristes mientras desfilaban sin saber qué decir en algún momento durante las semanas que siguieron Mac comenzó el lento y penoso retorno a la vida cotidiana al parecer se acreditó al matachiquitas haber cobrado su quinta víctima Melissa Anne Phillips como había ocurrido en los cuatro casos anteriores las autoridades no recuperaron el cuerpo de Missy aunque equipos de búsqueda exploraron durante varios días el bosque que rodeaba la cabaña como en todos los casos anteriores el asesino no había dejado huellas digitales ni ADN no había dejado ninguna evidencia útil en ninguna parte solo el prendedor era como si fuese un fantasma llegada a cierta etapa del proceso Mac intentó emerger de su aflicción y dolor al menos ante su familia esta había perdido a una hermana e hija pero sería terrible que también perdiera a un padre y esposo aunque ninguno de los involucrados había salido ileso de la tragedia Kate parecía ser la más afectada habiendo desaparecido dentro de un caparazón como una tortuga que protegiera su delicado vientre de todo peligro parecía que solo asomaba la cabeza cuando se sentía completamente segura lo que ocurría cada vez menos seguido Mac y Nan estaban muy preocupados por ella pero no hallaban las palabras correctas para penetrar la fortaleza que había erigido alrededor de su corazón sus intentos se convertían en monólogos y los sonidos rebotaban en un semblante de piedra era como si algo hubiera muerto dentro de ella y la estuviese contagiando desde dentro exteriorizándose ocasionalmente en palabras amargas o silencio a Josh le iba mucho mejor debido en parte a la relación de larga distancia que había mantenido con Amber correo electrónico y teléfono daban una salida a su dolor y ella le había concedido tiempo para desahogarse él preparaba también su graduación del bachillerato con todas las distracciones que eso brindaba la gran tristeza había descendido y en diferentes grados cubría a todos aquellos cuyas vidas habían tocado la de Missy Mack y Nan sortearon juntos la tormenta de la pérdida con razonable éxito en cierto sentido se unieron más gracias a ella Nan había dejado en claro desde el principio y reiterado después que de ninguna manera culpaba a Mack de lo ocurrido comprensiblemente Mack tardó mucho más tiempo en salir del atolladero al menos un poco es tan fácil sumirse en el juego del si hubiera y practicarlo es un rápido y resbaloso tobogán a la desesperación si hubiera decidido no llevar a los chicos a ese viaje si hubiera dicho no cuando le pidieron permiso para usar la canoa si hubiera partido el día anterior si hubiera si hubiera si hubiera como para volverse loco y luego que todo terminara en nada el hecho de que no hubiese podido sepultar el cuerpo de Missy magnificaba su fracaso como padre que ella estuviera sola en alguna parte del bosque lo perseguía todo el tiempo día a día ahora tres y medio años después se daba oficialmente por sentado que Missy había sido asesinada la vida nunca volvería a la normalidad si había sido normal alguna vez todo sería vacío sin su pequeña Missy esta tragedia también había acrecentado la grieta en la relación de Mac con Dios pero él ignoraba esta creciente sensación de separación trataba en cambio de abrazar una fe estoica e impasible y aunque hallaba cierto consuelo y paz en eso subsistían las pesadillas en las que sus pies se hundían en el lodo y sus mudos gritos no podían salvar a su preciosa hija esos malos sueños eran cada vez menos frecuentes y la risa y los momentos de alegría regresaban poco a poco pero esto también lo hacía sentirse culpable así que el hecho de que Mac hubiera recibido la nota en la que papá le decía que se vieran en la cabaña en esa maldita cabaña no era un acontecimiento menor Dios escribe notas y por qué en esa cabaña que me causa tanto dolor ciertamente Dios tendría mejores lugares para reunirse con él por su mente cruzó aún la oscura idea de que el asesino se estuviera burlando de él o atrayéndolo para que dejara desprotegido al resto de la familia quizá todo era una broma cruel pero entonces por qué la firma de la carta con un papá por más que hacía Mac no podía escapar a la posibilidad extrema de que después de todo la nota procediera efectivamente de Dios aun si la idea de Dios mandando notas no encajaba en su educación teológica en el seminario le habían enseñado que Dios había cancelado toda comunicación con los modernos prefiriendo que solo escucharan y siguieran la sagrada escritura apropiadamente interpretada desde luego la voz de Dios había quedado reducida a papel y aun ese papel tenía que ser moderado y descifrado por las autoridades e intelectos adecuados parecía que la comunicación directa con Dios hubiera sido exclusiva de los antiguos nadie quería a Dios en un arca solo en un libro especialmente uno caro encuadernado en piel con bordes de falso brillo o tal vez de falsa culpa debería decir entre más pensaba Mac en todo eso más perplejo e irritado se ponía quien envió la maldita nota si fue Dios o el asesino o un bromista que importa por donde lo viera sentía que estaban jugando con él y de todas formas que de bueno podía tener seguir a Dios bastaba ver a donde lo había llevado eso pero pese a su enojo y depresión Mac sabía que necesitaba respuestas entendía que estaba confundido y que las oraciones e himnos dominicales ya no aminoraban esa confusión la espiritualidad enclaustrada parecía no alterar nada en la vida de las personas que él conocía salvo quizás en la de Nan su esposa pero ella era especial quizá Dios en verdad la amaba no era una descarreada como él Mac estaba harto de Dios y de la religión de Dios harto de todas las juntitas religiosas que no hacían ninguna diferencia real ni producían cambios reales sí quería algo más y Mac estaba a punto de recibir mucho más de lo que hubiera imaginado hay veces en que uno decide creer algo que en condiciones normales se consideraría absolutamente irracional esto no quiere decir que en realidad sea irracional pero sin duda no es racional quizá exista la super racionalidad una razón más allá de las definiciones normales de los hechos o la lógica basada en datos algo que sólo tiene sentido si puede verse una imagen más amplia de la realidad tal vez es ahí donde encaja la fe Mac no estaba seguro de muchas cosas pero en los días posteriores a su caída en su corazón y su mente se convenció de que había tres posibles explicaciones de la nota esta era de Dios por absurdo que eso pudiera parecer o era una broma cruel o algo más siniestro del asesino de Missy como fuera la nota dominaba sus pensamientos de día y sus sueños de noche en secreto empezó a hacer planes para viajar a la cabaña el siguiente fin de semana al principio no se lo dijo a nadie ni siquiera a Nan su esposa no tenía ninguna defensa razonable para el intercambio que resultaría de esa revelación y temía acabar indefenso de todos modos racionalizó que esa conversación solo traería más dolor sin solución estoy guardando esto para mí por el bien de Nan además reconocer la existencia de la nota significaría admitir que le había guardado secretos a ella secretos que Mack seguía justificando en su mente a veces la honestidad puede ser increíblemente molesta convencido de la rectitud de su inminente viaje Mack empezó a considerar la manera de alejar a la familia de casa para el fin de semana sin despertar sospechas cabía la remota posibilidad de que el asesino tratara de atraerlo fuera de la ciudad dejando a la familia desprotegida y eso no era aceptable pero no sabía qué hacer Nan era demasiado perceptiva para que él revelara sus designios por cualquier medio y hacerlo solo conduciría a preguntas que no estaba preparado para contestar afortunadamente para él fue la propia Nan quien propuso la solución había estado jugando con la idea de ir a visitar a su hermana en San Juan Islands frente a la costa de Washington su cuñado era psicólogo infantil y Nan pensaba que conocer su opinión sobre la progresiva conducta antisocial de Kate podía ser muy útil considerando sobre todo que ni ella ni Mac habían logrado comunicarse con su hija cuando Nan planteó la posibilidad del viaje Mac fue casi demasiado entusiasta en su respuesta pero claro sí por supuesto esa fue su reacción esa no era la respuesta que ella esperaba y lo miró de manera inquisitiva digo creo que es una excelente idea Nan claro que los voy a extrañar pero podré sobrevivir solo un par de días y además tengo muchas cosas que hacer ella no le hizo mayor caso agradecida quizá de que el camino para marcharse se hubiera abierto con tanta facilidad creo que en especial a Kate le haría bien salir unos días añadió Nan y él expresó su acuerdo asintiendo con la cabeza una rápida llamada a la hermana de Nan y el viaje estaba hecho la casa se convirtió pronto en un torbellino de actividad Josh y Kate estaban encantados esto extendería una semana sus vacaciones de primavera les fascinaba visitar a sus primos y aprobaron de inmediato la idea a escondidas Mac llamó a Willy y mientras trataba infructuosamente de no divulgar demasiada información le preguntó si podría prestarle su jeep de doble tracción como Nan se llevaría la camioneta él necesitaría algo mejor que su pequeño auto para sortear las carreteras llenas de baches de la reserva muy probablemente bajo los efectos del invierno todavía la extraña petición de Mac causó predeciblemente un alud de preguntas de Willy preguntas que Mac trató de contestar en forma evasiva tanto como le fue posible cuando Willy preguntó de golpe si la intención de Mac era viajar a la cabaña Mac le dijo que no podía contestar su pregunta en ese momento pero que se lo explicaría todo cuando pasara a su casa a la mañana siguiente a intercambiar vehículos ya avanzada ya avanzada la tarde del jueves Mac se despidió de Nan Kate y Josh con abundantes abrazos y besos e inició lentamente sus preparativos para el largo trayecto al noreste de Oregon al lugar de sus pesadillas a la cabaña razonó que si efectivamente Dios había enviado la invitación él no necesitaría gran cosa pero por si acaso cargó un enfriador con mucho más que suficiente para los kilómetros que recorrería agregó un saco de dormir velas y otros artículos no podía descartar que él se hubiera convertido en un completo idiota o de que fuera a ser objeto de una fea broma pero de ser así estaría en libertad de retirarse un golpe en la puerta lo sacó de su concentración y comprobó que era Willy su conversación había sido al parecer suficientemente desconcertante para justificar una visita anticipada Mac se sintió aliviado de que Nan ya se hubiera ido acá estoy Willy acá en la cocina le gritó un momento después Willy asomó la cabeza por la esquina del pasillo y la sacudió al ver el desastre que Mac había hecho traje el jeep con el tanque lleno pero no te daré las llaves hasta que me digas exactamente qué pasa Mac sabía que era inútil mentirle a su amigo y necesitaba el jeep voy a regresar a la cabaña Willy me lo imaginaba lo que no sé es por qué quieres volver ahí en especial en esta época del año ignoro si mi viejo jeep nos responda en esas carreteras pero por si acaso puse unas cadenas atrás por si las necesitamos sin volver la vista a Willy Mac se dirigió a su despacho destapó su cajita de hoja lata y sacó la nota de vuelta en la cocina se la atendió a Willy su amigo desdobló la hoja y la leyó en silencio caray qué clase de lunático te habrá escrito algo así y quién es este papá bueno ya sabes papá el nombre favorito de Nan para Dios Mac recuperó la nota y la deslizó en la bolsa de su camisa Mac no estarás pensando que este mensaje proviene de Dios ¿verdad? Willy no sé qué pensar de esto al principio creí que era una broma y me enojó y me revolvió el estómago pero tal vez estoy perdiendo la razón sé que parece una locura pero por algún motivo me siento extrañamente tentado a descubrir de qué se trata tengo que ir Willy o esto me volverá loco para siempre ¿has pensado en la posibilidad de que sea el asesino el que escribió esto? ¿de que te esté atrayendo de nuevo por alguna razón Mac? claro que lo he pensado a una parte de mí no le extrañaría que así fuera tengo una cuenta que ajustar con él pero eso tampoco tiene mucho sentido no creo que el asesino hubiera afirmado como papá esta nota tendría que conocer muy bien a mi familia para haber dado con eso Willy se quedó atónito Mac continuó y nadie que nos conozca también enviaría jamás una nota como esta solo pienso que Dios tal vez pero Dios no hace cosas así Mac al menos yo nunca he sabido que le haya mandado una nota a alguien no que no pueda hacerlo pero tú sabes lo que quiero decir y por qué podría querer Dios que tú volvieras a la cabaña para empezar no se me ocurre un peor lugar en todo el mundo para ti Mac pero Dios no hace cosas así Mac al menos yo nunca había sabido que le haya mandado una nota a alguien no que no pueda hacerlo pero tú sabes lo que quiero decir y por qué podría querer Dios que tú volvieras a la cabaña para empezar no se me ocurre un peor lugar en todo el mundo para ti no lo sé Willy supongo que una parte de mí querría creer que le intereso tanto a Dios que hasta me manda una nota estoy tan confundido aún después de tanto tiempo sencillamente no sé qué pensar y las cosas no mejoran siento que estoy perdiendo a Kate y eso me mata tal vez lo que le pasó a mí si sea un castigo de Dios por lo que yo le hice a mi papá simplemente no sé alzó la vista para mirar el rostro de la persona que más lo quería después de Nan lo único que sé es que debo volver hubo un silencio antes de que Willy hablara de nuevo ¿cuándo nos vamos? a Mac le conmovió la disposición de su gran amigo a sumarse a su locura no Willy gracias pero debo hacer esto yo solo ¿sabía que dirías eso? repuso Willy mientras daba vuelta y salía regresó minutos después con una pistola y una caja de cartuchos los puso con todo cuidado en la barra como supongo que no te voy a convencer de acompañarte creo que puedes necesitar esto sabes cómo usarlo Mac miró el arma sabía que Willy tenía la intención de ayudar no no, no puedo Willy hace 30 años que toqué un arma y no pienso volver a hacerlo mucho menos ahora si algo aprendí entonces fue que usar la violencia para resolver un problema siempre me mete en un problema mayor pero ¿y si es el asesino de Missy? ¿y si te está esperando? ¿qué vas a hacer? Mac se alzó de hombros honestamente no sé Willy correré el riesgo pero estarás indefenso no sabes qué puede tener él en mente o en las manos solo toma la Mac tal vez ni siquiera te haga falta Mac miró el arma y tendió despacio la mano para tomarla junto con los cartuchos que metió con cuidado en su bolsillo bueno solo por si acaso luego se volvió para recoger parte de su equipaje y salió en dirección al chip Willy tomó la enorme bolsa de lona restante descubrió que era más pesada de lo que pensó caray si crees que Dios va a estar allá ¿para qué tantas provisiones? Mac sonrió más bien con tristeza solo quiero cubrir mis bases ya sabes hay que estar preparado para todo lo que pueda suceder o no suceder salieron de la casa hasta la entrada de autos donde se encontraba el chip Willy sacó las llaves y se las dio a Mac bueno ¿dónde están todos? y ¿qué piensa Nan de que vayas a la cabaña? no puedo imaginar que le haya gustado la idea Nan y los muchachos fueron a visitar a la hermana de ella y no le dije que iría confesó Mac esto sorprendió obviamente a Willy ¿qué? nunca le guardas secretos no puedo creer que la hayas mentido no le mentí perdona que insista no le mentiste de acuerdo porque no le dijiste toda la verdad ah si ella lo comprenderá todo Mac ignoró ese arrebato y volvió a la casa y a su despacho buscó el juego de llaves de repuesto de su auto y de la casa y tras vacilar un instante tomó la cajita de hojalata regresó afuera con Willy bueno ¿cómo crees que sea? ¿quién? inquirió Mac Dios hombre ¿qué crees que parezca? si acaso se toma la molestia en aparecer ya te veo asustando espantosamente a un pobre excursionista preguntándole si es Dios y exigiéndole respuestas y todo eso Mac sonrió ante la idea no sé tal vez sea una luz muy brillante o un arbusto en llamas siempre me lo he imaginado como un abuelo enorme de barba blanca larga y suelta como Gandalf el señor de los anillos se alzó de hombros le entregó sus llaves a Willy y se dieron un abrazo Willy subió al coche de Mac bueno si es que llega salúdalo de mi parte dile que yo también tengo unas preguntas y por favor no lo vayas a hacer enojar los dos rieron no en serio continuó Willy te quiero hombre habría querido acompañarte o que lo hubiera hecho Nan o alguien espero que encuentres lo que buscas estaré rezando por ti gracias Willy yo también te aprecio Mac miró hasta que Willy dio vuelta en la esquina y se perdió de vista y luego sacó la nota de la bolsa de su camisa la leyó una vez más y la metió en la cajita de hojalata que depositó en el asiento del pasajero entre todas las cosas amontonadas ahí tras cerrar las puertas con seguro volvió a la casa y a una noche de insomnio mucho antes del amanecer del viernes Mac ya estaba fuera de la ciudad y viajaba por la 1-84 Nan había llamado la noche anterior desde casa de su hermana para avisar que habían llegado bien y él no esperaba recibir otra llamada cuando menos hasta el domingo para ese momento probablemente ya estaría de regreso si no es que en casa por si acaso transfirió las llamadas del teléfono de casa a su celular pese a que quizá este no recibiría llamadas una vez estando en la reserva siguió el mismo camino que habían recorrido tres y medio años antes sin tantas paradas y sin hacer escala en las cascadas había echado de su mente todos los recuerdos de ese lugar desde la desaparición de su pequeña Missy secuestrando tranquilamente sus emociones en el sótano de su corazón con candado en el largo tramo hasta la barranca sintió que un pánico insidioso empezaba a penetrar su conciencia había tratado de no pensar qué hacía y limitarse a seguir poniendo un pie frente a otro pero sus sentimientos y temores reprimidos empezaron a asomar de algún modo sus ojos se ensombrecían y sus manos se tensaban en el volante mientras combatía en todas las salidas la tentación de dar vuelta y regresar a casa sabía que iba directo al centro de su dolor al vórtice de la gran tristeza en esa cabaña que tanto había disminuido su sensación de estar vivo destellos de memoria visual y desgarradores instantes de furia virulenta llegaban entonces en oleadas acompañados de un sabor de bilis y de sangre en su boca por fin llegó a la grande donde cargó gasolina y luego tomó la autopista 82 hacia Joseph se sintió tentado de pasar a ver a Tommy pero decidió no hacerlo entre menos personas pensaran que estaba loco de atar mejor así que solo volvió a llenar el tanque y se fue el tráfico era ligero y las carreteras estaban despejadas y secas para esa época del año mucho más calurosa de lo que Mac esperaba sin embargo parecía que entre más lejos llegaba más lento avanzara como si la cabaña repeliera de algún modo su acercamiento el jeep atravesó el límite de las nieves perpetuas mientras Mac subía el último par de kilómetros hasta la vereda que lo llevaría a la famosa cabaña imaginaba como las llantas aplastaban el hielo y la nieve cada vez más profundos apenas eran las primeras horas de la tarde cuando Mac hizo alto al fin y se estacionó en el sitio poco visible donde comenzaba la vereda permaneció sentado cinco minutos reprendiéndose por ser tan necio a cada kilómetro recorrido desde Joseph los recuerdos volvían con adrenalina y claridad ahora estaba mentalmente seguro de que no quería seguir pero la compulsión interior a avanzar era irresistible mientras discutía consigo mismo se abotonó el abrigo y tomó sus guantes de piel se hirió y miró el camino decidiendo dejar todo en el auto y recorrer el kilómetro y medio hasta el lago al menos de esa forma no tendría que arrastrar nada colina arriba si regresaba para marcharse porque esperaba que lo que ocurriera sería breve hacia tanto frío que su respiración se suspendía en el aire a su alrededor y hasta parecía que fuera a nevar el dolor acumulado en el estómago lo lanzó al fin al pánico luego de apenas cinco pasos se arqueó de náusea con tal fuerza que cayó de rodillas ayúdame por favor ayúdame ayúdame por favor mack se puso de pie con piernas temblorosas y dio otro paso pero se detuvo y retornó al auto abrió la puerta del pasajero y revolvió todo hasta sentir la cajita de hojalata la destapó y halló lo que buscaba su foto favorita de missy que sacó junto con la nota tras taparla de nuevo dejó la cajita en el asiento hizo una pausa mirando la guantera finalmente la abrió y tomó el arma de willy cerciorándose de que estuviera cargada y con el seguro puesto se hirguió cerró la puerta metió la mano bajo el abrigo y fijó el arma en su cinturón en la base de su espalda volteó y encaró el sendero una vez más echando un último vistazo a la foto de missy antes de deslizarla con la nota en la bolsa de la camisa si lo encontraban muerto al menos sabrían en quién pensaba la vereda era traicionera y cubiertas de hielo las rocas estaban muy resbalosas cada paso exigía concentración mientras él se introducía en el denso bosque todo estaba sumido en un silencio espectral los únicos ruidos que oía eran sus pasos en la nieve y la pesadez de su respiración Mack empezó a sentir que lo observaban y una vez dio incluso una vuelta para ver si había alguien ahí pero por más que quisiera dar media vuelta y regresar corriendo al jeep sus pies parecían poseer voluntad propia resueltos a seguir internándose en el cada vez más tupido bosque tenuemente iluminado de repente algo se movió en las cercanías espantado Mack se congeló callado y alerta el corazón palpitando en sus oídos y la boca súbitamente seca metió despacio la mano por su espalda tomando la pistola del cinturón tras quitar de golpe el seguro fijó la mirada en la oscura maleza intentando ver u oír algo que pudiera explicar el ruido y mitigar el susto pero cualquier cosa que se hubiese movido había parado ya lo esperaba él por si acaso permaneció inmóvil unos minutos antes de volver a avanzar poco a poco por la vereda lo más sigilosamente posible el bosque parecía cerrarse a su alrededor y empezó a preguntarse si no había seguido el camino equivocado con el rabillo del ojo percibió un movimiento otra vez y se agachó al instante escudriñando entre las ramas bajas de un árbol próximo algo fantasmal como una sombra se insinuó en el matorral o solo lo había imaginado espero de nuevo sin mover un solo músculo era Dios lo dudaba tal vez un animal no recordaba si había lobos ahí y los venados o alces harían más ruido y al fin asomó la idea que él quería evitar y si fuera algo peor si he sido engañosamente atraído hasta aquí pero ¿para qué? tras levantarse lentamente de su escondite aún empuñando el arma dio un paso adelante y justo en ese momento el arbusto a sus espaldas pareció estallar Mac volteó rápido atemorizado y listo para pelear por su vida pero antes de que pudiera apretar el gatillo reconoció el trasero de un tejón que escapaba vereda arriba exhaló poco a poco el aire que no se había fijado que contuvo bajó el arma y sacudió la cabeza Mac el valiente se vio reducido a un niño asustado en el bosque puso de nuevo el seguro y guardó el arma alguien podría salir lastimado respiró profundamente para tranquilizarse habiendo resuelto que ya no tenía miedo continuó camino abajo intentando parecer más seguro de lo que se sentía esperó que todo valiera la pena si de verdad Dios le aguardaba ahí estaba más que dispuesto a sacarse algunas cosas del pecho con respeto desde luego poco después salió del bosque aún claro a lo lejos cuesta arriba la vio de nuevo la cabaña se quedó mirándola su estómago era una bola de agitación y movimiento a primera vista parecía que nada había cambiado más allá del invernal desnudamiento de los árboles de hoja caduca y el blanco sudario de nieve que cobijaba a los alrededores la cabaña parecía muerta y vacía pero mientras Mac fijaba la vista en ella por un momento pareció transformarse en un malévolo rostro retorcido en una mueca demoníaca que le devolvía la mirada y lo retaba a acercarse ignorando su creciente pánico Mac recorrió con determinación el último centenar de metros hasta el portal los recuerdos y el horror de la última vez que había estado ante esa puerta lo inundaron y titubeó antes de abrir ¿Hola? llamó no muy fuerte ¿Hola? ¿hay alguien aquí? sintiéndose más seguro atravesó el umbral e interrumpió sus pasos mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad empezó a distinguir detalles de la sala gracias a la luz de la tarde que se filtraba por las rotas ventanas al entrar a la sala principal reconoció las viejas sillas y la mesa no pudo evitar que sus ojos se sintieran atraídos al sitio que él no soportaría ver aún después de unos años la desteñida mancha de sangre seguía siendo claramente visible en la madera junto a la chimenea donde habían encontrado el vestido de su hija Missy lo siento tanto mi amor lo siento Missy lágrimas empezaron a manar de sus ojos por fin su corazón explotó como un torrente liberando su enojo ese enojo contenido que le apretaba la garganta y permitiendo que se desbordara por los rocosos desfiladeros de sus emociones tras volver los ojos al cielo Mack comenzó a vociferar sus atormentadas preguntas ¿por qué? ¿por qué dejaste que esto pasara? ¿por qué me trajiste aquí de todos los lugares para verte? ¿por qué aquí no te bastó matar a mi bebé? ¿también tienes que jugar conmigo? en un arranque de rabia tomó la silla más próxima y la arrojó contra la ventana la silla se hizo añicos Mack recogió una de las patas y empezó a destruir cuanto podía lamentos y gemidos de desesperación y furia brotaban de sus labios mientras desahogaba su cólera en ese espantoso lugar te odio en un arrebato de ira golpeó todo lo que tuvo enfrente hasta sentirse exhausto y consumido derrotado abatido se dejó caer al suelo junto a la mancha de sangre la tocó con cuidado eso era todo lo que le quedaba de su pequeña Nancy tendido junto a ella siguió delicadamente con los dedos los decolorados contornos y murmuró en voz muy baja Missy cuánto lo siento cuánto siento no haber podido protegerte cuánto siento no haberte encontrado pese a su agotamiento se sintió arder de cólera y apuntó de nuevo contra el dios indiferente que imaginaba más allá del techo de la cabaña dios ni siquiera nos dejaste encontrarla y enterrarla dignamente eso era mucho pedir a medida que la mezcla de emociones iba y venía y su enojo daba paso al dolor una nueva oleada de pesar se combinó con su confusión ¿dónde estás? creí que querías verme aquí pues aquí estoy dios ¿y tú? tú brillas por tu ausencia nunca has estado presente cuando te he necesitado ni cuando era niño ni cuando perdí a Missy tampoco ahora mira nada más que buen papá eres ¿dónde estás? creí que querías verme aquí pues aquí estoy dios y tú tú brillas por tu ausencia nunca has estado presente cuando te he necesitado ni cuando era niño ni cuando perdí a Missy tampoco ahora mira nada más que buen papá eres dios se quedó sentado en silencio mientras el vacío del lugar invadía su alma su revoltijo de preguntas sin responder y de vastas acusaciones se acomodó en el piso a su lado hasta escurrirse lentamente en un abismo de desolación la gran tristeza se apretó a su alrededor y él casi dio la bienvenida a esa sensación sofocante conocía este dolor estaba familiarizado con él casi como un amigo sintió el arma en la base de la espalda un frío incitante contra su piel la sacó sin saber qué haría dejar de preocuparse dejar de sentir dolor nunca volver a sentir nada suicidio en ese momento esta opción era casi atractiva sería tan fácil no más lágrimas ni más dolor casi pudo ver un negro precipicio abrirse en el suelo más allá del arma que miraba con fijeza una oscuridad que sorbía los últimos vestigios de esperanza de su corazón matarse sería una manera de devolverle el golpe a Dios si es que Dios existía las nubes se separaron afuera y un rayo de luz se coló de pronto en la habitación traspasando el centro de la desesperación de Mac pero y Nan y Josh y Kate y Taylor y John por más que anhelara poner fin al dolor de su corazón sabía que no podía permitirse aumentar el dolor de ellos instalado en su emocionalmente rendido estupor sopesó las opciones mientras tocaba el arma una brisa helada acarició su rostro y una parte de él deseó tenderse hasta morir congelado tan exhausto se sentía se dejó caer contra la pared y frotó sus cansados ojos les permitió cerrarse mientras mascullaba te amo y si te extraño tanto pronto cayó sin esfuerzo en un profundo sueño probablemente minutos después Mac despertó de una secudida sorprendido al descubrir que cabeceaba se paró de un salto tras guardar el arma en el cinto y el enojo en lo más hondo de su alma echó a andar a la puerta esto es ridículo que idiota soy pensar que esperaba que a dios realmente le importara enviarme una nota alzó la vista a las vigas espaciadas de la cabaña me rindo dios no puedo más estoy cansado de tratar de encontrarte en todo esto dicho lo cual salió por la puerta determinó que esa sería la última vez que buscaba a dios si dios lo necesitaba tendría que venir a su encuentro metió la mano en la bolsa sacó la nota que había hallado en su buzón y la rompió en pedazos dejándolos escurrir lentamente entre sus dedos para que se los llevara el frío viento que acababa de soltarse cansado y viejo los peldaños del portal y con pasos pesados y un corazón todavía más pesado emprendió la caminata hacia el jeep apenas había andado unos 15 metros vereda arriba cuando sintió que una súbita ráfaga de aire cálido le llegaba desde atrás el canto de un ave rompió el gélido silencio el camino frente a él perdió pronto su cubierta de nieve y hielo como si alguien lo hubiera secado soplando Max se detuvo y miró mientras a su alrededor el manto blanco se disolvía para ser reemplazado por una naciente y radiante vegetación tres semanas de primavera se desdoblaron frente a él en 30 segundos se frotó los ojos e intentó serenarse en medio de ese remolino de actividad hasta la ligera nieve que había empezado a caer se convirtió en diminutos capullos perezosamente regados por el suelo lo que veía por supuesto no era posible los bancos de nieve se habían desvanecido y estivales flores silvestres empezaron a colorear los bordes de la vereda y el bosque hasta donde alcanzaba su vista petirrojos y pinzones se perseguían a toda prisa entre los árboles ardillas comunes y listadas cruzaban ocasionalmente el camino deteniéndose algunas para herirse y mirarlo un momento antes de sumergirse de nuevo en la maleza él creyó vislumbrar incluso un camo joven que emergía de un humbroso claro en el bosque pero al mirar bien había desaparecido por si fuera poco el perfume de las flores empezó a llenar el aire no solo el pasajero aroma de las flores silvestres y de montaña sino también la opulencia de las rosas y las orquídeas y otras exóticas fragancias propias de los climas tropicales Mac dejó de pensar en su casa el terror se apoderó de él como si hubiera abierto la caja de Pandora y se la arrastrara al centro de la locura para perderse por siempre tambaleante volteó con toda cautela tratando de preservar una traza de cordura se quedó boquiabierto poco si acaso algo era lo mismo la ruinosa cabaña había sido reemplazada por una firme y hermosa casa de troncos directamente levantada entre él y el lago que pudo ver justo sobre el techo era de largos troncos descortezados a mano contorneado cada cual para un ajuste perfecto en vez de la sombría y ominosa exuberancia de matorrales presos y abrojos todo lo que Mac veía ahora tenía la perfección de una tarjeta postal humo se abrió indolente paso de la chimenea al cielo de la tarde señal de actividad adentro un camino se tendía a y en torno al portal flanqueado por una cerca blanca de afiladas estacas ruido de risas llegaba desde cerca tal vez dentro aunque Mac no estaba seguro quizá en esto consistía experimentar un total colapso psicótico me estoy volviendo loco esto no puede estar sucediendo no es real aquel era un lugar que Mac solo habría podido imaginar en sus mejores sueños y eso volvía todo más sospechoso la vista era prodigiosa los aromas embriagadores y sus pies como dotados de mente propia lo guiaron de nuevo al camino y hasta el portal brotaban flores en todas partes y la mezcla de fragancias florales y punzantes hierbas despertaba recuerdos hacía mucho tiempo olvidados siempre había oído que la nariz era el mejor vínculo con el pasado que el olfato era el sentido más fuerte para perforar la historia olvidada y entonces remembranzas de su infancia hace mucho almacenadas revolotearon en su mente una vez en el portal se detuvo de nueva cuenta hasta él llegaban claramente voces del interior rechazó el súbito impulso de huir como un niño que hubiera arrojado su pelota sobre el seto del vecino si dios no serviría de mucho de cualquier forma verdad cerró los ojos y agitó la cabeza con intención de borrar la alucinación y restaurar la realidad pero cuando los abrió todo seguía ahí extendió vacilante la mano y tocó el barandal de madera desde luego todo aquello parecía tan real una vez en el portal se detuvo de nueva cuenta hasta él llegaban claramente voces del interior rechazó el súbito impulso de huir como un niño que hubiera arrojado su pelota sobre el seto del vecino si dios está adentro no serviría de mucho de todas maneras verdad cerró los ojos y agitó la cabeza con intención de borrar la alucinación y restaurar la realidad pero cuando los abrió todo seguía ahí extendió vacilante la mano y tocó el barandal de madera desde luego todo aquello parecía tan real enfrentó entonces otro dilema ¿qué debe hacerse al llegar a la puerta de una casa o cabaña en este caso donde podría estar dios ¿qué hago? ¿tocó? supuestamente dios ya sabía que él estaba ahí tal vez solo debía entrar y presentarse aunque esto parecía igual de absurdo ¿y cómo debo dirigirme a él? ¿cómo lo harías tú? ¿lo llamarías padre? ¿o todopoderoso señor dios? ¿o sería mejor postrarse y adorarlo aunque en realidad no estoy de ánimo para eso mientras intentaba establecer cierto equilibrio mental el enojo que recién creía muerto en él comenzó a emerger de nuevo ya sin preocupación y interés en cómo llamar a dios y energizado por su ira se acercó a la puerta decidió tocar fuerte para ver qué pasaba pero justo cuando levantaba el puño para hacerlo la puerta se abrió de golpe y Mac se vio frente al rostro de una enorme y radiante mujer afroamericana instintivamente dio un salto atrás pero resultó demasiado lento con una agilidad que desmentía su corpulencia la mujer acortó la distancia entre ellos y lo cubrió con sus brazos levantándolo y dándole vueltas como a un niño entre tanto ella gritaba su nombre con el ardor de quien ve a un pariente hace tiempo perdido y profundamente amado al fin lo puso otra vez en tierra y con las manos en los hombros de él lo empujó para verlo bien mírate nada más Mac estalló ella ruidosamente cuánto has crecido no sabes qué ganas tenía de verte es maravilloso tenerte aquí con nosotros ay Mac ay Mac 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 cuánto te quiero dicho esto lo envolvió otra vez entre sus brazos Mac se quedó sin habla en unos segundos esa mujer había roto todo el decoro social detrás del cual se trincheraba tan tranquilamente pero algo en la forma como ella lo miró y gritó su nombre hizo que también a él le deleitara verla pese a que no tuviera la menor idea de quién era ella de pronto se sintió arrollado por el perfume que emanaba de esa mujer y tal cosa lo sacudió era un aroma floral con dejos de gardenia y jazmín el inconfundible perfume de su madre que él guardaba en su cajita de hojalata llevado aventuradamente hasta el precipicio de la emoción ese perfume devastador y los recuerdos inevitables lo dejaron perplejo sintió el calor de las lágrimas empezar a congregarse detrás de los ojos como si tocaran a la puerta de su corazón al parecer ella también las vio está bien mi vida déjala salir sé que has sido lastimado y que estás enojado y confundido así que adelante déjala salir al alma le hace bien dejar correr de vez en cuando las aguas sanadoras a través de esas lágrimas pero aunque Mac no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas no estaba preparado para soltarlas no todavía no con esa mujer hizo un gran esfuerzo por no caer en el agujero negro de sus emociones en tanto aquella mujer le tendía los brazos como si fueran los brazos mismos de su madre sintió la presencia del amor era cálida incitante y conmovedora no estás preparado está bien haremos las cosas en tus términos y a tu tiempo pero entra dame tu abrigo y esa pistola no la necesitas ¿verdad? no querríamos que alguien saliera lastimado no es así Mac no sabía ni qué decir ¿quién era ella? ¿y cómo sabía? inmóvil en el lugar donde se había parado se quitó lenta y mecánica el abrigo la inmensa mujer negra cargó el abrigo y él le entregó el arma que ella recibió con los dos dedos como si estuviera contaminada justo cuando ella se volvía para entrar a la cabaña una mujer delgada evidentemente asiática emergió detrás dame eso cantó su voz era obvio que no se refería al abrigo ni al arma sino a otra cosa y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a Mac él se puso rígido cuando sintió que algo acariciaba suavemente su mejilla sin moverse bajó la mirada y vio que la nueva mujer se afanaba con un frágil frasco de cristal y un cepillito como los que había visto que Nan y Kate usaban para maquillarse retirando algo de su cara con toda delicadeza antes de que él pudiera preguntar ella sonrió y murmuró Mac todos tenemos cosas que valoramos mucho y coleccionamos ¿verdad? la cajita de hojalata destelló en la mente de él yo colecciono lágrimas mientras ella daba marcha atrás Mac se descubrió parpadeando sin querer en su dirección como si hacerlo permitiera a sus ojos ver mejor pero de una manera extraña seguía haciéndole difícil fijar la vista en ella esa mujer parecía resplandecer de forma tenue en medio de la luz y su cabello flotaba en todas direcciones pese a que no hubiera brisa se diría que era más fácil verla de reojo que directamente al retirar la mirada de ella Mac notó que una tercera persona había emergido de la cabaña esta vez un hombre parecía de medio oriente y vestía como obrero con todo y cinturón de herramientas y guantes el nuevo se recargó tranquilamente en el quicio de la puerta y cruzó los brazos frente a él vistiendo jeans empolvados de acerrín y una camisa a cuadros arremangada sobre los codos que dejaba ver sus musculosos antebrazos aunque de facciones agradables él no era particularmente apuesto no era un hombre al que se distinguiría en una multitud pero sus ojos y su sonrisa iluminaban ese rostro que Mac no podía dejar de mirar Mac dio marcha atrás de nuevo sintiéndose un poco abrumado ¿hay más de ustedes? los tres se miraron y rieron Mac no pudo evitar sonreír no Mackenzie no respondió la mujer negra riendo entre dientes somos todo lo que tendrás y créeme somos más que suficiente Mac hizo un nuevo intento Mac hizo un nuevo intento por mirar a la mujer asiática esa persona de correoso aspecto parecía ser por su etnicidad del norte de China o de Nepal o incluso de Mongolia pero era poco fácil saberlo porque tenía que hacer un esfuerzo para verla siquiera a juzgar por su ropa Mac supuso que era cuidadora o jardinera llevaba unos guantes doblados al cinto no los pesados de cuero del hombre sino los ligeros de tela y hule que Mac usaba para hacer jardinería en casa llevaba puestos unos jeans sencillos cubiertas de polvo las rodillas por haber estado arrodillada y una blusa de colores brillantes con manchones amarillos rojos y azules pero supo todo esto más por una impresión de ella que por verla en verdad pues parecía entrar y salir en fases de su visión entonces el varón avanzó tocó a Mac en el hombro le dio un beso en ambas mejillas y lo abrazó con fuerza Mac supo al instante que le simpatizaba cuando se separaron el hombre dio un paso atrás y la dama asiática se acercó de nuevo a Mac tomando esta vez su cara entre sus manos gradual e intencionalmente ella acercó su rostro al de él y justo cuando Mac creyó que lo besaría ella se detuvo y lo miró profundamente a los ojos Mac pensó que casi podía ver a través de ella luego la dama sonrió y sus perfumes parecieron envolverlo y quitarle un gran peso de encima como si cargara su equipaje en una mochila Mac se sintió de súbito más ligero que el aire casi como si no tocara el suelo ella lo abrazaba sin abrazarlo o hasta sin tocarlo siquiera solo cuando se apartó segundos más tarde quizás él se dio cuenta de que seguía parado sobre sus pies y estos seguían tocando el suelo o no te inquietes por ella dijo riendo la enorme mujer negra tiene ese efecto en todos me gusta susurró él y los tres estallaron en nuevas carcajadas esta vez Mac se vio riendo con ellos sin saber exactamente por qué y sin que en realidad tampoco le importara cuando al fin dejaron de reír la mujer grande rodeó con su brazo los hombros de Mac lo atrajo hacia sí y le dijo bueno nosotros sabemos quién eres pero quizá deberíamos presentarnos yo movió las manos en un gesto ceremonioso soy el ama de casa y cocinera puedes llamarme Eloisa ¿Eloisa? preguntó Mac sin comprender nada bueno no necesariamente tienes que llamarme Eloisa es solo un hombre al que soy afecta y que tiene particular significado para mí así que cruzó los brazos llevándose una mano al mentón como reflexionando a conciencia ¿podrías llamarme como lo hace Nan? ¿qué? no querrás decir que Mac se sintió aún más asombrado y confundido ¿cómo? ¿acaso ella es papá? ¿quién me envió la nota? ¿es decir ¿papá? sí respondió ella y sonrió esperando que Mac hablara como si tuviera algo que decir lo cual no ocurrió y yo interrumpió el hombre quien parecía de treinta y tantos años y un poco más bajo que Mac intento mantener las cosas en buen estado aquí me gusta trabajar con las manos aunque como ambas te lo confirmarán también me agrada cocinar y cuidar del jardín tanto como a ellas pareces de medio oriente eres árabe con Geturo Mac medio hermano de esa gran familia soy hebreo para ser exacto de la casa de Judá entonces Mac se quedó estupefacto entonces tú eres Jesús sí y llámame como quieras después de todo ese se ha vuelto mi nombre común mi madre me llamaba Yeshua pero según se sabe también he respondido el nombre de Joshua e incluso Jesse Mac se quedó mudo y pasmado lo que veía y escuchaba era simplemente inaudito todo era imposible pero ahí estaba él aunque realmente lo estaba de pronto se sintió mareado la emoción lo embargó como si su mente hiciera intentos desesperados por asimilar tanta información justo cuando estaba a punto de caer postrado la mujer asiática se acercó y distrajo su atención y yo soy Sarayu le dijo inclinando la cabeza con una ligera reverencia y sonriendo cuidadora de jardines entre otras cosas ideas se atropellaban mientras Mac hacía un esfuerzo por saber qué hacer alguna de esas personas es Dios y si son alucinaciones o ángeles o Dios llega más tarde esto podría ser muy penoso puesto que había tres de ellas tal vez eran una especie de trinidad pero dos mujeres y un hombre y ninguno de ellos blanco aunque para ser sincero porque había supuesto que Dios tenía que ser blanco se dio cuenta de que divagaba así que se concentró en la pregunta cuya respuesta más ansiaba entonces se esforzó en preguntar ¿cuál de ustedes es Dios? yo contestaron al unísono los tres Mac paseó la vista de uno a otro de ellos y aunque estaba lejos de entender lo que veía y oía por alguna razón les creyó bueno Mackenzie no te quedes ahí papando moscas con la boca abierta como si tuvieras miedo dijo la enorme mujer negra mientras se volvía y atravesaba el pórtico sin dejar de hablar ven a platicar conmigo mientras hago la cena o haz lo que quieras atrás de la cabaña añadió señalando el techo sin mirar ni aflojar el paso hallarás una caña de pescar junto al cobertizo de las lanchas que puedes usar para atrapar una trucha de lago se detuvo en la puerta para darle un beso a Jesús solo recuerda dijo volteando hacia Mack tendrás que limpiar lo que atrapes luego con una rápida sonrisa desapareció dentro de la cabaña armada del abrigo de invierno de Mack y cargando aún la pistola con dos dedos Mack se había quedado efectivamente con la boca abierta apenas si notó que Jesús se acercaba y rodeaba con un brazo su hombro Sarayu parecía haberse evaporado no es maravillosa le preguntó Jesús sonriendo Mack lo miró me estoy volviendo loco se supone que debo creer que Dios es una corpulenta mujer negra con un cuestionable sentido del humor Jesús se echó a reír ella es fenomenal siempre siempre puedes contar con que hará cosas inesperadas le encantan las sorpresas y aunque no lo creas es excelente para elegir el momento perfecto ¿de veras? pregunta Mack sacudiendo aún la cabeza y sin saber si de verdad debía creer eso y entonces ahora ¿qué se supone que debo hacer? Jesús echó a reír ella es fenomenal siempre puedes contar con que hará cosas inesperadas le encantan las sorpresas y aunque no lo creas es excelente para elegir el momento perfecto ¿de veras? preguntó Mack sacudiendo aún la cabeza y sin saber si de verdad debía creer eso entonces ahora ¿qué se supone que debo hacer? no, no se supone que debas hacer nada eres libre de hacer lo que quieras Jesús hizo una pausa y luego continuó dando sugerencias a Mack para ayudarle yo estoy haciendo un trabajo de carpintería en el cobertizo Sarayú está en el jardín o podrías ir a pescar a pasear en canoa o a entrar a platicar con papá bueno por alguna razón me siento obligado a ir y platicar con él o o o con ella ah Jesús se puso serio no vayas por obligación eso no te va a dar puntos aquí ve porque es lo que deseas hacer Mack pensó un momento y decidió que entrar a la cabaña era realmente lo que quería hacer dio las gracias a Jesús quien sonrió se volvió y se dirigió a su taller mientras Mack atravesaba el portal hasta la puerta estaba solo otra vez pero tras una rápida mirada a su alrededor abrió con cuidado metió la cabeza vaciló y decidió aventurarse Dios preguntó tímidamente y sintiéndose algo más que un poco loco estoy en la cocina Mackenzie solo sigue mi voz entró y examinó la habitación podía ser ese el mismo lugar tembló por el murmullo de acechantes y oscuros pensamientos y los expulsó de nuevo al otro lado del recinto un pasillo desaparecía en una esquina mirando de reojo la sala sus ojos buscaron el lugar cerca de la chimenea pero ninguna mancha hería la superficie de madera advirtió que el lugar estaba decorado con muy buen gusto con obras de arte que parecían realizadas por niños se preguntó si esa mujer atesoraba estas piezas como toda madre que ama a sus hijos tal vez valoraba así todo lo que se le daba de corazón como los niños parecen hacerlo tan fácilmente Mack siguió el suave zumbido de aquella mujer por un breve corredor hasta un área abierta de comedor cocina con todo y una mesita para cuatro personas y sillas con respaldo de mimbre el interior de la cabaña era más espacioso de lo que él esperaba papá trabajaba en algo dándole la espalda y haciendo volar harina mientras ondulaba al compás de la música que escuchaba la canción llegó obviamente a su fin marcado por un par de últimas sacudidas de hombros y cadera al voltear ella se quitó los audífonos Mack quiso hacer al instante mil preguntas o decir mil cosas algunas abominables y terribles estaba seguro de que su rostro delataba las emociones que se esforzaba en controlar y tras el destello de un segundo devolvió todo al destartalado closet de su corazón cerrando la puerta al salir si ella estaba al tanto de su conflicto interior no lo mostró en su expresión aún abierta llena de vida e incitador él inquirió puedo preguntar qué escuchas de verdad quieres saber claro ahora Mack tenía curiosidad un grupo llamado diatribe y un álbum que no ha salido todavía titulado Heart Trips en realidad dijo guiñándole un ojo a Mack estos chavos no han nacido todavía está bien respondió Mack más que algo incrédulo West Coast News no suena muy religioso que digamos oh créeme que no lo es más bien es una especie de funk and blues euroasiático con mensaje y un ritmo fabuloso me encanta dio un paso lateral hacia Mack como haciendo un paso de baile y aplaudió Mack dio un paso atrás así que Dios oye funk él nunca había oído hablar del funk en términos propiamente virtuosos pensé que oirías a George Beverly Xi o el coro mormón de tabernáculo ya sabes algo más devoto mira Mackenzie no tienes por qué estar pendiente de mí oigo de todo y no solo música sino también los corazones detrás de ella no recuerdas tus clases del seminario estos muchachos no dicen nada que yo no haya oído antes simplemente están llenos de vinagre y chisporroteo mucha colera y debo decirlo no sin razón son solo algunos de mis hijos soltando gritos y alardes soy especialmente afecta a estos chicos sabes ajá ya veré por ellos Mack hacía todo lo posible por seguirle el paso por dar cierto sentido a lo que sucedía nada de su antigua formación en el seminario le estaba sirviendo de repente y ya no supo qué decir y su millón de preguntas parecían haberlo abandonado así que dijo lo obvio debes saber que me cuesta mucho trabajo decirte papá ay de veras ella lo miró con burlona sorpresa claro que lo sé pero dime ¿por qué crees que te cueste trabajo? ¿por qué te resulta demasiado familiar? o tal vez porque me presento ante ti como mujer como madre o no es precisamente fácil le interrumpió Mack con una risa incómoda o por las fallas de quien fue tu papá Mack resolló por instinto no estaba acostumbrado a que sus más profundos secretos salieran tan rápida y abiertamente a la superficie al instante brotaron culpa y enojo y él quiso desquitarse con un comentario sarcástico se sentía suspendido sobre un abismo sin fondo y temía que si dejaba que algo se le saliera perdería el control de todo buscó una base segura pero solo tuvo éxito en parte respondiendo por fin entre dientes chirriantes tal vez porque nunca he conocido a nadie a quien realmente pueda llamar papá ella bajó el tazón que acunaba en el brazo y dejando dentro la cuchara de madera volteó hacia Mack con ojos tiernos no tuvo que decirlo él supo que ella comprendía lo que le ocurría por dentro y también de alguna manera que le importaba más que lo que nunca le había importado a nadie si me lo permites Mack yo seré el papá que nunca tuviste este ofrecimiento fue al mismo tiempo incitante y repulsivo él siempre había querido un papá en quien pudiera confiar pero no estaba seguro de que fuera a encontrarlo aquí en especial si éste ni siquiera podía haber protegido a su pequeña hija Missy un largo silencio un largo silencio flotó entre ellos Mack no sabía qué decir y ella no tenía prisa por dejar que el momento pasara fácilmente si no pudiste cuidar a Missy ¿cómo puedo confiar que me vas a cuidar a mí? si me lo permites Mack yo seré el papá que nunca tuviste este ofrecimiento fue al mismo tiempo incitante y repulsivo él siempre había querido un papá en quien pudiera confiar pero no estaba seguro de que fuera a encontrarlo aquí en especial si éste ni siquiera podía proteger a su Missy un largo silencio flotó entre ellos Mack no sabía qué decir y ella no tenía prisa por dejar que el momento pasara fácilmente si no pudiste cuidar a Missy ¿cómo puedo confiar en que me cuidarás a mí? lo había dicho la pregunta que lo había atormentado todos los días de la gran tristeza sintió que se sonrojaba de ira mientras miraba a la que ya consideraba una extraña caracterización de Dios y se dio cuenta de que había apretado las manos en puños lo siento mucho Mack lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de ella sé que esto ha abierto un gran abismo entre nosotros sé que no lo comprendes todavía pero soy especialmente afecta a Missy y a ti también a Mack le gustó como había dicho el nombre de Missy pero le pareció aborrecible oírlo de ella la mujer lo había paladeado como el más dulce de los vinos y pese a la furia que seguía rugiendo en su mente por alguna razón él supo que ella hablaba en serio quería creerle y poco a poco parte de su rabia empezó a amainar para eso estás aquí Mack continuó ella quiero sanar la herida que ha crecido dentro de ti y entre nosotros para recuperar control Mack miró al suelo pasó un minuto antes de que pudiera murmurar sin alzar la vista eso me gustaría mucho pero no veo cómo no es fácil dar solución a tu dolor mi vida créeme si lo fuera lo haría en este momento pero no tengo una varita mágica que pasarte encima para que todo sea mejor la vida implica un poco de tiempo y mucho de relación a Mack le agradó que se alejaran del borde de su horrible acusación le asustó lo cerca que había estado de sentirse totalmente trastornado por ella creo que sería más fácil sostener esta conversación si no llevaras puesto un vestido sugirió él e intentó una sonrisa por débil que fuese si fuera más fácil entonces yo no sería yo dijo ella sonriendo no pretendo hacer esto más difícil para ninguno de los dos pero este es un buen punto de partida a menudo descubro que quitar primero del camino los asuntos de la cabeza facilita trabajar con las cosas del corazón después cuando se está preparado ella tomó de nuevo la cuchara de madera que chorreaba una especie de pasta McKenzie no soy hombre ni mujer aunque ambos géneros se derivan de mi naturaleza si decido aparecer ante ti como hombre o como mujer es porque te amo para mí aparecer ante ti como mujer y sugerir que me llames papá es simplemente combinar metáforas para ayudarte a no recaer tan fácilmente en tu condicionamiento religioso se inclinó como para compartir un secreto si me revelara ante ti como un grandioso abuelo de barba suelta y raza blanca como Gandalf sencillamente reforzaría tus estereotipos religiosos y este fin de semana no estamos para eso Mack estuvo a punto de estallar en una carcajada y decir ¿de veras? yo que apenas empezaba a creer que no soy un loco de atar en cambio se concentró en lo que ella acababa de decir y recuperó su compostura creía en su cabeza al menos que Dios era espíritu ni hombre ni mujer pero a pesar de ello le avergonzó admitir para sí que todas sus visualizaciones de Dios eran muy blancas y muy masculinas ella dejó de hablar aunque solo lo suficiente para guardar unos condimentos en un especiero sobre una repisa junto a la ventana antes de voltear de nuevo hacia él lo miró atentamente ¿acaso no ha sido siempre un problema para ti aceptarme como tu padre? y después de lo que has sufrido ahora no podrías manejar muy bien la idea de un padre ¿verdad? él sabía que ella tenía razón y advirtió bondad y compasión en lo que hacía de algún modo la forma como se había aproximado a él había rodeado su resistencia a su amor esto era extraño y doloroso y hasta tal vez un tanto magnífico pero entonces ¿por qué tanto énfasis en que eres padre? esta parece ser la manera en que más te revelas bueno respondió papá alejándose de él y yendo y viniendo por la cocina hay muchas razones de eso algunas muy profundas basta decir por ahora que supimos que una vez que la creación se fracturara la verdadera paternidad sería mucho más escasa que la maternidad no me malinterpretes ambas son necesarias pero un énfasis en la paternidad es indispensable a causa de la enormidad de su ausencia Mac desvió la mirada un poco azorado sintiendo que eso ya lo excedía mientras reflexionaba vio por la ventana un jardín de apariencia salvaje sabías que vendría verdad preguntó por fin serenamente sí claro que sí ella estaba ocupada otra vez dándole la espalda entonces estaba en libertad de no venir no tuve poder de decisión en este asunto papá volteó en esta ocasión con harina y masa en las manos buena pregunta qué tan lejos quieres llegar no esperó respuesta sabiendo que Mac no la tenía en cambio preguntó ¿crees estar en libertad de marcharte? eso supongo sí ¿lo estoy? claro que sí no me interesan los prisioneros eres libre de salir por esa puerta ahora mismo y volver a tu casa sin nadie o podrías ir al bar de Grind a estar con Willie el solo hecho de que yo sepa que eres demasiado curioso para irte reduce tu libertad de marcharte hizo una pausa y luego volteó hacia su tarea hablándole a Mac por encima del hombro o si quieres llegar todavía más lejos podríamos hablar de la naturaleza de la libertad misma la libertad significa que te está permitido hacer todo lo que quieras o podríamos referirnos a todas las influencias limitantes en tu vida que trabajan activamente contra tu libertad tu herencia genética tu ADN tu particularidad metabólica esa cosa de los cuantos en un nivel subatómico en el que solo yo soy observador omnipresente o referirnos a la instrucción de la enfermedad de tu alma que te inhibe y atrapa o a las influencias sociales a tu alrededor o a los hábitos que han creado uniones sinápticas en tu cerebro y luego está en la publicidad la propaganda y los paradigmas en esa confluencia de multifacéticos inhibidores ¿qué es la libertad? Mac se quedó parado sin saber qué decir Mac solo yo puedo hacerte libre pero la libertad no puede forzarse nunca no entiendo replicó Mac no entiendo nada de lo que acabas de decir ella se volvió y sonrió lo sé no te lo dije para que lo entiendas ahora te lo dije para después en este momento ni siquiera comprendes que la libertad es un proceso creciente solo yo puedo hacerte libre MacKenzie pero la libertad no puede forzarse nunca no entiendo no entiendo nada de lo que acabas de decir ella se volvió y sonrió lo sé no te lo dije para que lo entendieras ahora te lo dije para después en este momento ni siquiera comprendes que la libertad es un proceso creciente acercándose suavemente tomó las manos de Mac entre las suyas cubiertas de harina y mirándolo a los ojos continuó MacKenzie la verdad te hará libre y la verdad tiene un hombre está en la carpintería ahora mismo cubierta de acerrín todo tiene que ver con él y la libertad es un proceso que sucede en una relación con él luego todas esas cosas que sientes remolinear dentro de ti empezarán a encontrar salida ¿cómo puedes saber cómo me siento de verdad? preguntó Mac mirándola a su vez a los ojos papá no contestó solo vio las manos de ambos la mirada de él siguió la de ella y Mac advirtió por primera vez las cicatrices en sus muñecas como las que suponía que también Jesús tenía en las suyas ella le permitió tocar con delicadeza sus cicatrices contornos de una perforación profunda y luego él elevó sus ojos a los de ella lágrimas se abrían lento paso por el rostro de papá caminitos por la harina que manchaba sus mejillas no creas que lo que mi hijo decidió hacer no tuvo un alto costo para nosotros el amor siempre deja una marca significativa estuvimos juntos ahí Mac se sorprendió ¿en la cruz? creí que tú lo habías dejado solo ya sabes Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? este pasaje de la escritura había atormentado con frecuencia a Mac en la gran tristeza malinterpretas el misterio en este caso más allá de lo que él haya sentido en ese momento yo nunca lo abandoné ¿cómo puedes decir eso? lo abandonaste igual que me abandonaste a mí Mac en si yo nunca lo abandoné y jamás te he abandonado a ti eso no tiene sentido para mí sé que no lo tiene cuando menos no todavía al menos considerarás esto cuando todo lo que puedes ver es tu dolor quizá me pierdes de vista a mí dado que Mac no respondió ella volteó a su cocina como para ofrecerle un pequeño innecesario espacio parecía estar preparando varios platillos al mismo tiempo añadiendo diversas especias e ingredientes mientras que anturreaba una obsesiva tonadilla puso los toques finales al pie que hacía y lo deslizó en el horno no olvides que la historia no terminó en su sensación de abandono superó eso para ponerse completamente en mis manos qué momento fue ese Mac se recargó en el mostrador algo confundido sus emociones e ideas eran un revoltijo una parte de él quería creer todo lo que papá decía eso habría sido maravilloso pero otra parte objetaba en forma más bien ruidosa no esto no puede ser cierto papá tomó el reloj de cocina le dio una vueltecita y lo puso en la mesa frente a ellos no soy quien tú crees Mackenzie sus palabras no fueron coléricas ni defensivas Mac la miró miró el reloj y suspiró me siento totalmente perdido entonces veamos si podemos hallarte en medio de ese caos casi en ese momento una hurraca se posó en el marco de la ventana de la cocina y comenzó a pasear por ella papá tomó una lata del mostrador y tras abrir la ventana ofreció a la señora hurraca una mezcla de granos que sin duda guardaba con ese propósito sin el menor titubeo y con un aparente aire de humildad y gratitud el ave caminó directamente hasta su mano y empezó a comer considera a nuestra pequeña amiga la mayoría de las aves fueron creadas para volar para ellas permanecer en tierra es una limitación a su capacidad para volar no al revés hizo una pausa para permitir que Mack pensara en esa afirmación ustedes en cambio fueron creados para ser amados así que para ustedes vivir como si no fueran amados es una limitación no al revés Mack asintió con la cabeza no tanto por estar totalmente de acuerdo sino más bien como señal de que al menos entendía y seguía el razonamiento este parecía bastante simple vivir sin ser amado es como cortarle las alas a un ave y quitarle su capacidad para volar no es algo que yo quiera para ti ahí estaba él no se sentía particularmente amado en este momento Mack el dolor tiene poder para cortarnos las alas e impedirnos ser capaces de volar ella esperó un momento a que sus palabras se sentaran y si eso queda sin resolverse mucho tiempo tú podrías olvidar que fuiste creado para volar Mack guardó silencio extrañamente ese silencio no fue muy incómodo Mack miró al pajarito este lo miró a su vez a él se preguntó si era posible que las aves sonrieran al menos la señora hurraca parecía hacerlo así fuera solo por compasión yo no soy como tú Mack no era un desdén de hecho era una simple declaración pero Mack la sintió como un chorro de agua fría soy Dios soy el que soy y a diferencia de ti mis alas no pueden ser cortadas bueno eso es maravilloso para ti pero donde me deja exactamente eso a mí papá acarició el pajarito lo acercó a su rostro y dijo justo en el centro de mi amor mientras ambos unían pico con nariz estoy pensando que probablemente esa ave entiende mejor que yo fue lo más que Mack pudo decir lo sé mi cielo por eso estamos aquí porque crees que te dije yo no soy como tú no tengo la menor idea digo Dios eres tú no yo no pudo evitar el sarcasmo en su voz pero ella lo ignoró por completo sí pero no exactamente al menos no en la forma en que tú piensas Mackenzie yo soy lo que algunos dirían santo y absolutamente diferente a ti el problema es que muchas personas tratan de entender en cierta medida lo que soy tomando la mejor versión de sí mismas proyectando eso al enésimo grado factorizando toda la bondad que pueden percibir que a menudo no es mucha y luego llaman Dios a eso y aunque esto podría parecer un noble esfuerzo la verdad es que lastimosamente es insuficiente en cuanto a lo que en realidad soy no solo soy la mejor versión de ti que puedas pensar soy mucho más que eso arriba y más allá de todo lo que puedes pedir o pensar lo siento pero para mí todas esas no son más que palabras no tienen mucho sentido Mac Celso de hombros aunque al final no puedas entenderme ¿sabes qué? sigo queriendo que me conozcas aunque al final no puedas entenderme Mackenzie ¿sabes qué? sigo queriendo que me conozcas hablas de Jesús ¿verdad? esto es una especie de tratemos de entender a la Trinidad ella se rió algo así pero esta es una lección rápida como podrás imaginar ser Dios tiene sus ventajas soy por naturaleza ilimitado sin confines siempre he conocido la plenitud vivo en un estado de perpetua satisfacción como estado normal de mi existencia este es solo uno de los privilegios de ser quien soy eso hizo sonreír a Mack esta señora gozaba de sí misma por sí misma y no había en ella arrogancia los creamos a ustedes para compartir eso pero entonces Adán decidió seguir su camino como sabíamos que lo haría y todo se complicó sin embargo en vez de abandonar toda la creación nos subimos las mangas y nos metimos hasta el centro mismo del desastre eso fue lo que hicimos en Jesús Mack permanecía inmóvil haciendo su mejor esfuerzo por seguir razonando cuando los tres nos expresamos en la existencia humana como el hijo de Dios nos hicimos completamente humanos también decidimos aceptar todas las limitaciones que esto traía consigo aunque siempre hemos estado presentes en este universo creado nos convertimos en un ser de carne y hueso sería como si esta ave cuya naturaleza es volar decidiera solo caminar no dejaría por eso de ser ave pero tal cosa alteraría significativamente su experiencia de vida hizo una pausa para hacerse orarse de que Mack la seguía mientras se le formaba un nudo en el cerebro Mack pronunció un está bien para invitarla a continuar aunque por naturaleza él es completamente Dios Jesús también es completamente humano y vive como tal nunca pierde su innata capacidad para volar pero momento a momento decide permanecer en el suelo por eso su nombre es Immanuel Dios con nosotros o Dios contigo para ser más precisa pero y los milagros las curaciones levantar a la gente de entre los muertos esto no prueba que Jesús era Dios más que humano no eso prueba que Jesús es de verdad humano ¿qué? Mackenzie yo puedo volar pero los seres humanos no Jesús es totalmente humano aunque también es completamente Dios nunca se ha servido de su naturaleza como Dios para hacer algo solo ha vivido de su relación conmigo justo como quiero que todos los seres humanos vivan él es solo el primero en hacer eso al máximo el primero en confiar absolutamente en mi vida dentro de sí el primero en creer en mi amor y bondad sin considerar apariencias ni consecuencias y cuando curaba a los ciegos lo hacía como un ser humano limitado y dependiente que confiaba en que mi vida y poder actuaban dentro de él y a través de él Jesús como ser humano no tenía poder en sí mismo para curar a nadie esto fue una sacudida para el sistema religioso de Mack solo cuando Jesús se apoyaba en su relación conmigo y en nuestra comunión nuestra co-unión podía expresar mi corazón y voluntad en cualquier circunstancia así cuando miras a Jesús y parece que está volando en realidad está volando pero a quien en verdad ves es a mí mi vida en él así es como él vive y actúa en la forma en que un verdadero ser humano que todos los seres humanos están diseñados para vivir a partir de mi vida a un ave no la define la permanencia en el suelo sino su capacidad para volar recuerda esto a los seres humanos no los definen sus limitaciones sino las intenciones que yo tengo para ellos no lo que parecen ser sino todo lo que significa el hecho de que hayan sido creados a mi imagen Mack sintió la arremetida de la sobrecarga de información entonces jaló una silla y se sentó le llevaría algo de tiempo comprender eso esto quiere decir que ustedes se limitaron cuando Jesús estuvo en la tierra te limitaste solo a Jesús en absoluto me limité en Jesús pero nunca me he limitado en mí misma ese es el meollo de la trinidad que es donde me pierdo un poco papá soltó una carcajada tan larga y gozosa que Mack deseó poder acompañarla ella dejó al pajarito en la mesa junto a Mack y se volvió para abrir el horno y echar un vistazo al pay que estaba horneando satisfecha jaló una silla hasta él Mack miró al pajarito que sorprendentemente permanecía sereno a su lado el absurdo de toda esta situación lo hizo reír para comenzar eso de que no puedas entender la maravilla de mi naturaleza en realidad es bueno quien querría adorar a un dios que puede ser plenamente comprendido no hay mucho misterio en eso pero que diferencia hay en que ustedes sean tres y todos sean un solo dios lo dije bien si, si, si muy bien respondió ella sonriendo Mackenzie eso hace toda la diferencia del mundo parecía disfrutarlo no somos tres dioses no estamos hablando de un dios con tres actitudes como un hombre que es esposo padre y trabajador yo soy un solo dios y soy tres personas y cada una de las tres es plena y enteramente única el que que Mack había estado reprimiendo salió por fin a la superficie con toda su gloria no le des mayor importancia a eso continuó ella lo que importa es esto si yo fuera simplemente un solo dios y una sola persona entonces tú te verías en esta creación sin algo maravilloso sin algo esencial incluso y yo sería completamente distinta de lo que soy nosotros estaríamos sin Mack no supo cómo terminar la pregunta amor y relación todo el amor y relación es posible para ti solo porque ya existe dentro de mí dentro de dios mismo el amor no es limitación el amor es vuelo yo soy amor como en respuesta a su declaración sonó el reloj y el pajarito salió volando ver volar a la hurraca adoptó en ese momento un nivel de delicia completamente nuevo Mack se volvió a papá y la miró maravillado era tan bella y asombrosa y aunque él todavía se sentía un poco perdido y la gran tristeza lo acompañaba aún se tranquilizó un tanto gracias a la seguridad que le daba estar cerca de ella debes comprender continuó papá que a menos que yo tenga un objeto de amor o más precisamente alguien para amar que si no tengo esa relación conmigo misma no sería capaz de amar en absoluto tú tendrías un Dios incapaz de amar o tal vez peor tendrías un Dios que cuando lo decidiera solo podría amar como una limitación de su naturaleza ese tipo de Dios quizás actuaría sin amor y eso sería un desastre pero sin duda yo no soy así dicho esto papá fue hasta la puerta del horno sacó el pie recién horneado y lo puso en la mesa el Dios el Dios que es el soy el que soy no puede actuar sin amor Max supo que lo que oía por difícil que fuera de entender era asombroso e increíble fue como si las palabras de ella lo envolvieran abrazándolo y hablándole en formas más allá de las que oía esto no quiere decir que en realidad creyera todo eso si todo eso solo fuera cierto pero su experiencia le decía lo contrario este fin de semana es de relación y amor yo sé que quieres hablar conmigo de muchas cosas pero por lo pronto sería mejor que te lavaras los otros dos están por llegar a cenar ella ya se marchaba pero hizo un alto y se volvió Mackenzie sé que tu corazón está lleno de dolor enojo y confusión juntos tú y yo llegaremos a algo mientras estás aquí pero quiero que sepas que hay más de lo que puedes imaginar o comprender aún si te lo digo yo haz todo lo posible por apoyarte en la confianza que tienes en mí por pequeña que ésta sea ¿te parece? Mack había bajado la cabeza y miraba el suelo ella lo sabe ¿pequeña? esa pequeña confianza se reducía prácticamente a nada tras asentir al sol la mirada y vio de nuevo las cicatrices en las muñecas de ella ¿papá? sí mi vida siento mucho que tú que Jesús tuviera que morir ella le dio otro gran abrazo sé que lo sientes y te lo agradezco pero debes saber que nosotros no lo sentimos en absoluto valió la pena ¿no lo crees hijo? volteó para hacer esta pregunta a Jesús que acababa de entrar a la cabaña claro Jesús hizo una pausa y miró a Mack y yo lo habría hecho aún si hubiera sido solo por ti pero no fue así Mack se hirguió en el baño mirándose al espejo mientras se secaba la cara con una toalla buscaba alguna señal de locura en esos ojos que lo veían ¿era real esto? por supuesto que no era imposible pero entonces extendió su mano y tocó lentamente el espejo tal vez era una alucinación ocasionada por su dolor y su desesperanza tal vez era un sueño y él estaba dormido en alguna parte quizás en la cabaña congelándose hasta morir tal vez de pronto un terrible ruido lo despertó de su ensoñación venía de la cocina Mack oyó una risa estruendosa salió con curiosidad del baño y asomó la cabeza por la entrada de la cocina la escena frente a él lo impactó al parecer Jesús había tirado al suelo un enorme tazón con una especie de pasta o salsa que se regó por todas partes seguramente había caído cerca de papá porque la parte inferior de su falda y sus pies descalzos estaban cubiertos de ese revoltijo reían muy fuerte por último Jesús pasó deprisa junto a Mack y volvió un minuto después con una enorme cubeta con agua y toallas Sarayú ya había empezado a quitar esa sustancia viscosa del piso pero Jesús llegó directo hasta papá y postrándose ante él se puso a limpiar el frente de sus ropas luego se agachó hasta sus pies y tomó suavemente uno por uno metiéndolos en la palangana donde los limpió y masajeó ¡ah! qué rico exclamó papá mientras proseguía con sus tareas en la cocina recargado en la puerta y mirando Mack era un remolino de ideas entonces ¿así era Dios en sus relaciones? era bello y muy seductor supo que no importaba de quién había sido la culpa obviamente lo que en verdad importaba era el amor que ellos se tenían y la plenitud que eso les daba sacudió la cabeza qué diferente era eso a cómo él trataba a veces a quienes amaba la cena fue sencilla pero un festín de todos modos ave asada de algún tipo en una especie de salsa de naranja y mango verduras frescas sazonadas con sabrá Dios que todo delicioso y picante y fuerte el arroz era increíble lo único raro fue el principio cuando Mack por costumbre inclinó la cabeza antes de recordar dónde estaba cuando levantó la vista los tres reían así que sólo dijo gracias a todos me podría pasar un poco de ese arroz claro íbamos a comer una increíble salsa japonesa pero unos dedos grasosos papá se inclinó hacia Jesús decidieron ver si brincaba vamos respondió Jesús tenía las manos resbalosas papá le guiñó un ojo a Mack es imposible que le ayuden a una aquí todos rieron la conversación transcurrió normalmente Mack fue interrogado sobre cada uno de sus hijos salvo Missy y habló de sus triunfos y sus afanes cuando dijo que estaba preocupado por Kate los tres asintieron con expresión inquieta pero no le ofrecieron consejos ni sabias recomendaciones también respondió interrogantes sobre sus amigos y Sarayu pareció la más interesada en preguntar por Nan para terminar Mack soltó algo que le había incomodado durante toda la conversación yo les hablo de mis hijos y mis amigos y Nan pero ustedes ya saben todo lo que les estoy diciendo ¿no? actúan como si fuera la primera vez que lo oyeran Sarayu alargó un brazo sobre la mesa y tomó su mano Mack ¿recuerdas nuestra conversación sobre la limitación? ¿nuestra conversación? miró de reojo a papá quien asentía enfáticamente no puedes compartir con uno de nosotros sino compartir con todos dijo Sarayu y sonrió recuerda que decidir estar en la tierra es una decisión para facilitar una relación para honrarla tú haces lo mismo Mackenzie no juegas con un niño o coloreas una figura con él para mostrar tu superioridad más bien decides limitarte para facilitar y honrar esa relación hasta perderás en una competencia con tal de lograr amor no es por ganar o perder sino por amor y respeto entonces cuando les platico de mis hijos nos limitamos por respeto a ti no tenemos en mente por así decirlo nuestro conocimiento de ellos cuando te escuchamos es como si fuera la primera vez que sabemos de ellos y nos deleita sobremanera verlos a través de tus ojos me gusta eso reflexionó Mack acomodándose en su silla Sarayu apretó su mano a mí también las relaciones nunca son por poder y una manera de evitar el deseo de tener poder sobre otro es decidir limitarse para servir los seres humanos hacen esto a menudo al ocuparse de los enfermos y desvalidos al servir a aquellos cuya mente se ha extraviado al relacionarse con los pobres al amar a los ancianos y a los muy jóvenes o incluso al preocuparse por quien ha asumido una posición de poder sobre ellos bien dicho Sarayu dijo orgulloso papá me haré cargo de los platos después pero primero me gustaría tener un momento de devoción Mack tuvo que reprimir la risa ante la idea de que Dios tuviera devociones imágenes de desagradables momentos de oración en su infancia se desparramaron en su cabeza con frecuencia ese era un tedioso ejercicio de dar con las respuestas correctas a las mismas viejas preguntas sobre la Biblia y luego tratar de mantenerse despierto durante las largas plegarias de su padre sobre todo cuando este había bebido las oraciones familiares se convertían en un aterrador campo minado donde cualquier respuesta incorrecta detonaría una verdadera explosión Mack casi supuso que Jesús sacaría una enorme Biblia del rey Jacobo en cambio Jesús tomó las manos de papá entre las suyas las cicatrices ahora claramente visibles en sus muñecas Mack se sorprendió al ver a Jesús besar las manos de su padre y decirle papá me agradó mucho ver que te ponías a la entera disposición del dolor de Mack y le concedías espacio para decidir su momento lo honraste y me honraste oírte murmurar paz y amor en su corazón fue realmente increíble qué dicha ver algo así me fascina ser tu hijo aunque Mack se sintió un intruso eso no pareció preocuparle a nadie estar en presencia de la expresión de tanto amor desatascó al parecer una obstrucción emocional interior y aunque no comprendía exactamente lo que sentía sabía que era bueno ¿qué atestiguaba? algo simple cálido íntimo genuino algo sagrado lo sacro siempre había sido un concepto estéril y frío para Mack pero esto no era así preocupado de que cualquier movimiento de su parte pudiera romper ese momento simplemente cerró los ojos y entre las solas manos frente a él escuchando atentamente con los ojos cerrados oyó que Jesús movía su silla Sarayú empezó Jesús suave y tiernamente tú lavas yo seco los ojos de Mack se abrieron para descubrir a los dos sonriéndose ampliamente alzando los platos y desapareciendo en la cocina él se quedó sentado unos minutos sin saber qué hacer papá se había ido a alguna parte y ahora que los otros dos estaban ocupados con los trastes bueno era una fácil decisión alzó los cubiertos y los vasos y se dirigió a la cocina tan pronto como los dejó para que Sarayú los lavara Jesús le lanzó un trapo y ambos se pusieron a secar Sarayú comenzó a canturrear la misma evocativa tonada que Mack ya le había oído a papá y él y Jesús se limitaron a escuchar mientras trabajaban más de una vez esa melodía conmovió profundamente a Mack tocando de nueva cuenta a su puerta por difícil que le fuera a permitir que las emociones manaran con fuerza la melodía atrapó a Mack por completo si pudiera seguir escuchando a Sarayú le habría estremecido de júbilo lavar los trastes el resto de su vida diez minutos después habían terminado Jesús besó a Sarayú en la mejilla y ella desapareció por una esquina él se volvió y le sonrió a Mack vayamos al muelle a ver las estrellas y los demás preguntó Mack aquí estoy respondió Jesús siempre estoy aquí esta cosa esta cosa de la presencia de Dios aunque difícil de entender parecía penetrar sostenidamente la mente y corazón de Mack él dejó que eso sucediera vamos dijo Jesús interrumpiendo los pensamientos de Mack sé que te gusta ver las estrellas ¿quieres? sonó como un niño lleno de anticipación y expectación sí 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 creo que sí respondió Mack dándose cuenta de que la última vez que había hecho eso fue en el desdichado campamento con los chicos tal vez era momento de correr algunos riesgos siguió a Jesús por la puerta trasera en los momentos menguantes del crepúsculo pudo distinguir la rocosa orilla del lago no llena de maleza como la recordaba sino hermosamente conservada y con fotográfica perfección el arroyo cercano parecía generar una especie de tonada musical 15 metros el lago adentro se extendía un muelle y Mack pudo distinguir apenas tres canoas atadas a intervalos a uno de sus costados la noche caía con rapidez Jesús lo tomó del brazo y lo guió por el camino mientras sus ojos se adaptaban pero Mack ya alzaba la vista para hallarse frente a una noche sin luna en la maravilla de las brotantes estrellas avanzaron tres cuartas partes del muelle y se echaron de espaldas a mirar la altura de ese sitio parecía magnificar los cielos y Mack se deleitó viendo el número de estrellas con tal claridad Jesús le sugirió que cerraran los ojos unos minutos para permitir que los últimos efectos del crepúsculo desaparecieran en la noche Mack así lo hizo y cuando abrió los ojos la vista fue tan imponente que experimentó vértigo casi se sintió caer en el espacio las estrellas corriendo a su encuentro como para abrazarlo wow increíble susurró Jesús su cabeza cerca de la de Mack en la oscuridad esto no me cansa nunca aunque tú lo hayas creado preguntó Mack yo lo creé como verbo antes de que el verbo se hiciera carne así que aunque yo lo creé ahora lo veo como ser humano y te diré que es impresionante sin duda lo es Mack no sabía cómo describir lo que sentía pero mientras seguían tendidos en silencio contemplando ese despliegue celestial viendo y escuchando supo en su corazón que eso también era sagrado mientras ambos miraban reverentes y maravillados ocasionalmente una estrella fugaz abría un breve sendero en la negrura de la noche provocando que uno u otro exclamara ¿viste eso? fabuloso luego de un silencio particularmente largo Mack dijo me siento más a gusto estando contigo pareces muy diferente a las dos mujeres ¿qué quieres decir por diferente Mack? bueno más real o tangible no sé es como si te conociera desde siempre en cambio papá no es en absoluto como yo esperaba que fuera Dios y Sarayu es muy extraña Jesús sonrió para empezar como yo soy humano tenemos mucho en común pero de todas maneras no entiendo yo soy el mejor medio por el que cualquier ser humano puede relacionarse con papá o con Sarayu verme es verlos el amor que sientes en mí no es diferente a la forma en que ellas te aman y créeme papá y Sarayu son tan reales como yo aunque ya has visto sean tan distintas de mí hablando de Sarayu ella es el Espíritu Santo sí es la creatividad es la acción es el aliento de vida es mucho más es mi espíritu y su nombre Sarayu es un nombre simple de uno de nuestros idiomas humanos significa viento viento común en realidad a ella le gusta pues nada de ella es común es cierto respondió Jesús y el nombre que papá mencionó el o el el ois el ousia dijo reverentemente la voz desde la oscuridad junto a él es un nombre maravilloso él es mi nombre como Dios creador mientras que ousia es ser o aquel que verdaderamente es real así que ese nombre significa el Dios creador que verdaderamente es real y el fundamento de todo ser además también es un nombre hermoso hubo un silencio durante un minuto mientras Mac ponderaba lo que Jesús había dicho entonces ¿dónde nos deja eso a nosotros? sintió que hablaba por toda la raza humana ¿dónde estaba planeado que estuvieran siempre en el centro mismo de nuestro amor y nuestro propósito? de nuevo una pausa y luego supongo que puedo vivir con eso Jesús rió me da gusto oírlo dijo y ambos rieron ninguno de los dos habló durante un rato la quietud había caído como una manta y lo único que Mac percibía era el sonido del agua al engüetear en el muelle fue él quien finalmente rompió otra vez el silencio Jesús ¿sí Mackenzie? me sorprende mucho una cosa de ti ¿de veras? ¿cuál? esperaba que fueras más ten cuidado con esto Mac eh uff bueno humanamente impresionante Jesús rió ¿humanamente impresionante? ¿quieres decir apuesto? ahora fue Mac quien se rió bueno quise evitar decir eso pero sí por alguna razón pensé que serías un hombre ideal ya sabes atlético y de apariencia arrolladora es mi nariz ¿verdad? Mac no supo que decir Jesús rió soy judío ¿sabes? mi abuelo materno tenía una nariz enorme de hecho la mayoría de los hombres del lado de mi mamá tenían una nariz enorme bueno solo pensé que serías mejor parecido según quien pero bueno una vez que me conozcas realmente eso no te importará estas palabras aunque dichas con amabilidad hirieron ¿hirieron qué exactamente? Mac se quedó tendido ahí unos segundos y se percató de que por más que creyera conocer a Jesús en realidad no era así no en verdad tal vez lo que conocía era un ícono un ideal una imagen a través de la cual trataba de conseguir una sensación de espiritualidad pero no una persona real ¿por qué? preguntó por fin dijiste que si yo te conociera de verdad no me importaría cómo te ves en realidad es muy simple el ser siempre trasciende la apariencia lo que solo parece ser una vez que empiezas a conocer al ser detrás de la cara muy bonita o muy fea según lo determinan tus prejuicios las apariencias superficiales se desvanecen hasta que sencillamente dejan de importar por eso el Ousea es un hombre maravilloso Dios quien es el fundamento de todo ser habita en alrededor y a través de todas las cosas emergiendo en última instancia como lo real hasta que todas las apariencias que ocultan esa realidad desaparecen el silencio persistió mientras Max se esforzaba en comprender lo que Jesús había dicho se rindió luego de apenas uno o dos minutos y decidió hacer la observación más riesgosa dijiste que no te conozco en realidad sería mucho más fácil si siempre pudiéramos hablar así de acuerdo Mac esto es especial tú estabas estancado y quisimos ayudarte a salir de tu dolor pero no creas que por el solo hecho de que yo no sea visible nuestra relación tenga que ser menos real será diferente pero quizá todavía más real ¿cómo es eso? mi propósito desde el principio fue vivir en ti y tú en mí espera un minuto ¿cómo puede ser eso? si tú sigues siendo plenamente humano ¿cómo puedes estar dentro de mí? asombroso ¿no? es el milagro de papá es la fuerza de Sarayú mi espíritu el espíritu de Dios que restaura la unión hace tanto tiempo perdida yo 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 decido vivir momento a momento plenamente como ser humano soy plenamente Dios pero soy humano hasta la médula como te dije es el milagro de papá tendido en la oscuridad Mac escuchaba con atención hablas de habitar de verdad no solo como algo posicional teológico por supuesto todo se reduce a esto el ser humano formado con el material físico de la creación puede ser plenamente habitado una vez más por la vida espiritual mi vida esto requiere que exista una unión muy real dinámica y activa esto es casi increíble exclamó Mac yo no tenía idea de eso tengo que pensar más en ello pero tal cosa podría plantearme muchas más preguntas y nosotros tenemos tu vida entera para responderlas dijo Jesús riendo pero basta por ahora perdámonos una vez más en la noche estrellada en el silencio que siguió Mac simplemente se quedó quieto permitiendo que la inmensidad del espacio y la luz dispersa lo empequeñecieran dejando que sus percepciones fueran atrapadas por la luz de las estrellas y la idea de que todo era por él por la raza humana de que todo eso era por todos nosotros tras lo que pareció mucho tiempo fue Jesús quien rompió el silencio nunca me cansaré de ver esto la maravilla de todo esto la vastedad de la creación como la ha llamado uno de nuestros hermanos tan elegante tan llena de anhelo y belleza sabes repuso Mac nuevamente impactado de pronto por lo absurdo de su situación el lugar donde se encontraba y la persona que estaba junto a él a veces pareces tan quiero decir estoy aquí acostado junto a Dios todopoderoso y tú realmente pareces tan humano propuso Jesús pero feo y habiendo dicho eso empezó a reír moderada y contenidamente al principio pero a sonoras carcajadas luego de un par de resoplidos la risa era contagiosa y Mac se descubrió invadido por ella desde un lugar muy profundo en su interior no había reído así en mucho tiempo Jesús se acercó y lo abrazó sacudido por los espasmos del regocijo y Mac se sintió más limpio y vivo que nunca desde bueno no podía recordar desde cuándo por último ambos se sosegaron y la quietud de la noche se afirmó otra vez tendido como estaba Mac se dio cuenta de que sentía culpa de gozar de reír y hasta en la oscuridad pudo sentir la gran tristeza que lo alumbraba Jesús me siento tan perdido una mano se acercó y apretó la suya lo sé Mac pero eso no es la verdad yo estoy contigo y no estoy perdido lamento que te sientas así pero óyeme con atención no estás perdido espero que tengas razón dijo Mac aminorada su tensión por las palabras de su nuevo amigo vamos dijo Jesús parándose e inclinándose hacia él tienes un gran día por delante a dormir rodeó con su brazo los hombros de Mac y caminaron juntos de regreso a la cabaña de repente Mac se sintió exhausto aquel había sido un largo día tal vez despertaría en casa en su cama tras una noche de vívidos sueños pero en alguna parte dentro de su ser esperaba estar equivocado cuando llegaron a su habitación Mac descubrió que su ropa que había dejado en el coche estaba doblada sobre el tocador o colgada en el closet para su divertido asombro también encontró una biblia en el buró abrió de par en par la ventana para dejar que la noche entrara libremente algo que Nan no toleraba nunca en casa porque temía a las arañas y cualquier otra cosa que se arrastrara acurrucado como un bebé en lo profundo de la pesada colcha Mac solo había logrado recorrer un par de versículos antes de que la biblia escapara de algún modo de sus manos la luz se apagara de alguna manera alguien lo besara en la mejilla y él fuera gentilmente arrebatado del suelo en un sueño volador quienes nunca han volado de esa manera podrían creer chiflados a quienes creen hacerlo pero en secreto es probable que les tengan un poco de envidia Mac no había volado en sueños desde hacía años desde que la gran tristeza había descendido sobre él pero esa vez voló alto en la noche estrellada se elevó sobre lagos y ríos cruzando una costa oceánica y varias isletas bordeadas de coral por extraño que parezca Mac había aprendido en sus sueños a volar así a elevarse del suelo apoyado en nada sin alas solo el mismo sus primeros vuelos se limitaron a unos cuantos centímetros debido sobre todo al temor de caer prolongar sus vuelos a 30 o 60 centímetros y finalmente más alto aumentó su confianza como lo hizo su descubrimiento de que caerse no dolía en absoluto pues era solo un rebote en cámara lenta con el tiempo aprendió a ascender hasta las nubes cubrir enormes distancias y aterrizar suavemente mientras se elevaba a voluntad sobre escarpadas montañas y playas blancas deleitándose en la maravilla de volar en sueños algo lo prendió de súbito del tobillo y lo arrancó del cielo en cuestión de segundos fue arrastrado desde las alturas y violentamente arrojado a un lodoso y angosto camino el trueno estremeció la tierra y la lluvia lo caló al instante hasta los huesos y ahí estaba otra vez el relámpago que iluminaba la cara de su hija mientras ella gritaba mudamente papi y echaba a correr en la oscuridad su vestido rojo apenas visible durante unos breves destellos antes de desaparecer él luchaba con todas sus fuerzas por vibrarse del lodo y el agua solo para ser aún más profundamente succionado por su garra justo cuando se le jalaba abajo despertó jadeando el corazón latiendo a toda prisa y su imaginación anclada en las imágenes de la pesadilla Mac tardó unos momentos en comprender que solo había sido un sueño pero aunque éste se desvaneció en su conciencia las emociones no se retiraron el sueño había invocado a la gran tristeza y antes de que él pudiera salir de la cama batallaba otra vez por abrirse camino en medio de la desesperanza que había devorado tantos y tantos de sus días Mac miró con una mueca el cuarto bajo el apagado gris de un amanecer que avanzaba por entre las persianas esa no era su recámara nada parecía ni daba la sensación de ser familiar ¿dónde estaba? piensa Mac piensa entonces recordó aún estaba en la cabaña con esos tres interesantes personajes todos los cuales creían ser Dios esto no puede estar sucediendo de verdad molesto sacó los pies de la cama y se sentaba en la orilla la cabeza entre las manos pensó en el día anterior y de nuevo sintió el temor de estarse volviendo loco aunque nunca había sido susceptible papá quien quiera que ella fuera lo ponía nervioso y no tenía la menor idea de qué pensar de Sarayú admitió para sí que Jesús le simpatizaba mucho pero parecía el menos divino de los tres soltó un hondo y pesado suspiro si Dios realmente está ahí por qué no se ha llevado mis pesadillas demorarse en ese dilema decidió no le serviría de nada así que se abrió paso hasta el baño donde para su deleite todo lo que necesitaba para una ducha había sido cuidadosamente dispuesto para él se tomó su tiempo en la calidez de agua se tomó su tiempo para afeitarse y de vuelta en la recámara se tomó su tiempo para vestirse el penetrante y cautivador aroma del café atrajo su mirada a la humeante taza que le esperaba en la mesita junto a la puerta luego de tomar un sorbo abrió las presianas y se quedó viendo a través de la ventana de su recámara hacia el lago que sólo había vislumbrado como una sombra la noche anterior el lago era perfecto liso como el cristal salvo por la ocasional trucha que saltaba por su desayuno irradiando olas en miniatura en la superficie de color azul oscuro hasta ser lentamente reabsorbidas por la inmensidad calculó que la otra orilla estaba a unos 800 metros de distancia el rocío lo animaba todo lágrimas diamantinas de la aurora que reflejaban el amor del sol las tres canoas posadas a intervalos en el muelle parecían incitadoras pero Mac descartó la idea las canoas ya no eran juguetes guardaban muy mal los recuerdos el muelle le recordó la noche anterior realmente estuve con aquel que hizo el universo Mac sacudió la cabeza aturdido ¿qué está pasando? ¿quiénes son ellos en verdad? ¿qué quieren de mí? fuera lo que fuese estaba seguro de que no tenía por qué dárselos el olor a huevos recién cocinados y tocino combinado con algo más se coló hasta su habitación interrumpiendo sus pensamientos Mac decidió que era hora de salir a reclamar su parte mientras ingresaba a la principal área habitacional de la cabaña oyó una conocida canción del artista Bruce Cockburn salir de la cocina y la aguda voz de una mujer negra cantar al unísono papá emergió con un plato en cada mano repletos de crepas y papas fritas y verduras de alguna clase llevaba puesto un vestido largo de aspecto africano con todo y una vibrante banda multicolor en la cabeza lucía radiante casi resplandeciente ya sabes cómo me gustan las canciones de este muchacho soy especialmente afecta a Bruce miró a Mac que acababa de sentarse a la mesa Mac asintió con un apetito que aumentaba a cada instante ajá continuó ella y sé que a ti también te gusta Mac sonrió era cierto Cockburn había sido un favorito de su familia desde hacía años primero de él luego con Nan y después con cada uno de los hijos en uno u otro grado por cierto cariño dijo papá sin dejar sus ocupaciones cómo estuvieron tus sueños anoche los sueños son importantes a veces sabes pueden ser una manera de abrir la ventana y dejar salir el aire viciado Mac supo que esa era una invitación a abrir la puerta de sus terrores pero en ese momento no se sentía preparado para invitar a papá a entrar con él a ese agujero dormí bien gracias respondió y rápido cambió de tema Bruce es tu favorito ella se detuvo y lo miró Mackenzie yo no tengo favorito solo soy especialmente afecta a él parece ser especialmente afecta a muchas personas observó Mac con una mirada de recelo hay alguien a quien no seas especialmente afecta ella alzó la cabeza y elevó los ojos como recorriendo con la mente el catálogo de todos los seres creados no no pude encontrar a nadie es que así soy yo Mack se interesó nunca te vuelve loca alguno de ellos claro a que madre no hay mucho por lo cual volverse loca en el lío que mis hijos han hecho y en el lío en que están no me gustan muchas de las decisiones que toman pero especialmente para mí ese enojo es una expresión de amor de todas maneras amo a aquellos con quienes estoy enojada tanto como aquellos con los que no pero Mac hizo una pausa y tu cólera me parece que si vas a fingir ser Dios todopoderoso deberías estar mucho más enojada ahora eso era lo que yo creía no siempre andas matando gente en la Biblia no pareces cumplir ese requisito comprendo lo desorientador que todo esto debe ser para ti Mac pero el único que está fingiendo aquí eres tú yo soy quien soy no intento cumplir ningún requisito pero me pides creer que eres Dios y sencillamente no veo Mac no tenía idea de cómo terminar esta frase así que se dio por vencido no te estoy pidiendo que creas nada aunque te diré que este día te va a ser mucho más fácil si simplemente aceptas las cosas tal como son en vez de tratar de ajustarlas a tus nociones preconcebidas pero si eres Dios ¿acaso no eres quien desborda ira y arroja a la gente a un ardiente lago de fuego? Mac sintió que su profundo enojo emergía de nuevo y lo empujaba a hacer esas preguntas y le disgustó un poco su falta de autocontrol pero de todas maneras preguntó honestamente ¿acaso no gozas castigando a todos los que te defraudan? pero si eres Dios ¿acaso no eres quien desborda ira y arroja a la gente a un ardiente lago de fuego? Mac sintió que su profundo enojo emergía y lo empujaba a hacer esas preguntas y le disgustó su falta de autocontrol pero de todas maneras preguntó honestamente ¿no gozas castigando a todos los que te defraudan? ante eso papá dejó sus preparativos y se volvió hacia Mac él vio una honda tristeza en sus ojos no soy como tú crees Mackenzie no necesito castigar a las personas por haber pecado el pecado lleva en sí mismo su castigo al devorarte por dentro castigar no es mi propósito curar es mi alegría no entiendo tienes razón no entiendes dijo ella con una triste sonrisa aún en las orillas pero no hemos terminado todavía justo en ese momento Jesús y Sarayú entraron riendo por la puerta trasera abstraídos en su conversación Jesús iba vestido casi igual que el día anterior solo con jeans y una camisa azul claro desabotonada que hacía sobresalir sus ojos café oscuro Sarayú por su parte llevaba puesta una prenda bordada tan fina que prácticamente volaba a la más ligera brisa o palabra figuras de arcoiris relucían y cobraban nueva forma en cada uno de sus gestos Mac se preguntó si alguna vez ella dejaba de moverse lo dudó papá se agachó hasta la altura de Mac has hecho preguntas importantes y volveremos a ellas te lo prometo pero ahora disfrutemos de nuestro desayuno en común Mac asintió de nuevo un poco avergonzado mientras dirigía su atención a la comida tenía hambre de todos modos y había mucho que comer gracias por el desayuno le dijo a papá al tiempo que Jesús y Sarayú tomaban asiento ¿qué? replicó ella con fingido horror ¿no vas a inclinar la cabeza y cerrar los ojos? papá se encaminó a la cocina rezongando mientras se alejaba ¿a dónde va a ir a parar este mundo? de nada mi amor dijo al tiempo que agitaba la mano por encima del hombro regresó un momento después con otro tazón de algo humeante que olía delicioso y tentador se pasaron la comida unos a otros y Mac se quedó hechizado viendo y escuchando cómo papá se unía a la conversación de Sarayú y Jesús esta tenía algo que ver con la reconciliación de una familia enemistada pero no fue qué decían lo que atrajo a Mac sino cómo se relacionaban entre sí nunca había visto a tres personas de partir con tanta sencillez y belleza cada uno parecía más atento a los demás que a sí mismo ¿y tú qué piensas Mac? le preguntó Jesús señalándolo con un ademán no tengo la menor idea acerca de qué hablan respondió Mac con la boca medio llena de deliciosas verduras pero me encanta la manera como lo hacen cho dijo papá quien había vuelto de la cocina con otro platillo calma con esas verduras jovencito estas cosas te pueden dar diarrea si no tienes cuidado está bien dijo Mac intentaré recordarlo añadió mientras tomaba el platillo de la mano de ella luego volviéndose a Jesús agregó me gusta cómo se tratan ciertamente no esperaba que Dios fuese así qué quieres decir bueno sé que ustedes son uno y todos y que hay tres pero reaccionan con mucha gracia a cada cual uno de ustedes no es más jefe que los otros dos los tres se miraron como si jamás se les hubiera ocurrido esa pregunta quiero decir se apuró Mac siempre he pensado que Dios Padre es una especie de jefe y Jesús el que sigue las órdenes ya sabes el obediente no sé cómo cabe en esto el Espíritu Santo él digo ella Mac trató de no mirar a Sarayú mientras tropezaba con las palabras lo que sea el Espíritu siempre parecía una especie de un Espíritu libre propuso papá exactamente sí un Espíritu libre pero de todos modos bajo la dirección del Padre ¿me explicó? Jesús miró a papá haciendo un obvio esfuerzo por disimular seriedad ¿eso tiene sentido para ti Abba? yo francamente no tengo idea de qué dice este hombre papá arrugó la frente como para ejercer intensa concentración no por más que hago no entiendo lo que él quiere decir perdón ¿saben a qué me refiero? Mac se sentía un poco frustrado a quien está a cargo ¿no tienen una cadena de mando? cadena de mando eso suena horrible dijo Jesús al menos imperativo añadió papá mientras ambos echaban a reír y luego papá volteó hacia Mac y cantó aunque la cadena sea de oro sirve para lo mismo no les hagas caso interrumpió Sarayú extendiendo la mano para confrontar y calmar a Mac están jugando contigo en realidad ese es un tema de interés entre nosotros Mac asintió aliviado aunque también un poco disgustado de haberse permitido perder la compostura de nuevo MacKenzie no tenemos ningún concepto de autoridad suprema entre nosotros solo unidad estamos en un círculo de relación no en una cadena de mando o una gran cadena del ser como la llamaron tus antepasados lo que ves aquí es relación sin ninguna capa de poder no necesitamos poder sobre el otro porque siempre buscamos lo mejor la jerarquía no tendrá ningún sentido entre nosotros en realidad este es su problema no nuestro ¿de veras? ¿cómo? los seres humanos están tan extraviados y deteriorados que para ustedes es casi incomprensible que las personas puedan trabajar o vivir en común sin que una esté a cargo pero todas las instituciones humanas que se me ocurren de la política a los negocios incluso en el matrimonio están gobernadas por este tipo de pensamiento es la trama de nuestro tejido social afirmó Mac qué desperdicio dijo papá recogiendo un plato y dirigiéndose a la cocina esta es una de las razones de que experimentar relaciones verdaderas sea tan difícil para ustedes añadió Jesús una vez que tienen una jerarquía necesitan reglas para protegerla y administrarla luego necesitan leyes y sus agentes y terminan con una suerte de cadena de mando o sistema de orden que destruye la relación más que promoverla raramente ven o experimentan una relación separada del poder la jerarquía impone leyes y reglas y ustedes terminan perdiendo lo maravilloso de la relación que nosotros les separamos bueno dijo Mac sarcásticamente al parecer nos adaptamos bien a eso Sarayu se apresuró a replicar no confundas adaptación con intención ni seducción con realidad ¿podrían pasarme un poco más de esas verduras por favor? entonces fuimos inducidos a esa preocupación por la autoridad en cierto sentido sí respondió papá pasándole a Mac la fuente de verduras que no soltó hasta que aquel la jaló dos veces solo estoy cuidando de ti hijo Sarayu continuó cuando ustedes eligieron la independencia sobre la relación se convirtieron en un peligro unos para otros los demás se volvieron objetos por manipular o dirigir en bien de la felicidad individual la autoridad como suelen concebirla es meramente la excusa para obligar a los demás a someterse a lo que uno quiere no es útil impedir que la gente pelee sin cesar o salga lastimada a veces pero en un mundo egoísta eso también se usa para infligir gran daño no es útil impedir que la gente pelee sin cesar o salga lastimada a veces Mac pero en un mundo egoísta eso también se usa para infligir un gran daño pero no lo usan ustedes para restringir el mal nosotros respetamos estrictamente las decisiones de ustedes así que operamos dentro de sus sistemas aun cuando buscamos liberarlos de ellos continuó Sarayú la creación ha sido llevada por un camino muy diferente al que nosotros deseábamos en el mundo de ustedes el valor del individuo es constantemente puesto contra la sobrevivencia del sistema ya sea político económico social o religioso cualquier sistema en realidad primero una persona y luego unas cuantas y finalmente muchas son fácilmente sacrificadas a la sana y perdurable existencia de ese sistema de una u otra forma eso está detrás de cada lucha de poder cada prejuicio cada guerra y cada abuso en la relación la voluntad de poder e independencia se ha vuelto tan omnipresente que ahora se considera normal y no lo es es el paradigma humano añadió papá habiendo regresado con más comida es como el agua para el pez tan generalizada que pasa inadvertida e indiscutida es la matriz un esquema diabólico en el que ustedes están irremediablemente atrapados pese a desconocer por completo su existencia Jesús prosiguió la conversación como corona de gloria de la creación ustedes fueron hechos a nuestra imagen desembarazados de estructuras y en libertad de ser simplemente en su relación conmigo y entre sí si de verdad hubieran aprendido a considerar los intereses de los demás tan significativos como los suyos propios no habría necesidad de jerarquía Mack se acomodó en su silla asombrado por las implicaciones de lo que oía así que según tú cada vez que los seres humanos nos protegemos con poder ceden a la matriz no a nosotros finalizó Jesús y es así intervino Sarayú como se cierra el círculo de vuelta a una de mis aseveraciones iniciales la de que ustedes los seres humanos están tan extraviados y deteriorados que les resulta casi incomprensible que puede existir una relación separada de la jerarquía así que piensan que Dios debe relacionarse dentro de una jerarquía como ustedes pero no es así pero cómo podríamos cambiar eso la gente simplemente nos usará sí lo más probable es que lo haga pero nosotros no les pedimos cambiar con los demás Mack les pedimos cambiar con nosotros ese es el único posible punto de partida nosotros no los usaremos a ustedes Mack dijo papá con una intensidad que lo llevó a escuchar atentamente queremos compartir contigo el amor y la alegría y la libertad y la luz que ya conocemos dentro de nosotros nosotros creamos a los seres humanos para que establecieran una relación frente a frente con nosotros para que se unieran a nuestro círculo de amor por difícil que les sea entenderlo todo lo que ha tenido lugar ocurrió justamente de acuerdo con ese propósito sin transgredir el poder de decisión ni la voluntad ¿cómo pueden decir eso con todo el dolor de este mundo? todas las guerras y desastres que destruyen a miles de personas y qué valor puede tener que una niña sea asesinada por un depravado ahí estaba otra vez la pregunta que le traspasaba ardientemente el alma quizás ustedes no causen esas cosas pero ciertamente no las impiden McKenzie respondió papá al parecer sin ofenderse por su acusación hay millones de razones para permitir el dolor y la pena y el sufrimiento antes que erradicarlos pero la mayoría de esas razones solo pueden comprenderse dentro de la historia de cada persona yo no soy un perverso ustedes son los que rápido aceptan el temor y el dolor y el poder y los derechos en sus relaciones pero sus decisiones tampoco son más fuertes que mis propósitos así que yo usaré toda decisión suya en favor del bien supremo y el resultado más benigno ¿lo ves? explicó Sarayú los fracturados seres humanos centran su vida en cosas que les parecen buenas pero eso no los saciará ni liberará son adictos al poder o a la ilusión de seguridad que ese poder ofrece cuando ocurre un desastre la misma gente se levanta contra los falsos poderes en los que confió defraudada se reblandecerá conmigo o se volverá más intrépida en su independencia si ustedes pudieran ver cómo termina todo y lo que lograremos sin transgredir una sola voluntad humana comprenderían algún día lo harán pero el costo Mac estaba perplejo miren el costo todo el dolor todo el sufrimiento todo eso malo y terrible hizo una pausa y miró a la mesa y vean lo que eso les ha costado a ustedes ¿vale la pena? sí vino la unánime alegre respuesta ¿pero cómo pueden decir eso? explotó Mac todo suena como que el fin justifica los medios que conseguir lo que uno quiere vale cualquier cosa aun si cuesta la vida de miles de millones de personas Mac era otra vez la voz de papá especialmente amable en realidad aún no comprendes tratas de dar sentido al mundo en el que vives con base en una muy reducida e incompleta imagen de la realidad es como ver un desfile a través del diminuto agujero del dolor la aflicción el egocentrismo y el poder y creyendo que estás solo y eres insignificante todas esas ideas contienen grandes mentiras ustedes ven el dolor y la muerte como los mayores males y a Dios como el mayor traidor o quizá en el mejor de los casos como fundamentalmente indigno de confianza dictan los términos y juzgan mis acciones y me hallan culpable el verdadero error de fondo en su vida Mackenzie es que no piensan que soy bueno si supieran que fui bueno y que todo los medios los fines y todos los procesos de las vidas individuales está cubierto por mi bondad entonces aunque quizá no siempre comprendieran lo que hago confiarían en mí pero no lo hacen ¿yo no lo hago? preguntó Mack aunque en realidad esa no era una pregunta era una declaración y él lo sabía al parecer los demás también lo sabían y la mesa permaneció en silencio Sarayu dijo Mackenzie no se puede producir confianza así como no se puede hacer humildad es o no es la confianza es fruto de una relación en la que sabes que eres amado pero como no sabes que te amo no puedes confiar en mí de nuevo hubo silencio y al fin Mack volteó hacia papá y le dijo no sé cómo cambiar eso no puedes no solo pero juntos nos ocuparemos de que el cambio tenga lugar por ahora solo quiero que estés conmigo y descubras que nuestra relación no te exige nada ni tienes que complacerme no soy un ser abusivo una pequeña deidad egocéntrica y caprichosa que insiste en que se haga su voluntad soy bueno y solo deseo lo mejor para ti tú no puedes descubrir eso a través de la culpa la condena o la coerción sino solo a través de una relación de amor y yo te amo Sarayou se paró de la mesa y miró directamente a Mack Mackenzie si te interesa me gustaría que vinieras a ayudarme en el jardín debo hacer algunas cosas ahí antes de la celebración de mañana podremos continuar allá y los elementos relevantes de esta conversación los iremos desahogando si te parece si claro respondió Mack y se excusó de la mesa un último comentario añadió volviéndose sencillamente no puedo imaginar ningún resultado final que justifique todo eso Mack papá se levantó de su silla y rodeó la mesa para darle un fuerte abrazo Mack siguió de cerca a Sarayou por la puerta trasera y por el camino que pasaba junto a la hilera de abetos caminar detrás de un ser como ese era como rastrear un rayo de sol la luz parecía irradiar a través de ella y luego reflejar su presencia en múltiples lugares al mismo tiempo su naturaleza era más bien etérea llena de dinámicos matices y tonos de color y movimiento no es de sorprender que tantas personas se desconcierten un poco al relacionarse con ella obviamente no es un ser predecible Mack se concentraba en seguir el camino mientras rodeaba los árboles vio por primera vez un magnífico huerto y jardín contenido de alguna manera en un solar de casi media hectárea por alguna razón Mack esperaba un perfectamente manicurado y ordenado jardín inglés pero este no era así era un caos de color sus ojos trataron sin éxito de hallar algún orden deslumbrantes racimos de flores reventaban entre manchones de hierbas y verduras sembradas al azar Mack no había visto nunca una vegetación parecida esto era inquietante asombroso e increíblemente bello desde arriba esto es un fractal dijo Sarayu con aire de placer un qué preguntó Mack distraído su mente aún intentaba captar y controlar ese pandemonium visual cada paso que daba cambiaban los patrones que por un instante él creía haber visto y nada era como había sido un fractal algo que se considera simple y ordenado pero que en realidad se compone de figuras repetidas por más que se les magnifique un fractal es casi infinitamente complejo me gustan los fractales así que los pongo por todas partes a mí me parece un desastre susurró Mack Sarayu se detuvo y se volvió a él Mack gracias qué maravilloso cumplido ella miró el jardín a su alrededor exactamente eso es un desastre pero sigue siendo un fractal de todos modos Sarayu caminó directo a cierta hierba arrancó algunos retoños y se volvió hacia Mack ten papá no bromeaba en el desayuno habría sido preferible que hubieras masticado esas verduras durante unos minutos esto contrarrestará el movimiento natural de las que consentiste así entiendes lo que quiero decir Mack rió mientras aceptaba aquello y empezaba a masticarlo con cuidado sí pero esas verduras estaban sabrosísimas el estómago había empezado a revolversele un tanto a Mack y el desequilibrio producido por la verde fiereza a la que había entrado no era de ninguna ayuda la hierba no tenía un sabor desagradable una pizca de menta y otras especias que quizá él había olido antes pero no pudo identificar mientras caminaban el refunfuñar de su estómago empezó a ceder poco a poco y liberó lo que no se había dado cuenta que apretaba sin decir palabra intentaba seguir a Sarayú de un lugar a otro en el jardín pero se distraía con facilidad ante las combinaciones de colores rojo grosella mandarina y verde pálido divididos por platino y fuchsia lo mismo que innumerables matices de verdes y cafés todo era fabulosamente prodigioso y embriagador Sarayú parecía muy concentrada en una tarea particular pero al igual que su nombre flotaba como un viento remolineante y juguetón y él nunca sabía hacia dónde soplaba le resultaba más bien difícil seguirle el paso esto le recordó cuando trataba de seguir a Nan en un centro comercial ella recorría el jardín cortando diversas flores y hierbas y dándose las a Mac para que las cargara el ramo provisional se hizo muy grande una punzante masa de perfumes era improbable que él hubiera olido alguna vez esas mezclas de especias aromáticas tan fuertes que casi podía saborearlas depositaron el ramo final puerta adentro de un pequeño taller de jardinería que Mac no había visto antes oculto como estaba entre una espesura de vegetación silvestre que incluía parras que Mac creyó maleza misión cumplida anunció Sarayú y otra por cumplir le dio a Mac una pala rastrillo una guadaña y un par de guantes y flotó en un sendero particularmente lleno de vegetación que parecía ir en dirección al extremo último del jardín a lo largo del camino de pronto ella aflojaba el paso para tocar esta planta o esa flor canturreando entre tanto la obsesiva tonada que había cautivado a Mac la noche anterior él la seguía obediente llevando las herramientas que se le habían dado e intentado mantenerla a la vista mientras se maravillaba con el entorno cuando Sarayú se detuvo Mac casi chocó con ella distraído como estaba mirando alrededor de algún modo ella había cambiado vestida ahora con ropa de trabajo jeans una camisa y guantes se hallaban en un área que habría podido ser un huerto pero que no lo era en realidad pese a todo el lugar donde estaban era un paraje abierto rodeado en tres lados por duraznos y cerezos y en medio se alzaba una cascada de arbustos con flores púrpuras y amarillas que casi le quitaron el aliento Mackenzie ella apuntó directamente al increíble manchón amarillo y púrpura me gustaría que me ayudaras a desbrozar este solar hay algo muy especial que deseo plantar aquí mañana y debemos dejarlo listo miró a Mac y tomó la guadaña ¿hablas en serio? esto es precioso y está en un lugar tan apartado pero Sarayu no pareció prestar atención sin mayor explicación volteó y empezó a destruir aquel artístico despliegue de flores cortaba de tajo al parecer sin ningún esfuerzo Mack se encogió de hombros se puso los guantes y empezó a barrer y reunir en montones los destrozos que ella hacía aquello podía no representar un esfuerzo para ella pero para él era trabajo 20 minutos después todas las plantas estaban cortadas hasta la raíz y el terreno parecía una herida en un jardín los antebrazos de Mac lucían cortadas de las ramas que había apilado a un lado estaba sin aliento y sudoroso contento de haber terminado Sarayu recorrió el terreno exterminando la labor de ambos ¿no es estimulante? por supuesto que lo fue replicó Mac con sarcasmo oh Mackenzie si supieras no es el trabajo sino el propósito lo que lo vuelve especial y le dijo sonriendo es el único tipo de trabajo que hago Mac se apoyó en su rastrillo miró al jardín y luego los rojos moretones de sus brazos Sarayu sé que eres el creador pero también hiciste las plantas venenosas las ramas que causan urticaria y los mosquitos Macenzie respondió ella que parecía moverse con la brisa un ser creado solo puede tomar lo que ya existe y a partir de eso formar algo diferente así que estás diciendo que tú sí he creado todo lo que realmente existe incluido lo que tú consideras malo pero cuando lo creé era solo bueno porque eso es lo que yo soy pareció ondular casi en una reverencia antes de reanudar su tarea pero ¿por qué tanto de lo bueno tiene que volverse malo? esta vez Sarayu hizo una pausa antes de contestar ustedes los seres humanos son tan pequeños a sus propios ojos en verdad ignoran su lugar en la creación habiendo elegido el ruinoso camino de la independencia ni siquiera comprenden que arrastran consigo a toda la creación Sarayu sacudió la cabeza esto es muy triste pero las cosas no serán así para siempre Mac volteó hacia las diversas plantas que podía ver desde donde se encontraban ¿así que en este jardín hay plantas venenosas? preguntó oh sí claro que sí exclamó Sarayu están entre mis favoritas incluso algunas son peligrosas al tacto como esta tendió la mano a un arbusto cercano y trozó algo que parecía una vara muerta con apenas unas cuantas hojitas brotando del tallo se la dio a Mac quien levantó ambas manos para no tocarla Sarayu se rió aquí estoy Mac hay veces veces que no es riesgoso tocar y veces en las que deben tomarse algunas precauciones esta es la maravilla y aventura de la exploración una parte de lo que ustedes llaman ciencia discernir y descubrir lo que nosotros hemos ocultado para que lo encuentren entonces ¿por qué lo ocultaron inquirió Mac? a ver ¿por qué a los niños les gusta esconderse y buscar? pregúntale a cualquier apasionado de la exploración el descubrimiento y la creación la decisión de ocultarles tantas maravillas es un acto de amor un don en el proceso de la vida Mac estiró cautelosamente el brazo y tomó la varita venenosa si no me hubieras dicho que no era riesgoso tocar ¿me habría envenenado? desde luego que sí pero si te instruyo tocar es distinto para todo ser creado la autonomía es locura la libertad implica confianza y obediencia en una relación de amor así si no oyes mi voz sería prudente que dedicaras tiempo a comprender la naturaleza de la planta entonces ¿por qué crear siquiera plantas venenosas? indagó Mac devolviendo la varita tu pregunta presume que el veneno es malo que tales creaciones no tienen ningún propósito muchas de las así llamadas plantas nocivas como esta poseen increíbles propiedades curativas o son necesarias para espléndidas maravillas cuando se combinan con algo más los seres humanos tienen una gran capacidad para declarar que algo es bueno o malo sin saber si en verdad lo es obviamente el breve receso en beneficio de Mac había terminado y Sarayú le lanzó una pala de mano tomando el rastrillo para preparar este terreno debemos desenterrar las raíces de toda la maravillosa vegetación que estaba aquí es un trabajo pesado pero que bien vale la pena si quitamos las raíces no podrán hacer lo que procede naturalmente ni dañar la semilla que sembraremos está bien gruñó Mac al tiempo que ambos se ponían de rodillas en el terreno recién desbrozado Sarayú llegaba hondo bajo la tierra hallaba las puntas de las raíces y las sacaba sin esfuerzo a la superficie le dejó las más cortas a Mac quien usaba la pala para cavar y sacarlas luego sacudían las raíces para quitarles la tierra y las arrojaban a uno de los montones que Mac había hecho las quemaré después dijo ella decías que los seres humanos declaramos que algo es bueno o malo sin saber observó Mac sacudiendo la tierra de otra raíz si me refería específicamente al árbol de la ciencia del bien y del mal el árbol de la ciencia del bien y del mal preguntó Mac exacto afirmó ella y pareció casi ensancharse y contraerse de énfasis mientras trabajaba ahora Mac en sí empiezas a saber por qué comer el fruto mortal de este árbol fue tan devastador para tu raza nunca he reflexionado mucho en eso la verdad dijo Mac intrigado por la dirección que tomaba su conversación así que es cierto que hubo un jardín digo el edén y todo eso claro te dije que me gustan los jardines esto va a molestar a algunas personas muchos piensan que fue un mito bueno su error no es fatal rumores de gloria suelen esconderse dentro de lo que muchos consideran mitos y cuentos yo tengo amigos a los que no les va a gustar esto observó Mac mientras forcejeaba con una raíz particularmente obstinada no importa yo soy muy afecta a ellos me sorprendes dijo Mac un poco sarcástico y sonrió pero está bien metió la pala en la tierra y tomó con la mano la raíz sobre ella cuéntame entonces del árbol de la ciencia del bien y del mal justo de eso hablábamos en el desayuno respondió ella déjame empezar haciéndote una pregunta cuando te pasa algo ¿cómo determinas si es bueno o malo? Mac pensó un momento antes de contestar bueno en realidad no he pensado en eso supongo que algo es bueno cuando me agrada cuando me hace sentir bien o me da una sensación de seguridad a la inversa llamaría malo algo que me causa dolor o me cuesta algo que quiero entonces es muy subjetivo supongo que sí ¿y qué tan seguro estás de tu capacidad para discernir lo que realmente es bueno para ti o lo que es malo? para ser honesto dijo Mac tiendo a parecer justificablemente molesto cuando alguien amenaza mi bien lo que creo merecer pero en realidad no estoy seguro de tener una base lógica para decidir lo que en verdad es bueno o malo excepto como alguien o algo me afecta hizo una pausa para descansar y recuperar un momento el aliento todo parece demasiado interesado y egocéntrico supongo y mi historial no es muy alentador tampoco cosas que en un principio creí buenas resultaron ser horriblemente destructivas y cosas que pensé malas bueno resultaron Sarayu lo interrumpió entonces eres tú quien determina el bien y el mal te conviertes en juez y para complicar aún más las cosas lo que determinas que es bueno cambiará con el tiempo y las circunstancias y luego peor todavía hay miles de millones de seres humanos cada uno de los cuales determina lo que es bueno y lo que es malo así que cuando tu bien y tu mal chocan con los de tu vecino surgen peleas y discusiones y hasta estallan guerras los colores que se movían dentro de Sarayu se oscurecieron mientras hablaba fundiéndose negros con grises y ensombreciendo las tonalidades del arco iris y si la realidad del bien no es absoluta entonces has perdido toda base para juzgar todo se reduce al lenguaje y se podría de igual manera intercambiar la palabra bueno por la palabra mal esto podría ser un problema a veces coincidió Mac un problema dijo casi con rudeza Sarayu mientras se hería y lo miraba se había trastornado pero Mac supo que no era contra él claro la decisión de comer de ese árbol desgarró al universo divorciando lo espiritual de lo físico aquellos seres murieron exhalando en el soplo de su decisión el aliento mismo de Dios yo diría que eso es definitivamente un problema en medio de la intensidad de sus palabras Sarayu se había levantado lentamente del suelo pero ahora volvió a agacharse y su voz se hizo sigilosa pero clara aquel fue un día deplorable Sarayu y Mac estuvieron en silencio durante casi 10 minutos mientras trabajaban al tiempo que seguía desenterrando raíces y arrojándola sobre un montón Mac se atareaba en desenmarañar en su mente las implicaciones de lo que ella había dicho por fin él rompió el silencio ahora comprendo que dedico la mayor parte de mi tiempo y energía a tratar de adquirir lo que he determinado que es bueno ya sea seguridad financiera o salud o retiro o lo que sea y dedicó gran cantidad de energía y preocupación temiendo a lo que he determinado que es malo hay mucha verdad en ello dijo Sarayu dulcemente recuerda eso te permite jugar a ser dios en tu independencia por eso una parte de ti prefiere no verme no me necesitas en absoluto para crear tu lista de lo bueno y lo malo pero me necesitas si quieres parar tan insensata ansia de independencia hay alguna manera de remediar esto preguntó Mac debes renunciar a tu derecho a decidir que es bueno y malo en tus propios términos yo sé que esta es una píldora poco fácil de tragar decidir vivir solo en mi para hacer eso debes conocerme lo suficiente para confiar en mi y aprender a contar con mi inherente bondad Sarayu se volvió hacia Mac Mackenzie mal es una palabra que usamos para describir la ausencia de bien así como usamos la palabra oscuridad para describir la ausencia de luz o muerte para describir la ausencia de vida tanto el mal como la oscuridad solo pueden comprenderse en relación con la luz y el bien o sea no tienen existencia real yo soy la luz y soy el bien soy amor y no hay oscuridad en mi luz y bien si existen así separarte de mí te sumirá en la oscuridad declarar tu independencia resultará en mal porque separado de mí solo puedes valerte de ti eso es la muerte porque te has separado de mí que soy la vida wow exclamó Mac acomodándose un momento esto me será de gran ayuda pero también preveo que renunciar a mi derecho a la independencia no va a ser un proceso fácil podría significar que Sarayu interrumpió su frase otra vez que en un caso específico el bien pueda ser la presencia de cáncer o la pérdida de ingresos o incluso de una vida Mac sí pero dile eso a la persona con cáncer o a la madre cuya hija ha muerto dijo Mac de modo sereno y sarcástico a la vez dijo un poco más de lo que hubiera querido Mac lo tranquilizó Sarayu no crees que también los tenemos en mente cada uno de ellos fue el centro de otra historia que no ha sido contada pero Mac pudo sentir que perdía el control mientras metía duro la pala ¿Missy? ¿Mi pequeña Missy? ¿No tenía derecho a ser protegida? No Mac a un niño se le protege porque se le ama no porque tenga derecho a ser protegido eso lo hizo detenerse por alguna razón lo que Sarayu acababa de decir parecía poner el mundo de cabeza y él intentó hacer tierra sin duda había derechos que podía defender legítimamente pero los derechos son lo que reclaman los sobrevivientes para no tener que resolver relaciones intervino ella pero si yo renuncié entonces empezaste a conocer la maravilla la gran aventura de vivir en mí dijo ella interrumpiéndolo de nuevo Mac comenzaba a sentirse frustrado habló más fuerte pero no tengo derecho a terminar una frase sin ser interrumpido no no lo tienes no en realidad pero en tanto pienses que lo tienes te enojarás cuando alguien te interrumpa aún si es Dios él se aturdió y se puso de pie mirándola sin saber si enojarse o reír Sarayú le sonrió Mackenzie Jesús no defendió ningún derecho se convirtió voluntariamente en servidor y vive de su relación con papá renunció a todo para que gracias a su vida dependiente pudiese abrir la puerta que te permitiera vivir con suficiente libertad para renunciar a tus derechos en ese momento papá emergió por el camino llevando dos bolsas de papel sonrió al acercarse bueno ustedes dos están teniendo una buena conversación supongo le guiñó un ojo a Mack la mejor exclamó Sarayú y sabes qué él dijo que nuestro jardín es un desastre no es perfecto ambas se mostraron rebosantes de alegría ante Mack quien todavía no estaba del todo seguro de que no estuvieran jugando con él su enojo amainó aunque aún podía sentir ardor en las mejillas las dos mujeres parecieron no darse cuenta Sarayú se acercó y besó a papá en la mejilla como de costumbre eliges el momento perfecto todo lo que necesitaba que Mackenzie hiciera aquí está terminado se volvió hacia él Mackenzie eres una delicia gracias por tu enorme empeño en realidad no hice gran cosa mira este desastre paseó la mirada por el jardín a su alrededor pero en verdad es muy hermoso y está lleno de ti Sarayú aunque parece que aún hay mucho que hacer aquí me siento extrañamente en casa incómodo en este lugar las dos mujeres se miraron y sonrieron Sarayú avanzó hacia él hasta invadir su espacio personal así debía ser así Mack porque este jardín es tu alma este desastre eres tú tú y yo trabajamos juntos con un propósito en tu corazón y este es silvestre y hermoso y está perfectamente en proceso a ti te parece un desastre pero yo veo un modelo perfecto que emerge y crece y está vivo un fractal viviente el impacto de esas palabras casi hizo que se desmoronara toda la reserva de Mack él miró otra vez el jardín su jardín y realmente era un desastre pero increíble y maravilloso al mismo tiempo además papá estaba ahí y Sarayú amaba el desastre era casi demasiado como para comprender y una vez más sus emociones cuidadosamente protegidas amenazaron con desbordarse Mackenzie a Jesús le gustaría llevarte a pasear si gustas ir les preparé un refrigerio por si les da hambre yo los alcanzaré a la hora del té mientras Mack se volvía para recibir las bolsas del almuerzo sintió que Sarayú se escabullí besándole la mejilla al pasar pero no la vio irse como el viento él creyó adivinar su trayectoria ya que las plantas se inclinaron por turnos como adorándola cuando volteó papá también se había marchado así que se encaminó al taller en busca de Jesús parecía que tuvieran una cita Jesús estaba terminando de lijar la última esquina de lo que parecía un cofre sobre una mesa del taller pasó sus dedos a lo largo del canto liso asintió con satisfacción y dejó la lija salió sacudiéndose el polvo de los jeans y la camisa mientras Mack se acercaba oye aquí Mack le estaba dando unos toques finales a mi trabajo para mañana te gustaría ir a dar un paseo Mack pensó en el rato que habían pasado juntos la noche anterior bajo las estrellas si vas tú yo estoy más que dispuesto respondió porque todos ustedes no dejan de hablar de mañana será un gran día para ti Mack una de las razones de que estés aquí pero vámonos hay un lugar especial que quiero mostrarte al otro lado del lago con un paisaje increíble desde ahí pueden verse incluso algunos de los picos más altos suena maravilloso respondió Mack entusiasmado veo que traes nuestro almuerzo así que estamos listos para irnos en vez de doblar a un lado u otro del lago donde Mack sospechaba que habría una vereda Jesús echó a andar hacia el muelle el día era brillante y hermoso el sol calentaba la piel aunque no demasiado y una brisa fresca y perfumada acariciaba suave y amorosamente sus rostros Mack supuso entonces que tomarían una de las canoas arrimadas a los postes del muelle pero le sorprendió que Jesús no vacilara al pasar junto a la tercera y última de ellas encaminándose al extremo del muelle una vez ahí se volvió hacia Mack y sonrió después de ti le dijo con burlona y ceremoniosa reverencia estás bromeando ¿verdad? creí que íbamos a dar un paseo no a nadar vamos a darlo solo pensé que atravesar el lago nos llevaría menos tiempo que rodearlo no soy tan buen nadador y además el agua parece jodidamente fría de pronto Mack se dio cuenta de lo que había dicho y se sintió sonrojar bueno quiero decir condenadamente fría volteó a ver a Jesús con una mueca congelada en el rostro pero este parecía disfrutar su incomodidad oye dijo Jesús cruzando los brazos los dos sabemos que eres muy buen nadador y que alguna vez fuiste salvavidas si no mal recuerdo el agua está fría y está hondo pero no estoy hablando de nadar quiero cruzar caminando contigo Mack permitió al fin que lo que Jesús sugería entrara a su conciencia se refería a caminar sobre el agua previendo su vacilación Jesús afirmó vamos Mack si Pedro pudo hacerlo Mack se rió más de nervios que de otra cosa pero para estar seguro preguntó una vez más ¿quieres que camines sobre el agua hasta el otro lado? eso es lo que estás diciendo ¿verdad? qué listo eres Mack nadie te hará resbalar eso es seguro anda es divertido Mack llegó hasta el borde del muelle y miró hacia abajo el agua rebotaba solo 30 centímetros abajo de donde él se encontraba pero bien habrían podido ser 30 metros la distancia parecía enorme zambullerse sería fácil lo había hecho miles de veces pero ¿cómo saltar de un muelle al agua? como si se tocara concreto o pasando sobre la orilla como si se saliera de una lancha se volvió hacia Jesús quien seguía riendo Pedro tuvo el mismo problema ¿cómo bajar de la lancha? es tan sencillo como bajar un escalón de 30 centímetros de alto nada más ¿se me mojarán los pies? claro el agua no dejará de ser húmeda Mack volvió a asomarse al agua y a voltear hacia Jesús ¿por qué se me hace tan complicado? dime ¿a qué le temes Mack? déjame ver ¿a qué le temo? ¿a parecer una idiota? ¿a que te estés burlando de mí y me hunda como una roca? imagino que hey espera exactamente lo interrumpió Jesús imaginas esa poderosa habilidad la imaginación ese solo poder te vuelve parecido a nosotros pero sin sabiduría la imaginación es un cruel capataz para explicar lo que quiero decir ¿crees que los seres humanos fueron destinados a vivir en el presente el pasado o el futuro? bueno creo que la respuesta más obvia es que fuimos destinados a vivir en el presente estoy mal Jesús se rió relájate Mack esto no es un examen es una conversación estás en lo correcto por cierto pero ahora dime ¿dónde pasas la mayor parte del tiempo en tu mente en tu imaginación? en el presente el pasado o el futuro Mack pensó un momento antes de contestar supongo supongo que tendría que decir que paso muy poco tiempo en el presente paso una gran parte en el pasado aunque casi todo el tiempo restante trato de imaginar el futuro como la mayoría de la gente cuando yo habito en ti lo hago en el presente vivo en el presente no en el pasado pese a lo mucho que pueda recordarse y aprenderse mirando atrás aunque solo de pasada no para una larga estancia y claro tampoco habito en el futuro que tú visualizas o imaginas te das cuenta Mack de que la forma como imaginas el futuro casi siempre dictada por un temor de algún tipo rara vez si hay alguna me describe ahí contigo Mack se detuvo a reflexionar de nueva cuenta era cierto pasaba mucho tiempo inquietándose y preocupándose por el futuro y en su imaginación este solía ser muy sombrío y deprimente si no es que francamente horrible Jesús también estaba en lo correcto al decir que en las ideas de Mack acerca del futuro Dios siempre estaba ausente ¿por qué hago eso? es tu desesperado intento por tener cierto control sobre algo que no puedes controlar te es imposible ejercer poder sobre el futuro porque no es real y nunca lo será intentas jugar a ser Dios imaginando que el mal que temes se vuelve realidad y luego tratas de hacer planes y estrategias de contingencia para evitar lo que temes si eso es básicamente lo que dijo Sarayu pero ¿por qué temo a tantas cosas? porque no crees no sabes que te amamos quien vive de sus temores no encontrará libertad en mi amor no estoy hablando de temores racionales a peligros legítimos sino de temores imaginarios y especialmente de su proyección hacia el futuro al grado que esos temores tienen lugar en tu vida ni crees que soy bueno ni sabes en lo más profundo de tu corazón que te amo lo cantas lo dices pero no lo sabes y no lo crees Mac volvió a asomarse al agua y suspiró con el alma está muy lejos son solo 30 centímetros me parece dijo Jesús riéndose y poniéndole la mano en el hombro eso era todo lo que necesitaba Mac bajó del muelle para intentar sentir que el agua era sólida y no ser disuadido por su movimiento lanzó la mirada a la orilla remota y levantó las bolsas del almuerzo solo por si acaso el descenso fue más suave de lo que había pensado sus zapatos se mojaron al instante pero el agua no le llegó ni siquiera a los tobillos el lago no dejaba de moverse a su alrededor y eso casi le hizo perder el equilibrio era extraño cuando miró abajo le dio la impresión de que sus pies pisaran algo sólido pero invisible al voltear vio a Jesús parado junto a él cargando sus zapatos y calcetines en una mano y con una sonrisa Jesús rió siempre nos quitamos antes los zapatos y los calcetines Mac también se rió sacudió la cabeza y subió al muelle para sentarse en el borde supongo que yo también lo haré se los quitó exprimió sus calcetines y se enrolló el pantalón en las piernas solo para estar seguro partieron calzado y bolsas del almuerzo en mano en dirección a la orilla opuesta a unos 800 metros de distancia el agua estaba fría y refrescante y a Mac le produjo escalofríos en la espalda caminar sobre el agua con Jesús parecía lo más natural para atravesar el lago y Mac sonreía de oreja a oreja de solo pensar en lo que estaba haciendo de vez en cuando miraba abajo con intención de ver una trucha de los lagos esto es absolutamente ridículo e imposible por supuesto asintió Jesús sonriéndole en respuesta llegaron pronto a la otra orilla y Mac oyó intensificarse el ruido de agua corriente sin ver su origen se detuvo a 20 metros tierra adentro a su izquierda y tras una elevada saliente rocosa pudo ver una magnífica cascada que se vertía sobre el borde de un risco y caía al menos 30 metros hasta un estanque en el fondo del cañón ahí se convertía en un arroyo inmenso que tal vez desembocaba en el lago más allá de donde alcanzaba su vista entre ellos y la cascada se tendía un amplio prado de montaña repleto de flores silvestres caprichosamente esparcidas y sembradas por el viento todo era esplendoroso y Mac dedicó un momento a aspirarlo una imagen de Missy destelló en su mente sin fijarse en ella una pedregosa ribera los aguardaba y detrás de ella el telón de fondo del opulento y denso bosque se alzaba hasta la base de una montaña coronada por la blancura de nieve fresca ligeramente a la izquierda de ambos en el extremo de un pequeño claro y justo al otro lado de un arroyuelo susurrante una vereda desaparecía en la oscuridad del bosque Mac se alejó del agua en dirección a las pequeñas rocas abriéndose cauteloso paso hacia un árbol caído ahí se sentó volvió a exprimir sus calcetines y se los puso a secar junto con sus zapatos bajó un sol próximo al mediodía solo entonces lanzó la mirada al lago su belleza era impresionante distinguió la cabaña de cuya roja chimenea de ladrillo arrimada contra los verdes del huerto y el bosque se elevaba un humo ocioso pero todo se empequeñecía con la enorme cadena de montañas que flotaban arriba y atrás como sentinelas haciendo guardia Mac simplemente se sentó Jesús junto a él e inhaló esa sinfonía visual de pronto le dijo haces un gran trabajo gracias Mac y eso que has visto muy poco hasta ahora la mayor parte de lo que existe en el universo solo ha sido visto y disfrutado por mí como cuadros especiales al fondo del estudio de un pintor pero algún día algún día podrías imaginar esta escena si la tierra no estuviera en guerra luchando ferozmente por sobrevivir como que quieres decir exactamente nuestra tierra es como un niño que ha crecido sin padres sin tener quien la guíe y dirija mientras Jesús hablaba la amortiguada angustia de su voz se hacía cada vez más intensa algunos han intentado ayudarla pero la mayoría ha tratado de usarla los seres humanos que recibieron la tarea de conducir el mundo con amor en vez de eso lo lastiman sin otra consideración que sus necesidades inmediatas y piensan poco en sus hijos quienes heredarán su falta de amor así que usan y abusan de la tierra con escasa consideración pero cuando ella retiembla o sopla se sienten ofendidos y alzan el puño contra Dios ¿eres ecologista? preguntó Mac casi acusándolo esta bola verde azul en el oscuro espacio llena de belleza a una hora arruinada y maltratada y encantadora es parte de mi gran orgullo citó Jesús conozco esa canción la creación debe ser muy importante para ti le dijo Mac con una sonrisa bueno esta bola verde azul en el oscuro espacio de hecho me pertenece pasado un momento abrieron juntos sus almuerzos papá había llenado las bolsas de sándwiches y delicias y ambos comieron con gusto Mac bordisqueó algo que le agradaba pero no sabía si era animal o vegetal pensó que tal vez era mejor ni preguntar entonces si es tuya porque no la reparas inquirió Mac mordiendo su sándwich la tierra quiero decir porque se la dimos a ustedes Mac y ustedes no la pueden recuperar claro que podríamos pero entonces la historia terminaría antes de consumarse Mac dirigió a Jesús una mirada vacía ¿has notado que aunque me llaman señor y rey en realidad nunca he actuado en ese carácter con ustedes? nunca he tomado el control de sus decisiones Mac ni los he obligado a hacer nada aun si lo que estaban a punto de hacer era destructivo o perjudicial para ustedes y otras personas Mac miró el agua antes de replicar pues yo habría preferido que a veces hubieras tomado el control eso me habría ahorrado la gente que quiero le habría ahorrado mucho dolor imponer mi voluntad sobre ustedes replicó Jesús es exactamente lo que el amor no hace las relaciones genuinas están marcadas por la sumisión aun cuando las decisiones de ustedes no sean útiles ni sanas esa es la maravilla que percibes en mi relación con Abba y Sarayú en realidad nos sometemos unos a otros y siempre hemos sido así y siempre lo seremos papá está tan sometido a mí como yo a él o Sarayú a mí o papá a ella esta sumisión no es por autoridad ni por obediencia es por una relación de amor y respeto de hecho estamos sometidos a ustedes de la misma manera Mac se sorprendió ¿cómo puede ser? ¿por qué querría el Dios del universo someterse a mí? porque queremos que tú te unas a nosotros en nuestro círculo de relación no quiero esclavos de mi voluntad quiero hermanos y hermanas que compartan la vida conmigo ¿cómo puede ser? ¿por qué querría el Dios del universo someterse a mí? ¿por qué queremos que tú te unas a nosotros en nuestro círculo de relación Mac? no quiero esclavos de mi voluntad quiero hermanos y hermanas que compartan la vida conmigo y es así como quieres que nos amemos unos a otros supongo digo entre esposo y esposa padres e hijos me imagino que en cualquier relación exacto cuando soy tu vida la sumisión es la expresión más natural de mi carácter y naturaleza y será la expresión más natural de tu nueva naturaleza en las relaciones pero lo que yo quería era un Dios que arreglara todo para que nadie saliera lastimado no soy muy bueno para eso de la relación no como Nan Jesús terminó el último bocado de su sándwich y cerrando la bolsa la puso junto a él en el tronco se limpió las migajas que habían quedado prendidas a su bigote y su pequeña barba luego tomando una vara empezó a gravatear en la tierra y continuó eso se debe a que como la mayoría de los hombres buscas lo que crees tu realización en tus logros y Nan como la mayoría de las mujeres la busca en las relaciones es un lenguaje más natural para ellas eso quiere decir que no tengo remedio me gusta mucho la forma de compartir entre ustedes pero no tengo idea de cómo adoptarla muchas cosas se interponen por ahora en tu camino Mac pero no tienes por qué seguir viviendo en ellas ahora que Missy se ha ido sé que eso es más cierto que nunca pero nada ha sido fácil para mí jamás no sólo tienes que hacer frente al asesinato de Missy hay una dislocación aún mayor que vuelve poco fácil compartir la vida con nosotros el mundo está fracturado porque en el Edén ustedes abandonaron la relación con nosotros para afirmar su independencia la mayoría de los hombres ha dado expresión a eso tornándose al trabajo de sus manos y el sudor de su frente para hallar su identidad valor y seguridad decidiendo lo que es bueno y lo que es malo buscan determinar su destino esta dislocación es la que ha causado tanto dolor Jesús se apoyó en la vara para pararse e hizo una pausa mientras Mac terminaba su último bocado y se ponía de pie para unírsele echaron a andar juntos por la orilla del lago pero eso no es todo el deseo de la mujer o mejor aún su tornamiento no la condujo al trabajo de sus manos sino al hombre cuya respuesta fue gobernar sobre ella tomar el poder sobre ella convertirse en el gobernante antes de esa decisión ella encontraba su identidad su seguridad y su comprensión del bien y el mal solo en mí como lo hacía el hombre no es de sorprender entonces que yo me sienta un fracaso con Nani al parecer no puedo hacer eso para ella no fueron hechos para hacerlo y si lo intentan solo estarían jugando a ser Dios Mac se agachó tomó una piedra y la lanzó para hacerla rebotar en el lago ¿hay alguna salida a eso? es muy simple aunque nada fácil para ustedes re tornar regresar a mí renunciar a sus formas de poder y manipulación y solo regresar a mí Jesús parecía quejarse a las mujeres en general les será fácil alejarse de un hombre y dejar de exigir que satisfaga sus necesidades les brinde seguridad y proteja su identidad y retornar a mí a los hombres en general se les dificultará mucho alejarse de las obras de sus manos sus búsquedas de poder y seguridad y significado y retornar a mí siempre me he preguntado por qué los hombres hemos estado al mando Ponderomac parecemos ser la causa de tanto dolor en el mundo somos responsables de la mayor parte de los crímenes muchos de los cuales son perpetrados contra mujeres y y contra niños las mujeres continuó Jesús mientras recogía una piedra y la lanzaba al lago pasaron de nosotros a otra relación mientras que los hombres pasaron a sí mismos y la tierra el mundo en muchos sentidos sería un lugar mucho más sereno y agradable si lo gobernaran las mujeres una mucho menor cantidad de niños habrían sido sacrificados a los dioses de la codicia y el poder ellas habrían ejercido mejor ese papel mejor tal vez pero aún así no habría sido suficiente en manos de seres humanos independientes sean hombres o mujeres el poder corrompe Mac no ves que ejercer papeles es lo contrario a la relación nosotros queremos que hombres y mujeres sean contrapartes iguales frente a frente cada uno único y diferente distintos en género pero complementarios cada cual singularmente potenciado por Sarayú de quien procede todo verdadero poder y autoridad recuerda no me refiero a exigencias de rendimiento ni me ajusto a estructuras de factura humana me refiero al ser cuando tú creces en la relación conmigo lo que haces se reflejará en lo que eres pero tú viniste al mundo en forma de hombre eso no quiere decir algo sí pero no lo que muchos han supuesto vine como hombre para completar la maravillosa imagen a semejanza de la cual los hicimos desde el primer día ocultamos a la mujer dentro del hombre para que en el momento indicado pudiéramos retirarla de él no creamos al hombre para que viviera solo ella fue destinada a ese propósito desde el principio al sacarla de él en cierto sentido él la parió nosotros creamos un círculo de relación como el nuestro pero para los seres humanos ella surgida de él luego todos los hombres yo incluido nacidos de ella y todo procedente o nacido de Dios ah ya entendí si la mujer hubiera sido creada primero no habría habido ningún círculo de relación por lo tanto ninguna posibilidad de una relación frente a frente y de plena igualdad entre el hombre y la mujer ¿verdad? exactamente Mac Jesús lo miró y sonrió nuestro deseo fue crear un ser que tuviera una contraparte plenamente igual y poderosa el hombre y la mujer pero la independencia de los seres humanos que implica una búsqueda de poder y realización destruye la relación que su corazón anhela ahí está este asunto otra vez esto siempre vuelve al poder y a lo opuesto que es este y a la relación que tú tienes con las otras personas esas otras dos personas me gustaría experimentar eso contigo y con Nan por eso estás aquí me gustaría que ella también estuviera aquí ojalá hubiera sido posible dijo Jesús con tono meditabundo Mac no entendió qué había querido decir guardaron silencio unos minutos Jesús se detuvo cuando estaba a punto de lanzar una piedra me gustaría que recordaras una última cosa de esta conversación Mac antes de que te vayas Mac volteó sorprendido antes de que me vaya ¿cómo? Jesús ignoró su pregunta al igual que el amor Mac la sumisión no es algo que puedas hacer especialmente no tú solo separado de mi vida dentro de ti no puedes someterte a Nan ni a tus hijos ni a nadie más en tu vida incluido papá ¿quieres decir Bromeo Mac que no puedo solo preguntar ¿qué habría hecho Jesús? Jesús rió entre dientes buena intención mala idea déjame explicarte qué significaría esto para ti si es el camino que decides tomar hablando en serio mi vida no fue destinada a ser un modelo a seguir ser mi seguidor no es tratar de ser como Jesús significa poner fin a tu independencia yo vine a darte vida vida real mi vida nosotros llegaremos y viviremos nuestra vida dentro de ti para que empieces a ver con tus ojos y a oír con tus oídos y a tocar con tus manos y a pensar con tu cabeza como nosotros lo hacemos pero nunca te impondremos esa unión si tú quieres hacer lo tuyo hazlo el tiempo está de nuestra parte esa debe ser la diaria muerte de la que hablaba Sarayu dijo Mike y hablando de tiempo dijo Jesús volviéndose y señalando el camino que llevaba al bosque al final del claro tienes un compromiso Mike sigue ese camino y entra donde termina aquí te espero aunque lo deseaba enormemente Max supo que no serviría de nada tratar de proseguir la conversación en medio de un reflexivo silencio se puso los calcetines y los zapatos no estaban totalmente secos pero tampoco resultaban muy incómodos parándose sin decir palabra se internó en el bosque donde encontró un camino claramente marcado Max siguió la vereda que se alejaba del lago y atravesaba un denso manchón de cedros tardó menos de cinco minutos en llegar a un atolladero el camino lo llevó hasta una roca apenas visible en la superficie el suave contorno de una puerta obviamente debía entrar así que avanzó titubeante y empujó su mano penetró la pared como si esta no estuviera ahí Max siguió moviéndose con cautela hasta que su cuerpo entero pasó por lo que parecía ser el sólido exterior rocoso de la montaña adentro estaba muy oscuro no se veía nada tras respirar hondo y tender las manos al frente Max se aventuró un par de pasos en la negra oscuridad y se detuvo el miedo se apoderó de él mientras intentaba respirar sin saber si continuar o no revuelto el estómago sintió otra vez el peso entero de la gran tristeza sobre sus hombros hasta casi sofocarlo desesperado quiso salir a la luz pero en el fondo creía que Jesús no lo habría enviado ahí sin un buen propósito así que avanzó sus ojos se recuperaron poco a poco del impacto de pasar de la luz del día a aquellas profundas tinieblas y un minuto después se ajustaron lo suficiente para distinguir un pasadizo que se curvaba a su izquierda mientras Max lo seguía el brillo de la entrada tras de sí se desvaneció para ser reemplazado por una tenue luminosidad que se reflejaba en las paredes desde un punto delante de él menos de una treintena de metros después el túnel dio vuelta a la izquierda y Max se vio en la orilla de lo que supuso una honda caverna aunque al principio solo parecía un vasto espacio vacío esa ilusión fue magnificada por la única luz presente una débil irradiación que lo rodeaba pero se disipaba menos de tres metros adelante en cada dirección más allá de eso no veía nada solo una densa negrura el aire del lugar parecía pesado y opresivo lo que lo hizo tiritar hasta casi perder el aliento al bajar la vista le alivió ver el pálido reflejo de una superficie no la tierra y rocas del túnel sino un suelo liso y oscuro como mica pulida tras dar con valor un paso al frente notó que el círculo de luz se movía junto con él iluminando un poco más el área delantera sintiéndose más seguro empezó a caminar lenta y resueltamente en la dirección que había seguido hasta entonces concentrándose en el piso por temor a que en cualquier momento cayera bajo sus pies miraba a estos con tanta atención que tropezó con un objeto frente a él y estuvo a punto de caer era una silla una silla de madera de apariencia cómoda en medio de nada decidió sentarse y esperar mientras lo hacía la luz que lo había asistido siguió avanzando como si él aún caminara entonces pudo distinguir directamente frente a él un escritorio de ébano de considerable tamaño completamente descubierto sin embargo cuando la luz se congregó en un punto Magdion salto la vio por fin al escritorio estaba sentada una mujer alta hermosa de piel aceitunada y sin celados rasgos hispanos ataviada con un manto sujeto de colores oscuros y tan erguida y señorial como juez de corte suprema era impresionante que bella es todo lo que la sensualidad quisiera ser sin conseguirlo jamás por desgracia bajo la pálida luz era poco fácil saber donde comenzaba su cara ya que su manto y cabellera enmarcaban y se fundían con su semblante sus ojos relucian y centellaban como pórticos a la vastedad de la noche estrellada reflejando una incógnita fuente de luz en su interior Magdion se atrevió a hablar temiendo que su voz fuera absorbida por la intensidad del punto focal del recinto sobre ella soy Mickey Mouse a punto de hablar con Pavarotti esta idea le hizo sonreír como si de algún modo compartiera un sencillo deleite en lo caricaturesco de esa imagen ella le sonrió y el sitio resplandeció en forma notable eso bastó para que Mac comprendiera que era esperado y bienvenido ahí curiosamente ella le parecía conocida como si la hubiera visto o tratado en alguna parte pero sabía que nunca antes la había abordado ni presentido puedo preguntar quién eres Mac trastabilló pensó que su voz había sonado como la de Mickey Mouse apenas dejando huella en la quietud del aposento aunque demorándose después como la sombra de un eco ella ignoró su pregunta ¿sabes por qué estás aquí? como brisa que barriera el polvo esa voz sacó fuertesmente de la sala la pregunta de Mac él casi pudo sentir que las palabras de ella llovían sobre su cabeza y se fundían en su espina dorsal esparciendo por todas partes un delicioso hormigueo tembló y decidió no volver a hablar quería que solo hablara a ella a él o a quien fuera en tanto él estuviese presente pero ella aguardaba no contestó Mac tranquilo con voz de pronto tan rica y resonante que estuvo tentado a voltear para ver quién había hablado sabía que lo que había dicho era verdad simplemente pareció así no tengo idea nadie me lo dijo bueno Mackenzie Alien Phillips dijo ella entre risas causando que él rápido alzara la vista estoy aquí para ayudarte como un arcoiris sonoro o una flor al crecer tal fue el acento de su risa fue un derroche de luz una invitación a hablar y Mac rió junto con ella pero pronto se hizo de nuevo el silencio y el rostro de ella aunque benévolo aún cobró una intensidad ardiente como si pudiera asomarse a lo más hondo de él detrás de vanidades y fachadas hasta los lugares de los que rara vez se habla hoy es un día muy serio con graves consecuencias ella hizo una pausa como para añadir peso a sus palabras ya tangiblemente pesadas Mack estás aquí en parte por tus hijos pero también estás aquí para mis hijos ¿qué quieres decir con que estoy aquí por mis hijos? amas a tus hijos Mackenzie como tu padre nunca fue capaz de amarte a ti ni de amar a tus hermanas claro que amo a mis hijos todos los padres aman a sus hijos pero eso que tiene que ver con el motivo de que yo esté aquí es verdad hasta cierto punto que todos los padres aman a sus hijos pero has de saber que algunos de ellos están demasiado destrozados para amarlos como deberían y otros apenas pueden amarlos siquiera en cambio tú amas a tus hijos como se debe y más que eso aún aprendí mucho de Nan para lograrlo lo sabemos pero lo aprendiste ¿no? supongo que sí entre los misterios de una humanidad fracturada este es uno de los más notables aprender hacer posible el cambio Mack ella estaba serena como un mar sin viento así que entonces me permites preguntarte ¿a cuál de tus hijos amas más? las púlp las púlp las púlp todas las púlp lejos para las púlp Gracias por ver el video. 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 Mac la interrumpió otra vez. Serás el juez. ¿Es culpable? ¿Debe ser juzgado? ¿Sí? ¿Tiene la culpa? Pero ella tenía razón. Mac tenía la vista... ¿Qué? ¿Qué? Así es. Dios tiene la culpa. No es ese tu justo reclamo, ¿No? ¿No? Entonces... ¿Qué? Lo único que te estoy... lo que te estoy diciendo... ¿Qué? 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 No tiene nada que ver... con alguien que... su mente corría... su mente corría... su mente corría a toda velocidad. No, no puedo hacer eso. No, no puedo hacer eso. Dijo en voz baja. Debes hacerlo, Mac. No puedo hacer esto. Dijo él con más fuerza y vemencia. Debes hacerlo. ¡No lo haré! Gritó Mac, hirviéndole la sangre. ¡Debes hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No lo haré! Huyo Mac, dejando salir en desorden palabras y emociones. La mujer permaneció de pie, viendo y esperando. Él la miró al fin con ojos suplicantes. ¿Podría ir yo a cambio? Si necesitas torturar a alguien para toda la eternidad, yo iré en lugar de ellos. ¿Podría ser así? ¿Podría hacerlo yo? Cayó a sus pies llorando y suplicando. Por favor, déjame ir en lugar de mis hijos. Lo haría con gusto, por favor. Te lo ruego, por favor. Por favor, por favor. ¡Mac, Mac, Mac! Murió ella con palabras que sonaron como una cubetada de agua fresca en un día sofocante. Le acarizó suavemente las mejillas mientras lo ayudaba a levantarse. Por entre las lágrimas que nublaban su vista, él advirtió la radiante sonrisa de ella. Ahora te pareces a Jesús. Has juzgado bien, Mackenzie. Lo hiciste bien y estoy tan orgullosa de ti. Pero no he juzgado nada, repuso Mack confundido. Claro que lo hiciste. Has juzgado a tus hijos dignos de amor. Aun si eso te costara todo, así es como ama a Jesús. Cuando él oyó estas palabras, pensó en su nuevo amigo esperando en el lago. Y ahora conoces el corazón de papá, quien ama con perfección a todos sus hijos. La imagen de Missy destelló al punto en su mente y Mack se descubrió erizándose de nuevo. Sin pensarlo, se levantó otra vez de la silla. ¿Qué pasa, Mack? Él no vio caso en tratar de ocultarlo. Comprendo el amor de Jesús, pero Dios es otra historia. No creo que se parezcan en nada. ¿No disfrutaste tu rato con papá? No. Amo a papá, quien quiera que sea. Es increíble. Pero no se parece nada al Dios que yo he conocido. Tal vez tu comprensión de Dios era equivocada. Tal vez. Pero el hecho de que... No veo como Dios amó con perfección a Missy. Así que... El juicio prosigue. Eso obligó a Mack a hacer una pausa. Aunque solo un momento. ¿Qué más puedo pensar? Simplemente no comprendo que Dios haya amado a Missy. Y haya permitido que sufriera ese horror. Ella era inocente. No hizo nada para merecer eso. Lo sé. Mack continuó. ¿Dios la usó para castigarme por lo que yo le hice a mi padre? Pues no es justo. Ella no lo merecía. Nan no lo merecía. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Tal vez yo lo merecía, pero ellas no. ¿Así es tu Dios, Mackenzie? Entonces no es de sorprender que te ahogues en tu pena. Papá, no es así, Mack. Ella no te está castigando ni a Missy ni a Nan. Eso no fue obra suya. Pero no lo impidió. No. Él no impide muchas cosas que le causan dolor. El mundo de ustedes está severamente fracturado. Ustedes exigieron su independencia y ahora están enojados con quien los amó lo suficiente para concedérselos. Nada es como debería. Como papá quisiera que fuera. Y como será algún día. Justo en este momento su mundo está hundido en la oscuridad y el caos. Cosas horribles suceden a aquellos a quienes ella es especialmente afecta. Entonces, ¿por qué no hace nada para remediarlo? Ya lo hizo. ¿Te refieres a lo que hizo Jesús? No has visto las heridas en papá también. No las entendí. ¿Cómo pudo ella? Por amor, Mack. Ella eligió el camino de la cruz, donde la misericordia triunfa sobre la justicia a causa del amor. ¿Habrías preferido que eligiera la justicia para todos? ¿Quiere justicia, señor juez? Sonrió al decir esto. No, no la quiero. Respondió bajando la cabeza. No para mí, no para mis hijos. Ella esperó. Pero aún así no entiendo por qué Missy tuvo que morir. Ella no tuvo que morir, Mackenzie. Ese no era el plan de papá. Papá nunca ha necesitado el mal para cumplir sus buenos propósitos. Son ustedes los seres humanos quienes han abrazado el mal. Y papá ha respondido con bondad. Lo que le pasó a Missy fue obra del mal. Y nadie en tu mundo es inmune a él. Pero es muy doloroso. Debe haber una manera mejor. La hay, pero no puedes verla ahora. Retorna de tu independencia, Mackenzie. Renuncia a ser su juez. Y conoce a papá tal como es. Entonces podrás abrazar su amor en medio de tu dolor. En vez de alejarla con tu egocéntrica percepción de cómo debería ser el universo. Papá se ha introducido en tu mundo para estar contigo. Para estar con Missy. Mack se paró de la silla. Ya no quiero ser juez. Quiero confiar en papá, de veras. Sin que Mack lo notara, el recinto se iluminó mientras él rodeaba la mesa hacia la modesta silla donde todo había comenzado. Pero necesitaré ayuda. Ella tendió las manos y abrazó a Mack. Esto parece el principio del viaje de regreso a casa a Mackenzie. Sin duda lo es. La quietud de la caverna fue traspasada de súbito por el ruido de risas infantiles. Parecían atravesar las paredes que Mack veía claramente ahora conforme la sala seguía iluminándose. Cuando miró en aquella dirección, la superficie de las rocas se hizo cada vez más traslúcida y la luz del día se filtró en la cueva. Sorprendido, miró entre la neblina y pudo al fin distinguir vagas formas de niños jugando a la distancia. Oye, parecen mis hijos. Al acercarse a la pared, la niebla se abrió como si alguien hubiera jalado una cortina y él se asomó inesperadamente a un prado en dirección al lago. Frente a él apareció el telón de fondo de las altas montañas cubiertas de nieve, perfectas en su majestad, ataviadas con densos bosques. Y cerca de sus pies pudo ver con claridad la cabaña, donde sabía que papá y Sarayú lo esperaban. Un torrente emergía turbulento de quién sabe dónde, directo frente a él, y corría hacia el lago entre campos de espigadas flores y hierbas silvestres. Los pájaros cantaban por todas partes, y el dulce perfume del verano flotaba espeso en el aire. Todo eso vio, oyó y olió a Mac en un instante. Pero después, su mirada fue atraída por un movimiento, por el grupo que jugaba en un recodo próximo al cauce del torrente hacia el lago, a menos de 50 metros de distancia. Vio ahí a sus hijos, John, Tyler, Josh y Kate. Pero, un momento, había alguien más. Rezoyó tratando de concentrarse mejor. Para acercarse a ellos, chocaba con una fuerza inadvertida, como si la pared de piedra fuera invisible para él. Entonces vio claro, Missy, sí, Missy, su Missy. Ahí estaba ella, chapoteando descalza. Como si lo hubiera oído, Missy se desprendió del grupo y corrió por la vereda que terminaba justo frente a él. ¡Oh, Dios mío! ¡Missy! 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 Estaba tan cerca. El recuerdo que él se había esmerado tanto en no perder, pero que había sentido escurrirse lentamente volvía ahora de golpe. Buscó una manija, como para abrir algo con rudeza y hallar un camino para llegar hasta su hija, pero no había nada. Entre tanto, Missy había arribado y estaba parada justo frente a él. Era obvio que no lo veía. Fija la mirada en algo que estaba en medio, más grande y visible para ella, pero no para él. Mack dejó de oponerse por fin al campo de fuerza y dio media vuelta hacia la mujer. ¿Puede verme? ¿Sabe que estoy aquí? Lo sabe, pero no puede verte. Desde su lado lo único que ve es la hermosa cascada, pero sabe que estás detrás de ella. ¡Cascadas! exclamó Mack riendo para sí. Ella nunca se saciará de cascadas. Fijó entonces su atención en ella, intentando imprimir de nuevo en su memoria cada detalle de su expresión y su cabello y sus manos. Mientras lo hacía, el rostro de Missy estalló en una sonrisa inmensa, que hizo destacar los hoyuelos de sus mejillas. En cámara lenta, con toda exageración, Mack la vio pronunciar estas palabras. Estoy bien. Y... Te quiero mucho. Era demasiado. Mack rompió a llorar de alegría. No podía dejar de verla a través de la cascada de sus propios ojos. Volver a estar tan cerca de ella era doloroso. Verla parada en su muy particular estilo. La pierna delante y la mano en la cadera. Y la muñeca doblada. De veras está bien, ¿verdad? Más de lo que te imaginas. Esta vida... Es solo la antesala a una realidad más grandiosa por venir. Nadie cumple su potencial en tu mundo. Es solo la preparación para lo que papá tiene en mente desde el principio. ¿Puedo acercarme a ella? ¿Por favor, darle solo un abrazo? ¿Un beso? No. No, Mack. Así es como ella lo quiso. ¿Cómo? ¿Así lo quiso ella? Mack estaba confundido. Sí. Es una niña muy sabia nuestra Missy. Soy especialmente afecta a ella. ¿Estás segura que sabe que estoy aquí? Sí, estoy segura. Ella estaba muy ilusionada con este día, con jugar con sus hermanos y su hermana y estar cerca de ti. Le habría gustado muchísimo que su madre también estuviera aquí, pero... eso tendrá que esperar para otra ocasión. Mack se volvió hacia la mujer. ¿Mis demás hijos están aquí de verdad? Están, pero no están. Solo Missy en verdad está aquí. Los demás están soñando. Y cada cual tendrá un vago recuerdo de esto. Algunos con mayor detalle que otros, pero... nadie total ni completamente. Este es un sueño apacible para cada uno, excepto... Kate. Este sueño no será fácil para ella. Missy, en cambio, está totalmente despierta. Mack observaba cada movimiento de su preciosa Missy. Me ha perdonado. ¿Perdonarte de qué? Le fallé. Estaría en su naturaleza perdonar si hubiera algo que perdonar. Lo cual no es el caso. Pero no evité que él se la llevara. Él se la llevó mientras yo no prestaba atención. Su voz se apagó. Si bien recuerdas... Estabas salvando a tu hijo. Solo tú, en todo el universo, crees tener la culpa. Missy no lo cree. Ni Nan, ni papá. Quizá sea momento de librarte de eso, de esa mentira. Y... Mack... Aún si hubieras tenido la culpa... El amor de ella sería mucho más grande que tu falta. Justo en ese momento, alguien llamó a Missy por su nombre. Y Mack reconoció esa voz. Ella lanzó un grito de júbilo y echó a correr hacia los demás. Pero se detuvo. Lo hizo abruptamente. Y regresó corriendo hasta su papá. Hizo como si lo abrazara y cerrados los ojos le dio un exagerado beso. Detrás de la barrera, él le devolvió el abrazo. Por un momento ella se quedó quieta. Como sabiendo que le hacía un regalo a su memoria. Y luego agitó la mano. Se volvió. Y corrió hacia donde estaban los demás. Mack pudo ver entonces con toda claridad la voz que había llamado a su Missy. Era Jesús que jugaba con sus hijos. Missy saltó a sus brazos sin vacilar. Él le dio dos vueltas antes de depositarla de nuevo en el suelo. Todos rieron. Y actos seguidos se pusieron a buscar piedras lisas que lanzar y ver saltar en la superficie del lago. La expresión de su gozo era una sinfonía para los oídos de Mack, cuyas lágrimas fluían libremente mientras miraba. De pronto, sin aviso, cayó el agua rugiente frente a él. Instintivamente, Mack, de un salto atrás, se percató entonces de que las paredes de la cueva se habían disuelto a su alrededor y de que se hallaba en una gruta atrás de la cascada. Sintió las manos de la mujer en sus hombros. ¿Terminó? Por ahora, Mack. Visión no es para destruir, sino para corregir. Mack sonrió. Ya no me siento estancado. Ella lo guió dulcemente hacia un lado de la cascada, hasta que él vio de nuevo a Jesús en la orilla, arrojando piedras todavía. Creo que alguien te está esperando. Las manos de ella apretaron con delicadeza sus hombros y se retiraron, y Mack supo, sin verla, que se había marchado. Luego de trepar con cuidado las resbaladizas rocas y atravesar piedras mojadas, halló un camino que rodeaba la cascada. Atravesaba la refrescante neblina del agua tronante y regresaba a la luz del día. Exhausto pero muy satisfecho, Mack hizo una pausa y cerró los ojos un momento, tratando de grabar en su mente los detalles de la presencia de Missy, con la esperanza de que, en los días por venir, pudiera revivir cada momento con ella, cada matiz, cada movimiento. De pronto, Mack... extrañó muchísimo a su amada esposa Nan. Mientras Mack avanzaba por la vereda hacia el lago, de repente se dio cuenta de que algo faltaba. Su constante compañera, la gran tristeza, se había ido. Era como si hubiera sido arrastrada por las nieblas de la cascada mientras él emergía detrás de su cortina. Su ausencia parecía extraña, quizás hasta incómoda. En los años anteriores había definido lo normal para él, pero ahora se había desvanecido en forma inesperada. Lo normal es un mito. La gran tristeza ya no sería parte de su identidad. Ahora sabía que a Missy no le importaba si él se negaba a preservarla. De hecho, ella no quería que se agazapara con ese sudario y quizás lamentaría que lo hiciera. Mack se preguntaba quién era ahora que se había librado de todo eso. Para caminar día a día sin la culpa y la desesperación que decoloraron para él todas las cosas. Al llegar al claro, vio a Jesús esperándolo, todavía arrojando piedras. Oye, creo que mi mejor marca fueron trece saltos, dijo Jesús, riendo y acercándose a recibir a Mack. Pero Tyler me ganó por tres y Josh lanzó una piedra que brincó tan rápido que todos perdimos la cuenta. Mientras reían, Jesús añadió, tus hijos son especiales, Mack. Nan y tú los han amado mucho. Kate está haciendo un esfuerzo, como bien sabes, pero no hemos terminado aún. La desenvoltura e intimidad con que Jesús habló sobre sus hijos conmovió profundamente a Mack. Preguntó, ¿ya se fueron? Jesús se alejó y asintió, sí, ya se fueron. Volvieron a sus sueños. Salvo Missy, claro. Ella está... Empezó Mack. Estaba feliz de haber estado tan cerca de ti y está muy contenta de saber que estás mejor. Mack hizo un esfuerzo por conservar la compostura. Jesús comprendió y cambió de tema. ¿Cómo te fue con Sofía? ¿Sofía? Ah, era ella, exclamó Mack. Una mirada de perplejidad cruzó su rostro. ¿Pero eso no los vuelve cuatro a ustedes? ¿Ella también es Dios? Jesús rió. No, Mack, no. Somos tres nada más. Sofía es la personificación de la sabiduría de papá. Ah, como en los proverbios, donde se describe la sabiduría como una mujer clamando por las calles en busca de alguien que la escuche. Esa es ella, exactamente. Pero... Mack hizo una pausa mientras se agachaba para desatar las agujetas de sus zapatos. Parecía muy real. Es muy real, repuso Jesús. Miró a su alrededor como para ver si alguien los observaba y murmuró. Forma parte del misterio que rodea a Sarayú. Quiero a Sarayú, exclamó Mack mientras se erguía, algo sorprendido de su transparencia. Yo también, afirmó Jesús enfático. Volvieron a la orilla del lago y se quedaron viendo en silencio hacia la cabaña. Fue terrible y maravilloso el rato que pasé con Sofía. Mack por fin contestaba la pregunta que Jesús le había hecho. De pronto se dio cuenta de que el sol aún estaba alto en el cielo. ¿Cuánto tiempo me ausenté? Menos de quince minutos. No fue mucho tiempo, respondió Jesús. Ante la mirada de asombro de Mack, añadió. El tiempo con Sofía no es como el tiempo que tú consideras normal. Ya, gruñó Mack. Dudo que algo en ella sea normal. En realidad, con ella todo es normal y elegantemente sencillo. Ustedes están tan extraviados y son tan independientes que le causan muchas complicaciones y por lo tanto consideran profunda aún su sencillez. Entonces yo soy complejo y ella simple. Mi mundo está de cabeza. Mack se había sentado en un tronco y ya se quitaba los zapatos y los calcetines para el camino de regreso. ¿Puedes explicarme esto? Aquí era pleno día y mis hijos estaban aquí en sueños. ¿Cómo es posible? ¿Algo de esto es real? ¿O yo también estoy soñando? Jesús rió de nueva cuenta. En cuanto a cómo es posible todo esto, mejor ni preguntes, Mack. Es un poco complicado. Tiene algo que ver con el acoplamiento dimensional del tiempo. Más cosas de Sarayu. El tiempo, como sabes, no tiene límites para aquel que lo creó. Puedes preguntárselo si quieres. No, creo que mejor me quedaré con la duda. Era simple curiosidad, dijo Mack, entre risas. Pero en cuanto a algo de esto es real. Es mucho más real de lo que te imaginas. Jesús hizo una pausa para tener toda la atención de Mack. Una pregunta mejor podría ser, ¿qué es real? Empiezo a pensar que no tengo la menor idea, replicó Mack. ¿Todo esto sería menos real si ocurriera en un sueño? No sé qué pensar. ¿Por qué? Mack, aquí ocurre mucho más de lo que puedes percibir. Te lo aseguro. Todo esto es muy real. Mucho más real que la vida como la conoces. Mack titubeó, pero decidió correr el riesgo y preguntó. Hay una cosa que aún me inquieta sobre Missy. Jesús se acercó. Jesús se acercó y se sentó a su lado en el tronco. Mack se inclinó y apoyó los codos en las rodillas, mirando más allá de sus manos hacia los guijarros cerca de sus pies. Dijo por fin. No puedo dejar de pensar en ella. Sola, en esa camioneta, tan aterrada mi pequeña Missy. Jesús tendió el brazo, puso la mano en el hombro de Mack y lo apretó. Dijo cordialmente. Mack, ella nunca estuvo sola. Nunca la abandoné. Nosotros jamás la dejamos un instante. Yo no podría abandonarla. Más a ella, ni a ti, de lo que me abandono a mí mismo. ¿Supo ella que estabas ahí? Sí, Mack. Al principio no. Su temor era apabullante y ella estaba en shock. Tardó horas en llegar aquí desde el campamento, pero cuando Sarayu la envolvió, ella se serenó. El largo viaje en realidad nos dio oportunidad de conversar. Mack trataba de aceptar todo eso. No podía hablar. Aunque solo tenga seis años, Missy y yo somos amigos. Platicamos. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar. En realidad estaba más preocupada por ti y los chicos, pues sabía que no la encontrarían. Pidió por ustedes para que tuvieran paz. Mack lloraba. Lágrimas nuevas rodando por sus mejillas. Esta vez no le importó. Jesús lo tomó dulcemente entre sus brazos y lo estrechó. Mack, no creo que quieras conocer todos los detalles. Estoy seguro de que no te ayudarán, pero puedo decirte que no hubo un solo momento en que no estuviéramos con ella. Missy conoció mi paz y tú habrías estado orgulloso de ella. Fue tan valiente. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero aún así, Mack notó que esta vez era diferente. Sin vergüenza, lloraba en el hombro de ese hombre al que estaba terminando por querer. Cada sollozo hacía que la tensión se desvaneciera, reemplazada por una honda sensación de alivio. Al fin respiró profundamente y exhaló mientras levantaba la cabeza. Entonces, sin decir palabra, se paró, se echó los zapatos al hombro y se metió al agua. Aunque le sorprendió un poco hallar su primer paso en el fondo del lago y que el agua le llegara hasta los tobillos, no le importó. Se detuvo, subió el pantalón arriba de las rodillas, solo por si acaso, y dio otro paso en el agua, ofensivamente fría. Esta vez le llegó hasta la mitad de la pantorrilla y el siguiente justo abajo de las rodillas, sus pies aún en el fondo del lago. Al voltear, vio a Jesús en la orilla con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo. Mac se volvió y miró hacia la orilla opuesta. No sabía por qué en esta ocasión las cosas no marchaban bien, pero estaba resuelto a continuar. Jesús estaba ahí, así que no había de qué preocuparse. La perspectiva de una larga y helada zambullida no era demasiado estimulante, pero Mac estaba seguro de que podría soportarla si tenía que hacerlo. Por fortuna, cuando dio el siguiente paso, en vez de hundirse más, elevó un poco, y a cada sucesiva zancada subía un poco más, hasta estar de nuevo en la cumbre del agua. Jesús se unió a él y juntos prosiguieron el camino hacia la cabaña. Esto siempre marcha mejor cuando lo hacemos juntos, ¿no crees, Mac? Una cosa más por aprender, supongo. Mac le devolvió la sonrisa. Ya no le importaba, comprendió. Si tenía que nadar o caminar sobre el agua, por maravilloso que fuera esto último. Lo que importaba era que Jesús estaba con él. Quizás empezaba a confiar en él después de todo, aun si era solo a pasos de bebé. Gracias por estar conmigo, por hablar conmigo sobre Missy. En realidad no había hablado de esto con nadie. Me parecía algo inmenso y aterrador. Ya no parece tener ese mismo poder. La oscuridad encubre el verdadero tamaño de los temores, las mentiras y los pesares, explicó Jesús. La verdad es que son más sombra que realidad, así que parecen más grandes en la oscuridad. Cuando la luz brilla en los rincones que ellos ocupan dentro de ti, empiezas a verlos como realmente son. Pero, ¿por qué llevamos dentro toda esa basura?, preguntó Mac. Porque creemos que es más seguro tenerla ahí. Y, a veces, cuando eres un chico tratando de sobrevivir, realmente es más seguro tenerla ahí. Creces por fuera, entonces, pero por dentro sigues siendo ese chico en la cueva oscura rodeada de monstruos. Y, por costumbre, sigues enriqueciendo tu colección. Todos coleccionamos cosas que valoramos, ¿sabes? Esto hizo sonreír a Mac. Sabía que Jesús se refería a algo que Sarayú había dicho sobre coleccionar lágrimas. ¿Cómo ocurre un cambio? Ya sabes, en alguien que está perdido en las tinieblas como yo. En la mayoría de los casos, muy lentamente. Recuerda, no puedes hacerlo solo. Algunos prueban todo tipo de mecanismos de enfrentamiento y juegos mentales. Pero los monstruos siguen ahí, esperando la oportunidad de salir. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que ya estás haciendo, Mac. Aprender a vivir sabiéndote amado. Este no es un concepto fácil para los seres humanos. Se les dificulta mucho compartir cualquier cosa. Rió y continuó. Así que, en efecto, lo que deseamos es que retornes a nosotros, para que entonces lleguemos y hagamos nuestro hogar dentro de ti y compartamos. Esta amistad es real, no meramente imaginaria. Deseamos experimentar esta vida, tu vida, juntos, en medio de un diálogo o compartiendo el viaje. Tú terminarás por compartir nuestra sabiduría y por aprender a amar con nuestro amor. Y nosotros terminaremos por... Oír tus refunfuños y angustias y quejas y... Mac estalló en carcajadas. Le dio un empujón a Jesús. ¡Espera! Dijo Jesús. Y se congeló donde estaba. Mac creyó al principio que lo había ofendido, pero su amigo miraba atentamente el agua. ¿La viste? ¡Mira! ¡Ahí viene otra vez! ¿Qué? Mac se acercó para tratar de saber que veía a Jesús. ¡Mira! ¡Es una belleza! Debe tener casi... 60 centímetros de largo. Mac vio fulgurar entonces una enorme trucha de los lagos. A apenas una treintena de centímetros bajo la superficie aparentemente ajena a la conmoción que causaba. ¡He intentado atrapar una durante semanas y aquí llega esta a provocarme! Dijo Jesús riendo. Mac vio sorprendido que él empezaba a perseguir aquí y allá tratando de seguir el paso al pez. Hasta darse por vencido. Jesús volteó hacia Mac, entusiasmado como un niño. ¿No era prodigiosa? Tal vez nunca la atraparé. A Mac le intrigó aquello. Jesús, ¿por qué no simplemente le ordenas? No sé, saltar a tu lancha o morder tu anzuelo. ¿Acaso no eres el señor de la creación? Claro, pero qué diversión habría en eso. Alzó la mirada y sonrió. Mac no supo si reír o llorar. Se dio cuenta de cuánto había terminado por querer a ese hombre. Este hombre, que también era Dios. Jesús se hirguió y juntos continuaron hacia el muelle. Mac aventuró otra pregunta. ¿Por qué no me hablaste de mí si antes, no sé, anoche o hace un año o...? No creas que no lo intentamos. ¿Te has dado cuenta de que en tu pena supones lo peor de mí? Llevo mucho tiempo hablándote. Pero hoy fue la primera vez que me escuchaste. Aunque todas las veces anteriores no fueron tiempo perdido. Como pequeñas grietas en la pared, una por una, pero entretejidas, te prepararon para el día de hoy. Tienes que dedicar tiempo a preparar la tierra si quieres que reciba a la semilla. No sé por qué nos resistimos a eso. Nos resistimos tanto a ti, dijo Mac con tono meditabundo. Ahora me parece una tontería. Todo se reduce al momento perfecto de la gracia, Mac. Si el universo solo contuviera a un ser humano, elegir ese momento sería muy sencillo. Pero añade un ser más. Y, bueno, ya sabes la historia. Cada decisión se extiende en el tiempo y en las relaciones, repercutiendo en otras decisiones. Y a partir de lo que parece un embrollo enorme, papá teje un magnífico tapiz. Solo papá puede remediar todo esto. Y lo hace con la gracia. Así que supongo que todo lo que puedo hacer es seguirla, concluyó Mac. Ajá, esa es la cuestión. Ya empiezas a comprender lo que significa ser verdaderamente humano. Llegaron al extremo del muelle y Jesús subió de un salto, volteando para ayudar a Mac. Se sentaron en la orilla y metieron los pies al agua, mirando los hipnotizadores efectos del viento en la superficie del lago. Mac fue el primero en romper el silencio. Vi el cielo cuando vi a Missy. Se parecía mucho a este lugar. Bueno, Mac, nuestro destino final no es la imagen del cielo que tienes metida en la cabeza, ya sabes. La imagen de puertas exquisitas y calles doradas es, en cambio, una nueva purificación del universo. Así que, en efecto, se parecerá mucho a este lugar. Entonces, ¿qué hay de las puertas exquisitas y las cosas doradas? Esas cosas, hermano, comenzó Jesús cerrando los ojos contra el calor y brillo del día. Son una imagen de mí y de la mujer de la que estoy enamorado. Mac lo miró para saber si bromeaba, pero obviamente no era así. Es una imagen de mi esposa, la iglesia. Individuos que forman una ciudad espiritual con un río de vida que corre por el centro y en cuyas márgenes crecen árboles con frutos que sanarán la pena y pesar de las naciones. Y esta ciudad siempre está abierta y cada una de sus puertas está hecha de una sola perla. Abrió un ojo y miró a Mac. Yo sería eso. Vio la confusión de Mac y explicó. Las perlas, Mac, la única piedra preciosa hecha de dolor, sufrimiento y, finalmente, muerte. Ya entiendo. Tú eres la entrada, pero hablas de la iglesia como la mujer de la que estás enamorado. Pero yo puedo asegurarte que no la conozco. Ella no es el lugar al que voy los domingos. Mac lo dijo más para sí que para Jesús, inseguro de si no era riesgoso decirlo incluso en voz alta. Mac, eso se debe a que solo ves la institución, un sistema hecho por el hombre. Eso no es lo que yo vine a construir. Lo que yo veo son personas y sus vidas. Una comunidad viviente y palpitante de todos aquellos que me aman. No solamente edificios y programas. Hablas de la iglesia como la mujer de la que estás enamorado, pero yo puedo asegurarte que no la conozco. Ella no es el lugar al que voy los domingos. Mac, eso se debe a que solo ves la institución, un sistema hecho por el hombre. Eso no es lo que yo vine a construir. Lo que yo veo son personas y sus vidas. Es una comunidad viviente y palpitante de todos aquellos que me aman. No solamente edificios y programas. A Mac le desconcertó un poco oír a Jesús hablar de la iglesia de esa manera, pero una vez más en realidad no le sorprendió. Fue un alivio. Entonces, ¿cómo puedo formar parte de esa iglesia? De esa mujer de la que pareces tan prendado. Es muy sencillo, Mac. Todo se reduce en las relaciones y a compartir simplemente la vida. Justo lo que estamos haciendo ahora. Solo hacer esto. Y estar abiertos y a la disposición de quienes nos rodean. Mi iglesia se reduce a personas y la vida se reduce a relaciones. Tú no puedes construirla. Es asunto mío. Y en realidad soy muy bueno para eso. Dijo Jesús, sonriendo. Estas palabras fueron para Mac como una abocanada de aire fresco. Algo simple. No un montón de deberes agotadores. Ni asistir a reuniones interminables con personas a las que en realidad ni siquiera conocía. Solo compartir la vida. Pero, espera. Mac tenía un cúmulo de preguntas. Tal vez no había entendido bien. Eso parecía demasiado simple. De nuevo se contuvo. Quizá era a causa de que los seres humanos estamos tan extraviados y somos tan independientes que volvemos complejo lo simple. Así que lo pensó dos veces antes de embrollarse con lo que empezaba a comprender. Comenzar a plantear en ese momento su revuelto cúmulo de preguntas sería como lanzar un puño de tierra en una fuente de agua clara. No importa. Fue todo lo que dijo. Mac, no tienes por qué tener todo resuelto. Solo permanece conmigo. Mac decidió sumarse a Jesús. Y se acostó junto a él. Bueno, para ser honesto no me decepciona que eso de las calles doradas no sea el premio mayor. Siempre me pareció aburrido y nunca tan bueno como estar aquí contigo. Algo parecido a la quietud descendió sobre Mac mientras aceptaba el momento. Quiero comprender, de veras, me pareces tan diferente a todo ese bien intencionado asunto religioso con el que estoy familiarizado. Por bien intencionado que sea, tú sabes que esa maquinaria religiosa puede devorar a la gente. Muchísimo de lo que se hace en mi nombre no tiene nada que ver conmigo. Y con frecuencia es, aún sin quererlo, muy contrario a mis propósitos. ¿No eres muy afecto a la religión y las instituciones? Yo no creo instituciones. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. ¿Y la institución del matrimonio? El matrimonio no es una institución, es una relación. Como ya te dije, yo no creo instituciones. Esa es una ocupación de quienes quieren jugar a ser Dios. Así que no, no soy muy afecto a la religión, ni muy afecto tampoco a la política y la economía. ¿Por qué había de serlo? Esa es la trinidad, de factura humana, de terrores que devastan la tierra y engañan a quienes quiero. ¿Qué turbulencia y angustia mentales de las que enfrentan los seres humanos no está relacionada con alguna de esas tres cosas? Mac vaciló. No sabía qué decir. Todo eso parecía rebasarlo. Notando que los ojos de Mac se nublaban, Jesús bajó de nivel. Para decirlo simplemente, esos terrores son herramientas que muchos usan para sustentar sus ilusiones de seguridad y control. La gente le teme a la incertidumbre, le teme al futuro. Esas instituciones, esas estructuras e ideologías son un esfuerzo inútil por producir una sensación de certidumbre y seguridad donde no las hay. Todo eso es falso. Los sistemas no pueden darte seguridad. Solo yo puedo hacerlo. Vaya. Y eso fue todo lo que Mac pudo pensar. El panorama de cómo él y prácticamente todos los que conocía habían buscado para manejar y navegar sus vidas estaba siendo reducido a poco más que escombros. Así que... Entonces... No tengo agenda, Mac. Justo lo contrario. Vine a darte vida en abundancia. Mi vida. La sencillez y pureza de disfrutar una amistad cada vez más íntima. Si tratas de vivir sin mí, sin el diálogo permanente que juntos compartimos en este viaje, será como tratar de caminar sobre el agua. No puedes. Y si lo intentas, por bueno que seas, te vas a hundir. Pese a que sabía la respuesta, Jesús preguntó. ¿Alguna vez has tratado de salvar a alguien que se ahoga? El corazón y los músculos de Mac se tensaron. No le gustaba recordar a Josh y la canoa, ni la sensación de pánico que de repente se desbordaba en su memoria. No es fácil rescatar a alguien a menos que esté dispuesto a confiar en ti. Sí, así es. Eso es todo lo que te pido. Cuando empieces a hundirte, déjame rescatarte. Mac estaba acostumbrado a ser el salvavidas. Jesús, no sé cómo... Déjame enseñarte. Sólo dame lo que tienes y juntos lo veremos crecer. Mac comenzó a ponerse los calcetines y los zapatos. Sentado aquí contigo en este momento, eso no me parece tan difícil. Pero cuando pienso en mi vida rutinaria en casa, no sé cómo esto puede seguir siendo tan sencillo como sugieres. Me obsesiona el control tanto como a los demás. Política, economía, cuentas, familia, compromisos. Todo puede ser abrumador. No sé cómo cambiar todo eso. Nadie te lo está pidiendo. Esa es tarea de Sarayú y ella sabe cómo hacerlo sin brutalizar a nadie. Toda esta cuestión es un proceso, no un hecho. Lo único que quiero de ti es que confíes en mí, aunque sea un poco. Y ames cada vez más a quienes te rodean con el mismo amor que yo comparto contigo. No te corresponde hacerlos cambiar ni convencerlos. Estás en libertad de amar sin agenda. Eso, eso es lo que quiero aprender. Ya lo estás haciendo. Jesús se paró, se estiró y Mac lo siguió. Me han dicho muchas mentiras. Jesús lo abrazó. Lo sé, Mac, a mí también. Pero no las creí. Mac, el sistema mundial es lo que es. Instituciones, sistemas, ideologías. Y todos los vanos y fútiles esfuerzos de la humanidad que los acompañan están en todas partes. Interactuar con todo eso es inevitable. Pero yo puedo darte libertad para sortear cualquier sistema de poder en el que estés. Sea religioso, económico, social o político. Crecerás en la libertad para estar dentro o fuera de todo tipo de sistemas y moverte libremente entre ellos. Juntos, tú y yo, podemos vivir con eso sin vivir de eso. Pero muchas personas que aprecio parecen vivir con eso tanto como de eso. Mac pensó en sus amigos, personas de la iglesia que habían expresado amor por él y su familia. Sabía que amaban a Jesús, pero también que estaban entregados a la actividad religiosa y el patriotismo. Mac, yo amo a esas personas. Y tú juzgas a muchas de ellas. Para quienes viven con eso tanto como de eso, debemos hallar formas de amarlos y servirlos, ¿no lo crees? Quienes me conocen están en libertad de vivir y amar sin agendas. ¿Es eso lo que significa ser cristiano? ¿Quién ha hablado de ser cristiano? Yo no soy cristiano. Esta idea le pareció rara a Mac y tan inesperada que no pudo evitar sonreír. No, supongo que no. Llegaron a la puerta del taller. Jesús se detuvo de nuevo. ¿Quiénes me aman? Proceden de todos los sistemas que existen. Son budistas, mormones, bautistas, musulmanes, católicos. Algunos son demócratas, otros republicanos y muchos no votan o no forman parte de ninguna institución religiosa. Tengo seguidores que fueron asesinos y muchos que fueron santurrones. Algunos son banqueros y apostadores, estadounidenses e iraquíes, judíos y palestinos. No tengo el menor deseo de volverlos cristianos, sino de acompañarlos en su transformación en hijos e hijas de papá, mis hermanos y hermanas, mis amados. ¿Eso significa que todos los caminos conducen a ti? No, precisamente. La mayoría de los caminos no llevan a ninguna parte. Lo que eso significa es que yo recorreré todos los caminos que sean necesarios para salir a tu encuentro. Mac, tengo algunas cosas que terminar en el taller, así que te alcanzaré más tarde, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Qué quieres que haga? Lo que quieras, Mac. La tarde es tuya. Una última cosa. ¿Recuerdas que me agradeciste que te haya dejado ver a mí, sí? Quiero que sepas que esa fue idea de papá. Mac supo qué quería hacer y se encaminó a la cabaña en busca de papá. Mientras Mac avanzaba por la vereda hacia el lago, de repente se dio cuenta de que algo faltaba. Su constante compañera, la gran tristeza, se había ido. Era como si hubiera sido arrastrada por las nieblas de la cascada mientras él emergía detrás de su cortina. Su ausencia parecía extraña, quizás hasta incómoda. En los años anteriores había definido lo normal para él, pero ahora se había desvanecido en forma inesperada. Lo normal es un mito. La gran tristeza ya no sería parte de su identidad. Ahora sabía que a Missy no le importaba si él se negaba a preservarla. De hecho, ella no quería que se agazapara con ese sudario y quizás lamentaría que lo hiciera. Mac se preguntaba quién era ahora que se había librado de todo eso. Para caminar día a día sin la culpa y la desesperación que decoloraron para él todas las cosas. Al llegar al claro, vio a Jesús esperándolo, todavía arrojando piedras. Oye, creo que mi mejor marca fueron trece saltos, dijo Jesús, riendo y acercándose a recibir a Mac. Pero Tyler me ganó por tres y Josh lanzó una piedra que brincó tan rápido que todos perdimos la cuenta. Mientras reían, Jesús añadió. Tus hijos son especiales, Mac. Nan y tú los han amado mucho. Kate está haciendo un esfuerzo, como bien sabes, pero no hemos terminado aún. La desenvoltura e intimidad con que Jesús habló sobre sus hijos conmovió profundamente a Mac. Preguntó. ¿Ya se fueron? Jesús se alejó y asintió. Sí. Ya se fueron. Volvieron a sus sueños. Salvo Missy, claro. Ella está... Empezó Mac. Mac. Estaba feliz de haber estado tan cerca de ti y está muy contenta de saber que estás mejor. Mac hizo un esfuerzo por conservar la compostura. Jesús comprendió y cambió de tema. ¿Cómo te fue con Sofía? ¿Sofía? Ah, era ella, exclamó Mac. Una mirada de perplejidad cruzó su rostro. ¿Pero eso no los vuelve cuatro a ustedes? ¿Ella también es Dios? Jesús rió. No, Mac, no. Somos tres nada más. Sofía es la personificación de la sabiduría de papá. Ah, como en los proverbios, donde se describe la sabiduría como una mujer clamando por las calles en busca de alguien que la escuche. Esa es ella, exactamente. Pero... Mac hizo una pausa mientras se agachaba para desatar las agujetas de sus zapatos. Parecía muy real. Es muy real, repuso Jesús. Miró a su alrededor como para ver si alguien los observaba y murmuró. Forma parte del misterio que rodea a Sarayú. Quiero a Sarayú, exclamó Mac, mientras se erguía, algo sorprendido de su transparencia. Yo también, afirmó Jesús enfático. Volvieron a la orilla del lago y se quedaron viendo en silencio hacia la cabaña. Fue terrible y maravilloso el rato que pasé con Sofía. Mac por fin contestaba la pregunta que Jesús le había hecho. De pronto se dio cuenta de que el sol aún estaba alto en el cielo. ¿Cuánto tiempo me ausenté? Menos de quince minutos. No fue mucho tiempo. Respondió Jesús. Ante la mirada de asombro de Mac, añadió. El tiempo con Sofía no es como el tiempo que tú consideras normal. Ya, gruñó Mac. Dudo que algo en ella sea normal. En realidad, con ella todo es normal y elegantemente sencillo. Ustedes están tan extraviados y son tan independientes que le causan muchas complicaciones y por lo tanto consideran profunda aún su sencillez. Entonces yo soy complejo y ella simple. Mi mundo está de cabeza. Mac se había sentado en un tronco y ya se quitaba los zapatos y los calcetines para el camino de regreso. ¿Puedes explicarme esto? Aquí era pleno día y mis hijos estaban aquí en sueños. ¿Cómo es posible? ¿Algo de esto es real? ¿O yo también estoy soñando? Jesús rió de nueva cuenta. En cuanto a cómo es posible todo esto, mejor ni preguntes, Mac. Es un poco complicado. Tiene algo que ver con el acoplamiento dimensional del tiempo. Más cosas de Sarayu. El tiempo, como sabes, no tiene límites para aquel que lo creó. Puedes preguntárselo si quieres. No, creo que mejor me quedaré con la duda. Era simple curiosidad, dijo Mac, entre risas. Pero en cuanto a algo de esto es real, es mucho más real de lo que te imaginas. Jesús hizo una pausa para tener toda la atención de Mac. Una pregunta mejor podría ser, ¿qué es real? Empiezo a pensar que no tengo la menor idea, replicó Mac. ¿Todo esto sería menos real si ocurriera en un sueño? No sé qué pensar. ¿Por qué? Mac, aquí ocurre mucho más de lo que puedes percibir. Te lo aseguro, todo esto es muy real. Mucho más real que la vida como la conoces. Mac titubeó, pero decidió correr el riesgo y preguntó. Hay una cosa que aún me inquieta sobre Missy. Jesús se acercó y se sentó a su lado en el tronco. Mac se inclinó y apoyó los codos en las rodillas, mirando más allá de sus manos hacia los guijarros cerca de sus pies. Dijo por fin, no puedo dejar de pensar en ella, sola, en esa camioneta, tan aterrada mi pequeña Missy. Jesús tendió el brazo, puso la mano en el hombro de Mac y lo apretó. Dijo cordialmente, Mac, ella nunca estuvo sola, nunca la abandoné. Nosotros jamás la dejamos un instante. Yo no podría abandonarla, más a ella, ni a ti, de lo que me abandono a mí mismo. ¿Supo ella que estabas ahí? Sí, Mac. Al principio no, su temor era apabullante y ella estaba en shock. Tardó horas en llegar aquí desde el campamento, pero cuando Sarayu la envolvió, ella se serenó. El largo viaje en realidad nos dio oportunidad de conversar. Mac trataba de aceptar todo eso. No podía hablar. Aunque solo tenga seis años, Missy y yo somos amigos, platicamos. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar. En realidad estaba más preocupada por ti y los chicos, pues sabía que no la encontrarían. Pidió por ustedes para que tuvieran paz. Mac lloraba, lágrimas nuevas rodando por sus mejillas. Esta vez no le importó. Jesús lo tomó dulcemente entre sus brazos y lo estrechó. Mac, no creo que quieras conocer todos los detalles. Estoy seguro de que no te ayudarán, pero puedo decirte que no hubo un solo momento en que no estuviéramos con ella. Missy conoció mi paz y tú habrías estado orgulloso de ella. Fue tan valiente. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero aún así, Mac notó que esta vez era diferente. Sin vergüenza, lloraba en el hombro de ese hombre al que estaba terminando por querer. Cada sollozo hacía que la tensión se desvaneciera, reemplazada por una honda sensación de alivio. Al fin respiró profundamente y exhaló mientras levantaba la cabeza. Entonces, sin decir palabra, se paró, se echó los zapatos al hombro y se metió al agua. Aunque le sorprendió un poco hallar su primer paso en el fondo del lago y que el agua le llegara hasta los tobillos, no le importó. Se detuvo, subió el pantalón arriba de las rodillas, solo por si acaso, y dio otro paso en el agua, ofensivamente fría. Esta vez le llegó hasta la mitad de la pantorrilla y el siguiente justo abajo de las rodillas, sus pies aún en el fondo del lago. Al voltear, vio a Jesús en la orilla, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo. Mac se volvió y miró hacia la orilla opuesta. No sabía por qué en esta ocasión las cosas no marchaban bien, pero estaba resuelto a continuar. Jesús estaba ahí, así que no había de qué preocuparse. La perspectiva de una larga y helada zambullida no era demasiado estimulante, pero Mac estaba seguro de que podría soportarla si tenía que hacerlo. Por fortuna, cuando dio el siguiente paso, en vez de hundirse más se elevó un poco, y a cada sucesiva zancada subía un poco más, hasta estar de nuevo en la cumbre del agua. Jesús se unió a él y juntos prosiguieron el camino hacia la cabaña. Esto siempre marcha mejor cuando lo hacemos juntos, ¿no crees, Mac? Una cosa más por aprender, supongo. Mac le devolvió la sonrisa. Ya no le importaba, comprendió. Si tenía que nadar o caminar sobre el agua, por maravilloso que fuera esto último. Lo que importaba era que Jesús estaba con él. Quizás empezaba a confiar en él después de todo, aún si era solo a pasos de bebé. Gracias por estar conmigo, por hablar conmigo sobre Missy. En realidad no había hablado de esto con nadie. Me parecía algo inmenso y aterrador. Ya no parece tener ese mismo poder. La oscuridad encubre el verdadero tamaño de los temores. Las mentiras y los pesares, explicó Jesús. La verdad es que son más sombra que realidad, así que parecen más grandes en la oscuridad. Cuando la luz brilla en los rincones que ellos ocupan dentro de ti, empiezas a verlos como realmente son. Pero, ¿por qué llevamos dentro toda esa basura?, preguntó Mac. Porque creemos que es más seguro tenerla ahí. Y, a veces, cuando eres un chico tratando de sobrevivir, realmente es más seguro tenerla ahí. Creces por fuera entonces, pero por dentro sigues siendo ese chico en la cueva oscura rodeada de monstruos. Y, por costumbre, sigues enriqueciendo tu colección. Todos coleccionamos cosas que valoramos, ¿sabes? Esto hizo sonreír a Mac. Sabía que Jesús se refería a algo que Sarayú había dicho sobre coleccionar lágrimas. ¿Cómo ocurre un cambio? Ya sabes, en alguien que está perdido en las tinieblas como yo. En la mayoría de los casos, muy lentamente. Recuerda, no puedes hacerlo solo. Algunos prueban todo tipo de mecanismos de enfrentamiento y juegos mentales. Pero los monstruos siguen ahí, esperando la oportunidad de salir. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que ya estás haciendo, Mac. Aprender a vivir sabiéndote amado. Este no es un concepto fácil para los seres humanos. Se les dificulta mucho compartir cualquier cosa. Rió y continuó. Así que, en efecto, lo que deseamos es que retornes a nosotros. Para que entonces lleguemos y hagamos nuestro hogar dentro de ti y compartamos. Esta amistad es real, no meramente imaginaria. Deseamos experimentar esta vida, tu vida, juntos, en medio de un diálogo o compartiendo el viaje. Tú terminarás por compartir nuestra sabiduría y por aprender a amar con nuestro amor. Y nosotros terminaremos por... Oír tus refunfuños y angustias y quejas y... Mac estalló en carcajadas. Le dio un empujón a Jesús. ¡Espera! Dijo Jesús. Y se congeló donde estaba. Mac creyó al principio que lo había ofendido, pero su amigo miraba atentamente el agua. ¿La viste? ¡Mira! ¡Ahí viene otra vez! ¿Qué? Mac se acercó para tratar de saber que veía Jesús. Mira, es una belleza. Debe tener casi 60 centímetros de largo. Mac vio fulgurar entonces una enorme trucha de los lagos, a apenas una treintena de centímetros bajo la superficie aparentemente ajena a la conmoción que causaba. He intentado atrapar una durante semanas y aquí llega esta a provocarme, dijo Jesús riendo. Mac vio sorprendido que él empezaba a perseguir aquí y allá tratando de seguir el paso al pez, hasta darse por vencido. Jesús volteó hacia Mac, entusiasmado como un niño. ¿No era prodigiosa? Tal vez nunca la atraparé. A Mac le intrigó aquello. Jesús, ¿por qué no simplemente le ordenas, no sé, saltar a tu lancha o morder tu anzuelo? ¿Acaso no eres el señor de la creación? Claro, pero qué diversión habría en eso. Alzó la mirada y sonrió. Mac no supo si reír o llorar, si dio cuenta de cuánto había terminado por querer a ese hombre. Este hombre, que también era Dios. Jesús se hirguió y juntos continuaron hacia el muelle. Mac aventuró otra pregunta. ¿Por qué no me hablaste de mí si antes, no sé, anoche o hace un año o...? No creas que no lo intentamos. ¿Te has dado cuenta de que en tu pena supones lo peor de mí? Llevo mucho tiempo hablándote, pero hoy fue la primera vez que me escuchaste. Aunque todas las veces anteriores no fueron tiempo perdido. Como pequeñas grietas en la pared, una por una, pero entretejidas, te prepararon para el día de hoy. Tienes que dedicar tiempo a preparar la tierra si quieres que reciba a la semilla. No sé por qué nos resistimos a eso. Nos resistimos tanto a ti, dijo Mac, con tono meditabundo. Ahora me parece una tontería. Todo se reduce al momento perfecto de la gracia, Mac. Si el universo solo contuviera a un ser humano, elegir ese momento sería muy sencillo. Pero añade un ser más... Y... Bueno, ya sabes la historia. Cada decisión se extiende en el tiempo y en las relaciones, repercutiendo en otras decisiones. Y a partir de lo que parece un embrollo enorme, papá teje un magnífico tapiz. Solo papá puede remediar todo esto. Y... Lo hace con la gracia. Así que supongo que todo lo que puedo hacer es seguirla, concluyó Mac. Ajá. Esa es la cuestión. Ya empiezas a comprender lo que significa ser verdaderamente humano. Llegaron al extremo del muelle y Jesús subió de un salto, volteando para ayudar a Mac. Se sentaron en la orilla y metieron los pies al agua mirando los hipnotizadores efectos del viento en la superficie del lago. Mac fue el primero en romper el silencio. Vi el cielo cuando vi a Missy. Se parecía mucho a este lugar. Bueno, Mac. Nuestro destino final no es la imagen del cielo que tienes metida en la cabeza, ya sabes. La imagen de puertas exquisitas y calles doradas. Es, en cambio, una nueva purificación del universo. Así que, en efecto, se parecerá mucho a este lugar. Entonces, ¿qué hay de las puertas exquisitas y las cosas doradas? Esas cosas, hermano, comenzó Jesús cerrando los ojos contra el calor y brillo del día. Son una imagen de mí y de la mujer de la que estoy enamorado. Mac lo miró para saber si bromeaba, pero obviamente no era así. Es una imagen de mi esposa, la iglesia. Individuos que forman una ciudad espiritual con un río de vida que corre por el centro y en cuyas márgenes crecen árboles con frutos que sanarán la pena y pesar de las naciones. Y esta ciudad siempre está abierta y cada una de sus puertas está hecha de una sola perla. Abrió un ojo y miró a Mac. Yo sería eso. Vio la confusión de Mac y explicó. Las perlas, Mac, la única piedra preciosa hecha de dolor, sufrimiento y, finalmente, muerte. Ya entiendo. Tú eres la entrada, pero hablas de la iglesia como la mujer de la que estás enamorado. Pero yo puedo asegurarte que no la conozco. Ella no es el lugar al que voy los domingos. Mac lo dijo más para sí que para Jesús. Inseguro de si no era riesgoso decirlo incluso en voz alta. Mac, eso se debe a que solo ves la institución, un sistema hecho por el hombre. Eso no es lo que yo vine a construir. Lo que yo veo son personas y sus vidas. Una comunidad viviente y palpitante de todos aquellos que me aman. No solamente edificios y programas. Hablas de la iglesia como la mujer de la que estás enamorado, pero yo puedo asegurarte que no la conozco. Ella no es el lugar al que voy los domingos. Mac, eso se debe a que solo ves la institución, un sistema hecho por el hombre. Eso no es lo que yo vine a construir. Lo que yo veo son personas y sus vidas. Una comunidad viviente y palpitante de todos aquellos que me aman. No solamente edificios y programas. A Mac le desconcertó un poco oír a Jesús hablar de la iglesia de esa manera, pero una vez más en realidad no le sorprendió. Fue un alivio. Entonces, ¿cómo puedo formar parte de esa iglesia? De esa mujer de la que pareces tan prendado. Es muy sencillo, Mac. Todo se reduce a las relaciones y a compartir simplemente la vida. Justo lo que estamos haciendo ahora. Solo hacer esto. Y estar abiertos y a la disposición de quienes nos rodean. Mi iglesia se reduce a personas y la vida se reduce a relaciones. Tú no puedes construirla. Es asunto mío. Y en realidad soy muy bueno para eso. Dijo Jesús, sonriendo. Estas palabras fueron para Mac como una abocanada de aire fresco. Algo simple. No un montón de deberes agotadores. Ni asistir a reuniones interminables con personas a las que en realidad ni siquiera conocía. Solo compartir la vida. Pero, espera. Mac tenía un cúmulo de preguntas. Tal vez no había entendido bien. Eso parecía demasiado simple. De nuevo se contuvo. Quizá era a causa de que los seres humanos estamos tan extraviados y somos tan independientes que volvemos complejo lo simple. Así que lo pensó dos veces antes de embrollarse con lo que empezaba a comprender. Comenzar a plantear en ese momento su revuelto cúmulo de preguntas sería como lanzar un puño de tierra en una fuente de agua clara. No importa. Fue todo lo que dijo. Mac, no tienes por qué tener todo resuelto. Solo permanece conmigo. Mac decidió sumarse a Jesús. Y se acostó junto a él. Bueno, para ser honesto no me decepciona que eso de las calles doradas no sea el premio mayor. Siempre me pareció aburrido y nunca tan bueno como estar aquí contigo. Algo parecido a la quietud descendió sobre Mac mientras aceptaba el momento. Quiero comprender, de veras, me pareces tan diferente a todo ese bien intencionado asunto religioso con el que estoy familiarizado. Por bien intencionado que sea, tú sabes que esa maquinaria religiosa puede devorar a la gente. Muchísimo de lo que se hace en mi nombre no tiene nada que ver conmigo y con frecuencia es, aún sin quererlo, muy contrario a mis propósitos. ¿No eres muy afecto a la religión y las instituciones? Yo no creo instituciones. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. ¿Y la institución del matrimonio? El matrimonio no es una institución, es una relación. Como ya te dije, yo no creo instituciones. Esa es una ocupación de quienes quieren jugar a ser Dios. Así que no, no soy muy afecto a la religión, ni muy afecto tampoco a la política y la economía. ¿Por qué había de serlo? Esa es la trinidad, de factura humana, de terrores que devastan la tierra y engañan a quienes quiero. ¿Qué turbulencia y angustia mentales de las que enfrentan los seres humanos no está relacionada con alguna de esas tres cosas? Mack vaciló. No sabía qué decir. Todo eso parecía rebasarlo. Notando que los ojos de Mack se nublaban, Jesús bajó de nivel. Para decirlo simplemente, esos terrores son herramientas que muchos usan para sustentar sus ilusiones de seguridad y control. La gente le teme a la incertidumbre, le teme al futuro. Esas instituciones, esas estructuras e ideologías son un esfuerzo inútil por producir una sensación de certidumbre y seguridad donde no las hay. Todo eso es falso. Los sistemas no pueden darte seguridad. Solo yo puedo hacerlo. Vaya. Y eso fue todo lo que Mack pudo pensar. El panorama de cómo él y prácticamente todos los que conocía habían buscado para manejar y navegar sus vidas estaba siendo reducido a poco más que escombros. Así que... Entonces... No tengo agenda, Mack. Justo lo contrario. Vine a darte vida en abundancia. Mi vida, la sencillez y pureza de disfrutar una amistad cada vez más íntima. Si tratas de vivir sin mí, sin el diálogo permanente que juntos compartimos en este viaje, será como tratar de caminar sobre el agua. No puedes. Y si lo intentas, por bueno que seas, te vas a hundir. Pese a que sabía la respuesta, Jesús preguntó. ¿Alguna vez has tratado de salvar a alguien que se ahoga? El corazón y los músculos de Mack se tensaron. No le gustaba recordar a Josh y la canoa, ni la sensación de pánico que de repente se desbordaba en su memoria. No es fácil rescatar a alguien a menos que... esté dispuesto a confiar en ti. Sí, así es. Eso es todo lo que te pido. Cuando empieces a hundirte, déjame rescatarte. Mack estaba acostumbrado a ser el salvavidas. Jesús, no sé cómo... Déjame enseñarte, solo dame lo que tienes y juntos lo veremos crecer. Mack comenzó a ponerse los calcetines y los zapatos. Sentado aquí contigo en este momento, eso no me parece tan difícil. Pero cuando pienso en mi vida rutinaria en casa, no sé cómo esto puede seguir siendo tan sencillo como sugieres. Me obsesiona el control tanto como a los demás. Política, economía, cuentas, familia, compromisos, todo puede ser abrumador. No sé cómo cambiar todo eso. Nadie te lo está pidiendo, esa es tarea de Sarayú, y ella sabe cómo hacerlo sin brutalizar a nadie. Toda esta cuestión es un proceso, no un hecho. Lo único que quiero de ti es que confíes en mí, aunque sea un poco, y ames cada vez más a quienes te rodean con el mismo amor que yo comparto contigo. No te corresponde hacerlos cambiar ni convencerlos. Estás en libertad de amar sin agenda. Eso, eso es lo que quiero aprender. Ya lo estás haciendo. Jesús se paró, se estiró, y Mack lo siguió. Me han dicho muchas mentiras. Jesús lo abrazó. Lo sé, Mack, a mí también. Pero no las creí. Mack, el sistema mundial es lo que es. Instituciones, sistemas, ideologías, y todos los vanos y fútiles esfuerzos de la humanidad que los acompañan están en todas partes, e interactuar con todo eso es inevitable. Pero yo puedo darte libertad para sortear cualquier sistema de poder en el que estés, sea religioso, económico, social o político. Crecerás en la libertad para estar dentro o fuera de todo tipo de sistemas y moverte libremente entre ellos. Juntos, tú y yo, podemos vivir con eso sin vivir de eso. Pero muchas personas que aprecio parecen vivir con eso tanto como de eso. Mack pensó en sus amigos, personas de la iglesia que habían expresado amor por él y su familia. Sabía que amaban a Jesús, pero también que estaban entregados a la actividad religiosa y el patriotismo. Mack, yo amo a esas personas, y tú juzgas a muchas de ellas. Para quienes viven con eso tanto como de eso, debemos hallar formas de amarlos y servirlos, ¿no lo crees? Quienes me conocen están en libertad de vivir y amar sin agendas. ¿Es eso lo que significa ser cristiano? ¿Quién ha hablado de ser cristiano? Yo no soy cristiano. Esta idea le pareció rara a Mack, y tan inesperada que no pudo evitar sonreír. No, supongo que no. Llegaron a la puerta del taller. Jesús se detuvo de nuevo. ¿Quiénes me aman? Proceden de todos los sistemas que existen. Son budistas, mormones, bautistas, musulmanes, católicos. Algunos son demócratas, otros republicanos, y muchos no votan o no forman parte de ninguna institución religiosa. Tengo seguidores que fueron asesinos, y muchos que fueron santurrones. Algunos son banqueros y apostadores, estadounidenses e iraquíes, judíos y palestinos. No tengo el menor deseo de volverlos cristianos, sino de acompañarlos en su transformación en hijos e hijas de papá, mis hermanos y hermanas, mis amados. Eso significa que todos los caminos conducen a ti. No, precisamente. La mayoría de los caminos no llevan a ninguna parte. Lo que eso significa es que yo recorreré todos los caminos que sean necesarios para salir a tu encuentro. Mac, tengo algunas cosas que terminar en el taller, así que te alcanzaré más tarde, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Qué quieres que haga? Lo que quieras, Mac. La tarde es tuya. Una última cosa. ¿Recuerdas que me agradeciste que te haya dejado ver a mí, sí? Quiero que sepas que esa fue idea de papá. Mac supo qué quería hacer y se encaminó a la cabaña en busca de papá. La segunda cosa. ¿Ifes que sepas que te ha dejado viewpointos en su transformación? ¡Nos vemos en el próximo video! Ya, ya, ya! Leí como un saludo. Las otras cosas listas. La segunda cosa. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto? Dios tiene tiempo para tomar el sol. ¿No tienes nada mejor que hacer esta tarde? Mac, no tienes idea de lo que estoy haciendo en este momento. Mac se acercó a otro sillón del lado opuesto. Y mientras se sentaba, papá abrió un ojo. Entre ellos, en una mesita estaba una charola llena de galletas de mantequilla y un amplio surtido de mermeladas. ¡Guau! Esto huele riquísimo. Mac, sírvete. Ah, espero... No sea pronto. He sido muy duro contigo. Yo también, yo también, dijo Mac tomando otro pan. ¿No vas a comer nada de esto. Oh, de nada, mi amor? Yo también, dijo Mac rebosante de alegría y pensó en su princesa detrás de la cascada. ¿Princesa? ¿Cascada? ¿Cascada? Papá observaba? ¿Cascada mientras las piezas? ¿Cascada? ¿Cascada? ¿Cascada para cumplir mis propósitos. ¿Cascada? ¿Cascada para cumplir mis propósitos? 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 Ya, en serio, Mackenzie, esto no es para que te sientas culpable. La culpa jamás te ayudará a encontrar libertad en mí. Lo más que puede hacer es obligarte a hacer un mayor esfuerzo por adecuarte a una ética exterior, y yo tengo que ver con el interior. Pero eso que dijiste de esconderme en mentiras, supongo que lo he hecho de una forma u otra la mayor parte de mi vida. Cariño, eres un sobreviviente. No hay vergüenza en eso. Tu papá te hizo mucho daño. La vida te lastimó. Las mentiras son uno de los recursos más comunes de los sobrevivientes. Te dan una sensación de seguridad. Un sitio en el que solo dependes de ti, pero es un lugar oscuro. ¿No? Muy oscuro. Pero, ¿estás dispuesto a renunciar al poder y seguridad que eso te ofrece? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mack, volteando hacia ella. Las mentiras son pequeñas fortalezas. Dentro de ellas puedes sentirte seguro y poderoso. Mediante tu pequeña fortaleza de mentiras, tú tratas de conducir tu vida y manipular a otros. Pero la fortaleza necesita muros. Así que levantas algunos. Esas son justificaciones a todas tus mentiras. Ya sabes. Como la de que haces algo para proteger a alguien que amas. Impedir que sienta dolor. Sea lo que sea, ingenuamente te sientes bien con las mentiras. Pero la razón de que yo no le haya hablado a Nan de la nota fue que le habría causado mucho dolor. ¿Ya ves? Ahí vas otra vez, Mackenzie, a justificarte. Lo que dijiste fue una mentira descarada, pero no puedes verlo. Papá se inclinó hacia adelante. ¿Me quieres decir cuál es la verdad? Mack supo que papá estaba llegando lejos. Y que en alguna parte dentro de él sentía un poco de alivio por hablar de esto como tentado a romper a reír. Ya no sentía vergüenza. No. No, no, no. Respondió él lentamente y sonrió con presunción. Pero sigue adelante de todas maneras. Ella también sonrió, pero luego se puso seria. La verdad, Mack, es que la razón de que no le hayas hablado de eso a Nan no fue que trataras de ahorrarle una pena. La verdadera razón fue que temiste hacer frente a las emociones que encontrarías, tanto en ella como en ti. Las emociones te asustan, Mack. Mentiste para protegerte a ti, no a ella. Él se acomodó en su silla. Papá estaba absolutamente en lo cierto. Y además, continuó ella, esa mentira fue poco amorosa. En nombre del amor por ella, tu mentira se convirtió en un inhibidor en tu relación con ella. Y en su relación conmigo. Si le hubieras dicho la verdad, tal vez ella estaría ahora aquí con nosotros. Estas palabras de papá fueron para Mack como un puñetazo en el estómago. ¿También te hubieras querido que ella viniera? Esa era una decisión tuya y suya. Si se le hubiera dado la oportunidad de tomarla... La cuestión es, Mack, que no sabes qué habría pasado porque estabas muy ocupado protegiendo a Nan. Él se sintió hundir otra vez en la culpa. ¿Y ahora qué hago? Díselo, Mack en sí. Enfrenta el temor a salir de la oscuridad y díselo. Y pídele perdón y deja que su perdón te cure. Pídele que rece por ti, Mack. Corre el riesgo de la honestidad. Cuando vuelvas a fallar, pídele perdón otra vez. Esto es un proceso. Y la vida es suficientemente real para tener que oscurecerla con mentiras, cariño. Recuerda, yo soy más grande que tus mentiras. Puedo trabajar más allá de ellas. Pero eso no las vuelve correctas. Ni impide el daño que hacen. Ni el dolor que les causan a otros. ¿Y si ella no me perdona? Mack sabía que vivía con este profundo temor. Era más seguro seguir arrojando nuevas mentiras que el creciente montón de las antiguas. Ah, ese es el riesgo de la fe, Mack. La fe no prospera en el hogar de la certidumbre. Yo no estoy aquí para decirte que Nan te perdonará. Quizá no lo haga o no pueda hacerlo. Pero mi vida dentro de ti se adueñará del riesgo y de la incertidumbre para transformarte, mediante tus propias decisiones, en un decidor de verdades. Y ese será un milagro mayor que resucitar a los muertos. Mack se acomodó en su sillón y dejó que esas palabras se sentaran en él. Perdóname, por favor, dijo finalmente. Ya lo hice hace mucho tiempo, Mack. Si no me crees, pregúntaselo a Jesús. Él estuvo ahí. Mack tomó un sorbo de café y le sorprendió descubrir que seguía tan caliente como cuando se sentó. Pero he hecho muchas cosas para echarte de mi vida. La gente es tenaz cuando se trata del tesoro de su independencia imaginaria. Atesora su mal y se aferra a él con puño firme. Encuentra su identidad y valor en su fractura. Y la protege con todas sus fuerzas. No es de sorprender entonces que la gracia posea tan escaso atractivo. En ese sentido, tú has tratado de cerrar la puerta de tu corazón desde dentro. Pero no tuve éxito. Eso se debe a que mi amor es mucho mayor que tu necedad, dijo papá, guiñándole un ojo. Usé tus decisiones para hacerlas embonar perfectamente con mis propósitos. Hay muchas personas como tú, Mack, que terminan encerrándose en un lugar muy pequeño con un monstruo que, al final, las traicionará. Que no cumplirá o no rendirá lo que pensaban. Encarceladas con ese terror, tienen una nueva oportunidad de retornar a mí. El tesoro mismo en el que confiaban se convertirá en su ruina. Entonces, ¿te sirves del dolor para obligar a la gente a regresar a ti? ¿Entonces te sirves del dolor para obligar a la gente a regresar a ti? Era obvio que Mack no aprobaba eso. Papá se inclinó hacia adelante y tocó suavemente la mano de Mack. Cariño, ya te perdoné también por creer siquiera que yo podía ser así. Comprendo lo complicado que es para ti, extraviado en tus percepciones de la realidad, pero tan seguro de tus juicios. Empezar siquiera a percibir, ya no digamos imaginar cómo son el amor y la bondad verdaderos. El verdadero amor nunca obliga. Le apretó la mano y se recostó. Pero, si entiendo lo que dices, las consecuencias de nuestro egoísmo forman parte del proceso que pone fin a nuestras ilusiones y que nos ayuda a encontrarte. Por eso no impides el mal. Por eso ni siquiera me avisaste que Missy estaba en peligro ni nos ayudaste a encontrarla. La voz de Mack ya no tenía un tono acusador. Ojalá fuera así de simple en Mack en sí. Nadie sabe de qué horrores he salvado al mundo, porque la gente no puede ver lo que no sucedió. Todo el mal se deriva de la independencia. Y la independencia es decisión de ustedes. Si yo solo revocara todas las decisiones de independencia, el mundo dejaría de existir tal como ustedes lo conocen, y el amor no tendría significado. Este mundo no es un patio de recreo donde protejo del mal a todos mis hijos. El mal es el caos de esta era, forjada por ustedes. Pero no tendrá la última palabra. Toca a todos los que amo, quienes me siguen y quienes no. Si yo eliminara las consecuencias de sus decisiones, destruiría la posibilidad del amor. El amor a fuerza no es amor en absoluto. Mack se pasó las manos por el cabello. Esto es muy difícil de comprender. Cariño, déjame decirte una de las razones de que esto no tenga sentido para ti. Tienes una visión muy reducida de lo que significa ser humano. Tú y esta creación son increíbles. Lo comprendan o no, son maravillosos más allá de lo imaginable. El solo hecho de que tomes decisiones horrendas y destructivas no significa que merezcas menos respeto por lo que inherentemente eres. El pináculo de mi creación y centro de mi afecto. Pero, empezó Mack. De igual forma, interrumpió ella, no olvides que en medio de todo tu dolor y pesar estás rodeado de belleza. La maravilla de la creación, el arte, tu música y cultura, los sonidos de la risa y el amor, murmuradas esperanzas y celebraciones, nuestra vida y transformación, reconciliación y perdón. Estos también son resultados de tus decisiones y cada decisión importa, incluso las ocultas. Así que, ¿cuáles decisiones deberíamos invalidar, Mackenzie? Quizá nunca debía haber creado. Quizá Adán debió haberse detenido antes de elegir la independencia. ¿Y tu decisión de tener otra hija o la decisión de tu padre de golpear a su hijo? ¿Exiges tu independencia, pero después te quejas de que te ame tanto y te la haya dado? Mack sonrió. Ya he oído eso antes. Papá sonrió también y tomó una galleta. Te dije que Sofía te había trabajado. Mack, mi propósito no es mi confort o el tuyo. Mi propósito son siempre y únicamente una expresión de amor. Me propongo extraer vida de la muerte, extraer libertad de la fractura y convertir la oscuridad en luz. Lo que tú ves como caos, yo lo veo como fractal. Todas las cosas deben desarrollarse, aunque eso coloque a todos los que amo en un mundo de horribles tragedias. Aún al más cercano a mí. Hablas de Jesús, ¿verdad? Preguntó Mack en voz baja. Ajá. Amo a ese muchacho. Papá desvió la vista y sacudió la cabeza. Todo es por él, ya sabes. Un día ustedes comprenderán a qué renunció. Sencillamente no hay palabras para eso. Mack sintió manar sus propias emociones. Algo le conmovió en lo profundo mientras oía a papá hablar de su hijo. Dudó en preguntar, pero finalmente rompió el silencio. Papá, ¿podrías ayudarme a comprender algo? ¿Qué logró exactamente Jesús al morir? Ella seguía mirando el bosque. No mucho, Mack. Solo la sustancia de todo el amor propuesto desde antes de los cimientos de la creación. Afirmó papá con frialdad y luego se volvió y sonrió. ¡Guau! Eso sí que son grandes brochazos. ¿Podrías dar unos retoques? Preguntó Mack con cierta osadía. O así lo pensó después de que las palabras habían salido de su boca. Papá, en vez de molestarse, se mostró radiante. Oye, nada te sacia. Dale un centímetro a un hombre y se creerá gobernante. Mack devolvió la sonrisa, pero tenía la boca llena y no dijo nada. Como ya te dije, todo es por Él. La creación y la historia son por Jesús. Él es el centro mismo de nuestro propósito. Y en Él somos ahora plenamente humanos. Así que, nuestro propósito y el destino de ustedes siempre están vinculados. Podría decirse que hemos puesto todos los huevos en la canasta humana. No hay plan B. Parece demasiado arriesgado, propuso Mack. Tal vez para ti, pero no para mí. Nunca ha cabido la menor duda de que lo que yo quise desde el principio lo conseguiré. Papá se hirguió y cruzó los brazos en la mesita. Cariño, me preguntaste qué logró Jesús en la cruz. Así que ahora escucha con atención. Gracias a su muerte y resurrección, yo estoy ahora plenamente reconciliada con el mundo. ¿Con todo el mundo? ¿Te refieres a quienes creen en ti, verdad? Con todo el mundo, Mack. Yo solo te digo que la reconciliación es una calle de dos sentidos. Y yo he hecho mi parte total, completa y definitivamente. No está en la naturaleza del amor forzar una relación, pero sí abrir brecha. Dicho esto, papá se puso de pie y juntó los platos para llevarlos a la cocina. Mack sacudió la cabeza y alzó la vista. Entonces no comprendo la reconciliación y en realidad las emociones me asusten. ¿Tiene que ver con eso? Papá no respondió de inmediato, sino que sacudió la cabeza mientras se volvía y marchaba en dirección a la cocina. Mack la oyó gruñir y susurrar, como solo para sí. ¡Ay, los hombres! ¡Qué idiotas son a veces! Él no podía creerlo. ¿Oía a Dios llamarme idiota? Gritó por la puerta mosquitera. La vio encogerse de hombros antes de desaparecer en la esquina y luego la oyó gritar en su dirección. ¿A quien le quede el saco, cariño? Sí, señor. ¿A quien le quede el saco? Mack rió y se sentó de nuevo. Se sentía molido. El tanque de su cerebro estaba más que lleno, como su estómago. Llevó el resto de los platos a la cocina, los puso junto al fregadero, besó a papá en la mejilla y se dirigió a la puerta trasera. Mack salió al sol de media tarde. Sintió la extraña mezcla de estar deshecho como un girón y, sin embargo, entusiastamente vivo. Qué día tan increíble había sido este y apenas pasaba de la mitad. Por un momento permaneció indeciso antes de echar a andar hacia el lago. Cuando vio las canoas atadas al muelle, supo que quizás eso siempre sería agridulce. Pero el pensamiento de tomar una para pasear por el lago lo energizó por primera vez en años. Desatando la última en el extremo del muelle, se deslizó con cautela en ella y empezó a remar hacia el otro lado. Durante el par de horas siguientes dio vueltas al lago, explorando sus rincones. Encontró dos ríos y un par de arroyos alimentados desde arriba y descubrió un lugar perfecto para dejarse llevar por la corriente y mirar la cascada. Flores alpinas brotaban por todas partes, añadiendo manchones de color al paisaje. Esta era la más sosegada y consistente sensación de paz que Mack hubiera experimentado en siglos, si alguna vez lo había hecho. Entonó incluso algunas canciones, un par de himnos antiguos y otro de viejas canciones populares por puro gusto. Cantar era algo que no hacía en mucho tiempo. Remitiéndose al distante pasado, empezó a tararear la tonta cancioncita que acostumbraba a cantarle a Kate. Sacudió la cabeza mientras pensaba en su hija, tan fuerte y al mismo tiempo tan frágil. Se preguntó cómo hallaría la manera de llegar a su corazón. Ya no le sorprendía lo fácil que las lágrimas podían acudir a sus ojos. En cierto momento se volvió para mirar los remolinos y espirales formados por la paleta y la cordera del remo. Y cuando volteó, Sarayú estaba sentada en la proa, mirándolo. Su repentina presencia lo hizo dar un salto. Pero, oye, me asustaste. Perdón, Mac, se disculpó ella, pero la cena está casi lista y es hora de invitarte a que te encamines a la cabaña. ¿Has estado conmigo todo este tiempo? Claro, siempre estoy contigo. Porque yo no lo sabía. Últimamente he podido saber cuando estás ahí. Que lo sepas o no, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que yo en verdad esté aquí o no. Siempre estoy contigo. A veces quiero que lo sepas en forma especial, más intencional. Mac sintió con la cabeza en señal de que entendía. Y dirigió la canoa a la orilla distante y la cabaña. Sintió entonces en forma manifiesta la presencia de ella en el hormigueo que bajaba por su espina dorsal. Ambos sonrieron a la vez. ¿Siempre podré verte o oírte como ahora, incluso si estoy en casa? Sarayú sonrió. Mac, podrás hablar conmigo en cualquier momento y yo siempre estaré contigo. ¿Sientas mi presencia o no? Ahora lo sé, pero ¿cómo voy a oírte? Aprenderás a oír mis pensamientos en los tuyos, Mackenzie. ¿Será claro eso? ¿Y si te confundo con otra voz? ¿Y si cometo errores? Claro que cometerás errores. Todos cometen errores. Pero empezarás a reconocer mejor mi voz conforme nuestra relación siga creciendo. No me gusta cometer errores, gruñó Mac. Oh, Mackenzie, los errores forman parte de la vida y papá obra su propósito en ellos también. Estaba contenta y Mack no pudo evitar sonreír con ella. Había entendido a la perfección su argumento. Esto es muy diferente a todo lo que he conocido, Sarayú. No me malinterpretes. Me encanta todo lo que ustedes me han dado este fin de semana, pero no tengo idea de cómo regresar a mi vida. Parecía más fácil vivir con Dios cuando yo lo concebía como el capataz exigente o incluso enfrentar la soledad de la gran tristeza. ¿Eso crees? Preguntó ella. ¿De veras? Al menos entonces yo parecía controlar las cosas. Parecía es la palabra correcta. ¿Qué conseguías con eso? La gran tristeza y más dolor del que podías soportar. Dolor que se derramaba incluso sobre quienes más quieres. Según papá, eso es porque me asustan las emociones, reveló él. Sarayú soltó una carcajada. Creí que ese pequeño intercambio había sido muy divertido. Temo a las emociones, admitió Mack, un poco perturbado porque ella parecía burlarse de él. No me gusta su sensación. He lastimado a otros con ellas y no puedo confiar en ellas. ¿Ustedes las crearon todas o solo las buenas? Mackenzie daba la impresión de que Sarayú se había elevado en el aire. A él todavía se le dificultaba mirarla directamente, pero era peor todavía con el sol de las últimas horas de la tarde reflejándose en el agua. Las emociones son los colores del alma. Son espectaculares e increíbles. Cuando no sientes, el mundo se vuelve opaco y aburrido. Solo piensa en cómo la gran tristeza redujo la gama de color en tu vida a grises y negros monótonos y deslustrados. Entonces ayúdame a comprenderlas. En realidad no hay mucho que comprender. Simplemente son. No son buenas ni malas, solo existen. He aquí algo que te ayudará a aclarar esto en tu mente, Mackenzie. Los paradigmas activan la percepción y las percepciones activan las emociones. La mayoría de las emociones son respuestas a la percepción. Lo que piensas que es cierto en una situación dada. Si tu percepción es falsa, entonces tu respuesta emocional a ella también será falsa. Así que revisa tus percepciones y más allá de eso, revisa la veracidad de tus paradigmas. Aquello en lo que crees. El solo hecho de que creas firmemente algo no lo vuelve realidad. Muéstrate dispuesto a reexaminar lo que crees. Cuanto más vivas en la verdad, más te ayudarán tus emociones a ver con claridad. Pero incluso entonces, no debes confiar en ellas más que en mí. Parece que vivir en relación, ya sabes, confiar y platicar contigo, es un poco más complicado que solo seguir reglas. ¿Qué reglas, Mackenzie? Ya sabes, todas las cosas que las escrituras dicen que deberíamos hacer. Está bien, dijo ella con cierta vacilación. ¿Y cuáles podrían ser? Ya sabes, sobre hacer cosas buenas y evitar el mal, ser buenos con los pobres, leer la Biblia de ustedes, orar e ir a la iglesia. O sea, cosas como esas. Ya veo, ¿y cómo te va con eso? Él rió. Bueno, nunca lo he hecho muy bien. Tengo momentos que no son demasiado malos, pero siempre hay algo con lo que batallo o por lo que me siento culpable. Solo pensaba que tenía que esforzarme más, pero me parece poco fácil sostener esa motivación. Mackenzie, encrepó ella, con palabras llenas de afecto. La Biblia no te enseña a seguir reglas. Es un retrato de Jesús, y aunque las palabras te digan cómo es Dios, e incluso qué podría desear de ti, no puedes hacer tú solo nada de eso. La vida y el vivir están en él y en nadie más. Santo Dios, ¿no pensaste que podías vivir por ti solo la rectitud de Dios? ¿Verdad? Mackenzie lo increpó ella, con palabras llenas de afecto. La Biblia no te enseña a seguir reglas, es un retrato de Jesús, y aunque las palabras te digan cómo es Dios, e incluso qué podría desear de ti, no puedes hacer solo nada de eso. La vida y el vivir están en él y en nadie más. Santo Dios, ¿no pensaste que podías vivir por ti solo la rectitud de Dios, verdad? Bueno, pensé algo así, contestó él, con timidez. Pero debes admitir que las reglas y los principios son más simples que las relaciones. Sí, las relaciones son mucho más embrolladoras que las reglas, pero las reglas nunca te darán respuestas a las profundas preguntas del corazón, y nunca te amarán. Él jugaba metiendo la mano al agua, mirando las figuras que hacían sus movimientos. Me doy cuenta de qué pocas respuestas tengo, para cualquier cosa, ya sabes, ustedes me han volteado de cabeza, de adentro para afuera. Mackenzie, la religión es para tener las respuestas correctas, y, en efecto, algunas de sus respuestas son correctas. Pero yo me refiero al proceso que te lleva a la respuesta viva, y una vez que lo alcanzas, él te cambiará desde adentro. Muchas personas inteligentes pueden decir muchas cosas correctas con el cerebro, porque les han dicho cuáles son las respuestas correctas, pero no me conocen en absoluto. Así que, en realidad, ¿cómo pueden ser correctas sus respuestas, incluso siendo correctas? Si entiendes mi divagación, su juego de palabras la hizo sonreír. Así que, aunque estén en lo correcto, están equivocadas. —Comprendo lo que dices. Yo hice eso durante años después del seminario. Tenía las respuestas correctas a veces, pero no te conocía. Este fin de semana, compartir la vida con ustedes ha sido mucho más iluminador que cualquiera de esas respuestas. Ambos seguían moviéndose perezosamente con la corriente. —Así que... —¿Volveré a verte? —preguntó él, titubeante. —Claro que sí. Podrías verme en una obra de arte, o en el silencio, o en la gente, o en la creación, o en tu alegría, o en tu dolor, Mac. Mi capacidad para comunicarme es ilimitada, viviente y transformadora, y siempre está en sintonía con la bondad y el amor de papá. Y me oirás y verás en la Biblia de nuevas maneras. No busques solo reglas y principios. Busca relación. Un modo de lograr estar con nosotros. De todas maneras, no será lo mismo que tenerte sentada en mi lancha. No. Será mucho mejor de lo que te imaginas, Mackenzie. Y cuando finalmente caigas dormido en este mundo, tendremos una eternidad juntos, frente a frente. En ese momento ella desapareció, pero él sabía que en realidad no era así. —Entonces, por favor, ayúdame a vivir en la verdad —dijo él en voz alta, ligeramente desconcertado. Tal vez esto cuente como oración. Cuando Mack entró a la cabaña, vio que Jesús y Serayu ya estaban allí, sentados a la mesa. Como de costumbre, papá llevaba fuentes con platillos de maravilloso olor, solo unos cuantos de los cuales Mack reconoció, como siempre. Incluso esos tenía que mirarlos dos veces para estar seguro de que fueran algo con lo que estuviera familiarizado. Las verduras estaban notoriamente ausentes. Fue al baño a lavarse y cuando regresó, los tres ya habían empezado a comer. Mack jaló la cuarta silla y se sentó. —En realidad ustedes no necesitan comer o sí —preguntó, mientras hervía en su tazón algo que parecía una sopa de mariscos con calamar y pescado y otras cosas deliciosas. —No necesitamos hacer nada —afirmó papá—, de modo más bien enérgico. —Entonces, ¿por qué comen? —Para estar contigo, cariño. Tú tienes que comer. Así que, ¿cuál mejor excusa para estar juntos? —De todas maneras, a todos nos gusta cocinar —añadió Jesús—, y a mí me gusta mucho comer. Nada como un poco de shaomai, ugali, nipla o cori, menange, para hacer felices a tus pupilas gustativas. Sigue eso con un espeso budín de toffee o un tiramisú y té caliente, ñam, 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 no puede haber nada mejor. Todos rieron, y luego siguieron afanosos, pasando los platones y sirviéndose. Mientras Mack comía, escuchaba las bromas entre los tres. Hablaban y reían como viejos amigos que se conocieran íntimamente. Pensándolo bien, eso era sin duda más cierto de sus anfitriones que de cualquiera dentro o fuera de la creación. Sintió envidia de esa despreocupada pero respetuosa conversación y se preguntó qué sería necesario para compartir algo así con Nan, y quizás incluso con sus amigos. Le impresionó de nuevo la maravilla y extremo absurdo del momento. Su mente vagaba por las increíbles conversaciones en las que había participado durante las 24 horas anteriores. ¡Guau! ¿Solo llevaba un día ahí? ¿Y qué se suponía que debía hacer con todo eso cuando volviera a casa? Sabía que le contaría todo a Nan. Tal vez ella no le creería y no la culpaba por eso. Quizás él tampoco creería nada de esto. Mientras su mente se encarreraba, sintió que se alejaba de los demás. Nada de esto podía ser real. Cerró los ojos y trató de acallar el intercambio que ocurría a su alrededor. De pronto, se hizo un silencio. Abrió un ojo con la esperanza de despertar en casa. En cambio, papá y Jesús miraban con sonrisas tontas adheridas al rostro. Él ni trató de explicarse. Sabía que ellos sabían. En vez de eso, señaló uno de los platillos y preguntó, ¿podría probar un poco de eso? Las interacciones se reanudaron. Esta vez él escuchó. Pero sintió otra vez que se alejaba. Para contrarrestar eso, decidió hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes nos aman a los seres humanos? Supongo que, mientras hablaba, se dio cuenta de que no había formulado bien su pregunta. Creo que lo que quiero preguntar es por qué me aman a mí si no tengo nada que ofrecerles. Si piensas eso, Mac, contestó Jesús. Te será muy liberador saber que no puedes ofrecernos nada. Al menos nada que pueda añadirse o quitarse a lo que somos. Eso debería aliviar cualquier presión para actuar. Tú amas más a tus hijos cuando se portan bien, añadió papá. No, ya entiendo. Mac hizo una pausa. Pero me siento más realizado por el hecho de que ellos estén presentes en mi vida. ¿Y ustedes? No, dijo papá. Nosotros estamos plenamente realizados en nosotros mismos. Ustedes fueron creados para estar en comunidad. Hechos como están a nuestra imagen. Así que, para ustedes, sentir eso por sus hijos, o por cualquier otra cosa que les aporte algo, es por completo natural y correcto. Ten en mente, Mackenzie, que yo no soy humano, no por naturaleza, pese a que hayamos decidido estar contigo este fin de semana. Soy humano, pero en Jesús, aunque soy otro totalmente distinto por naturaleza. Tú sabes, claro que sabes, dijo Mac, excusándose. Que solo puedo seguir esa línea de razonamiento hasta cierto punto, y que luego me pierdo y mi cerebro no da para más. Lo comprendo, reconoció papá. No puedes ver en tu imaginación algo que no puedes experimentar. Mack pensó eso un momento. Eso creo. De todas maneras, ya ves, mi cabeza no da para más. Cuando los demás dejaron de reír, Mack continuó. Ustedes saben lo muy agradecido que les estoy por todo, pero han puesto demasiadas cosas en mis manos este fin de semana. A ver, ¿qué haré al volver a casa? ¿Qué esperan de mí ahora? Ustedes saben lo muy agradecido que les estoy por todo, pero han puesto demasiadas cosas en mis manos este fin de semana. ¿Qué haré al volver a casa? ¿Qué esperan de mí ahora? Jesús y papá voltearon a ver a Sarayu, quien dirigía a un tenedor lleno de algo a su boca. Lo bajó despacio a su plato y dio respuesta a la confundida mirada de Mack. Mack, debes perdonar a estos dos. Los seres humanos tienden a reestructurar el lenguaje de acuerdo con su independencia y necesidad de actuar. Así que cuando oigo que se abusa del lenguaje a favor de reglas para compartir la vida con otros, me es poco fácil guardar silencio. Lo cual está muy bien, añadió papá. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dije? Preguntó Mack, picado ahora por la curiosidad. Mack, termina tu bocado. Podemos hablar mientras comes. Mack se dio cuenta de que él también dirigía el tenedor a su boca. Mack, masticaba en actitud agradecida al tiempo que Sarayu empezó a hablar. Mientras lo hacía, ella parecía elevarse sobre su silla y resplandecer con una danza de sutiles tonos y matices. Y la habitación se llenó delicadamente de diversos aromas embriagadores semejantes al incienso. Permíteme contestar haciéndote una pregunta. ¿Por qué crees que ideamos los diez mandamientos? Mack fue sorprendido de nuevo con el tenedor hacia la boca, pero de todas maneras comió mientras pensaba cómo contestar a Sarayu. Supongo, o al menos eso me enseñaron, que son una serie de reglas que ustedes esperaban que los seres humanos obedecieran para vivir con rectitud en su gracia. Si eso fuera verdad, que no lo es, replicó Sarayu. ¿Cuántas personas crees que hayan sido suficientemente rectas para entrar en nuestra gracia? No muchas, si la gente es como yo, observó Mack. En realidad solo una lo logró. Jesús. Él no solo obedeció al pie de la letra a la ley, sino que además cumplió con integridad su espíritu. Pero comprende esto. Para hacerlo Mack, tuvo que depender y apoyarse por completo en mí. Entonces, ¿por qué nos dieron los mandamientos? Queríamos que renunciaran a ser rectos por sí solos. Solo fueron un espejo para revelar lo sucia que se les pone la cara cuando viven en forma independiente. Pero estoy seguro de que saben que hay muchos, respondió Mack, que creen ser rectos siguiendo las reglas. Pero, ¿puedes limpiar tu cara con el mismo espejo que te muestra lo sucio que estás? No hay misericordia ni gracia en las reglas, ni siquiera por un error. Por ello, Jesús hizo todo eso por ustedes, para que tales mandamientos ya no tuvieran jurisdicción sobre ustedes. Y la ley que alguna vez contuvo exigencias imposibles, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, etc., se convierte en una promesa que nosotros cumplimos en ustedes. Ella se había encarredado, imponente y gestual el semblante. Pero ten en mente que si tú vives tu vida solo e independiente, esa promesa está vacía. Jesús enterró la exigencia de la ley. Esta ya no tiene poder para acusar u ordenar. Jesús es tanto la promesa como su cumplimiento. ¿Estás diciendo que no tengo que seguir las reglas? Mack había dejado de comer y se concentraba en la conversación. Sí. En Jesús ya no estás bajo ninguna ley. Todo es lícito. No puedes estar hablando en serio. Me confundes otra vez, se quejó Mack. Hijo, dijo papá. No has oído nada todavía. Mackenzie, continuó Sarayu. Quienes temen a la libertad no pueden confiar en que vivimos entre ellos. Tratar de mantener la ley es en realidad una declaración de independencia, una manera de mantener el control. ¿Por eso nos gusta tanto la ley? ¿Para que nos dé cierto control? Es mucho peor que eso, reanudó Sarayu. Les concede el poder de juzgar a los demás y sentirse superiores a ellos. Ustedes creen vivir de acuerdo con una norma superior a la de aquellos a quienes juzgan. Hacer cumplir las reglas, especialmente en expresiones más sutiles como la responsabilidad y las expectativas. Es un vano intento por crear certidumbre a partir de la incertidumbre. Y contra lo que podrían pensar, yo soy muy afecta a la incertidumbre. Las reglas no pueden dar libertad. Solo tienen el poder de acusar. Ah. Mack se dio cuenta de pronto lo que estaba entendiendo a través de Sarayu. ¿Estás diciéndome que la responsabilidad y las expectativas son solo otra forma de las reglas bajo las que ya no estamos? ¿Te oí bien? Ajá, afirmó papá. Ya llegamos a donde teníamos que llegar. Sarayu, es todo tuyo. Mack ignoró a papá, optando por concentrarse en Sarayu, lo cual no era tarea fácil. Sarayu le sonrió a papá y se envolvió hacia Mack. Empezó a hablar lenta y concienzudamente. Mack en sí, me asumo como verbo, no como sustantivo, en cualquier momento. Se detuvo y esperó. Mack ignoraba por completo lo que se suponía que debía comprender con ese enredado comentario. Y dijo lo único que pudo. ¿Eh? Yo, extendió ya las manos, para incluir a Jesús y papá. Soy un verbo. Soy el que soy. Seré lo que seré. Soy un verbo. Estoy vivo. Soy dinámico. Siempre activo. Y en movimiento. Soy un verbo que es. Mack no dejaba de sentir que tenía una mirada vacía en el rostro. Entendía las palabras de Sarayu, pero no terminaba de asimilarlas. Y como mi esencia misma es un verbo, continuó ella, estoy más en sintonía con los verbos que con los sustantivos. Verbos como confesar, arrepentir, vivir, amar, responder, crecer, cosechar, cambiar, sembrar, correr, bailar y cantar. Como tantos otros. Los seres humanos, por el contrario, tienen la manía de tomar un verbo que está vivo y lleno de gracia y convertirlo en sustantivo muerto. O un principio que huele a reglas. Entonces, algo vivo y creciente muere. Los sustantivos existen porque hay un universo creado y una realidad física, pero si el universo fuera solo una masa de nombres, estaría muerto. A menos que yo sea. No hay verbos. Y los verbos son lo que le dan vida al universo. Mack no acababa de digerir aquello. Aunque un rayo de luz parecía empezar a brillar en su cabeza. Y esto, ¿qué quiere decir exactamente? Sarayu parecía imperturbable ante su falta de comprensión. Para que algo pase de la muerte a la vida, debe introducirse algo viviente y el movimiento en la mezcla. Pasar de algo que es solo un sustantivo a algo dinámico e impredecible. Algo viviente y en tiempo presente. Es pasar de la ley a la gracia. ¿Puedo darte un par de ejemplos? Claro, sí, por favor, asintió Mack. Soy todo oídos. Sarayu parecía imperturbable ante la falta de comprensión de Mack. Para que algo pase de la muerte a la vida, debe introducirse algo viviente y el movimiento en la mezcla. Pasar de algo que es solo un sustantivo a algo dinámico e impredecible. A algo viviente y en tiempo presente. Es pasar de la ley a la gracia. ¿Puedo darte un par de ejemplos? Por favor, asintió Mack. Soy todo oídos. Jesús rió y Mack lo miró con severidad antes de volverse a Sarayu. Una débil sombra de una sonrisa cruzó el rostro de ella mientras reanudaba su razonamiento. Entonces, usemos tus dos palabras, responsabilidad y expectativas, para que tus palabras se conviertan en sustantivos. Primero, fueron mis palabras, sustantivos con movimiento y experiencia dentro de ellos. La posibilidad de responder y esperar. Mis palabras son vivas y dinámicas. Están llenas de vida y posibilidad. Las tuyas están muertas. Llenas de ley y temor y juicio. Por eso no encontrarás la palabra responsabilidad en las escrituras. ¡Ah, caray! Mack hizo una mueca, empezando a ver hacia dónde iba todo esto. Al parecer, nosotros la usamos mucho. La religión debe usar la ley para potenciarse y controlar a la gente que necesita para sobrevivir. Yo te doy la posibilidad de responder. Tu respuesta es estar en libertad de amar y servir en toda situación. Por lo tanto, cada momento es diferente, único y maravilloso. Dado que soy tu posibilidad de responder, tengo que estar presente en ti. Si simplemente te diera una responsabilidad, no tendría que estar en ti para nada. Esa sería entonces una tarea por ejecutar, una obligación por cumplir. Algo en lo cual fallar. ¡Ah, caray, caray! Dijo Mack de nuevo, sin mucho entusiasmo. Usemos el ejemplo de la amistad y cómo quitar el elemento de vida de un sustantivo puede alterar drásticamente una relación. Mack, si tú y yo somos amigos, en nuestra relación existe un esperar. Cuando nos vemos el uno al otro o estamos separados, esperamos estar juntos, reír y hablar. Este esperar no tiene una definición concreta. Está vivo y dinámico. Y todo lo que emerge de nuestro estar juntos es un don único que nadie más comparte. Pero, ¿qué sucede si yo cambio ese esperar por una expectativa, franca o velada? De pronto, la ley ha entrado en nuestra relación. De ti se espera ahora que actúes en una forma que cumpla mis expectativas. Nuestra amistad viva se deteriora rápidamente para convertirse en una cosa muerta con reglas y requisitos. Ya no es algo acerca de tú y yo, sino de lo que se supone que los amigos deben hacer, o de las responsabilidades de un buen amigo. O, señaló Mack, de las responsabilidades de un esposo, padre, empleado o lo que sea. Ya entendí. Yo preferiría vivir en el esperar. Como yo, dijo Sarayu, con una entonación meditativa. Pero, argumentó Mack, si no hubiera expectativas y responsabilidades, no se vendría abajo todo. Solo si tú eres del mundo, separado de mí y bajo la ley, las responsabilidades y expectativas son la base de la culpa, la vergüenza y el juicio. Y aportan el marco esencial que promueve el desempeño como la base de la identidad y el valor. Tú sabes bien cómo es no cumplir las expectativas de alguien. Claro que lo sé, masculló Mack. No es mi idea de un buen momento. ¿Estás diciendo que no tienes expectativas de mí? Papá habló ahora. Cariño, yo nunca he puesto una expectativa en ti ni en nadie más. La idea detrás de las expectativas requiere desconocer el futuro o resultado e intentar controlar la conducta para obtener el resultado deseado. Los seres humanos tratan de controlar la conducta en gran medida a través de expectativas. Yo te conozco y sé todo sobre ti. ¿Por qué habría de tener otra expectativa que no fuera lo que ya sé? Sería absurdo. Y además, como no tengo expectativas, nunca me defraudas. ¿Qué? ¿Nunca te he defraudado? Mack hacía todo lo posible por asimilarlo. Nunca. Afirmó papá enfático. Lo que tengo es un constante y viviente esperar en nuestra relación. Y te doy la posibilidad de responder a cualquier situación y cualquier circunstancia en la que te encuentres. En la medida en que recurres a expectativas y responsabilidades, no me conoces ni confías en mí. Y, añadió Jesús, en esa medida vivirás en el temor. Mack no estaba convencido. ¿Pero ustedes no quieren que pongamos prioridades? Ya saben, primero Dios, después lo que sea, seguido por lo que sea. El problema de vivir con prioridades, respondió Sarayu, es que todo se ve como una pirámide. Tú y yo, ya hablamos de eso. Si pones a Dios en la cima, ¿qué significa eso en realidad? ¿Y cuánto es suficiente? ¿Cuánto tiempo me das antes de que puedas seguir con el resto del día, la parte que te interesa mucho más? Papá interrumpió de nuevo. Ya ves, Mackenzie, yo no deseo una parte de ti y una parte de tu vida, inclusive si pudieras darme la mayor parte, lo cual no es el caso. No es eso lo que quiero. Lo quiero todo de ti y cada parte de ti y de tu día. Jesús retomó la palabra. Mack, no quiero ser el primero en una lista de valores. Quiero estar en el centro de todo. Cuando vivo en ti, juntos podemos vivir todo lo que te ocurre. Más que en la punta de una pirámide, quiero estar en el centro de un móvil, donde todo en tu vida, tus amigos, familia, ocupación, pensamientos, actividades, se relacione conmigo, pero se mueva con el viento, dentro y fuera, y a un lado y al otro, en una increíble danza del ser. Y yo, concluyó Sarayu, soy el viento. Sonrió e hizo una reverencia. Hubo silencio mientras Mack se reponía. Se había tomado de la orilla de la mesa con ambas manos, como prendiéndose de algo tangible de cara a tal embate de ideas e imágenes. Bueno, basta ya, declaró papá, parándose de su silla. Es hora de un poco de diversión. Vayan todos mientras yo guardo estas cosas para que no se echen a perder. Me encargaré de los platos después. ¿Y el rezo? Preguntó Mack. Nada es un ritual, Mack, contestó papá, recogiendo algunos platos. Así que esta noche haremos otra cosa. Te va a gustar. Mientras Mack se ponía de pie y se volvía para seguir a Jesús por la puerta trasera, sintió una mano en su hombro y volteó. Sarayu estaba a su lado, atenta, mirándolo. Mack, si me lo permites, me gustaría darte un regalo esta tarde. ¿Puedo tocar tus ojos y sanarlos solo por esta noche? Mack se sorprendió. Veo bien, ¿no es así? En realidad, dijo Sarayu, como disculpándose, ves muy poco. Aunque como humano veas muy bien. Pero solo por esta noche me gustaría que vieras un poco de lo que nosotros vemos. ¿Me permites? Entonces, con todo gusto, por favor, toca mis ojos y más, si quieres. Mientras ella tendía las manos hacia él, Mack cerró los ojos y se inclinó. El tacto de ella fue como hielo. Inesperado y vivificante. Un delicioso estremecimiento lo recorrió y él levantó las manos para fijarlas de ella en su cara. Pero no había nadie. Así que abrió los ojos. Lentamente. Cuando Mack abrió los ojos, tuvo que protegerlos de inmediato contra una luz cegadora que lo arrolló. Entonces, oyó algo. Te será muy difícil mirarme directamente, dijo la voz de Sarayu. O a papá. Pero conforme tu mente se acostumbra a los cambios, te será más fácil. Estaba donde había cerrado los ojos, pero la cabaña había desaparecido. Lo mismo que el muelle y el taller. Se hallaba afuera, posado en la cima de una pequeña colina bajo un brillante cielo nocturno sin luna. Vio que las estrellas se movían, no deprisa, sino suavemente y con precisión, como si grandes directores celestiales coordinaran los movimientos. De vez en cuando, en el momento justo, lluvias de cometas y meteoros atravesaban de una manera tumultuosa las filas de las estrellas. Además, añadiendo variación a la danza desenvuelta. Mack vio entonces que algunas estrellas crecían y cambiaban de color, como si se convirtieran en novas o enanas blancas. Era como si el tiempo mismo se hubiese vuelto dinámico y volátil, contribuyendo así a esa aparentemente caótica, pero meticulosamente manejada exhibición celestial. Se volvió hacia Sarayu, que seguía de pie a su lado. Aunque todavía le era poco fácil mirarla directamente, pudo distinguir simetría y colores incrustados en dibujos, como si diminutos diamantes, rubíes, zafiros y gemas de todos colores se hubieran cosido a una prenda de luz que se movía primero en oleadas y luego se dispersaba en partículas. —¡Todo es increíblemente bello! —murmuró Mack, rodeado como estaba por aquella vista sagrada y majestuosa. —¡Es cierto! —dijo la voz de Sarayu desde la luz. —Ahora, Mackenzie, mira a tu alrededor. Lo hizo y resolló, incluso en la oscuridad de la noche. Todo poseía claridad y resplandecía con halos de luz en varios tonos y matices. El bosque mismo ardía de luz y color, pero cada árbol era nítidamente visible, cada rama, cada hoja. Aves y murciélagos creaban una estela de fuego colorido mientras volaban o se perseguían. Incluso, pudo ver a la distancia la presencia de un ejército de la creación. Venados, osos, carneros, monteses y magníficos alces cerca del límite del bosque. Nutres y castores en el lago, cada cual reluciente en sus propios colores y esplendor. Innumerables criaturas pequeñas retosaban y volaban por todas partes. ¡Viva cada una en su propia gloria! En un torrente de llamas rojizas, durazno y grosella, una águila pescadora se arrojó a la superficie del lago, pero se elevó en el último instante para sobrenadar su superficie. Chispas de sus alas cayendo como nieve a las aguas al pasar. Detrás de ella, una inmensa trucha de los lagos, ataviada de arcoíris, quebró la superficie como para provocar al pasajero cazador y cayó después en medio de un derroche de colores. Max se sentía sobrenatural, como si pudiera estar presente dondequiera que mirara. Dos ocesnos que jugaban entre las patas de su madre llamaron su atención, despidiendo ocres, mentas y avellanas mientras rodeaban y reían en su lengua nativa. Desde donde estaba, sintió que podía tender la mano y tocarlos, y sin pensarlo estiró el brazo. Lo retrajo, sorprendido, al ver que también él brillaba. Miró sus manos, maravillosamente trabajadas y claramente visibles en los cascadeantes colores de la luz que parecían envolverlas. Examinó el resto de su cuerpo para descubrir que la luz y el color lo invadían por doquier. Un ropaje de pureza que le concediera tanto libertad como propiedad. Se percató también de que no sentía dolor, ni siquiera en sus articulaciones. De hecho, nunca se había sentido tan bien, tan sano. Su cabeza estaba despejada y él aspiraba profundamente los perfumes y aromas de la noche y de las durmientes flores en el jardín, muchas de las cuales habían empezado a despertar a esta celebración. Delirante y deliciosa alegría manó de él. Y Mack saltó, flotando despacio en el aire, para regresar suavemente al suelo. Tan similar, pensó, a volar en sueños. Entonces vio las luces. Puntos móviles que emergían del bosque, convergían en el prado bajo el que es Sarayú y él se encontraban. Las vio elevarse, luego, en las montañas circundantes, apareciendo y desapareciendo mientras se abrían paso hacia ellas, ocultándose en caminos y veredas. Un ejército de niños irrumpió en el prado. No había velas. Ellos mismos eran luces. Y en su propia irradiación, cada cual llevaba prendas distintas que Mack imaginó que representaban a cada tribu y lengua. Solo pudo identificar unas cuantas, pero eso no importaba. Eran los hijos de la tierra, los hijos de papá. Llegaron con serena dignidad y gracia. Rostros llenos de paz y contento. Jóvenes llevando de la mano a jóvenes más jóvenes aún. Por un momento, Mack se preguntó si Missy estaría ahí. Y, aunque la buscó un minuto, se dio por vencido. Se persuadió de que, si estuviera ahí y quisiera correr hasta él, lo haría. Los niños habían formado para entonces un enorme círculo en el prado, dejando abierto un camino desde cerca, de donde Mack estaba hasta el centro. Pequeños estallidos de fuego y luz. Como un estadio de focos que se encendieran apenas. Hacían ignición cuando los niños reían o murmuraban. Aunque Mack no tenía idea de lo que ocurría, ellos obviamente sí. Y la expectación era casi excesiva para ellos. Emergiendo del claro a sus espaldas y formando un círculo de luces más altas. Estaban aquellos que Mack presumió, adultos como él, coloridamente brillantes. Y, sin embargo, suavizados. De repente, llamó la atención de Mack un movimiento inusual. Mack, parecía que uno de los seres de luz en el círculo exterior tenía un problema. Relámpagos y lanzas de violeta y marfil hicieron breve arco en la noche, en su dirección. Mientras se retiraban, fueron reemplazados por hermosas orquídeas. Sarayú rió para sí. ¿Qué sucede? murmuró Mack. Hay un hombre ahí, con cierta dificultad para controlar lo que siente. Cuando Mack abrió los ojos, tuvo que protegerlos de inmediato contra una luz cegadora que lo arrolló. Entonces, oyó algo. Te será muy difícil mirarme directamente, dijo la voz de Sarayú. O a papá. Pero conforme tu mente se acostumbra a los cambios, te será más fácil. Estaba donde había cerrado los ojos, pero la cabaña había desaparecido. Lo mismo que el muelle y el taller. Se hallaba afuera, posado en la cima de una pequeña colina bajo un brillante cielo nocturno sin luna. Vio que las estrellas se movían, no deprisa, sino suavemente y con precisión, como si grandes directores celestiales coordinaran los movimientos. De vez en cuando, en el momento justo, lluvias de cometas y meteoros atravesaban de una manera tumultuosa las filas de las estrellas, añadiendo variación a la danza desenvuelta. Mack vio entonces que algunas estrellas crecían y cambiaban de color, como si se convirtieran en novas o enanas blancas. Era como si el tiempo mismo se hubiese vuelto dinámico y volátil, contribuyendo así a esa aparentemente caótica, pero meticulosamente manejada exhibición celestial. Se volvió hacia Sarayú, que seguía de pie a su lado. Aunque todavía le era poco fácil mirarla directamente, pudo distinguir simetría y colores incrustados en dibujos, como si diminutos diamantes, rubíes, zafiros y gemas de todos colores se hubieran cosido a una prenda de luz que se movía primero en oleadas y luego se dispersaba en partículas. —Todo es increíblemente bello, murmuró Mack, rodeado como estaba por aquella vista sagrada y majestuosa. —¡Es cierto! —dijo la voz de Sarayú desde la luz. —Ahora, Mackenzie, mira a tu alrededor. Lo hizo y resolló, incluso en la oscuridad de la noche. Todo poseía claridad y resplandecía con halos de luz en varios tonos y matices. El bosque mismo ardía de luz y color, pero cada árbol era nítidamente visible, cada rama, cada hoja. Aves y murciélagos creaban una estela de fuego colorido mientras volaban o se perseguían. Incluso, pudo ver a la distancia la presencia de un ejército de la creación. Venados, osos, carneros, monteses y magníficos alces cerca del límite del bosque. Nutres y castores en el lago, cada cual reluciente en sus propios colores y esplendor. Innumerables criaturas pequeñas retosaban y volaban por todas partes. ¡Viva cada una en su propia gloria! En un torrente de llamas rojizas, durazno y grosella, una águila pescadora se arrojó a la superficie del lago, pero se elevó en el último instante para sobrenadar su superficie. Chispas de sus alas cayendo como nieve a las aguas al pasar. Detrás de ella, una inmensa trucha de los lagos, ataviada de arcoíris, quebró la superficie como para provocar al pasajero cazador y cayó después en medio de un derroche de colores. Max se sentía sobrenatural, como si pudiera estar presente dondequiera que mirara. Dos ocesnos que jugaban entre las patas de su madre llamaron su atención, despidiendo ocres, mentas y avellanas mientras rodeaban y reían en su lengua nativa. Desde donde estaba, sintió que podía tender la mano y tocarlos, y sin pensarlo estiró el brazo. Lo retrajo, sorprendido, al ver que también él brillaba. Miró sus manos, maravillosamente trabajadas y claramente visibles en los cascadeantes colores de la luz que parecían envolverlas. Examinó el resto de su cuerpo para descubrir que la luz y el color lo invadían por doquier. Un ropaje de pureza que le concediera tanto libertad como propiedad. Se percató también de que no sentía dolor, ni siquiera en sus articulaciones. De hecho, nunca se había sentido tan bien, tan sano. Su cabeza estaba despejada y él aspiraba profundamente los perfumes y aromas de la noche y de las durmientes flores en el jardín, muchas de las cuales habían empezado a despertar a esta celebración. Delirante y deliciosa alegría manó de él. Y Max saltó, flotando despacio en el aire para regresar suavemente al suelo. Tan similar, pensó, a volar en sueños. Entonces vio las luces. Puntos móviles que emergían del bosque y convergían en el prado bajo el que es Sarayú y él se encontraban. Las vio elevarse, luego en las montañas circundantes, apareciendo y desapareciendo mientras se abrían paso hacia ellas, ocultándose en caminos y veredas. Un ejército de niños irrumpió en el prado. No había velas. Ellos mismos eran luces y en su propia irradiación, cada cual llevaba prendas distintas que Max imaginó que representaban a cada tribu y lengua. Sólo pudo identificar unas cuantas, pero eso no importaba. Eran los hijos de la tierra, los hijos de papá. Llegaron con serena dignidad y gracia, rostros llenos de paz y contento. Jóvenes llevando de la mano a jóvenes más jóvenes aún. Por un momento, Max se preguntó si Missy estaría ahí y, aunque la buscó un minuto, se dio por vencido. Se persuadió de que, si estuviera ahí y quisiera correr hasta él, lo haría. Los niños habían formado para entonces un enorme círculo en el prado, dejando abierto un camino desde cerca de donde Max estaba hasta el centro. Pequeños estallidos de fuego y luz, como un estadio de focos que se encendieran apenas, hacían ignición cuando los niños reían o murmuraban. Aunque Max no tenía idea de lo que ocurría, ellos obviamente sí y la expectación era casi excesiva para ellos. Emergiendo del claro a sus espaldas y formando un círculo de luces más altas, estaban aquellos que Max presumió, adultos como él, coloridamente brillantes y, sin embargo, suavizados. De repente, llamó la atención de Max un movimiento inusual. parecía que uno de los seres de luz en el círculo exterior tenía un problema. Relámpagos y lanzas de violeta y marfil hicieron breve arco en la noche en su dirección. Mientras se retiraban, fueron reemplazados por hermosas orquídeas. Sarayú rió para sí. ¿Qué sucede? murmuró Max. Hay un hombre ahí, con cierta dificultad para controlar lo que siente. En medio del aullido del viento y las llamas, Max tomó el rostro de su padre entre sus manos, obligándolo a mirarlo a la cara para que pudiera pronunciar las palabras que siempre había querido decir. Papá, perdóname. Papá, te amo. La luz de sus palabras pareció expulsar la oscuridad de los colores de su padre, volviéndolos rojo sangre. Intercambiaron sollozadas palabras de confesión y perdón, mientras un amor más grande que el de los dos los curaba. Por fin podían estar juntos, un padre abrazando a su hijo como nunca lo había creído posible. Max percibió entonces el crecer de una canción que los inundó a ambos al penetrar el lugar sagrado donde estaba con su padre. Con los brazos en torno a cada cual, escucharon, incapaces de hablar entre sus lágrimas, una canción de reconciliación que iluminó el cielo nocturno. Una arqueada fuente de brillantes colores se originó entre todos los niños, especialmente entre quienes más habían sufrido, y se extendió después como trasladada de uno a otro por el viento hasta que el campo entero se llenó de canto y luz. Max supo de alguna manera que ese no era momento para hablar y que su momento con su padre pasaría pronto. Sintió que, por algún misterio, eso era suficiente para su papá tanto como para él. En cuanto a Max, la nueva ligereza que sintió era eufórica. Tras besar a su padre en los labios, se volvió y se abrió camino de nuevo hasta la pequeña colina donde Sarayú lo esperaba. Mientras pasaba por las filas de niños, sintió que sus manos y colores lo abrazaban rápidamente y se retiraban. Por alguna razón, él ya era conocido y amado ahí. Cuando llegó hasta Sarayú, ella también lo abrazó y él sencillamente se lo permitió mientras seguía llorando. Cuando recuperó cierta coherencia, se volvió para mirar el prado, el lago y el cielo nocturno. Se hizo un silencio. La expectación era palpable. De pronto a la derecha de ellos y de entre la oscuridad emergió Jesús y el pandemonium estalló. Llevaba puesto un sencillo y brillante manto blanco y en su cabeza una sobria corona de oro. Pero era en todos los sentidos el rey del universo. Recorrió el camino frente a él hasta el centro. El centro de toda la creación. El hombre que es Dios y el Dios que es hombre. Luz y color danzaban y tejían un tapiz de amor por él a su paso. Algunos exclamaban palabras de amor mientras que otros simplemente se erguían con las manos levantadas. Muchos de aquellos cuyos colores eran los más ricos y profundos estaban tendidos boca abajo. Todo lo que tenía aliento entonaba una canción de interminable amor y gratitud. Esa noche el universo era lo que debía ser. Cuando Jesús llegó al centro hizo una pausa para mirar a su alrededor. Su vista se detuvo en Mac de pie en la pequeña colina en la orilla exterior y oyó a Jesús murmurar en su oído. Mac Soy especialmente afecto a ti. Definitivamente Mac no pudo más y cayó al suelo disolviéndose en un baño de lágrimas y dicha. No podía moverse atrapado como estaba en el abrazo de amor y ternura de Jesús. Luego oyó a Jesús decir con claridad y fuerza pero también con gentileza y generosidad. Acérquense. Y ellos lo hicieron los niños primero y luego los adultos uno por uno tanto tiempo como fuera necesario para reír y abrazar y cantar con Jesús. El tiempo parecía haberse detenido por completo mientras la danza y exhibición celestial continuaba y cada cual se retiró después hasta no quedar ninguno excepto los ardientes centinelas azules y los animales. Jesús caminó incluso entre estos llamando a cada uno por su nombre hasta que ellos y sus crías se volvieron para dirigirse a sus guaridas y nidos y camas de paja. Mac permanecía inmóvil tratando de asimilar esta experiencia más allá de su comprensión. Yo no tenía idea murmuró sacudiendo la cabeza y mirando a la distancia increíble Sarayu rió una lluvia de colores solo imagina Mac si yo hubiera tocado no solo tus ojos sino también tu lengua y tu nariz y tus oídos. al final se quedaron solos otra vez el bullicioso persistente chillido de una colorida ave llamada somormujo resonó en el lago pareció señalar el fin de la celebración y los centinelas se desvanecieron al unísono el único ruido que subsistía era el de un coro de grillos y ranas que reanudaban sus cantos de adoración desde la orilla del agua y prados circundantes sin decir palabra los tres se volvieron y enfilaron hacia la cabaña nuevamente visible para Mac como una cortina que hubiera sido corrida ante sus ojos de pronto él se quedó ciego otra vez su visión había vuelto a la normalidad sintió una pérdida y añoranza e incluso un poco de tristeza hasta que Jesús llegó a su lado y tocó su mano apretándola para que Mac supiera que todo era como debía ser parecía que apenas acabara de caer en un profundo reposo sin sueño cuando Mac sintió una mano que lo despertaba sacudidas Mac levántate es hora de irnos la voz era conocida pero más grave como si ella misma acabara de levantarse ¿eh? se quejó él ¿qué horas son? farfulló como si tratara de saber dónde estaba y qué hacía es hora de irnos regresó el murmullo Mac levántate es hora de irnos la voz era conocida pero más grave como si ella misma acabara de levantarse ¿eh? se quejó él ¿qué horas son? farfulló como si tratara de saber dónde estaba y qué hacía es hora de irnos regresó el murmullo aunque pensó que eso no respondía a su pregunta se levantó de la cama rezongando y tentaleando hasta que encontró el apagador y encendió la luz cegado tras la densa oscuridad pasó otro momento antes de que Mac pudiera abrir un ojo y mirar de reojo a su temprano visitante el hombre que estaba junto a él se parecía un poco a papá digno de edad mayor delgado y más alto que Mac tenía una cabellera plateada recogida en una cola de caballo que hacía juego con un bigote y barba de candados salpicados de gris una camisa a cuadros y arremangada jeans y botas de excursionista completaban el atuendo de alguien listo para emprender la marcha ¿papá? preguntó Mac sí hijo Mac sacudió la cabeza ¿sigues confundiéndome verdad? siempre dijo él con una sonrisa cálida y luego contestó la pregunta sucesiva de Mac antes de que fuera formulada esta mañana vas a necesitar un padre anda vámonos tengo todo lo que necesitas en la silla y la mesa junto a tu cama te veré en la cocina donde podrás comer algo antes de que partamos Mac asintió con la cabeza no se molestó en preguntar a dónde irían si papá hubiera querido que lo supiera se lo habría dicho se puso a toda prisa prendas que le quedaron a la perfección semejantes a las que papá llevaba y se puso un par de botas de excursionista luego de una rápida escala en el baño para reanimarse entró a la cocina Jesús y papá estaban junto al tablero y se veían mucho más descansados de lo que Mac se sentía estaba a punto de hablar cuando entró Sarayú por la puerta trasera con un gran paquete enrollado parecía una bolsa de dormir alargada apretadamente amarrada con una cuerda prendida a cada extremo para cargarse con facilidad se lo dio a Mac quien percibió de inmediato la maravillosa mezcla de fragancias que salían delatado era una combinación de hierbas y flores aromáticas que creyó reconocer olía a canela y menta junto con sales y frutas este es un regalo para después papá te enseñará a usarlo ella sonrió y lo abrazó o esa fue la única manera en que él podía describirlo siempre era muy poco fácil saber con ella llévalo tú añadió papá la recogiste ayer con Sarayú mi regalo esperará aquí hasta que regreses Jesús sonrió y también abrazó a Mac solo que con él si lo sintió como un abrazo los dos salieron por la puerta trasera y Mac se quedó solo con papá quien revolvía un par de huevos y freía dos tiras de tocino papá preguntó Mac sorprendido de lo fácil que era ahora llamarlo así tú no vas a comer nada nada es un ritual Macense tú necesitas esto yo no sonrió y no lo devores tenemos mucho tiempo y comer demasiado rápido no es bueno para tu digestión Mac comió despacio y en relativo silencio disfrutando simplemente de la presencia de papá en cierto momento Jesús asomó la cabeza al comedor para informar a papá que había dejado afuera las herramientas que necesitaban justo junto a la puerta papá le dio las gracias a Jesús quien lo besó en los labios y salió por la puerta trasera Mac ayudaba a lavar los trastes cuando preguntó lo quieres mucho verdad a Jesús quiero decir sea a quien te refieres contestó papá riendo hizo una pausa mientras lavaba el sartén sí lo quiero con todo mi corazón supongo que hay algo muy especial en un hijo único papá le guiñó el ojo a Mac y continuó esto es parte de la singularidad con que lo conozco terminaron de lavar los trastes y Mac siguió a papá afuera rompía el alba sobre las cimas de las montañas y los colores de la aurora empezaban a identificarse contra el gris cenizo de la noche en fuga Mac tomó el regalo de Sarayú y se lo colgó al hombro papá le dio un pequeño zapapico que estaba junto a la puerta y se echó una mochila a la espalda tomó una pala con una mano y un bastón con la otra sin decir palabra atravesó el jardín y el huerto en dirección al lado derecho del lago cuando llegaron al nacimiento de la vereda había luz suficiente para avanzar con facilidad papá se detuvo ahí y señaló con su bastón un árbol justo a un lado del camino Mac pudo distinguir apenas que alguien había marcado el árbol con un pequeño arco rojo eso no significaba nada para Mac y papá no ofreció ninguna explicación en cambio se volvió y echó a andar a paso moderado el regalo de Sarayú era relativamente ligero para su tamaño y Mac usaba el zapapico como bastón el camino los llevó a través de un arroyo y hasta lo hondo del bosque Mac agradeció que sus botas fueran a prueba de agua cuando un mal paso le hizo resbalar en una roca y sumergirse en el agua hasta los tobillos oía a papá canturrear algo mientras caminaba pero no reconoció la melodía mientras avanzaban Mac pensaba en el sinfín de cosas que había experimentado en los dos días previos las conversaciones con cada uno de los tres juntos y por separado al rato con Sofía el rezo en el que había participado la contemplación del cielo estrellado con Jesús el camino sobre el lago y luego la celebración de la noche anterior para rematarlo todo incluida la reconciliación con su padre demasiada sanación con tan pocas palabras no era fácil asimilar todo eso al reflexionar en todo aquello y considerar lo que había aprendido Mac se dio cuenta de cuántas preguntas tenía aún quizá tendría la oportunidad de hacer algunas pero sintió que ese no era el momento solo sabía que nunca volvería a ser el mismo y se preguntó qué significarían esos cambios para Nan y para él y para los chicos en especial Kate pero había algo que de todas maneras quería preguntar y que seguía inquietándolo mientras caminaban finalmente rompió el silencio ¿papá? ¿sí hijo? Sofía me ayudó a comprender mucho sobre Missy ayer y en verdad me sirvió hablar con papá quiero decir hablar contigo también Mac se sentía confundido pero papá hizo un alto y sonrió como si comprendiera así que Mac continuó es extraño que también necesite hablar de esto contigo quiero decir tú eres más un padre padre ¿me explico? sí comprendo Mac en sí estamos cerrando el círculo perdonar ayer a tu propio padre fue una parte significativa para que pudieras conocerme como padre hoy no tienes por qué explicar nada más por alguna razón Mac supo que se acercaban al fin de un largo viaje y que papá hacía un esfuerzo para ayudarlo a dar los últimos pasos Mac levántate es hora de irnos la voz era conocida pero más grave como si ella misma acabara de levantarse ¿eh? se quejó él ¿qué horas son? farfulló como si tratara de saber dónde estaba y qué hacía es hora de irnos regresó el murmullo aunque pensó que eso no respondía a su pregunta se levantó de la cama rezongando y tentaleando hasta que encontró el apagador y encendió la luz cegado tras la densa oscuridad pasó otro momento antes de que Mac pudiera abrir un ojo y mirar de reojo a su temprano visitante el hombre que estaba junto a él se parecía un poco a papá digno de edad mayor delgado y más alto que Mac tenía una cabellera plateada recogida en una cola de caballo que hacía juego con un bigote y barba de candado salpicados de gris una camisa a cuadros y arremangada jeans y botas de excursionista completaban el atuendo de alguien listo para emprender la marcha papá preguntó Mac si hijo Mac sacudió la cabeza sigues confundiéndome verdad siempre dijo él con una sonrisa cálida y luego contestó la pregunta sucesiva de Mac antes de que fuera formulada esta mañana vas a necesitar un padre anda vámonos tengo todo lo que necesitas en la silla y la mesa junto a tu cama te veré en la cocina donde podrás comer algo antes de que partamos Mac asintió con la cabeza no se molestó en preguntar a dónde irían si papá hubiera querido que lo supiera se lo habría dicho se puso a toda prisa prendas que le quedaron a la perfección semejantes a las que papá llevaba y se puso un par de botas de excursionista luego de una rápida escala en el baño para reanimarse entró a la cocina Jesús y papá estaban junto al tablero y se veían mucho más descansados de lo que Mac se sentía estaba a punto de hablar cuando entró Sarayú por la puerta trasera con un gran paquete enrollado parecía una bolsa de dormir alargada apretadamente amarrada con una cuerda prendida a cada extremo para cargarse con facilidad se lo dio a Mac quien percibió de inmediato la maravillosa mezcla de fragancias que salían del atado era una combinación de hierbas y flores aromáticas que creyó reconocer olía a canela y menta junto con sales y frutas este es un regalo para después papá te enseñará a usarlo ella sonrió y lo abrazó o esa fue la única manera en que él podía describirlo siempre era muy poco fácil saber con ella llévalo tú añadió papá las recogiste ayer con Sarayú mi regalo esperará aquí hasta que regreses Jesús sonrió y también abrazó a Mac solo que con él sí lo sintió como un abrazo los dos salieron por la puerta trasera y Mac se quedó solo con papá quien revolvía un par de huevos y freía dos tiras de tocino papá preguntó Mac sorprendido de lo fácil que era ahora llamarlo así tú no vas a comer nada nada es un ritual Mackenzie tú necesitas esto yo no sonrió y no lo devores tenemos mucho tiempo y comer demasiado rápido no es bueno para tu digestión Mac comió despacio y en relativo silencio disfrutando simplemente de la presencia de papá en cierto momento Jesús asomó la cabeza al comedor para informar a papá que había dejado afuera las herramientas que necesitaban justo junto a la puerta papá le dio las gracias a Jesús quien lo besó en los labios y salió por la puerta trasera Mac ayudaba a lavar por los trastes cuando preguntó lo quieres mucho verdad a Jesús quiero decir sé a quien te refieres contestó papá riendo hizo una pausa mientras lavaba el sartén sí lo quiero con todo mi corazón supongo que hay algo muy especial en un hijo único papá le guiñó el ojo a Mac y continuó esto es parte de la singularidad con que lo conozco terminaron de lavar los trastes y Mac siguió a papá afuera rompía el alba sobre las cimas de las montañas y los colores de la aurora empezaban a identificarse contra el gris cenizo de la noche en fuga Mac tomó el regalo de Sarayú y se lo colgó al hombro papá le dio un pequeño zapapico que estaba junto a la puerta y se echó una mochila a la espalda tomó una pala con una mano y un bastón con la otra sin decir palabra atravesó el jardín y el huerto en dirección al lado derecho del lago cuando llegaron al nacimiento de la vereda había luz suficiente para avanzar con facilidad papá se detuvo ahí y señaló con su bastón un árbol justo a un lado del camino Mac pudo distinguir apenas que alguien había marcado el árbol con un pequeño arco rojo eso no significaba nada para Mac y papá no ofreció ninguna explicación en cambio se volvió y echó a andar a paso moderado el regalo de Sarayú era relativamente ligero para su tamaño y Mac usaba el zapapico como bastón el camino los llevó a través de un arroyo y hasta lo hondo del bosque Mac agradeció que sus botas fueran a prueba de agua cuando un mal paso le hizo resbalar en una roca y sumergirse en el agua hasta los tobillos oía a papá canturrear algo mientras caminaba pero no reconoció la melodía mientras avanzaban Mac pensaba en el sinfín de cosas que había experimentado en los dos días previos las conversaciones con cada uno de los tres juntos y por separado al rato con Sofía el rezo en el que había participado la contemplación del cielo estrellado con Jesús el camino sobre el lago y luego la celebración de la noche anterior para rematarlo todo incluida la reconciliación con su padre demasiada sanación con tan pocas palabras no era fácil asimilar todo eso al reflexionar en todo aquello y considerar lo que había aprendido Mac se dio cuenta de cuántas preguntas tenía aún quizá tendría la oportunidad de hacer algunas pero sintió que ese no era el momento solo sabía que nunca volvería a ser el mismo y se preguntó qué significarían esos cambios para Nan y para él y para los chicos en especial Kate pero había algo que de todas maneras quería preguntar y que seguía inquietándolo mientras caminaban finalmente rompió el silencio ¿papá? ¿sí hijo? Sofía me ayudó a comprender mucho sobre Missy ayer y en verdad me sirvió hablar con papá quiero decir hablar contigo también Mac se sentía confundido pero papá hizo un alto y sonrió como si comprendiera así que Mac continuó es extraño que también necesita hablar de esto contigo quiero decir tú eres más un padre padre ¿me explico? sí comprendo Mackenzie estamos cerrando el círculo perdonar ayer a tu propio padre fue una parte significativa para que pudieras conocerme como padre hoy no tienes por qué explicar nada más por alguna razón Mac supo que se acercaban al fin de un largo viaje y que papá hacía un esfuerzo para ayudarlo a dar los últimos pasos ¿papá? sí hijo Sofía me ayudó a comprender mucho sobre Missy ayer y en verdad me sirvió hablar con papá quiero decir hablar contigo también es extraño que también necesite hablar de esto contigo quiero decir tú eres más un padre padre me explicó comprendo Mac estamos cerrando el círculo perdonar ayer a tu papá fue una parte significativa para que pudieras conocerme como padre hoy no tienes por qué explicar nada más por alguna razón Mack supo que se acercaban al fin de un largo viaje y que papá hacía un esfuerzo para ayudarlo a dar los últimos pasos no se puede crear libertad sin un costo como tú sabes papá bajó la vista las cicatrices visible e indeleblemente escritas en sus muñecas supe que mi creación se revelaría elegiría la independencia y la muerte y supe que esto me costaría abrir un camino de reconciliación su independencia ha desatado lo que a ustedes les parece un mundo de caos arbitrario y alarmante yo habría podido impedir lo que le sucedió a Missy la respuesta es sí Mack volteó a ver a papá con ojos que hacían la pregunta que él no necesitaba formular papá continuó primero no habiendo creado en absoluto todas estas cuestiones serían solo palabrería y segundo habría podido tomar la decisión de interferir activamente en su circunstancia pero lo primero nunca estuvo en consideración y lo segundo no era una opción para efectos que quizá no puedas comprender ahora en este momento lo único que puedo darte como respuesta es mi amor y bondad y mi relación contigo no me propuse la muerte de Missy pero eso no significa que no pueda usarla para bien Mack agitó la cabeza entristecido tienes razón no lo entiendo muy bien creo ver un atisbo durante un segundo luego toda la añoranza y pérdida que siento parece aumentar y decirme que lo que creí ver simplemente no podía ser cierto pero confío en ti de pronto este fue como un nuevo pensamiento maravilloso y sorpresivo papá confío en ti papá le sonrió a su vez lo sé hijo lo sé dicho esto se volteó echó a andar y Mack lo siguió el corazón un poco más ligero y sosegado pronto pronto iniciaron una escalada relativamente fácil y el paso se aflojó papá hacía pausas ocasionales y daba un ligero golpe a una roca o un árbol de gran tamaño a un lado del camino indicando cada vez la presencia del pequeño arco rojo antes de que Mack pudiera hacer la pregunta obvia papá se volvía y reanudaba la marcha llegó un momento en que los árboles empezaron a hacerse más ralos y Mack vislumbró campos de pizarra donde deslaves habían arrancado secciones del bosque antes de que se hubiera abierto la vereda se detuvieron una vez para hacer un breve receso y Mack tomó un poco del agua fresca que papá había vertido en cantimploras poco después de su pausa el camino se volvió más escarpado y el paso se retardó aún más Mack calculó que llevaban casi dos horas de camino cuando cruzaron el límite de la vegetación arbórea podía ver el camino perfilado contra la ladera frente a ellos pero primero tendrían que atravesar un enorme campo rocoso papá se detuvo de nuevo y bajó su mochila para buscar agua ya casi llegamos hijo aseguró dándole a Mack la cantimplora ya inquirió Mack mirando otra vez el solitario y desolado campo rocoso tendido ante ellos sí ya casi llegamos fue todo lo que dijo papá y Mack no supo si quería preguntar a dónde exactamente estaban por llegar papá eligió una pequeña roca cerca del camino y poniendo junto a ella su mochila y su pala se sentó parecía preocupado quiero enseñarte algo que va a ser muy doloroso para ti está bien el estómago empezó a revolverse le a Mack mientras bajaba a su zapapico y acomodaba el regalo de Sarayú en su regazo y se sentaba los aromas acentuados por el sol de la mañana llenaron de belleza sus sentidos y le transmitieron cierta dosis de paz ¿qué es? para ayudarte a verlo quiero quitar una cosa más que ensombrece tu corazón Mack supo de inmediato qué era y desviando la mirada de papá empezó a perforar un agujero con los ojos en el suelo entre sus pies papá habló amable y tranquilizadoramente hijo no se trata de avergonzarte yo no humillo culpo ni condeno estas cosas no producen una pizca de integridad ni rectitud y por eso fueron clavadas con Jesús en la cruz aguardó para permitir que este pensamiento penetrara y eliminara parte de la sensación de vergüenza de Mack antes de continuar hoy estamos en un sendero de sanación para cerrar esta parte de tu viaje no solo para ti sino para otros también hoy lanzaremos al lago una piedra enorme y las ondas resultantes llegarán a lugares que no esperarías ya sabes que quiero ¿verdad? me temo que sí masculló Mack sintiendo avanzar sus emociones mientras se desbordaban desde un recinto cerrado en su corazón hijo debes hablar de eso decirlo esta vez no hubo contención mientras tibias lágrimas se derramaban por su rostro y entre sollozos Mack clamó papá ¿cómo cómo podría perdonar alguna vez a ese desgraciado que mató a mi pequeña Missy si estuviera aquí hoy no sé lo que haría sé que esto no está bien pero quiero lastimarlo como él me lastimó a mí ¿entiendes? si no puedo obtener justicia entonces quiero venganza papá permitió simplemente que ese torrente saliera de Mack y esperó a que pasara la ola Mack debes perdonar a ese hombre para entregármelo y permitirme redimirlo ¿redimirlo? Mack volvió a sentir el fuego de la ira y el dolor no quiero que lo redimas quiero que lo lastimes quiero que lo castigues quiero que lo hundas en el infierno papá ¿cómo podría perdonar alguna vez a ese desgraciado que mató a mi pequeña Missy? si estuviera aquí hoy no sé qué haría sé que esto no está bien pero quiero lastimarlo como él me lastimó a mí si no puedo obtener justicia entonces quiero venganza papá permitió simplemente que este torrente saliera de Mack y esperó a que pasara la ola Mack debes perdonar a ese hombre para entregármelo y permitirme redimirlo ¿redimirlo? Mack volvió a sentir el fuego de la ira y el dolor no quiero que lo redimas quiero que lo lastimes lo castigues lo hundas en el infierno su voz se apagó papá esperó con paciencia a que esas emociones se apaciguaran estoy obsesionado papá simplemente no puedo olvidar lo que hizo o ¿acaso puedo? dime tú ¿puedo? imploró Mack perdonar perdonar no es olvidar Mack es soltar la garganta del otro creí que tú olvidabas nuestros pecados Mack soy Dios no olvido nada lo sé todo así que olvidar es para mí decidir limitarme hijo la voz de papá se hizo suave y Mack volteó para verlo directamente a los ojos de color café oscuro gracias a Jesús ya no hay ley que me exija recordar tus pecados desaparecen para ti y para mí y no interfieren en nuestra relación pero este hombre él también es mi hijo Mack quiero redimirlo entonces ¿qué? ¿lo perdono y asunto arreglado y nos hacemos amigos? preguntó Mack tú no tienes una relación con ese hombre al menos no todavía el perdón no establece relación en Jesús he perdonado a todos los seres humanos de sus pecados contra mí pero solo algunos eligen la relación Mackenzie ¿no ves que el perdón es un poder increíble? un poder que ustedes comparten con otros un poder que Jesús da a todos aquellos en quienes habita para que la reconciliación pueda prosperar cuando Jesús perdonó a quienes lo clavaron en la cruz ellos dejaron de estar en deuda con él y conmigo en mi relación con estos hombres nunca sacaré a relucir lo que hicieron ni los avergonzaré ni los fastidiaré no de verdad no creo poder hacerlo murmuró Mack quiero que lo hagas el perdón va primero para ti el que perdona repuso papá para liberarte de algo que te comerá vivo que destruirá tu alegría y tu capacidad de amar plena y abiertamente crees que a ese hombre le importan el dolor y el tormento que ha sufrido si algo le da fuerza o lo alimenta es saber que lo sufriste no quisieras liberarte de eso y al hacerlo lo liberarás de una carga que lleva consigo lo sepa o no lo reconozca o no cuando decides perdonar a otro lo amas como debe ser yo no lo amo no hoy no tú pero yo sí Mack y no por aquello en lo que se convirtió sino por el niño destrozado que ha sido afligido por el dolor quiero ayudarte a adoptar la naturaleza que encuentra más poder en el amor y el perdón que en el odio entonces es eso a Mack le molestaba de nuevo la dirección que seguía la conversación ¿debo perdonarlo para dejar que juegue con Kate o con mi primera nieta? Mackenzie papá se puso firme y enérgico ya te dije que el perdón no crea una relación a menos que las personas hablen con la verdad sobre lo que han hecho y cambien su opinión y conducta no es posible una relación de confianza cuando perdonas a alguien ciertamente lo liberas de tu juicio pero sin un cambio verdadero no puede establecerse una relación real entonces el perdón no me obliga a fingir que lo que él hizo no sucedió ¿cómo podrías hacerlo? perdonaste a tu papá anoche ¿alguna vez olvidarás lo que te hizo? no, no lo creo pero ahora puedes amarlo de cara a ello su cambio te permite eso el perdón no te exige de ninguna manera confiar en quien perdones pero si finalmente esa persona confiesa y se arrepiente descubrirás un milagro en tu corazón que te permitirá tender la mano y empezar a construir entre ustedes un puente de reconciliación y a veces y esto te puede parecer incomprensible ahora ese camino podría llevarlos incluso al milagro de la confianza plenamente restaurada Mac se deslizó hasta el suelo y se recostó en la roca en que se había sentado examinó la tierra entre sus pies papá comprendo lo que dices pero parece que si perdono a este tipo él quedará absuelto ¿cómo puedo excusar lo que hizo? ¿es justo para mi pequeña Missy que yo deje de estar enojado con él? Mackenzie el perdón no excusa nada créeme lo último que podría pasarle a este hombre es quedar absuelto y tú no tienes ningún derecho a la justicia en este aspecto yo me ocuparé de eso en cuanto a Missy Missy ya lo perdonó gracias a mi presencia en ella esa es la única manera en que el verdadero perdón es posible Mack sintió que papá se sentaba junto a él en el suelo pero aún así no volteó mientras los brazos de papá lo envolvían empezó a llorar sácalo todo oyó murmurar a papá y por fin pudo hacer precisamente eso cerró los ojos mientras las lágrimas salían a raudales el recuerdo de Missy volvió a inundar su mente visiones de cuadernos para colorear y crayones vestidos destrozados y sanguinolientos lloró hasta sacar toda la oscuridad toda la añoranza y toda la pérdida sin que quedara nada cerrados los ojos meciéndose adelante y atrás rogó ayúdame papá ayúdame qué hago cómo lo perdono díselo Mac volteó como si esperara ver ahí a un hombre que no conocía cómo papá sólo dilo en voz alta hay poder en lo que mis hijos declaran Mac empezó a murmurar primero en tono a medias sincero y vacilante pero después con creciente convicción te perdono te perdono te perdono te perdono papá lo estrechó Mac ven eres una gran alegría para mí papá cómo podría perdonar alguna vez a ese desgraciado que mató a mi pequeña a mí si estuviera aquí hoy no sé qué haría sé que esto no está bien pero quiero lastimarlo como él me lastimó a mí si no puedo obtener justicia entonces quiero venganza papá permitió simplemente que este torrente saliera de Mac y esperó a que pasara la ola Mac debes perdonar a ese hombre para entregármelo y permitirme redimirlo ¿redimirlo? Mac volvió a sentir el fuego de la ira y el dolor no quiero que lo redimas quiero que lo lastimes lo castigues lo hundas en el infierno su voz se apagó papá esperó con paciencia a que esas emociones se apaciguaran estoy obsesionado papá simplemente no puedo olvidar lo que hizo ¿acaso puedo? dime tú ¿puedo? imploró Mac perdonar no es olvidar Mac es soltar la garganta del otro creí que tú olvidabas nuestros pecados Mac soy Dios no olvido nada lo sé todo así que olvidar es para mí decidir limitarme hijo la voz de papá se hizo suave y Mac volteó para verlo directamente a los ojos de color café oscuro gracias a Jesús ya no hay ley que me exija recordar tus pecados desaparecen para ti y para mí y no interfieren en nuestra relación pero este hombre él también es mi hijo Mac quiero redimirlo entonces ¿qué? lo perdono y asunto arreglado y nos hacemos amigos preguntó Mac tú no tienes una relación con ese hombre al menos no todavía el perdón no establece relación en Jesús he perdonado a todos los seres humanos de sus pecados contra mí pero solo algunos eligen la relación aquí en sí no ves que el perdón es un poder increíble un poder que ustedes comparten con otros un poder que Jesús da a todos aquellos en quienes habita para que la reconciliación pueda prosperar cuando Jesús perdonó a quienes lo clavaron en la cruz ellos dejaron de estar en deuda con él y conmigo en mi relación con estos hombres nunca sacaré a relucir lo que hicieron ni los avergonzaré ni los fastidiaré no de verdad no creo poder hacerlo murmuró Mac quiero que lo hagas el perdón va primero para ti el que perdona repuso papá para liberarte de algo que te comerá vivo que destruirá tu alegría y tu capacidad de amar plena y abiertamente crees que a ese hombre le importan el dolor y el tormento que ha sufrido si algo le da fuerza o lo alimenta es saber que lo sufriste no quisieras liberarte de eso y al hacerlo lo liberarás de una carga que lleva consigo lo sepa o no lo reconozca o no cuando decides perdonar a otro lo amas como debe ser yo no lo amo no hoy no tú pero yo sí Mac y no por aquello en lo que se convirtió sino por el niño destrozado que ha sido afligido por el dolor quiero ayudarte a adoptar la naturaleza que encuentra más poder en el amor y el perdón que en el odio entonces es eso a Mac le molestaba de nuevo la dirección que seguía la conversación ¿debo perdonarlo para dejar que juegue con Kate o con mi primera nieta? Mackenzie papá se puso firme y enérgico ya te dije que el perdón no crea una relación a menos que las personas hablen con la verdad sobre lo que han hecho y cambien su opinión y conducta no es posible una relación de confianza cuando perdonas a alguien ciertamente lo liberas de tu juicio pero sin un cambio verdadero no puede establecerse una relación real entonces el perdón no me obliga a fingir que lo que él hizo no sucedió ¿cómo podrías hacerlo? ¿perdonaste a tu papá anoche? ¿alguna vez olvidarás lo que te hizo? no, no lo creo pero ahora puedes amarlo de cara a ello su cambio te permite eso el perdón no te exige de ninguna manera confiar en quien perdones pero si finalmente esa persona confiesa y se arrepiente descubrirás un milagro en tu corazón que te permitirá tender la mano y empezar a construir entre ustedes un puente de reconciliación y a veces y esto te puede parecer incomprensible ahora ese camino podría llevarlos incluso al milagro de la confianza plenamente restaurada Mac se deslizó hasta el suelo y se recostó en la roca en que se había sentado examinó la tierra entre sus pies papá comprendo lo que dices pero parece que si perdono a este tipo él quedará absuelto ¿cómo puedo excusar lo que hizo? ¿es justo para mi pequeña Missy que yo deje de estar enojado con él? Mackenzie el perdón no excusa nada créeme lo último que podría pasarle a este hombre es quedar absuelto y tú no tienes ningún derecho a la justicia en este aspecto yo me ocuparé de eso en cuanto a Missy Missy ya lo perdonó gracias a mi presencia en ella esa es la única manera en que el verdadero perdón es posible Mack sintió que papá se sentaba junto a él en el suelo pero aún así no volteó mientras los brazos de papá lo envolvían empezó a llorar sácalo todo oyó murmurar a papá y por fin pudo hacer precisamente eso cerró los ojos mientras las lágrimas salían a raudales el recuerdo de Missy volvió a inundar su mente visiones de cuadernos para colorear y crayones vestidos destrozados y sanguinolientos lloró hasta sacar toda la oscuridad toda la añoranza y toda la pérdida sin que quedara nada cerrados los ojos meciéndose adelante y atrás rogó ayúdame papá ayúdame ¿qué hago? ¿cómo lo perdono? díselo Mack volteó como si esperara ver ahí a un hombre que no conocía ¿cómo papá? solo dilo en voz alta hay poder en lo que mis hijos declaran Mack empezó a murmurar primero en tono a medias sincero y vacilante pero después con creciente convicción te perdono te perdono te perdono te perdono papá lo estrechó Mack ven eres una gran alegría para mí solo dilo en voz alta hay poder en lo que mis hijos declaran Mack empezó a murmurar primero en tono a medias sincero y vacilante pero después con creciente convicción te perdono te perdono te perdono te perdono te perdono te perdono papá lo estrechó Mack eres una gran alegría para mí cuando Mack terminó de reponerse papá le dio un paño húmedo para que se limpiara la cara luego se puso de pie al principio un poco tambaleante wow dijo Mack tratando de describir el viaje emocional que acababa de hacer se sintió vivo entonces ¿está bien que sigue enojado? papá respondió al instante claro que puede seguir enojado lo que él hizo fue terrible causó increíble dolor a muchas personas eso estuvo mal y el enojo es la reacción correcta a algo tan perverso pero no permitas que el enojo y el dolor y la pérdida que sientes te impidan perdonarlo y quitarle las manos del cuello papá tomó su mochila y se la echó encima hijo quizá tengas que declarar tu perdón un centenar de veces el primer día y el segundo día pero al tercer día será menos y así cada día posterior hasta que un día te des cuenta de que has perdonado por completo y entonces un día orarás por su integridad y me lo entregarás para que mi amor consuma en su vida todo vestigio de corrupción por incomprensible que te parezca en este momento tú bien podrías conocer a este hombre en un contexto diferente algún día Mac gruñó pero por más que lo que papá decía le revolviera el estómago en su corazón sabía que era la verdad se pararon juntos y Mac se volvió hacia la vereda para regresar Mac no hemos terminado aún de veras pensé que ese era el motivo por el que me habías traído aquí así es pero te dije que tenía algo que enseñarte algo que me has pedido hacer estamos aquí para llevar a Missy a casa de pronto todo cobró sentido Mac miró el regalo de Sarayu y comprendió para qué era en algún lugar de este desolado paisaje el asesino había ocultado el cuerpo de Missy y ellos habían ido a recuperarlo gracias fue todo lo que Mac pudo decir a papá mientras una vez más una cascada rodaba por sus mejillas como procedente de un depósito inagotable odio todo esto este llanto y sollozo de idiota todas estas lágrimas se quejó ay hijo nunca menosprecias la maravilla de tus lágrimas pueden ser aguas sanadoras un torrente de dicha tal vez a veces son las mejores palabras que el corazón puede decir Mac retrocedió y miró a papá a la cara tan pura bondad y amor y esperanza y viva alegría no había contemplado nunca pero prometiste que algún día ya no habrá lágrimas lo espero con ansia papá sonrió llevó suavemente el dorso de sus dedos hasta el semblante de Mac y limpió con delicadeza sus mejillas Mac este mundo está lleno de lágrimas pero si lo recuerdas prometí ser yo quien la seque Mac logró esbozar una sonrisa mientras su alma seguía derritiéndose y sanando en el amor de su padre ten dijo papá y le dio una cantimplora toma un buen trago no quiero que te arrugues como ciruela antes de que esto termine Mac no pudo menos que echar a reír lo cual pareció completamente fuera de lugar pero después al pensarlo bien supo que era perfecto aquella era una risa de esperanza y restaurada alegría del proceso de clausura papá echó a andar antes de dejar el camino principal y seguir una vereda hacia el disperso montón de rocas hizo una pausa y golpeó una enorme piedra con su bastón volteó a ver a Mac y le hizo un gesto para que se acercara ahí estaba otra vez el mismo arco rojo Mac reparó entonces en que el sendero que seguían había sido marcado por el hombre que raptó a su hija mientras caminaban papá le explicó que nunca se había encontrado ningún cuerpo porque ese hombre buscaba lugares para esconderlos a veces meses antes de secuestrar a las niñas a la mitad del campo rocoso papá abandonó el camino y entró en un laberinto de piedras y paredes montañosas no sin antes señalar una vez más la ahora ya conocida marca en una cercana superficie rocosa Mac comprendió que a menos que se supiera qué se buscaba las marcas podían pasar fácilmente inadvertidas diez minutos después papá se detuvo ante una hendidura donde se unían dos afloramientos había una pequeña pila de piedras en la base una de las cuales llevaba el símbolo del asesino ayúdame con estas le dijo a Mac mientras empezaba a quitar las piedras todo esto oculta la entrada a una cueva una vez retiradas las piedras de la cubierta picaron y palearon la tierra y grava endurecidas que bloqueaban la entrada los escombros restantes se dieron de pronto y se hizo visible la abertura de una pequeña cueva probablemente alguna vez había sido la guarida de un animal hibernante se esparció entonces el rancio olor de la descomposición y Mac se encogió por la náusea papá metió la mano en uno de los extremos del rollo que Sarayú le había dado a Mac y sacó una pieza de lino del tamaño de una mascada la ató para cubrir la boca y nariz de Mac y de inmediato su dulce olor atajo el hedor de la cueva había espacio suficiente para que se arrastraran luego de sacar una potente lámpara de mano de su mochila papá se introdujo en la cueva seguido por Mac quien llevaba el regalo de Sarayú tardaron apenas unos minutos en hallar su agridulce tesoro sobre el pequeño afloramiento de una roca Mac vio lo que supuso que era el cuerpo de su misi boca arriba abierto por una sábana sucia y deteriorada supo que como un viejo guante sin una mano que lo anime la verdadera misi no estaba ahí papá desenrolló lo que Sarayú había enviado con ellos y la guarida se llenó al instante de maravillosos aromas y fragancias de vida aunque la sábana bajo el cuerpo de misi era frágil aguantó lo suficiente para que Mac la levantara y la pusiera en medio de las flores y especias papá la envolvió entonces tiernamente y la cargó hacia la entrada Mac salió primero y papá le pasó su tesoro se paró mientras papá salía y se echaba la mochila sobre los hombros no se había dicho palabra alguna excepto que Mac susurraba ocasionalmente te perdono te perdono antes de abandonar el lugar papá recogió la piedra con el arco rojo y la puso en la entrada Mac lo notó pero no prestó mucha atención ocupado como estaba en sus propios pensamientos y sosteniendo amorosamente el cuerpo de su hija cerca de su corazón solo dilo en voz alta hay poder en lo que mis hijos declaran Mac empezó a murmurar primero en tono a medias sincero y vacilante pero después con creciente convicción te perdono te perdono te perdono te perdono te perdono te perdono papá lo estrechó Mac eres una gran alegría para mí cuando Mac terminó de reponerse papá le dio un paño húmedo para que se limpiara la cara luego se puso de pie al principio un poco tambaleante wow dijo Mac tratando de describir el viaje emocional que acababa de hacer se sintió vivo entonces ¿está bien que sigue enojado? papá respondió al instante claro que puede seguir enojado lo que él hizo fue terrible causó increíble dolor a muchas personas eso estuvo mal y el enojo es la reacción correcta a algo tan perverso pero no permitas que el enojo y el dolor y la pérdida que sientes te impidan perdonarlo y quitarle las manos del cuello papá tomó su mochila y se la echó encima hijo quizá tengas que declarar tu perdón un centenar de veces el primer día y el segundo día pero al tercer día será menos y así cada día posterior hasta que un día te des cuenta de que has perdonado por completo entonces un día orarás por su integridad y me lo entregarás para que mi amor consuma en su vida todo vestigio de corrupción por incomprensible que te parezca en este momento tú bien podrías conocer a este hombre en un contexto diferente algún día Mac gruñó pero por más que lo que papá decía le revolviera el estómago en su corazón sabía que era la verdad se pararon juntos y Mac se volvió hacia la vereda para regresar Mac no hemos terminado aún de veras pensé que ese era el motivo por el que me habías traído aquí así es pero te dije que tenía algo que enseñarte algo que me has pedido hacer estamos aquí para llevar a Missy a casa de pronto todo cobró sentido Mac miró el regalo de Sarayu y comprendió para qué era en algún lugar de este desolado paisaje el asesino había ocultado el cuerpo de Missy y ellos habían ido a recuperarlo gracias fue todo lo que Mac pudo decir a papá mientras una vez más una cascada rodaba por sus mejillas como procedente de un depósito inagotable odio todo esto este llanto y sollozo de idiota todas estas lágrimas se quejó ay hijo nunca menosprecias la maravilla de tus lágrimas pueden ser aguas sanadoras un torrente de dicha tal vez a veces son las mejores palabras que el corazón puede decir Mac retrocedió y miró a papá a la cara tan pura bondad y amor y esperanza y viva alegría no había contemplado nunca pero prometiste que algún día ya no habrá lágrimas lo espero con ansia papá sonrió llevó suavemente el dorso de sus dedos hasta el semblante de Mac y limpió con delicadeza sus mejillas Mac este mundo está lleno de lágrimas pero si lo recuerdas prometí ser yo quien la seque Mac logró esbozar una sonrisa mientras su alma seguía derritiéndose y sanando en el amor de su padre ten dijo papá y le dio una cantimplora toma un buen trago no quiero que te arrugues como ciruela antes de que esto termine Mac no pudo menos que echar a reír lo cual pareció completamente fuera de lugar pero después al pensarlo bien supo que era perfecto aquella era una risa de esperanza y restaurada alegría del proceso de clausura papá echó a andar antes de dejar el camino principal y seguir una vereda hacia el disperso montón de rocas hizo una pausa y golpeó una enorme piedra con su bastón volteó a ver a Mac y le hizo un gesto para que se acercara ahí estaba otra vez el mismo arco rojo Mac reparó entonces en que el sendero que seguían había sido marcado por el hombre que raptó a su hija mientras caminaban papá le explicó que nunca se había encontrado ningún cuerpo porque ese hombre buscaba lugares para esconderlos a veces meses antes de secuestrar a las niñas a la mitad del campo rocoso papá abandonó el camino y entró en un laberinto de piedras y paredes montañosas no sin antes señalar una vez más la ahora ya conocida marca en una cercana superficie rocosa Mac comprendió que a menos que se supiera qué se buscaba las marcas podían pasar fácilmente inadvertidas 10 minutos después papá se detuvo ante una hendidura donde se unían dos afloramientos había una pequeña pila de piedras en la base una de las cuales llevaba el símbolo del asesino ayúdame con estas le dijo a Mac mientras empezaba a quitar las piedras todo esto oculta la entrada a una cueva una vez retiradas las piedras de la cubierta picaron y palearon la tierra y grava endurecidas que bloqueaban la entrada los escombros restantes se dieron de pronto y se hizo visible la abertura de una pequeña cueva probablemente alguna vez había sido la guarida de un animal hibernante se esparció entonces el rancio olor de la descomposición y Mac se encogió por la náusea papá metió la mano en uno de los extremos del rollo que Sarayú le había dado a Mac y sacó una pieza de lino del tamaño de una mascada la ató para cubrir la boca y nariz de Mac y de inmediato su dulce olor atajó el hedor de la cueva había espacio suficiente para que se arrastraran luego de sacar una potente lámpara de mano de su mochila papá se introdujo en la cueva seguido por Mac quien llevaba el regalo de Sarayú tardaron apenas unos minutos en hallar su agridulce tesoro sobre el pequeño afloramiento de una roca Mac vio lo que supuso que era el cuerpo de su Missy boca arriba abierto por una sábana sucia y deteriorada supo que como un viejo guante sin una mano que lo anime la verdadera Missy no estaba ahí papá desenrolló lo que Sarayú había enviado con ellos y la guarida se llenó al instante de maravillosos aromas y fragancias de vida aunque la sábana bajo el cuerpo de Missy era frágil aguantó lo suficiente para que Mac la levantara y la pusiera en medio de las flores y especias papá la envolvió entonces tiernamente y la cargó hacia la entrada Mac salió primero y papá le pasó su tesoro se paró mientras papá salía y se echaba la mochila sobre los hombros no se había dicho palabra alguna excepto que Mac susurraba ocasionalmente te perdono te perdono antes de abandonar el lugar papá recogió la piedra con el arco rojo y la puso en la entrada Mac lo notó pero no prestó mucha atención ocupado como estaba en sus propios pensamientos y sosteniendo amorosamente el cuerpo de su hija cerca de su corazón Mac salió de la cueva primero y papá le pasó su tesoro se paró mientras papá salía y se echaba la mochila sobre los hombros no se había dicho palabra alguna excepto que Mac susurraba ocasionalmente te perdono te perdono antes de abandonar el lugar papá recogió la piedra con el arco rojo y la puso en la entrada Mac lo notó pero no prestó mucha atención ocupado como estaba en sus propios pensamientos y sosteniendo amorosamente el cuerpo de su hija cerca de su corazón aunque Mac llevó el cuerpo de Missy hasta la cabaña el tiempo pasó rápido cuando llegaron a la cabaña Jesús y Sarayú esperaban en la puerta trasera Jesús liberó gentilmente a Mac de su carga y juntos fueron al taller donde trabajaba Mac no había estado ahí desde su llegada y le sorprendió su sencillez la luz que se colaba por grandes ventanas atrapaba y reflejaba a Serrin aún suspendido en el aire las paredes y mesas de trabajo cubiertas de todo tipo de herramientas estaban organizadas para facilitar sin problemas las actividades del taller ese era a todas luces el santuario de un maestro artesano directamente frente a ellos se alzaba el trabajo de Jesús una obra maestra en la cual reposarían los restos de Missy mientras Mac rodeaba la caja reconoció de inmediato las inscripciones en la tabla tras un atento examen descubrió detalles de la vida de Missy que fueron tallados en la madera halló un grabado de Missy con su gato Judas había otro en el que Mac sentado en una silla le leía a Missy un libro del doctor Sus toda la familia aparecía en escenas trabajadas a los lados y encima Nan y Missy haciendo galletas el viaje al lago con el funicular subiendo la montaña e incluso Missy coloreando en la mesa del campamento junto a una fiel representación del prendedor de Catarina dejado por el asesino había incluso una minuciosa versión de Missy parada y sonriente mirando la cascada sabiendo que su papá estaba al otro lado intercaladas por todas partes estaban las flores y animales favoritos de Missy Mac volteó y abrazó a Jesús mientras se estrechaban Jesús murmuró en su oído Missy ayudó ella escogió lo que quería ahí Mac cerró el puño no pudo aflojarlo durante un largo rato tenemos el lugar perfecto preparado para su cuerpo dijo Sarayu pasando rápidamente el lugar está en nuestro jardín con todo cuidado colocaron amorosamente los restos de Missy en la caja tendiéndola en un lecho de blandas hierbas y musgo que luego llenaron con las flores y especias de la porción de Sarayu cerrando la tapa Jesús y Mac levantaron cada cual un extremo con facilidad y la sacaron siguiendo a Sarayu al jardín hasta el sitio en el huerto que Mac había ayudado a desbrozar ahí entre cerezos y duraznos rodeado por orquídeas y azucenas amarillas un agujero había sido cavado justo donde Mac había extirpado el floreciente arbusto el día anterior papá los estaba esperando una vez que la hornada caja fue delicadamente puesta en el suelo papá le dio a Mac un fuerte abrazo que él correspondió de igual manera Sarayu pasó al frente yo dijo haciendo un gesto ceremonioso y una referencia tendré el honor de entonar la canción de Missy que ella escribió justo para esta ocasión y empezó a cantar con una voz como viento de otoño el sonido de hojas agitadas y bosques que dormitan suavemente los tonos de la noche que se acerca y la promesa de un nuevo amanecer era la obsesiva tonada que Mac les había oído canturrear a ella y a papá y entonces escuchó las palabras de su hija alienta tú en mí con Honduras haz que yo respire y viva y que duerma en la estrechura de tu abrazo y cortesía bésame viento y respira de mí para que unos seamos entre las tumbas bailemos el fin de la muerte que penamos nadie sepa que existimos uno en los brazos del otro solo aquel que ha protegido mi vida con sutil soplo bésame viento y respira de mí para que unos seamos entre las tumbas bailemos el fin de la muerte que penamos cuando Sarayú terminó se hizo un silencio y entonces Dios los tres dijeron simultáneamente amén Mac coreó el amén alzó una de las palas y con ayuda de Jesús empezó a llenar el agujero cubriendo la caja en que descansaba el cuerpo de Missy concluida la tarea Sarayú buscó bajo su atuendo y sacó su frágil frasquito virtió en su mano unas cuantas gotas de su preciosa colección y empezó a dispersar cuidadosamente las lágrimas de Mac en la fértil tierra negra bajo la cual dormía el cuerpo de Missy las gotitas cayeron como diamantes y rubíes y donde descendía brotaban al instante flores que se elevaban y abrían bajo el sol brillante Sarayú hizo entonces una pausa mirando atenta una perla en su mano una lágrima especial que arrojó al centro del solar de inmediato un arbolito oradó la tierra y empezó a crecer en este sitio joven frondoso y sorprendente desarrollándose y madurando hasta romper en flores y botones Sarayú a manera de susurro como de soplo de brisa se volvió entonces y sonrió a Mac que miraba transfigurado es un árbol de vida Mac que crece en el jardín de tu corazón papá se acercó a él y rodeó el hombro de Mac con su brazo Missy es increíble tú lo sabes te ama de verdad la extraño enormemente aún me duele mucho lo sé Mac créeme que lo sé era poco después de mediodía en el trayecto del sol cuando los cuatro abandonaron el jardín y volvieron a la cabaña no había nada preparado en la cocina ni alimentos en la mesa del comedor papá los condujo a todos a la sala donde en la mesita del café se hallaban una copa de vino y una hogaza de pan recién horneado todos se sentaron menos papá que permaneció de pie dirigió sus palabras a Mac Mackenzie quisiéramos que consideraras algo más mientras has estado con nosotros has sanado mucho y aprendido mucho también te quedas corto le dijo Mac riendo entre dientes papá sonrió somos especialmente afectos a ti lo sabes pero he aquí la decisión que debes tomar puedes quedarte con nosotros y seguir creciendo y aprendiendo o puedes volver a tu otro hogar con Ann y tus hijos y amigos de una forma u otra te prometemos que siempre estaremos contigo aunque esta forma sea un poco más explícita y obvia Mac se acomodó en su asiento y pensó ¿y Missy? preguntó bueno si decides quedarte continuó papá la verás esta tarde vendrá pero si decides abandonar este lugar también decidirás dejar atrás a Missy no es no sé qué decirles no es una decisión fácil dijo Mac se hizo el silencio en la habitación durante varios minutos mientras papá concedía espacio a Mac para batallar con sus ideas y deseos finalmente Mac preguntó ¿qué querría Missy? aunque a ella le encantaría estar contigo hoy donde ella vive no hay impaciencia a ella no le importa esperar me encantaría estar con ella Mac sonrió ante la idea pero eso sería muy difícil para Ann y mis demás hijos déjame preguntarte algo lo que hago en casa es importante sirve de algo en realidad no hago mucho más que trabajar y ocuparme de mi familia y mis amigos Sarayu lo interrumpió Mac si algo importa todo importa dado que tú eres importante todo lo que haces es importante cada vez que perdonas el universo cambia cada vez que te esfuerzas y tocas un corazón o una vida el mundo cambia con cada bondad y favor visto o no mis propósitos se cumplen y nada volverá a ser lo mismo está bien regresaré supongo que nadie creerá nunca mi historia pero sé que haré una diferencia por pequeña que sea debo no quiero hacer unas cuantas cosas de todas maneras hizo una pausa los miró y sonrió ya saben todos rieron creo creo de verdad que ustedes nunca me abandonarán ni me dejarán así que no tengo miedo de regresar bueno tal vez un poco esa dijo papá es una muy buena decisión rebosante de alegría miró a Mac y se sentó junto a él entonces Sarayu se paró ante Mac Mackenzie ya que vas a regresar tengo otro regalo para ti qué es preguntó Mac curioso de lo que Sarayu pudiera darle es para tu hija Kate dijo ella para Kate exclamó Mac percatándose de que aún la llevaba como una carga en su corazón dime qué es por favor Kate cree tener la culpa de la muerte de Missy Mac se sorprendió lo que Sarayu había dicho era muy obvio tenía perfecto sentido que Kate se culpara ella fue la que levantó el remo iniciando la secuencia de hechos que culminaron en el rapto de Missy Mac no podía creer que esa idea no hubiera cruzado por su mente las palabras de Sarayu abrieron una nueva vista sobre el conflicto de Kate muchas gracias dijo él lleno de gratitud era indudable que tenía que volver así fuera solo por Kate Sarayu asintió le sonrió y se sentó a medias finalmente Jesús se puso de pie y se acercó a uno de los estantes para tomar la cajita de hojalata de su amigo Mac pensé que podrías querer esto Mac tomó la cajita de manos de Jesús y la sostuvo entre las suyas un momento creo que ya no la voy a necesitar dijo podrías guardarla ahora mis mejores tesoros están guardados en ti de todas formas quiero que estés presente en mi vida lo estoy dijo la clara y genuina voz de confirmación sin ningún ritual sin ceremonia saborearon el tibio pan y compartieron el vino y rieron por los extraños momentos del fin de semana Mac supo que todo había terminado y que llegaba para él la hora de regresar y descubrir cómo contarle todo Anán no tuvo que empacar nada las escasas pertenencias que aparecieron en su cuarto se habían esfumado lo más seguro de vueltas a su auto se quitó su atuendo de excursionista y se puso la ropa con la que había llegado recién lavada y pulcramente doblada mientras terminaba de vestirse descolgó su abrigo de un gancho en la pared y echó un último vistazo a su cuarto antes de salir Dios el servidor rió entre dientes pero entonces sintió algo emerger de nuevo mientras la idea lo obligaba a hacer una pausa más bien Dios mi servidor cuando Mac volvió a la sala los tres habían desaparecido ya una humeante taza de café lo esperaba junto a la chimenea no había tenido la oportunidad de despedirse pero mientras pensaba en ello le pareció que despedirse de Dios era un poco ridículo esto lo hizo sonreír se sentó en el suelo la espalda contra la chimenea y tomó un sorbo de café estaba exquisito y sintió su calor descender por el pecho de pronto se sintió exhausto el cúmulo de emociones había cobrado su cuota como si tuvieran voluntad propia sus ojos se cerraron y Mac se deslizó suave y dulcemente a un reconfortante sueño la siguiente sensación que experimentó fue de dedos congelados entre sus ropas que hacían estremecer su piel despertó de golpe y se puso de pie adoloridos y rígidos los músculos de tanto estar en el suelo luego de mirar a su alrededor pronto descubrió que todo había vuelto a como estaba dos días antes inclusive la mancha de sangre cerca de la chimenea donde se había quedado dormido dio un salto y salió corriendo por la destartalada puerta al ruinoso portal la cabaña lucía otra vez vieja y fea sus puertas y ventanas rotas y oxidadas el invierno cubría el bosque y la vereda que conducía al jeep de Willy el lago era apenas visible entre la vegetación circundante la mayor parte del muelle se había hundido y solo unos cuantos de los postes más grandes y las secciones unidas seguían en pie sí lo estamos comprendiendo bien Mac había vuelto a la realidad estaba de regreso sonrió para sí era más probable que hubiera vuelto a la irrealidad se puso el abrigo y caminó hacia el auto siguiendo sus antiguas pisadas aún visibles en la nieve mientras se acercaba al jeep empezó a caer una nieve ligera el camino de regreso a Joseph transcurrió sin incidentes y llegó allá en medio de la oscuridad de una noche de invierno llenó el tanque de gasolina comió algo tan insípido e intentó llamarle a Nan pero fue en vano ella probablemente iba camino a casa se dijo y la cobertura celular podía ser diferente en el mejor de los casos resolvió pasar por la estación de policía para ver si Tommy estaba ahí pero luego de que una lenta vuelta reveló que no había actividad dentro decidió no entrar cómo podría explicarle a Nan lo que había sucedido y menos aún a Tommy en el siguiente crucero se detuvo ante una luz roja estaba cansado pero en paz y extrañamente revigorizado no pensó tener ningún problema para mantenerse despierto durante el largo trayecto al hogar estaba ansioso de llegar a casa con su familia en especial con Kate perdido en sus pensamientos como estaba simplemente atravesó la intersección cuando se puso la luz verde pero no vio que otro conductor se pasaba la luz roja del semáforo del otro lado en el siguiente crucero Max se detuvo ante una luz roja estaba cansado pero en paz y extrañamente revigorizado no pensó tener ningún problema para mantenerse despierto durante el largo trayecto al hogar estaba ansioso de llegar a casa con su familia en especial con Kate perdido en sus pensamientos sencillamente atravesó la intersección cuando se puso la luz verde no vio que otro conductor se pasaba la luz roja opuesta en una fracción de segundo el jeep rojo de Willy quedó destruido en minutos llegaron los bomberos y la policía y en horas el destrozado e inconsciente cuerpo de Max fue trasladado por helicóptero al hospital de Portland y finalmente como llegada de muy lejos él oyó una voz conocida aullar de deleite me apretó el dedo lo sentí lo juro ni siquiera pudo abrir los ojos pero supo que Josh sostenía su mano trató de apretar otra vez pero la oscuridad lo abrumó y él se desvaneció fue necesario un día entero para que Max recuperara por completo la conciencia apenas podía mover otro músculo de su cuerpo incluso el esfuerzo de levantar un párpado parecía abrumador aunque hacerlo era recompensado por gritos y alaridos y risas una tras otra un desfile de personas se precipitó hasta su único ojo apenas abierto como si miraran un profundo y oscuro agujero que contuviera un tesoro increíble vieran lo que viesen eso parecía complacerlas inmensamente y se retiraban para transmitir la noticia él reconoció algunas caras pero las que no se enteró pronto Max eran de sus médicos y enfermeras dormía mucho pero parecía que cada vez que abría los ojos provocaba no poco entusiasmo solo esperen a que pueda sacar la lengua eso sí que los va a estremecer todo parecía doler ya estaba penosamente consciente cuando una enfermera movía su cuerpo contra su voluntad para terapia física y para evitar que desarrollara llagas ese era aparentemente el tratamiento de rutina para personas que habían estado inconscientes más de un día o dos pero saber eso no volvió más soportable la experiencia al principio Max no tenía idea de dónde estaba o cómo había terminado en ese predicamento apenas se acordaba de quién era él las medicinas no ayudaban aunque él agradecía que la morfina le quitara un poco el dolor en el curso del par de días siguientes su mente se despejó poco a poco y empezó a recuperar su voz un ininterrumpido desfile de familiares y amigos llegaba para desearle una pronta recuperación o quizá para entresacar un poco de información que no fluía Josh y Kate eran asiduos haciendo a veces la tarea mientras Mac dormitaba o respondiendo todas las preguntas que en el primer par de días él hacía una y otra vez en algún momento Mac comprendió al fin aunque se lo habían dicho muchas veces que había estado prácticamente inconsciente casi durante cuatro días largos luego de un terrible accidente en Joseph Nan le dejó en claro que tenía muchas explicaciones que dar aunque por lo pronto estaba más concentrada en su recuperación que en la necesidad de respuestas de él pero eso casi no importaba la memoria de Mac era muy difusa y aunque recordaba piezas y fragmentos no podía unirlo todo para que cobrara sentido recordaba vagamente el viaje a la cabaña pero todo era incompleto más allá de eso en sus sueños las imágenes de papá Jesús Missy jugando junto al lago Sofía en la cueva y la luz y el color de la fiesta en el prado regresaban a él como pedazos de un espejo roto cada uno era acompañado por oleadas de deleite y alegría pero él no sabía si eran reales o alucinaciones evocadas por colisiones entre neuronas dañadas o de algún modo irregulares y los medicamentos que corrían por sus venas en la tercera tarde después de haber recobrado el conocimiento al despertar encontró a Willie quien lo miraba con aspecto algo enojado eres un idiota le dijo Willie con voz áspera a mí también me da gusto verte Willie ¿dónde aprendiste a manejar? lo reprendió Willie ah sí ya recuerdo el chico de granja no acostumbrado a las intersecciones Mac hasta donde sé debías haber podido oler la respiración del otro tipo a un kilómetro de distancia ahí tendido viendo divagar a su amigo Mac trataba de escuchar y comprender cada palabra lo cual no hacía y ahora continuó Willie Nana está más enojada que una avispa y no quiere hablar conmigo me culpa de haberte prestado el jeep y dejarte ir a la cabaña ¿por qué fui a la cabaña? ¿eh? ¿por qué? preguntó Mac haciendo un esfuerzo por ordenar sus ideas todo es muy confuso Willie gruñó de desesperación tienes que decirle que traté de convencerte de no hacerlo ¿lo hiciste? no me hagas esto Mac claro que lo hice traté de decirte Mac sonreía mientras oía despotricar a Willie se recordaba algo era que este hombre lo estimaba y el solo hecho de tenerlo cerca lo hacía sonreír Mac se asustó al darse cuenta de que Willie se había inclinado hasta muy cerca de su cara ¿de veras él estaba ahí? murmuró Willie y echó rápido un vistazo alrededor para cerciorarse de que nadie estuviera oyendo ¿quién? murmuró Mac ¿y por qué estamos hablando en voz baja? ya sabes Dios insistió Willie estaba en la cabaña Mac se divertía Willie no es un secreto Dios está en todas partes así que también estuvo en la cabaña ya lo sé bruto no recuerdas nada ni siquiera la nota la que recibiste de papá y que estaba en tu buzón cuando resbalaste en el hielo y te pegaste fue entonces cuando Mac empezó a atar cabos y la desarticulada historia empezó a cristalizar en su mente todo cobró sentido de súbito mientras su mente empezaba a unir los puntos y llenar los detalles la nota el jeep el arma el viaje a la cabaña y cada faceta de ese glorioso fin de semana imágenes y recuerdos empezaron a fluir de nuevo tan poderosamente que él sintió que podían elevarlo arrebatarlo de su cama y de este mundo y mientras recordaba Mac empezó a llorar ya lo sé bruto estalló Willy no recuerdas nada ni siquiera la nota la que recibiste de papá y que estaba en tu buzón cuando resbalaste en el hielo y te pegaste fue entonces cuando Mac comenzó a atar cabos y la desarticulada historia empezó a cristalizar en su mente todo cobró sentido de súbito mientras su mente empezaba a unir los puntos y llenar los detalles la nota el jeep el arma el viaje a la cabaña y cada faceta de ese glorioso fin de semana imágenes y recuerdos empezaron a fluir de nuevo tan poderosamente que él sintió que podían elevarlo y arrebatarlo de su cama y este mundo y mientras recordaba empezó a llorar hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas perdóname Mac Willy le suplicaba ahora y se disculpaba que fue lo que dije Mac alzó la mano y tocó la cara de su amigo nada Willy nada ahora lo recuerdo todo la nota la cabaña Missy papá todo lo recuerdo todo Willy no se movió sin saber qué pensar o decir temía haberle llevado al límite por la forma en que divagaba sobre la cabaña y papá y Missy y todo eso finalmente preguntó quieres decir que estuvo ahí Dios quiero decir ahora Mac reía y lloraba Willy estuvo ahí oh si estuvo ahí espera que te cuente nunca lo creerás hombre tampoco sé si lo creo yo Mac se detuvo perdido un momento en sus recuerdos ah si dijo por fin me pidió que te dijera algo que a mí Mac vio la preocupación y la duda intercambiar lugares en el rostro de Willy que cosa se inclinó otra vez Mac hizo una pausa buscando las palabras indicadas me dijo dile a Willy que soy especialmente afecto a él Mac se detuvo y vio la cara y quijada y quijada de su amigo apretarse y charcos de lágrimas llenar sus ojos le temblaban los labios y la barbilla y Mac supo que su amigo hacía un gran esfuerzo por controlarse debo irme murmuró Willy ásperamente tendrás que contarme todo después dicho esto simplemente dio la vuelta y salió del cuarto dejando a Mac sumido en preguntas y recuerdos cuando Nan regresó halló a Mac erguido en la cama y sonriendo de oreja a oreja él no sabía por dónde comenzar así que la dejó hablar primero ella le proporcionó algunos detalles que seguían confundiéndolo encantado de poder retener información al fin había estado a punto de perder la vida a causa de un conductor ebrio y lo habían sometido a cirugía de emergencia en razón de varios huesos fracturados y lesiones internas se temió que cayera en un coma prolongado pero despertó y eso alivió toda inquietud mientras ella hablaba Mac pensaba en lo realmente extraño de haberse visto involucrado en un accidente inmediatamente después de haber pasado un fin de semana con Dios el aparentemente casual caos de la vida no era así como lo había dicho papá entonces oyó a Nan decir que el accidente había ocurrido el viernes en la noche no fue el domingo preguntó él el domingo crees que no sé cuál noche fue fue la noche del viernes cuando te trajeron en avión aquí esas palabras lo confundieron y por un momento se preguntó si los acontecimientos de la cabaña habían sido un sueño después de todo quizá habían sido una de esas cosas de desplazamiento de la curvatura del tiempo de Sarayú afirmó para sí cuando Nan terminó de contar su versión de los hechos Mac le relató todo lo que había sucedido primero le pidió perdón confesando cómo y por qué le había mentido esto sorprendió a Nan quien atribuyó la nueva transparencia de Mac al trauma y la morfina la historia entera de ese fin de semana o día como Nan no dejaba de recordarle se desenvolvió en forma lenta y tendida a lo largo de varios episodios a veces los medicamentos vencían a Mac y se deslizaba a un descanso sin sueño en ocasiones a media frase al principio Nan se concentró en ser paciente y atenta haciendo todo lo posible por suspender el juicio aunque sin considerar seriamente que esos desvaríos fueran algo más que remanentes de daño neurológico pero la viveza y profundidad de los recuerdos de Mac la conmovieron y minaron poco a poco su resolución de mantener la objetividad había vida en lo que él le contaba y ella comprendió pronto que cualquier cosa que hubiera pasado había impactado enormemente a su esposo y lo había hecho cambiar el escepticismo de Nan se erosionó al punto de que aceptó buscar la manera en que Mac y ella pasaran un rato juntos con Kate Mac no le dijo por qué y eso la puso nerviosa pero estaba dispuesta a confiar en él en ese asunto Josh fue enviado a hacer un encargo para que los tres se quedaran solos Mac tendió la mano y Kate se la tomó Kate empezó él su voz aún un poco débil y ronca quiero que sepas que te amo con todo mi corazón yo también te amo papá verlo así evidentemente la había ablandado un poco él sonrió pero se puso serio otra vez aún tomando la mano de Kate quiero hablar contigo sobre Missy Kate retrocedió de golpe como si la hubiera picado una avispa y su rostro se ensombreció instintivamente trató de retirar la mano pero Max se la apretó lo que le consumía una considerable proporción de su fuerza ella miró alrededor Nan se acercó y la rodeó con su brazo Kate temblaba ¿por qué? preguntó en un suspiro Kate no fue culpa tuya ella titubeó como si hubiera sido sorprendida en un gran secreto ¿qué no fue culpa mía? de nuevo se necesitó un gran esfuerzo para sacar las palabras pero ella lo oyó claramente no fue culpa tuya que hayamos perdido a Missy Mac tomó la mano de Kate y le dijo quiero hablar contigo sobre Missy Kate retrocedió de golpe y su rostro se ensombreció ella miró alrededor Nan se acercó y la rodeó con su brazo Kate temblaba ¿por qué? Katie no fue culpa tuya ¿qué no fue culpa mía? que hayamos perdido a Missy lágrimas rodaron por las mejillas de Mac mientras forcejeaba con esas palabras ella retrocedió de nueva cuenta cariño nadie te culpa de lo que pasó el silencio de ella duró unos segundos antes de que la presa se desbordara pero si yo no hubiera tenido ese descuido en la canoa tú no habrías tenido que eso es lo que trato de decirte cariño no fue culpa tuya Kate sollozó mientras las palabras de su padre penetraban su destrozado corazón pero siempre he pensado que fue culpa mía papá y pensé que mamá y tú me culpaban ni yo no quise ninguno de nosotros quiso que eso pasara Kate simplemente pasó y aprenderemos a superarlo pero aprenderemos juntos ¿está bien? Kate no supo qué responder abrumada y sollozante soltó la mano de su padre y salió corriendo Nan con lágrimas rodando por sus mejillas dirigió a Mac una desvalida pero alentadora mirada y salió en persecución de su hija la siguiente vez que Mac despertó Kate dormía junto a él en la cama acurrucada y segura evidentemente Nan le había ayudado a remediar parte de su dolor cuando Nan vio que él había abierto los ojos se acercó en silencio para no despertar a su hija y lo besó te creo murmuró y él asintió y sonrió sorprendido de lo importante que era oír eso quizá los medicamentos lo habían vuelto muy sensible pensó Mac mejoró rápido en las semanas posteriores apenas un mes después de haber sido dado de alta en el hospital Nan y él llamaron al recién nombrado subjefe de policía de Joseph Tommy Dalton para hablarle de la posibilidad de volver a recorrer el área más allá de la cabaña como ésta y sus alrededores habían vuelto a su original desolación Mac había empezado a preguntarse si acaso el cuerpo de Missy aún estaría en la cueva podía ser complicado explicar a los agentes de la ley cómo supo dónde estaba oculto el cuerpo de su hija pero Mac estaba seguro de que un amigo le concedería el beneficio de la duda y en efecto Tommy se mostró amable aún después de oír la historia del fin de semana de Mac que atribuyó a los sueños y pesadillas de un padre a un afligido estuvo de acuerdo en regresar a la cabaña quería ver a Mac de todas maneras se habían recuperado artículos personales del desastre del jeep de Willie y devolverlos era una buena excusa para pasar un rato juntos así que una clara y fresca mañana de sábado de principios de noviembre Willie llevó a Mac y Nana Joseph en su nueva camioneta usada donde se encontraron con Tommy y los cuatro se dirigieron a la reserva a Tommy le sorprendió ver que Mac pasaba más allá de la cabaña hasta un árbol cerca del nacimiento de una vereda justo como se lo había explicado de camino allá Mac encontró y señaló y señaló un arco rojo en la base de un árbol todavía con una leve cojera los guió en una excursión de dos horas al bosque Nan no decía palabra pero su rostro revelaba claramente la intensidad de las emociones con que batallaba a cada paso a lo largo del camino siguieron hallando el mismo arco rojo grabado en los árboles y superficies rocosas para cuando llegaron a una amplia extensión de rocas Tommy empezaba a convencerse quizá no de la veracidad de la descabellada historia de Mac sino de que seguían una senda cuidadosamente marcada dejada tal vez por el asesino de Missy sin vacilar Mac entró directamente al laberinto de rocas y paredes montañosas probablemente jamás habrían encontrado el lugar exacto si no hubiera sido por papá dispuesta en la punta de una pila de rocas frente a la cueva estaba la piedra con la marca roja hacia afuera al comprender lo que papá había hecho Mac estuvo a punto de echar a reír pero lo encontraron y cuando Tommy se convenció por completo de lo que hacían los detuvo Mac entendió por qué era importante hacerlo y un poco a regañadientes estuvo de acuerdo en que la cueva debía volver a sellarse para protegerla regresarían a Joseph donde Tommy notificaría el caso a especialistas forenses y a las agencias de la ley correspondientes en el viaje de vuelta Tommy escuchó otra vez la historia de Mac en esta ocasión con una nueva actitud de apertura aprovechó también la oportunidad de asesorar a su amigo sobre la mejor manera de manejar los interrogatorios a los que pronto se le sometería aunque la versión de Mac era impecable había preguntas serias por resolver al día siguiente expertos descendieron al sitio como buitres recuperando los restos de Missy y cargando con todo lo que pudieron encontrar bastaron unas semanas para reunir evidencias suficientes y rastrear y a arrestar al Matachiquitas a partir de los indicios que el hombre había dejado para encontrar la cueva de Missy las autoridades pudieron localizar y recuperar los cuerpos de las otras niñas asesinadas bueno ahí lo tienes al menos como a mí me lo contaron estoy seguro de que habrá quienes se pregunten si todo sucedió de verdad tal como Mac lo recuerda o si el accidente y la morfina sencillamente lo volvieron un poco loco en cuanto a Mac él continúa viviendo su normal vida productiva y sigue insistiendo en que cada palabra de esta historia es verdad la gran tristeza se ha marchado y él experimenta casi cada día una profunda sensación de dicha así que la pregunta que enfrento al escribir estas líneas es cómo terminar un relato como este quizá lo mejor sea platicarte un poco cómo me ha afectado como dije en el prólogo la historia de Mac me cambió no creo que haya un solo aspecto de mi vida y en especial de mis relaciones que no haya sido profundamente tocado y alterado en formas que de veras importan creo que esta historia es verídica quisiera que lo fuera por completo y quizás si no lo es en parte lo es de todas maneras si entiendes lo que quiero decir supongo que será yo y tú tendrán que deducirlo y Mac bueno él es un ser humano que sigue pasando por un proceso de cambio como el resto de nosotros solo que él le da la bienvenida mientras que yo tiendo a resistirme he notado que Mac ama más que la mayoría es rápido para perdonar y aún más rápido para pedir perdón las transformaciones en él han tenido importantes consecuencias en su comunidad de relaciones no todas ellas fáciles pero debo decirte que nunca he estado con un adulto que viva la vida con tanta sencillez y alegría de alguna manera él se ha vuelto un niño de nuevo o mejor aún se ha vuelto el niño que no se le permitió ser fijo en la simple confianza y maravilla acepta incluso las áreas más oscuras de la vida como parte de un increíble rico y profundo tapiz magistralmente creado por invisibles manos de amor mientras escribo esto Mac testifica en el juicio del mata chiquitas espera poder visitar al acusado aunque todavía no recibe autorización pero está resuelto a verlo incluso si eso ocurre mucho después de dictada la sentencia si alguna vez tienes la oportunidad de reunirte con Mac pronto te enterarás de que él espera una nueva revolución de amor y bondad una revolución que gira en torno a Jesús y lo que hizo por todos nosotros y lo que sigue haciendo en quien anhela la reconciliación y la vuelta a casa esta no es una revolución que derribará algo o si lo hace lo hará en formas que no podemos prever en cambio tendrá que ver con las tranquilas facultades diarias de morir y servir y amar y reír o la simple ternura e inadvertida bondad porque si algo importa entonces todo importa una última observación estoy convencido de que Mac y Nan aún van allá a veces a la cabaña ya sabes únicamente para estar solos no me sorprendería que él se dirigiera al viejo muelle se quitara los zapatos y los calcetines y pusiera los pies sobre el agua solo para ver si bueno ya sabes firma Willy Es como